AUVIVLIO AUVIVLIO presenta El libro de los espíritus volumen 1 Escrito por Alan Kardec Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de AUVIVLIO INTRODUCCIÓN Estudio de la doctrina espiritista Se necesitan palabras nuevas para cosas nuevas, tal como lo exige la claridad en el lenguaje, y así poder evitar la confusión, que es inseparable de los múltiples significados de los términos. Las palabras espiritual, espiritista y espiritismo tienen un significado bien definido, por lo que darles un nuevo sentido para aplicarlas a la doctrina de los espíritus sería multiplicar la malinterpretación de las mismas. En efecto, el espiritismo es lo contrario del materialismo. Quien cree que tiene en sí mismo algo distinto de la materia es un espiritista, pero no depende de ello el que cree en la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible. En lugar de las palabras espiritual y espiritismo, usadas para designar la creencia del espírita y espiritismo, cuya forma recuerda su origen y significado radical y por lo mismo tiene la ventaja de ser perfectamente intangibles, reservando a su vez, para la palabra espiritismo, su significado propio. Diremos que la doctrina del espiritismo tiene como principios las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible, siendo los seguidores del espiritismo los que se llaman espiritistas. Como especialidad, el libro de los espíritus contiene la doctrina espiritista, y como generalidad que está vinculado a la doctrina espiritista, presenta una de las fases, llevando en la cabecera su título las palabras filosofía espiritualista. Hay otra palabra sobre la que es igualmente importante ponerse de acuerdo, pues es una de las piedras angulares de toda la doctrina moral, y porque es objeto de muchas controversias a falta de un significado bien definido. Esta es la palabra alma. La divergencia de opiniones sobre la naturaleza del alma proviene de la aplicación particular que cada uno hace de esta palabra. Un lenguaje perfecto, en el que cada idea estuviera representada por su propio término, se evitarían muchas discusiones, pues con una palabra para cada cosa, todo el mundo estaría de acuerdo. Según algunos, el alma es el principio de la vida material orgánica. No tiene existencia propia y cesa con la vida. Esto es puro materialismo, pues en ese mismo sentido, y a modo de comparación, si un instrumento está agrietado y no emite sonido, no tiene alma. Según esta opinión, el alma vendría a ser un efecto y no una causa. Otros piensan que el alma es el principio de la inteligencia, un agente universal del que cada ser absorbe una porción. Ya que, según ellos, habría para todo el universo una sola alma que distribuye chispas entre los diversos seres inteligentes durante su vida. Y después de la muerte, cada chispa volvería a la fuente común donde se funden el conjunto, como los arroyos y los ríos vuelven al mar del que proceden. Esta opinión difiere de la anterior en relación con que hay algo más que materia en nosotros, y ese algo queda después de la muerte. Pero es casi como si no quedara nada, pues al no tener individualidad, ya no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Según esta opinión, el alma universal sería Dios, y cada ser una porción de la divinidad. Lo que lleva a este argumento hacia una variedad del panteísmo. Finalmente, según otros, el alma es un ser moral distinto independiente de la materia, que conserva su individualidad después de la muerte. Este es, sin duda, la naturaleza que guarda el sentido más general, porque, bajo uno u otro nombre, se plantea la idea de este ser como quien sobrevive al cuerpo y se encuentra como una creencia instintiva, siendo independiente de cualquier enseñanza entre todos los pueblos, sin importar su grado de civilización. Esta doctrina, según la cual el alma es la causa y no el efecto, es la que mantienen los espiritistas. Sin discutir los méritos de estas opiniones, y considerando sólo el aspecto lingüístico del asunto, diremos que estas tres aplicaciones de la palabra alma constituyen tres ideas distintas, en la que cada una de las cuales requiere un término diferente. Esta palabra tiene así un triple significado, donde cada uno tiene razón desde su punto de vista y en la definición que da de ella. Pero el fallo está en el lenguaje al tener una sola palabra para tres ideas. Así que, para evitar cualquier ambigüedad, sería necesario restringir el significado de la palabra alma a una de estas tres ideas. La elección es indiferente. Sólo se trata de ponerse de acuerdo. Es una cuestión de convención. Ahora nos parece más lógico tomarlo en su sentido más vulgar. Es por eso que llamamos cuerpo al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y sobrevive. Si este ser no existiera, y si sólo fuera un producto de la imaginación, seguiríamos necesitando un término para designarlo. A falta de una palabra especial para cada uno de los otros dos puntos, los llamamos Principio vital Este es el principio de la vida material y orgánica, sea cual sea su origen, y es común a todos los seres vivos, desde las plantas hasta el hombre. Puesto que la vida puede existir al margen de la facultad de pensar, el principio vital es algo separado e independiente. La palabra vitalidad no transmitiría la misma idea, por lo que para algunos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se produce cuando la materia se encuentra en determinadas circunstancias. Pero según otros, y esta es la idea más común, el principio vital reside en un fluido especial del que cada ser absorbe y asimila una parte durante la vida, así como cuando vemos que los cuerpos inertes absorben la luz. Este sería entonces el fluido vital, lo que según algunas opiniones, no sería otro que el fluido eléctrico animalizado, llamado también como fluido magnético, fluido nervioso, etcétera. Pero, sea como fuere, hay un hecho que no puede discutirse, y es que los seres orgánicos tienen en su interior una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, y mientras esta fuerza exista, la vida material será común a todos los seres orgánicos, independiente de la inteligencia y del pensamiento. Además que la inteligencia y el pensamiento son facultades propias de ciertas especies orgánicas, que por último, de entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento, hay una dotada de un sentido moral, especial, que le confiere una superioridad incuestionable sobre las demás. Esta es la especie humana. Es concebible que, con un significado múltiple, el alma no excluya ni el materialismo ni el panteísmo, ya que el propio espiritista puede muy bien entender el alma según cualquiera de las dos primeras definiciones, sin caer en perjuicio contra el ser inmaterial distinto al que entonces dará algún nombre. Así pues, esta palabra no es la representante de una opinión, sino que es un prototipo que cada uno acomoda a su gusto, lo que la hace fuente de tantas disputas interminables. También se evitaría la confusión, al utilizar la palabra alma en los tres casos, añadiendo a ella un calificativo que especificara el punto de vista desde el que se considera o la aplicación que se hace de ella. Sería entonces una palabra genérica que representaría al mismo tiempo el principio de la vida material, de la inteligencia y del sentido moral, distinguiéndose entonces por un atributo asignado, así como los gases, que se distinguen añadiendo las palabras hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Podríamos decir entonces, y esto sería quizá lo mejor, el alma es vital para el principio de la vida material, tal como el alma intelectual para el principio de la inteligencia, y el alma espiritual para el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Como lo vemos, todo esto no es más que una cuestión de palabras, pero a la vez es un asunto muy importante sobre el que hay que ponerse de acuerdo. Según esto, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, plantas, animales y hombres. El alma intelectual sería propiedad de los animales y de los hombres, y el alma espiritual pertenecería únicamente al hombre. Hemos creído necesario insistir tanto más en estas explicaciones dado que la doctrina espiritista se basa naturalmente en la existencia de nosotros como un ser independiente de la materia y superviviente del cuerpo. Y puesto que la palabra alma aparece con frecuencia en el curso de este trabajo, era importante tener claro el significado que le damos para evitar cualquier malentendido. Pasemos ahora al objetivo principal de esta instrucción preliminar. La doctrina espiritista, como todas las cosas nuevas, tienen sus seguidores y sus opositores. Así que primero intentaremos responder algunas de las objeciones de estos últimos, examinando el valor de las razones en las que se apoyan, pero sin tener la pretensión de convencer a todo el mundo. Puesto que hay personas que creen que la luz sea hecho solo para ellos, como doctrina, nos dirigimos a personas de buena fe, sin ideas preconcebidas o fijas que están sinceramente deseosas de aprender. Para ello les mostraremos cómo la mayoría de las objeciones a la doctrina surgen de una observación incompleta de los hechos. Además de un juicio hecho con demasiada ligereza y precipitación. Por lo cual, recordemos primero y en pocas palabras la serie progresiva de fenómenos que dieron lugar a esta doctrina. El primer hecho observado fue el de varios objetos puestos en movimiento. Estos, vulgarmente, fueron categorizados bajo el nombre de mesas giratorias o table dance. Este fenómeno, que parece haber sido observado primero en América, o mejor dicho, que se renovó en ese país, pues la historia demuestra que se remonta a la más alta antigüedad, se produjo acompañado de extrañas circunstancias, como ruidos inusuales o golpes sin causa ostensible conocida. Desde allí, se extendió rápidamente a Europa y a otras partes del mundo. Al principio, si bien despertó mucha incredulidad, la multiplicidad de experiencias pronto hizo imposible dudar de su realidad. Si este fenómeno se hubiera limitado al movimiento de los objetos materiales, podría explicarse por una causa puramente física, puesto que estamos lejos de conocer todos los agentes ocultos de la naturaleza, ni todas las propiedades de los que conocemos. La electricidad, además, multiplica cada día hasta el infinito los recursos que proporciona al hombre, y parece que va a arrojar una nueva luz sobre la ciencia. Por lo tanto, no era imposible que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias o algún otro agente desconocido, fuera la causa de este movimiento. Y ya que la combinación de varias personas aumentaban el poder de acción, la mayoría parecía apoyar esta teoría, pues podría considerarse como una batería múltiple cuya potencia está en proporción al número de sus elementos. El movimiento circular no era nada extraordinario. Está en la naturaleza, pues todos los astros se mueven en círculo. Así que podríamos tener en un pequeño objeto un reflejo del movimiento general del universo. O para decirlo mejor, una causa hasta entonces desconocida podría producir accidentalmente para objetos pequeños y en circunstancias dadas una corriente análoga a la que impulsa los mundos. Pero el movimiento no siempre era circular. a menudo era espamódico, desordenado. El objeto se agitaba violentamente, se volcaba, se llevaba a algunas direcciones y, en contra de todas las leyes de la estática, se levantaba del suelo y se mantenía en el espacio. No había nada en estos hechos que no pudiese ser explicado por el poder de un agente físico invisible. ¿Acaso no vemos que la electricidad puede derribar edificios, arrancar árboles, arrojar los cuerpos más pesados, atraerlos y repelerles? Pero, ¿qué pasa con los ruidos inusuales y los golpes? Suponiendo que no sean uno de los efectos ordinarios de la expansión de la madera o de cualquier otra causa accidental, podrían aún muy bien ser producidos por la acumulación del fluido oculto. ¿Acaso no produce la electricidad, los ruidos más violentos? He aquí, como vemos, todo puede entrar en el ámbito de los hechos puramente físicos y fisiológicos, sin salirse de este círculo de ideas. Había allí material para estudios serios y dignos de la atención de los estudios. ¿Por qué no fue así? Es doloroso decirlo, pero se debe a causas que demuestran, entre mil hechos similares, la ligereza de la mente humana. En primer lugar, la vulgaridad del objeto principal que sirvió de base a los primeros experimentos no es quizá ajena. ¿Qué influencia ha tenido a menudo una palabra en las cosas más serias? Así que, sin tener en cuenta que el movimiento podría impartirse a cualquier objeto, la idea de las mesas prevaleció, probablemente porque era el objeto más conveniente, pues uno se sienta más naturalmente alrededor de una mesa que alrededor de otro mueble. Ahora bien, los hombres superiores son a veces tan infantiles que no resulta imposible pensar que algunas mentes de élite creyeran que estaba por debajo de ellos ocuparse de lo que se llamaba el baile de la mesa. Incluso es probable que, si el fenómeno observado por Galvani hubiera sido observado por hombres vulgares y hubiera quedado caracterizado con un nombre burlesco, seguiría relegado al lado de la varilla divinatoria. ¿Qué científico de hecho no habría pensado que es una derogación tratar la danza de las ranas? Algunos, sin embargo, lo suficientemente modestos como para convenir que la naturaleza podría tal vez no haber dicho su última palabra por ellos, quisieron ver por el bien de su conciencia, pero sucedió que el fenómeno no siempre cumplió con sus expectativas y el hecho de que no ocurriera constantemente a su voluntad de acuerdo con su modo de experimentación los hizo concluir al respecto de forma negativa, mas a pesar de su parada, las mesas desde que hay mesas continúan girando y podemos decir con Galileo que se mueven y también diremos que los hechos se han multiplicado tanto que ahora recién tienen derecho a ser citados. Para poder tratar de encontrar una explicación racional, ¿podemos inferir algo en contra de la realidad del fenómeno por el hecho de que no se produzca siempre de forma idéntica según la voluntad y las exigencias del observador? ¿Los fenómenos de la electricidad y la química no están sujetos a ciertas condiciones y deben ser negados porque se producen fuera de esas condiciones? ¿Es de extrañar, pues, que el fenómeno del movimiento de los objetos por el fluido humano tenga también sus condiciones de ser y deje de producirse cuando el observador, situándose en su propio punto de vista, pretende hacerlo funcionar según su capricho o someterlo a las leyes de los fenómenos conocidos, sin considerar que para los hechos nuevos puede y debe haber leyes nuevas? Ahora bien, para conocer estas leyes es necesario estudiar las circunstancias en las que se producen los hechos. Por eso, este estudio solo puede ser fruto de una observación sostenida, atenta y a menudo muy prolongada. A menudo, algunos objetan que hay un engaño evidente. Primero les preguntaremos, ¿están realmente seguros de que hay engaño? ¿De que no se han confundido con tales efectos a los que no podían darse cuenta? Como el campesino que confundió a un erudito profesor de física que realizaba experimentos con un hábil estafador. Incluso suponiendo que esto pudiera haber ocurrido en ocasiones, ¿sería esto una razón para negar el hecho? ¿Hay que negar la física porque hay presdigitadores que se llaman físicos? Además, ¿de que hay que tener en cuenta el carácter de las personas y el interés que pueden tener para engañar? Uno puede divertirse por un momento, pero una broma indefinidamente prolongada sería tan fastidiosa para el mistificador como para el mistificado. Fuera de que habría algo en una mistificación que se extiende de un extremo al otro del mundo, y entre las personas más serias, honorables e ilustradas, que es al menos tan extraordinario como el propio fenómeno. Si los fenómenos de los que nos ocupamos se hubieran limitado al movimiento de los objetos, habrían quedado, como hemos dicho, en el dominio de las ciencias físicas. Esto no fue así, pues se dieron de tal forma que nos pusieron sobre la pista de hechos de un orden extraño. El hecho está en que se creyó descubrir, no sabemos por qué iniciativa, que el impulso dado a los objetos no era sólo el producto de una fuerza mecánica ciega, sino que había en este movimiento la intervención de una causa inteligente. Ya una vez abierto este camino como un campo de observación totalmente nuevo, el velo comenzó a ser levantado sobre muchos misterios. ¿Existe en efecto un poder inteligente? ¿Y si este poder existe, qué es? ¿Cuál es su naturaleza y origen? ¿Podría él mismo estar por encima de la humanidad? Entonces se dieron las primeras manifestaciones inteligentes. Estas tuvieron lugar mediante mesas que se ponían de pie y daban, con un pie, un número determinado de golpes donde respondían sí o no. según la convención ante una pregunta formulada. Esto seguía sin ser convincente para los escépticos, ya que afirmaban que el fenómeno era posible atribuirlo a un efecto del azar. Posteriormente, se obtuvieron respuestas más desarrolladas utilizando las letras del alfabeto. Primero, el objeto en movimiento daba un número de golpes correspondiente al número de cada letra y luego se formulaban palabras y frases en respuestas a las preguntas formuladas. La exactitud de las respuestas y su correlación con la pregunta despertaron mucho asombro. El misterioso ser que respondía por este medio, al ser interrogado sobre su naturaleza, declaró que era un espíritu o genio. Se dio un nombre y dio varia información sobre sí mismo. Esta es una circunstancia muy importante a tener en cuenta, pues nadie había imaginado a los espíritus como un medio para explicar los fenómenos, sino que eran los propios fenómenos los que revelaban la palabra, por lo que en las ciencias exactas a menudo se formulan hipótesis para tener una base de razonamiento. Pero este no era el caso. Este medio de correspondencia era largo e incómodo. El espíritu y esta otra circunstancia digna de mención indicaba a otro, y fue uno de estos seres invisibles quien dio el consejo de encajar un lápiz en una cesta u otro objeto. Este cesto colocado sobre una hoja de papel es puesto en movimiento por el mismo poder oculto que mueve las mesas. Pero en lugar de un simple movimiento regular, el lápiz dibuja caracteres por sí mismo, formando palabras, frases y discursos enteros de varias páginas, que trataban de las más altas cuestiones de filosofía, moral, metafísica, psicología, etc. Y esto con tanta rapidez como si se escribiera con la mano. Este consejo se dio simultáneamente en América, Francia y otros países. He aquí las palabras con que fue dada en París el 10 de junio de 1853 a uno de los más fervientes adeptos de la doctrina, que ya se ocupaba de la evocación de los espíritus desde hacia varios años y ya en 1849 dijo, vaya y tome en la habitación de al lado el pequeño cesto, fije en él un lápiz, colóquelo sobre un papel, ponga los dedos en el borde. Tras ello, unos instantes después, el cesto se puso en movimiento. El lápiz escribió de forma muy legible esta frase. Lo que te digo aquí, te prohíbo expresamente que se lo digas a nadie. La primera vez que escriba, lo haré mejor. Siendo el objeto al que se adaptaba el lápiz solo un instrumento, su naturaleza y forma son completamente indiferentes. Por lo que buscando la disposición más conveniente, mucha gente ha hecho uso de una pequeña tabla. La canasta o plancheta solo puede ponerse en movimiento bajo la influencia de ciertas personas que están dotadas a este respecto de un poder especial y que se designan bajo el nombre de mediums, es decir, de mediums o intermediarios entre los espíritus y los hombres. Las condiciones que dan este poder especial se deben a causa de que son tanto físicas como morales y a la vez son todavía imperfectamente conocidas, puesto que se encuentran mediums de todas las edades, todos los sexos y de todos los grados de desarrollo intelectual. Esta facultad además se desarrolla con el ejercicio. Más tarde se reconoció que el cesto y la pizarra no eran en realidad más que un apéndice de la mano. Y así fue como el medium por un impulso involuntario tomó directamente el lápiz y comenzó a escribir. Por este medio las comunicaciones se hicieron más rápidas, más fáciles y más completas. En la actualidad es también el más extendido, sobre todo porque el número de personas dotadas de esta aptitud es muy considerable y se multiplica cada día. Finalmente, la experiencia dio a conocer otras variedades de la facultad mediadora y se supo que las comunicaciones podían tener lugar también por el habla, el oído, la vista, el tacto, etc. e incluso por la escritura directa de los espíritus, es decir, sin la ayuda de la mano del medium o del lápiz. Una vez obtenido el hecho, quedaba por averiguar un punto esencial a saber. El papel del medium en las respuestas y el papel que se puede desempeñar en ellas mecánica y moralmente. Estas dos circunstancias capitales, que no pueden escapar al observador atento, pueden resolver un par de cuestiones. La primera es la forma en que la cesta se mueve bajo su influencia, con la mera imposición de los dedos en el borde, ya que el examen muestra la imposibilidad de escribir en cualquier dirección. Este hecho se hace especialmente evidente cuando dos o tres personas se colocan al mismo tiempo en la misma cesta, donde necesitarían una concordancia de movimiento y pensamiento verdaderamente fenomenal para poder ponerse de acuerdo en la respuesta que hay que dar a la pregunta formulada. Otro hecho, no menos singular, se añade a la dificultad, pues a saber, se da un cambio radical de la escritura según el espíritu que se manifiesta, y cada vez que el mismo espíritu vuelve, su escritura se reproduce, por lo que sería necesario que el médium se hubiera aplicado a cambiar su propia escritura de veinte maneras diferentes, y sobre todo fuera capaz de recordar la escritura que pertenece a tal o cual espíritu. La segunda circunstancia se deriva de la propia naturaleza de las respuestas, las cuales en su mayoría, y sobre todo en el caso de las cuestiones abstractas o científicas, están notoriamente fuera del conocimiento y a veces del alcance intelectual del médium. Este, además, la mayor parte del tiempo ni siquiera es consciente de lo que se escribe bajo su influencia, pues no oye o entiende la pregunta formulada, ya que puede estar en un idioma que le es ajeno, o incluso mentalmente, y la respuesta puede darse en ese idioma. Por último, suele ocurrir que la cesta escribe espontáneamente, sin tener ninguna pregunta previa sobre algún tema totalmente inesperado. Estas respuestas, en algunos casos, tienen tal impronta de sabiduría, profundidad y oportunidad que revelan pensamientos tan elevados y sublimes que sólo pueden emanar de una inteligencia superior, imbuida de la más pura moralidad, otras veces son tan ligeras, tan frívolas, tan triviales incluso, que la razón se niega a creer que pueden proceder de la misma fuente. Esta diversidad de lenguaje sólo puede explicarse por la diversidad de las inteligencias que se manifiestan. ¿Es acaso que estas inteligencias están fuera de la humanidad? Este es el punto que hay que aclarar, y cuya explicación completa se encontrará a lo largo de esta obra. De boca de los propios espíritus. He aquí, pues, efectos patentes que se producen fuera del círculo habitual de nuestras observaciones, que no tienen lugar con misterio, sino a plena luz del día, que todo el mundo puede ver y observar, que no son privilegio de un solo individuo, sino que miles de personas repiten cada día a voluntad. Estos efectos tienen necesariamente una causa, y en cuanto revelan la acción de una inteligencia y una voluntad, salen del ámbito puramente físico. Se han propuesto varias teorías sobre este tema. Por ello, las examinaremos y veremos si pueden explicar todos los hechos que se producen. Mientras tanto, admitamos prematuramente la existencia de seres distintos de la humanidad, ya que de ello es la explicación que se revela. Los seres que se comunican de este modo se llaman a sí mismos, como hemos dicho, espíritus o genios, y algunos de ellos han pertenecido a hombres que han vivido en la Tierra, constituyendo ahora el mundo espiritual, al igual que nosotros constituimos el mundo corpóreo durante nuestra vida. Resumimos aquí en pocas palabras los puntos más destacados de la doctrina que nos han transmitido, para responder más fácilmente a ciertas objeciones. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Él creó el universo que incluye todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corpóreo, y los inmateriales el mundo invisible o espiritista, es decir, el mundo de los espíritus. El mundo espiritualista es el mundo normal, primitivo, eterno, preexistente y superviviente ante todo. El mundo corpóreo es sólo secundario. Podría dejar de existir o no haber existido nunca, sin alterar la esencia del mundo espiritualista. Los espíritus se revisten temporalmente de una envoltura material perecedera, cuya destrucción por la muerte les devuelve la libertad. Entre las diferentes especies de seres corpóreos, Dios ha elegido la especie humana para la encarnación de los espíritus que han alcanzado un cierto grado de desarrollo. Y esto es lo que da la superioridad moral e intelectual sobre las demás. El alma es un espíritu encarnado, del que el cuerpo es sólo la envoltura. Hay tres cosas que componen al hombre. Primero, el cuerpo o ser material es análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial es el espíritu encarnado en el cuerpo. Tercero, el vínculo que une al alma y al cuerpo es el principio intermediario entre la materia y el espíritu. El hombre tiene, pues, dos naturalezas. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales, donde tiene instintos, y por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. El vínculo perispíritu que une al cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera. El espíritu conserva la segunda, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en el estado normal, pero que puede hacer accidentalmente visible y hasta tangible como ocurre en el fenómeno de las apariciones. El espíritu no es, pues, un ser abstracto indefinido, que el pensamiento sólo puede concebir, sino que es un ser real y circunscrito lo que, en ciertos casos, es apreciable por los sentidos de la vista, el oído y el tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales ni en poder, inteligencia, conocimiento o moralidad. Los del primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los otros por su perfección, conocimiento, cercanía a Dios, pureza de sus sentimientos y su amor por el bien. Estos son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases de espíritus se alejan cada vez más de esta perfección. Los de los rangos inferiores se inclinan a la mayoría de nuestras pasiones. Odio, envidia, celos, orgullo, etc. Entre el número, hay algunos que no son ni muy buenos ni muy malos y que son más revoltosos y molestos que malvados. La malicia y la inconsistencia parecen ser suyas. Estos son los espíritus de la luz o de las locuras. Los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de jerarquía espiritista. Esta mejora tiene lugar a través de la encarnación, que se impone a unos como expiación y a otros como misión. La vida material es una prueba a la que deben someterse repetidamente hasta alcanzar la perfección absoluta, siendo una especie de cámara de la que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus que había salido y así reanuda una nueva existencia material, después de un lapso más o menos largo. durante el cual se encuentra en estado de espíritu errante. Como el espíritu tiene que pasar por varias encarnaciones, se deduce que todos hemos tenido varias existencias y que aún tendremos otras, más o menos perfeccionadas, ya sea en esta tierra o en otros mundos. La encarnación de los espíritus solo tiene lugar en la especie humana. Sería un error creer que el alma o el espíritu pueden encarnarse en el cuerpo de un animal. Las diversas existencias corpóreas del espíritu son siempre progresivas y nunca retrógradas. Pero la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hagamos para alcanzar la perfección. Las cualidades del alma son las del espíritu que se encarna en nosotros. Así que un hombre bueno es la encarnación del espíritu bueno y un hombre perverso la de un espíritu impuro. El alma tiene su individualidad antes de su encarnación y la conserva después de su separación del cuerpo. Al volver a entrar en el mundo de los espíritus, el alma encuentra allí a todos los que ha conocido en la tierra y todas sus existencias anteriores son recordadas en su memoria con el recuerdo de todo el bien y todo el mal que ha hecho. El espíritu encarnado se encuentra bajo la influencia de la materia. El hombre que supera esta influencia por la elevación y la purificación de su alma se acerca a los buenos espíritus con los que un día estará en contacto. Aquel que se deja dominar por las malas pasiones y pone todas sus alegrías en la satisfacción de los apetitos groseros se acerca a los espíritus impuros dando prioridad a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados habitan los distintos globos del universo. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región definida y circunscrita. Están por todas partes en el espacio y a nuestro lado viéndonos y codeándonos sin cesar. Son toda una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incesante, pues actúan sobre la materia y sobre el pensamiento, constituyendo una de las potencias de la naturaleza. Son la causa eficiente de una multitud de fenómenos hasta ahora inexplicados o mal explicados y que sólo encuentran una solución racional en el espiritismo. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos piden que hagamos el bien, nos apoyan en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Los espíritus malos nos piden que hagamos el mal, puesto que es un placer para ellos vernos sucumbir y asimilarnos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. Las comunicaciones ocultas tienen lugar por medio de la influencia buena o mala que ejercen sobre nosotros sin que lo sepamos. Corresponde a nuestro juicio discernir las inspiraciones buenas y malas. Las comunicaciones ostensibles tienen lugar por medio de la Escritura, la Palabra u otras manifestaciones materiales, la mayoría de las veces a través de los medios que les sirven de instrumento. Los espíritus se manifiestan espontáneamente o por evocación. Podemos evocar a todos los espíritus, a los que han animado a los hombres oscuros, así como a los de los personajes más ilustres, cualquiera que sea la época en la que vivieron, a los de nuestros parientes, amigos o enemigos, y obtener de ellos, por comunicaciones escritas o verbales, consejos, informaciones sobre su situación de ultratumba, sobre sus pensamientos hacia nosotros, así como las revelaciones que le está permitido hacernos. Los espíritus son atraídos por su simpatía hacia la naturaleza moral del entorno en el que son evocados. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones serias en las que dominan el amor al bien y el deseo sincero de aprender y de superarse. Su presencia excluye a los espíritus inferiores, que por el contrario, se encuentran libres de acceso a los hombres y pueden actuar con total libertad entre las personas frívolas o guiadas por la mera curiosidad, siendo allí donde se encuentran los malos instintos. Lejos de obtener de ellos un buen consejo o una información útil, no hay que esperar más que trivialidades, mentiras, bromas pesadas o mistificaciones, pues a menudo toman prestados nombres venerables para engañar mejor. La distinción entre los buenos y los malos espíritus es extremadamente fácil. El lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble, imbuido de la más alta moralidad y libre de todas las bajas pasiones. Sus consejos respiran la más pura sabiduría y tienen siempre por objeto nuestro mejoramiento y el bien de la humanidad. Los consejos de los espíritus inferiores, por el contrario, son incoherentes, a menudo triviales y hasta groseros. Si a veces dicen cosas buenas y verdaderas, más a menudo dicen cosas falsas y absurdas por malicia o por ignorancia, jugando con la credulidad y divirtiéndose a costas de los que los interrogan, halagando su vanidad y adormeciendo sus deseos con falsas esperanzas. En resumen, las comunicaciones serias en el pleno sentido de la palabra solo tienen lugar en centros serios, en aquellos cuyos miembros están unidos por una íntima comunicación de pensamiento con vistas al bien. La moral de los espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en la máxima evangélica, de actuar con los demás como queremos que los demás actúen con nosotros. Es decir, hacer el bien y no hacer el mal. El hombre encuentra en este principio la regla universal de su conducta para sus menores acciones. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y la sensualidad son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal apegándonos a la materia y que el hombre que a partir de este momento se desprende de la materia despreciando las nimiedades mundanas y amando al prójimo se acerca a la naturaleza espiritual. Cada uno de nosotros debe hacerse útil según las facultades y los medios que Dios ha puesto en sus manos para probarlo. Que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, pues quien abusa de su fuerza y poder para opinión a su prójimo viola la ley de Dios. Por último, enseñan que en el mundo de los espíritus nada puede ocultarse, el hipócrita está desenmascarado y todas sus vilezas reveladas. Que la presencia inevitable en todo momento de aquellos con los que hemos actuado mal es uno de los castigos que nos están reservados, pues al estado de inferioridad y superioridad de los espíritus van unidos los castigos y goces que nos son desconocidos en la tierra. Pero también nos enseñan que no hay faltas que sean irremediables y que no puedan ser borradas por la expiación. El hombre encuentra los medios para ello en las diversas existencias que le permiten avanzar según su deseo y esfuerzo en el camino del progreso y hacia la perfección que es su meta final. Tal es el resumen de la doctrina espiritista, resultado de la enseñanza dada por los espíritus superiores. Examinemos ahora las objeciones a la misma. Para muchas personas, la oposición de los organismos académicos es sino una prueba al menos una fuerte presunción de lo contrario. No estamos entre los que gritan a los doctos, pues no queremos que se diga que damos patadas al burro. Al contrario, los tenemos en gran estima y nos honraría mucho que nos contaran entre ellos. Pero su opinión no puede ser en toda circunstancia un juicio irrevocable. En cuanto la ciencia se aleja de la observación material de los hechos, a la hora de valorarlos y explicarlos, el campo se abre a las conjeturas. Cada uno aporta su pequeño sistema que quiere hacer prevalecer con una ferviente determinación. Pues es que no vemos todos los días las opiniones más divergentes defendidas y rechazadas alternativamente, a veces como errores absurdos, luego proclamadas como verdades incontestables. Los hechos son el verdadero criterio de nuestros juicios, son el argumento sin réplica y a falta de hechos, la duda es la opinión de los sabios. En cuestiones de notoriedad, la opinión de los eruditos se toma, con razón, como autorizada, porque saben más y mejor que el resto. Pero en cuestiones de principios nuevos, de cosas desconocidas, su manera de ver es siempre solo hipotética, pues no están más libres de prejuicios que los demás. Incluso diría que el erudito puede tener más prejuicios que otro, porque una propensión natural le lleva a subordinar todo el punto de vista que ha estudiado. El matemático solo ve la prueba en una demostración algebraica, el químico lo relaciona todo con la acción de los elementos, etc. Todo hombre que ha hecho una especialidad se aferra a ella, pero al sacarlo de ahí, a menudo se desvía, porque quiere someter todo a la misma perspectiva. Esto es una consecuencia de la debilidad humana. Por lo tanto, consultaré con gusto y confianza a un químico sobre una cuestión de análisis, a un físico sobre la energía eléctrica, a un mecánico sobre la fuerza motriz. Pero me permitirán sin menoscabo de la estima que se tiene por sus conocimientos especiales no tener en cuenta su opinión negativa sobre el tema del espiritismo, así como lo haría con el juicio de un arquitecto sobre una cuestión de música. Las ciencias vulgares se basan en las propiedades de la materia, mismas que se puede examinar y manipular a voluntad. Pero los fenómenos espirituales se basan en la acción de inteligencias que tienen voluntad propia y nos demuestran en cada momento que no están a nuestra disposición. Por lo tanto, las observaciones no pueden hacerse de la misma manera. Requieren condiciones especiales y otro punto de partida. Querer someterlas a nuestros procedimientos ordinarios de investigación es establecer analogías que no existen. La ciencia propiamente dicha como ciencia es incompetente para pronunciarse sobre la cuestión del espiritismo. No le corresponde tratarlo. Y su juicio, por cualquiera que sea, no puede tener ningún peso. El espiritismo es el resultado de una convicción personal que los científicos pueden tener como individuos, más allá de su capacidad como científicos. Pero querer remitir la cuestión a la ciencia sería como hacer que una asamblea de físicos o astrónomos decidiera la existencia del alma. Pues el espiritismo trata de la existencia del alma y de su estado después de la muerte. Y es totalmente ilógico pensar que un hombre sea un gran psicólogo solo por ser un gran matemático o un gran anatomista. El anatomista al diseccionar el cuerpo humano busca el alma. Y porque no la encuentra baja su bisturí, así que como en su lugar encuentra un nervio o no la ve volar como un gas, concluye que no existe, ya que se situó en el punto de vista exclusivamente material. ¿Se deduce que tiene razón contra la opinión universal? No. Pues el espiritismo no es cosa de la ciencia. Cuando las creencias espiritistas se popularicen, cuando sean aceptadas por las masas y a juzgar por la rapidez con que se propagan, este momento no puede estar muy lejano. Ocurrirá como con todas las ideas nuevas que han encontrado oposición. Los científicos llegarán a una conclusión. Hasta entonces, es inoportuno desviarlos de su trabajo especial para obligarlos a ocuparse de algo ajeno que no está ni en sus atribuciones ni en su programa. Mientras tanto, quienes, sin un estudio previo y profundo del tema, se pronuncian en sentido negativo y desprecian a quien no está de acuerdo con ellos, olvidan que lo mismo ha sucedido con la mayoría de grandes descubrimientos que honran a la humanidad. Exponiéndose a ver sus nombres añadidos a la lista de ilustres proscriptores de nuevas ideas e inscritos junto a los de los miembros de la docta asamblea que, en 1752, que saludó con una inmensa carcajada a la memoria de Franklin sobre los pararrayos y de aquella otra que hizo perder a Francia el beneficio de la iniciativa de la Marina de Vapor al declarar que el sistema de Fulton era un sueño impracticable. Por lo tanto, si estas asambleas que incluían en su seno a la élite de los científicos del mundo no tenían más que burlas y sarcasmos para las ideas que no entendían, ideas que, unos años más tarde, iban a revolucionar la ciencia, la moral y la industria, ¿cómo podemos esperar por parte de los científicos que una cuestión ajena a su trabajo obtenga más favor? Estos errores de algunos lamentables para su memoria, pues no pueden quitarles los títulos que en otros aspectos han adquirido para nuestra estima, pero, ¿es necesario tener un título oficial para tener sentido común? ¿O solo hay tontos e imbéciles fuera de todas las cátedras académicas? Pongamos nuestros ojos en los seguidores de la doctrina espiritista y veremos si nos encontramos solo con ignorantes y si el inmenso número de hombres de mérito que la han abrazado nos permite relegarla al rango de las creencias de las mujeres buenas? Su carácter y sus conocimientos bien valen la pena decirlo, ya que tales hombres afirman, al menos debe haber algo. Repetimos que, si los hechos que nos ocupan se hubieran limitado al movimiento mecánico de los cuerpos, la búsqueda de la causa física de este fenómeno habría entrado en el dominio de la ciencia. Pero en cuanto se trata de una manifestación fuera de las leyes de la humanidad, cae fuera de la competencia de la ciencia material, puesto que no puede ser expresada ni por las cifras ni por la fuerza mecánica. Es cuando surge un hecho nuevo que no proviene de ninguna ciencia conocida que el científico para estudiarlo debe prescindir de su ciencia y decirse a sí mismo que es un estudio nuevo que no puede hacerse con ideas preconcebidas. El hombre que cree que su razón es infalible está muy cerca del error. Incluso aquellos que tienen las ideas más falsas se apoyan en su razón. Y es en virtud de esta que rechazan todo lo que parece imposible. Todos los que en su día rechazaron los admirables descubrimientos de los que se enorgullece la humanidad apelaron a este juicio para rechazarlos. Lo que llaman razón no es a menudo más que orgullo disfrazado. Y quien se cree infalible se erige en igual a Dios. Nos dirigimos entonces a aquellos que son lo suficientemente sabios como para dudar de lo que han visto y que juzgando el futuro por el pasado no creen que el hombre haya alcanzado su cima ni que la naturaleza haya pasado la última página de su libro para él. Añadamos que el estudio de una doctrina como la espiritista que nos lanza súbitamente a un orden de cosas tan nuevo y grande solo puede ser realizado fructíferamente por hombres serios y perseverantes libres de prejuicios y animados por un deseo firme y sincero de llegar a un resultado. No podemos dar este calificativo a quienes juzgan a priori con ligereza y sin haberlo visto todo y no aportan a sus estudios ni la continuidad necesaria ni la regularidad ni el recogimiento. Menos aún podemos dárselo a ciertas personas que para no faltar a su fama de ocurrentes se desviven por encontrar un lado burlesco a las cosas más verdaderas o a las que juzgan como tales personas cuyos conocimientos carácter y convicciones merecen el respeto de cualquiera que se preocupe por las buenas costumbres. Por lo tanto es mejor que se abstengan de hacerlo aquellos que no consideran los hechos dignos de su atención. Nadie debe pensar en violar sus creencias pero deben respetarlas de los demás. Lo que caracteriza un estudio serio es el seguimiento que se le da. Debería sorprendernos que a menudo no obtengamos respuestas sensatas a preguntas que son serias en sí mismas cuando son lanzadas al azar y junto con un montón de preguntas sin sentido. Además una pregunta es a menudo compleja y requiere preguntas preliminares o complementarias para ser aclarada. Quien quiera adquirir una ciencia debe estudiarla metódicamente, empezar por el principio y seguir la secuencia y el desarrollo de las ideas. ¿Estará más adelantada una persona que, por casualidad, pregunte a un científico sobre una ciencia de la que no conoce? ¿Puede el propio científico, con la mejor voluntad del mundo, darle una respuesta satisfactoria? Esta respuesta aislada será inevitablemente incompleta y, a menudo, por ese mismo hecho, ininteligible. Hasta puede parecer absurda y contradictoria. Es exactamente lo mismo en las relaciones que establecemos con los espíritus. Si queremos aprender en su escuela, debemos hacer un curso con ellos, pero de igual forma que entre nosotros debemos elegir nuestros maestros y trabajar asiduamente. Como hemos dicho antes, los espíritus superiores sólo acuden a las reuniones serias, especialmente aquellas en las que hay una perfecta comunión de pensamientos y sentimientos para el bien. La frivolidad y las preguntas ociosas los alejan, como alejan a las personas razonables. El campo queda entonces libre para la turba de los espíritus mentirosos y frívolos, que siempre están al acecho de oportunidades para burlarse y divertirse a costa nuestra. ¿Qué se hace con una pregunta seria en una reunión así? Será respondido, ¿pero por quién? Es como si en medio de un grupo de juerguistas se hicieran preguntas como ¿qué es el alma? o ¿qué es la muerte? Si quieren respuestas serias, deben ser ustedes mismos serios en todo el sentido de la palabra. y ponerse además en todas las condiciones adecuadas, sólo así obtendrán grandes cosas. Además, es necesario que sean laboriosos y perseverantes en sus estudios, pues sin éstos, los espíritus superiores les abandonarán como un maestro a sus alumnos negligentes. El movimiento de los objetos es un hecho. La cuestión es si hay o no una manifestación inteligente en este movimiento. Y si es así, ¿cuál es la fuente de esta manifestación? No hablaremos del movimiento inteligente de ciertos objetos, ni de las comunicaciones verbales, ni siquiera de las que son escritas directamente por el medium. Esta clase de manifestación, que es evidente para los que han visto y estudiado la materia, no es a primera vista suficientemente independiente de la voluntad para establecer la convicción de un observador novato. Por lo tanto, sólo hablaremos de la escritura obtenida por medio de cualquier objeto provisto de un lápiz, como un cesto, una plancheta, etc. La forma en que los dedos del medium se colocan sobre el objeto desafía, como hemos dicho, la más consumada habilidad para poder participar de alguna manera en el trazado de los caracteres. Pero aún admitiendo que, por una maravillosa habilidad, se puede engañar al ojo más escrutador, ¿cómo se puede explicar la naturaleza de las respuestas cuando éstas están fuera de todas las ideas y conocimientos del medium? Pues obsérvese que no se trata de respuestas monosilábicas, sino que a menudo hablamos de varias páginas escritas con la más asombrosa rapidez, ya sea de forma espontánea o sobre un tema determinado, bajo la mano del medium menos familiarizado con la literatura. Nacen a veces poemas de una sublimidad y pureza irreprochables que los mejores poetas humanos no repudiarían. Sumado a la extrañeza de estos hechos, el caso es que estos eventos se producen en todas partes y que los mediums se multiplican infinitamente, ¿son entonces estos hechos reales o no? Ante ello, solo tenemos una respuesta. Vea y observe. No le faltarán oportunidades, pero sobre todo, observe a menudo durante mucho tiempo y en las condiciones adecuadas. Pero, ¿qué es lo que dicen los antagonistas de estas pruebas? Ustedes son solo pobres víctimas de la charlatanería o el juguete de una ilusión, comentan. En primer lugar, diremos que la palabra charlatanería debe descartarse cuando no hay beneficio. Los charlatanes no hacen su trabajo gratis. Por lo tanto, sería a lo sumo una mistificación. Pero, ¿por qué extraña coincidencia, estos mistificadores se habrían puesto de acuerdo de un extremo al otro del mundo para actuar de la misma manera, produciendo los mismos efectos y dando respuestas idénticas sobre los mismos temas en lenguas diferentes, si no en términos de palabras, al menos, en significado? ¿Cómo se prestarían personas serias, honorables y educadas a tales maniobras, y con qué propósito? ¿Cómo se podría encontrar la paciencia y la habilidad necesaria en los niños? Porque si los médiums no son instrumentos pasivos, necesitarían una habilidad y unos conocimientos incompatibles con una determinada edad y posición social. Luego se añade que, si no hay engaño, ambas partes pueden ser engañadas por una ilusión. En buena lógica, la calidad de los testigos tiene cierto peso. Y hay que preguntarse si la doctrina espiritista, que hoy tiene miles de adeptos, se recluta sólo entre los ignorantes. Los fenómenos en los que se basa son tan extraordinarios que podemos concebir la duda. Pero lo que no podemos admitir es la pretensión de ciertos incrédulos de tener el monopolio del sentido común, y que sin ningún respeto por el decoro o la valía moral de sus oponentes, graban sin miramiento a todos los que no están de acuerdo con ellos como inanes. A los ojos de toda persona juiciosa, la opinión de personas ilustradas que han visto, estudiado y meditado durante mucho tiempo sobre una cosa será siempre, si no una prueba, al menos una presunción en su favor, ya que ha podido fijar la atención de hombres serios que no tienen interés para propagar un error ni tiempo para perder en trivialidades. Entre las objeciones, algunas son más engañosas, al menos en apariencia porque están sacadas de la observación y son hechas por personas serias. Una de estas objeciones se desprende del lenguaje de ciertos espíritus, que no parece merecer la elevación que se supone a los seres sobrenaturales. Si nos remitimos al resumen de la doctrina que hemos presentado anteriormente, veremos que los mismos espíritus nos enseñan que no son iguales ni en conocimientos ni en cualidades morales y que no debemos tomar al pie de la letra todo lo que dicen. La gente sensata debe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ciertamente, los que sacan de este hecho la conclusión de que sólo se trata de seres malignos cuya única ocupación es desconcertarnos, no tienen conocimiento de las comunicaciones que tienen lugar en las reuniones en las que sólo se manifiestan los espíritus superiores, pues de lo contrario no pensarían así. Es lamentable que la casualidad les haya servido para mostrarles sólo el lado malo del mundo espiritista, pues no queremos suponer que una tendencia simpática traiga hacia ellos a los espíritus malos en lugar de los buenos. A los espíritus mentirosos o a aquellos cuyo lenguaje es repugnantemente grosero. A lo sumo podemos concluir que la solidez de sus principios no es lo suficientemente fuerte como para alejar el mal, y que encontrado un cierto placer en satisfacer su curiosidad a este respecto, los malos espíritus se aprovechan de ello para colocarse entre ellos, mientras que los buenos se mantienen alejados. Juzgar la cuestión de los espíritus por estos hechos sería tan ilógico como juzgar el carácter de un pueblo por lo que se dice y hace en la asamblea de unos cuantos tontos o mal afamados con los que no frecuentan ni los sabios ni los sensatos. Estas personas se encuentran en la situación de un extranjero, que al llegar a una gran capital a través del suburbio más vil, juzga a todos los habitantes por los modales y el lenguaje de ese pequeño barrio. En el mundo de los espíritus también hay una sociedad buena y otra mala. Si estas personas no hacen más que estudiar lo que ocurre entre los espíritus de élite, se convencerán de que la ciudad celestial contiene algo más que la escoria del pueblo. Pero dicen, ¿vienen los espíritus de la élite a nosotros? A esto responderemos. No se queden en el suburbio. Miren, observen y juzguen. Los hechos están ahí para que todos los vean, a no ser que se apliquen a ellos las palabras de Jesús. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Una variante de esta opinión consiste en considerar que las comunicaciones espiritistas y todos los hechos materiales a que dan lugar solos son las intervención de un poder diabólico, un nuevo proteo que asumiría todas las formas para engañarnos mejor. No creemos que esta opinión sea susceptible de ser examinada seriamente, por lo que no nos detendremos en ella al estar refutada por lo que acabamos de decir. Sin embargo, solo añadiremos que si en realidad fuera así, tendríamos que convenir en que el diablo es a veces muy sabio, muy razonable y sobre todo muy moral, o que también hay diablos buenos. ¿Cómo podemos creer en efecto que Dios solo permite que el espíritu del mal se manifieste para perdernos, sin darnos el consejo de los espíritus buenos, a su vez como un contrapeso? Si no puede hacerlo, es impotencia. Si puede hacerlo y no lo hace, es incompatible con su bondad. Hay que tener en cuenta que admitir la comunicación de los espíritus malignos es reconocer el principio de las manifestaciones, pero desde el momento en que existen, solo pueden ser con el permiso de Dios. ¿Cómo creer, sin impiedad, que él solo permite la manifestación del mal con la exclusión del bien? Tal doctrina es contraria a las más simples nociones de sentido común y de religión. Se añade que es extraño que solo se hable de los espíritus de personas conocidas y uno se pregunta por qué solo se manifiestan ellos. Se trata de un error que, como muchos otros, se debe a la observación superficial. Entre los espíritus que vienen espontáneamente, hay aún más desconocidos que ilustres, pero se designan por algún nombre, que a menudo es un nombre alegórico o característico. En cuanto a los evocados, a menos que se trate de un pariente o un amigo, es muy natural dirigirse a los que conocemos antes que a los que no conocemos. Los nombres de las personas ilustres son más llamativos y por eso se les presta más atención. Es aún raro que los espíritus de los hombres eminentes acudan familiarmente a nuestra llamada. Y más aún, que a veces se ocupen de cosas minúsculas en comparación con las que han realizado durante su vida. Esto no sorprende a los que saben que el poder o la consideración de la cual estos hombres han gozado aquí en la tierra no les da ninguna supremacía en el mundo espiritista. En esto, los espíritus confirman aquellas palabras del Evangelio. Los grandes serán humillados y los humildes exaltados. Esto es lo que debe entenderse en términos del rango que cada uno de nosotros ocupará entre ellos. Pues el que fue el primero en la tierra puede encontrarse entre los últimos y aquel ante quien inclinamos la cabeza durante su vida puede por llegar a venir entre nosotros como el más humilde artífice, ya que al dejar la vida en ella ha dejado toda su grandeza y el monarca más poderoso de antes ahora puede estar por debajo del último de sus soldados. Un hecho comprobado por la observación y confirmado por los mismos espíritus es que los espíritus inferiores toman a menudo nombres conocidos y venerados. ¿Quién, pues, puede asegurar que quienes dicen haber sido, por ejemplo, Sócrates, Julio César, Carlo Magno, Penelón, Napoleón, Washington, etc., han animado realmente estos personajes? Esta duda existe entre ciertos adeptos muy fervientes de la doctrina espiritista que admiten la intervención y la manifestación de los espíritus. Pero se preguntan qué control se puede tener sobre su identidad. De hecho, este control es bastante difícil de establecer. Si no puede establecerse de forma tan auténtica como mediante un certificado de estado civil, al menos puede establecerse por presunción, según ciertos indicios. Cuando se manifiesta el espíritu de una persona personalmente conocida por nosotros, por ejemplo, un pariente o un amigo, sobre todo si ha muerto hace poco tiempo, sucede generalmente que su lenguaje está en perfecta concordancia con el carácter que conocemos. Esto es ya un indicio de su identidad, pero la duda casi no se permite cuando este espíritu habla de asuntos privados o recuerda circunstancias familiares que sólo conoce la persona a la que habla. Un hijo no entenderá ciertamente el lenguaje de su padre y de su madre, ni los padres el de su hijo. A veces en este tipo de evocaciones íntimas suceden cosas sorprendentes, como para convencer al más incrédulo. Donde el escéptico más empedernido suele estar aterrorizado por las revelaciones inesperadas que se le hacen. Otra circunstancia muy característica viene en apoyo de la identidad. Hemos dicho que la escritura del médium cambia generalmente con el espíritu evocado y que esta escritura se produce exactamente igual cada vez que se presenta el mismo espíritu. Además, estamos lejos de afirmar este hecho como una regla, especialmente como una constante, pero lo mencionamos como algo digno de ser recordado. Los espíritus que han llegado a cierto grado de purificación son los únicos que están libres de toda influencia corporal, pero cuando no están completamente desmaterializados, esta es la expresión que utilizan. Conservan la mayor parte de las ideas, de las inclinaciones y hasta de las manías que tenían en la tierra. Esto es todavía un medio de reconocimiento, pero se encuentra sobre todo en una multitud de hechos detallados que sólo pueden ser revelados por una observación atenta y sostenida. Vemos a escritores que discuten sus propias obras o doctrinas, aprobando o condenando ciertas partes de ellas. A otros espíritus que recuerdan circunstancias desconocidas o poco conocidas de su vida o de su muerte, todo lo cual es al menos una prueba moral de identidad, la única que puede invocarse es materia de cosas abstractas. Pues la identidad del espíritu evocado puede establecerse hasta cierto punto en algunos casos. No hay razón para que no lo sea en otros. Y si es en el caso de las personas cuya muerte es más antigua, no tenemos los mismos medios de control. Tendremos siempre el del lenguaje y el del carácter, porque ciertamente el espíritu de un hombre bueno no hablará como lo hace el espíritu de un hombre perverso o de un libertino. En cuanto a los espíritus que se adornan con nombres respetables, pronto se traicionan por su lenguaje y sus máximas. Un espíritu que se llama a sí mismo fenelón, por ejemplo, y que, aunque sólo sea accidentalmente, ofende al sentido común y a la moral. Se muestra a sí mismo como un fraude. Pero si por el contrario, los pensamientos que expresa son siempre puros, sin contradicción y constantemente acordes con el carácter de fenelón, no hay razón para dudar de su identidad. De lo contrario, habría que suponer que un espíritu que sólo predica el bien puede emplear a sabiendas una materia, sin obtener algún beneficio de ello. La experiencia nos enseña que los espíritus del mismo grado, del mismo carácter y animados por los mismos sentimientos, se reúnen en grupos y familias. Pero el número de espíritus es incalculable y estamos lejos de conocerlos a todos. La mayor parte de ellos ni siquiera tienen nombre para nosotros. Un espíritu de la categoría de fenelón puede, pues, venir en su lugar y a menudo puede ser enviado por él como su representante. Se presenta bajo su nombre porque es idéntico a él y puede ocupar su lugar, porque necesitamos un nombre para fijar nuestras ideas. ¿Acaso importa en definitiva que un espíritu sea realmente el de fenelón o no? Mientras sólo diga cosas buenas y hable como el propio fenelón hubiera dicho, este es un buen espíritu, el nombre con el que se dé a conocer es indiferente y a menudo sólo es un medio para fijar nuestras ideas. No puede decirse lo mismo de las evocaciones íntimas, pero ahí, como hemos dicho, la identidad puede establecerse mediante pruebas que son de cierto modo patentes. Esta es una de las dificultades del espiritismo práctico, pero nunca hemos dicho que esta ciencia sea fácil ni que se pueda aprender jugando más que cualquier otra ciencia. No podemos repetir demasiado que requiere un estudio asiduo y a menudo muy largo, ya que no podemos provocar los hechos. Debemos esperar a que se presenten y a menudo se producen por ciertas circunstancias que menos pensamos. Para el observador atento y paciente, los hechos abundan, porque descubre miles de matices característicos que son, en su opinión, rasgos de luz. Así sucede en las ciencias vulgares. Mientras que el hombre superficial ve en una flor sólo una forma elegante, el erudito descubre en ella tesoros para el pensamiento. Las observaciones anteriores nos llevan a decir unas palabras sobre otra dificultad. La de la divergencia que existe en el lenguaje de los espíritus. Siendo los espíritus muy diferentes unos de otros en cuanto al conocimiento y a la moralidad, es evidente que la misma pregunta puede ser contestada en sentido opuesto, según el rango que ocupen, absolutamente como si se planteara entre los hombres alternativamente a un sabio, a un ignorante o a un mal bromista. Lo esencial, como hemos dicho, es saber a quién nos dirigimos. Pero, se añade, ¿cómo es que los espíritus reconocidos como superiores no siempre están de acuerdo? Diremos, en primer lugar, que independientemente de la causa que acabamos de mencionar, hay otras que pueden ejercer cierta influencia sobre la naturaleza de las respuestas, muy al margen de la calidad de los espíritus. Este es un punto de capital importancia, cuya explicación se encontrará en el estudio de la materia, y por eso decimos que estos estudios requieren una atención sostenida junto a una observación profunda, y sobre todo, como en todas las ciencias humanas, mucha perseverancia. Se necesitan años para hacer a un médico mediocre, y tres cuartos de vida para hacer a un erudito, y unos quisieran adquirir la ciencia del infinito en algunas horas. No nos equivoquemos, el estudio del espiritismo es inmenso. Toca todas las cuestiones de metafísica y de orden social, y es todo un mundo que se abre ante nosotros. ¿Por qué hay que sorprenderse de que se necesite mucho tiempo para adquirirlo? La contradicción, además, no siempre es tan real como parece. No vemos todos los días que los hombres que profesan una misma ciencia varían en la definición que dan de una cosa, ya sea utilizando términos diferentes o considerándola desde otro punto de vista aunque la idea fundamental sea siempre la misma. Añadamos que la forma de la respuesta depende a menudo de la forma de la pregunta. Por lo tanto, sería infantil encontrar una contradicción donde la mayoría de las veces solo hay una diferencia de palabras. Los espíritus superiores no se preocupan en absoluto de la forma. Para ellos el fondo del pensamiento lo es todo. Tomemos como ejemplo la definición del alma, pues como esta palabra no tiene un significado fijo, los espíritus pueden diferir en la definición que dan de ella, al igual que nosotros. Unos pueden decir que es el principio de la vida, otros pueden llamarlo la chispa anímica, unos terceros pueden decir que es interno y otros que es externo, etc. Y todos tendrán razón en su punto de vista. Incluso se podría pensar que algunos de ellos profesan teorías materialistas y sin embargo no es así. Lo mismo ocurre con Dios. Será el principio de todas las cosas, el creador del universo, la inteligencia soberana, el infinito, el gran espíritu, etc. y al final siempre será Dios. Por último, mencionemos la calificación de los espíritus. Forman una sucesión ininterrumpida desde el grado más bajo hasta el más alto. La calificación es, pues, arbitraria. Se pueden hacer tres clases, otras cinco, diez o veinte, a voluntad y sin estar en error. Todas las ciencias humanas nos ofrecen un ejemplo de ello. Cada científico tiene su propio sistema. Los sistemas cambian, pero la ciencia no cambia. Tanto si se aprende botánica, según el sistema del INEO, Jusiu o Torneport, no se sabrá menos de botánica. Dejemos, pues, de dar a las cosas de pura convención más importancia de la que merecen y concentrémonos en lo verdaderamente serio. A menudo la reflexión se revela en lo que parece más disipar una similitud que había escapado a la inspección inicial. Pasaremos ligeramente por alto la objeción de ciertos escépticos a propósitos de los errores de ortografía cometido por algunos espíritus, si no diera lugar a una observación esencial. Su ortografía, hay que decirlo, no es siempre irreprochable. Pero nos faltarían razones para hacerla objeto de una crítica seria, diciendo que, puesto que, como los espíritus lo saben todo, deben también saber ortografía. Podríamos oponerles los numerosos pecados de este tipo cometidos por más de un erudito de la Tierra, lo que no les resta mérito. Pero hay en este hecho una cuestión más grave. Para los espíritus, y especialmente para los espíritus superiores, la idea lo es todo, la forma no significa nada. Al estar libres de materia, su lenguaje entre ellos no es tan rápido como el pensamiento, ya que es el propio pensamiento con el que se comunican sin intermediarios. Por lo tanto, deben encontrarse mal cuando se ven obligados, para poder comunicarse con nosotros de hacer uso de las formas largas y torpes del lenguaje humano, y sobre todo de la insuficiencia e imperfección de ese lenguaje para expresar todas las ideas. Esto es lo que ellos mismos dicen. Y por lo tanto, es curioso ver los medios que a menudo emplean para atenuar esta desventaja. Lo mismo ocurriría con nosotros si tuviéramos que expresarnos en una lengua más larga en sus palabras y en sus giros, y más pobre en sus expresiones que las que utilizamos. Es la vergüenza que siente el hombre sabio cuando se impacienta por la lentitud de su pluma, pues ésta siempre va por detrás de su pensamiento. Es fácil ver, pues que los espíritus dan poca importancia a la puerilidad de la ortografía. Cuando se trata de una enseñanza seria y grave, pues no es maravilloso además que se expresen indistintamente en todas las lenguas, y que las entiendan todas. Sin embargo, no hay que deducir de ello que la corrección convencional del lenguaje les sea desconocida. La observación cuando es necesario, por ejemplo, la poesía dictada por ellos desafiará a menudo la crítica del purista más meticuloso, a pesar del desconocimiento del medio. Luego hay gente que encuentra el peligro en todas partes y en todo lo que no conoce, por lo que no dejan de sacar una inferencia desfavorable del hecho de que algunas personas, al dedicarse a estos estudios, han perdido la razón. ¿Cómo pueden los hombres sensatos ver en este hecho una objeción seria? ¿No ocurre lo mismo con todas las preocupaciones intelectuales de un cerebro débil? ¿Sabemos cuántos locos y maníacos producen los estudios matemáticos, médicos, musicales, filosóficos, etcétera? ¿Deben prohibirse estos estudios por ese motivo? ¿Qué demostraría esto? Por el trabajo corporal, paralizamos nuestros brazos y piernas, que son los instrumentos de la acción material. Por el trabajo del intelecto, paralizamos nuestro cerebro, que es el instrumento del pensamiento. Pero si el instrumento se rompe, la mente no se rompe por eso. Está intacta y cuando se libera de la materia, no disfruta menos de la plenitud de sus facultades. Es a su manera, como hombre, un mártir del trabajo. Todas las grandes preocupaciones de la mente pueden provocar la locura. Las ciencias, las artes, incluso la religión, aportan su contingente. La locura tiene como causa principal una predisposición orgánica del cerebro que lo hace más o menos accesible a ciertas impresiones. Por ello, dada una predisposición a la locura, ésta tomará el carácter de la preocupación principal que luego se convierte en una idea fija. Esta idea fija puede ser de los espíritus en la persona que se ocupa de ellos, como puede ser la de Dios, de los ángeles, del diablo, de la fortuna, del poder, de un arte, de una ciencia, de la maternidad, de un sistema político-social. Es probable que el loco religioso se hubiera convertido en un loco espiritista si el espiritismo hubiese sido su preocupación dominante, así como el loco espiritista lo hubiera sido de otra forma según las circunstancias. Digo, pues, que el espiritismo no tiene ningún privilegio en este sentido. Pero voy más allá, diciendo que, bien entendido, es una salvaguarda contra la locura. Entre las causas más numerosas de sobreexcitación cerebral se encuentran las decepciones, las desgracias y los afectos frustrados, que son al mismo tiempo la causa más frecuente de suicidio. Ahora bien, el verdadero espiritista ve las cosas de este mundo desde un punto de vista tan elevado. Le parecen tan pequeñas, tan insignificantes en comparación con el futuro que le espera. La vida es para él tan corta y tan fugaz que las tribulaciones no son a sus ojos más que los desagradables incidentes de un viaje. Sabe, además, que las penas de la vida son pruebas que sirven para un avance si las sufre sin murmurar, porque será recompensado según el valor con que las haya soportado. Sus convicciones le dan, pues, una resignación que le preserva de la desesperación y, por consiguiente, de una causa insensata de locura y suicidio. Conoce, además, por el espectáculo que le dan las comunicaciones con los espíritus, la suerte de los que se acortan voluntariamente sus días. Y este cuadro está bien hecho para hacerle reflexionar. De ahí el número de los que han sido detenidos de esta pendiente fatal sea considerable. Este es uno de los resultados del espiritismo, que los incrédulos se rían de él todo lo que quieran. Yo les deseo el consuelo que se da a todos los que han tomado la molestia de ahondar en sus misteriosas profundidades. Entre las causas de la locura hay que incluir también el miedo. Y al diablo ha perturbado más de un cerebro. ¿Sabemos cuántas víctimas se han hecho al golpear la débil imaginación con esta imagen que se hace más aterradora por los detalles horribles? El diablo, se dice, solo asusta a los niños pequeños, siendo el freno en el camino de hacerlos sabios. Pero, como Boydman y el hombre lobo, cuando ya no les tienen miedo, son peores que antes. Y es por este hermoso resultado que no se cuentan el número de epilépticos provocados por la sacudida de un cerebro delicado. La religión sería muy débil si su poder pudiera verse comprometido por la falta de miedo. Afortunadamente, no es así. Tiene otros medios para actuar sobre las almas. El espiritismo proporciona otros más eficaces y serios, si saben utilizarlos, pues muestra la realidad de las cosas y neutraliza así los efectos desastrosos del miedo exagerado. Nos queda por examinar dos objeciones, siendo las únicas que realmente merecen este nombre al estar basadas en teorías razonadas. Ambas admiten la realidad de todos los fenómenos materiales y morales, pero excluyen la intervención de los espíritus. Según la primera de estas teorías, todas las manifestaciones atribuidas a los espíritus no son más que efectos magnéticos. Se dice que los médiums se encuentran en un estado que puede llamarse sonambulismo de vigilia, fenómeno que cualquier persona que ha estudiado el magnetismo ha podido presenciar. En este estado, las facultades intelectuales adquieren un desarrollo anormal, donde el círculo de percepciones intuitivas se extiende más allá de los límites de nuestra concepción ordinaria. A partir de ese momento, el médium saca de sí mismo y por el hecho de su lucidez, todo lo que dice y todas las nociones que transmite, incluso las cosas que le son más extrañas en su estado habitual. No discutimos el poder del sonambulismo, cuyos prodigios hemos visto y estudiado durante más de 35 años, por lo que estamos de acuerdo en que muchas manifestaciones espirituales pueden ser explicadas por este medio. Pero una observación sostenida y atenta al respecto muestra un cúmulo de hechos en los que la intervención del médium, a no ser como instrumento pasivo, es materialmente imposible. A los que comparten esta opinión les diremos como a los demás, vean y observen, porque seguramente no lo han visto todo. A continuación, les opondremos dos consideraciones extraídas de su propia doctrina. ¿De dónde viene la teoría espiritista? ¿Es un sistema ideado por unos pocos hombres para explicar los hechos? En absoluto. ¿Quién lo reveló entonces? Precisamente esos mismos médiums cuya lucidez exaltas. Pues esta lucidez es tal como la suponen. ¿Por qué habrán atribuido a los espíritus lo que han sacado de sí mismos? ¿Cómo han podido dar una información tan precisa, lógica y sublime sobre la naturaleza de estas inteligencias extrahumanas? ¿O son lúcidos o no lo son? Si son lúcidos y si tenemos confianza en su veracidad, no podemos sin contradicción admitir que no tienen razón. En segundo lugar, si todos los fenómenos tuvieran su fuente en el medio, serían idénticos en el mismo individuo, y no veríamos a la misma persona sosteniendo un lenguaje dispar o expresando a su vez las cosas más contradictorias. Esta falta de unidad en las manifestaciones obtenidas por el médium prueba la diversidad de las fuentes. Por lo tanto, si no se pueden encontrar todas en el médium, hay que buscarlas fuera de él. Según otra opinión, el médium es, en efecto, la fuente de las manifestaciones, pero en lugar de extraerlas de sí mismo, como afirman los autores de la teoría sonámbula, las extrae del entorno. El médium sería así una especie de espejo que reflejaría todas las ideas, todos los pensamientos y todos los conocimientos de las personas que lo rodean. No dirán nada que no conozcan. al menos algunos de ellos. No se puede negar e incluso que es un principio de la doctrina la influencia que ejercen los asistentes sobre la naturaleza de las manifestaciones. Pero esta influencia es muy diferente de la que se supone que existe y está muy lejos de que el médium sea el eco de sus pensamientos, pues miles de hechos establecen perentoriamente lo contrario. Se trata, pues, de un grave error que demuestra una vez más el peligro de las conclusiones prematuras. Estas personas incapaces de negar la existencia de un fenómeno que la ciencia vulgar no puede explicar y poco dispuestas a admitir la presencia de espíritus, lo explican a su manera. Su teoría sería engañosa si pudiera abarcar todos los hechos, pero no es así. Cuando se les demuestra que ciertas comunicaciones del médium son completamente ajenas al pensamiento, al conocimiento e incluso a las opiniones de los presentes, y que estas comunicaciones son a menudo espontáneas y contradicen todas las ideas preconcebidas, no se detienen por tan poco. El médium es el reflejo de toda la humanidad, de modo que si no saca su inspiración de su interior, la busca fuera en la ciudad, en el campo, en todo el globo e incluso en otras esferas. No creo que podamos encontrar en esta teoría una explicación más sencilla y probable que la del espiritismo, pues supone una causa mucho más maravillosa, la idea de que los seres que pueblan los espacios y que estando en contacto permanente con nosotros nos comunican sus pensamientos, no tiene nada que choque más con la razón que la suposición de esta radiación universal que viene de todos los puntos del universo para concentrarse en el cerebro de un individuo. Una vez más, y este es un punto de la mayor importancia, en el que no podemos insistir demasiado, la teoría sonámbula y la que puede llamarse reflexiva, han sido ideadas por unos pocos hombres. Son opiniones individuales creadas para explicar un hecho, mientras que la doctrina de los espíritus no es de concepción humana. Esta ha sido dictada por las mismas inteligencias que se manifiestan, cuando nadie pensaba en ella y cuando la opinión general incluso la rechazaba. Por eso nos preguntamos de dónde han podido sacar los medios una doctrina que no existía en el pensamiento de nadie en la tierra. Además nos preguntamos por qué extraña coincidencia miles de medios. Esparcidos por todos los puntos del globo que nunca se han visto, coinciden en decir lo mismo. Si el primer medio que apareció en Francia estaba influido por opiniones ya acreditadas en América, ¿por qué rareza fue a buscar estas ideas a dos mil leguas de distancia de un pueblo ajeno en moral y lenguaje en lugar de tomarlas de su entorno? Pero hay una circunstancia que no se ha tenido suficientemente en cuenta. Las primeras manifestaciones, tanto en Francia como en América, no se hacían por medio de la escritura o del habla, sino dando golpes de acuerdo con las letras del alfabeto, formando con ello palabras y frases. fue por este medio que las inteligencias que se revelaron declararon ser espíritus. Por lo tanto, si se puede suponer la intervención del pensamiento de los médiums en las comunicaciones verbales o escritas, no puede ser así en el caso de los golpes, cuyo significado no se conocía de antemano. Podríamos citar muchos hechos que muestran en la inteligencia que se manifiesta una evidente individualidad y una absoluta independencia de la voluntad. Por lo tanto, remitimos a los discrepantes hacia una observación más atenta, estando dispuestos a estudiar sin prejuicios y no concluyendo antes de haberlo visto todo. Sólo así reconocerán la impotencia de su teoría para explicarlo todo. Ahora nos limitaremos a plantear las siguientes preguntas. ¿Por qué la inteligencia que se manifiesta sea quien sea se niega a responder a ciertas preguntas sobre temas perfectamente conocidos, como por ejemplo el hombre o la edad del interrogador, lo que tiene en la mano, lo que hizo el día anterior, sus planes para el día siguiente, etcétera? Si el médium es el espejo de los pensamientos de los presentes, no hay nada que será más fácil que responder. Los adversarios responden a este argumento preguntando por qué los espíritus que deberían saberlo todo no pueden decir cosas tan simples, según el axioma. El que puede más, puede menos. Concluyendo así que estos no son espíritus, si un ignorante o un mal bromista al comparecer ante una asamblea erudita preguntara, por ejemplo, ¿por qué es de día a mediodía? ¿Creemos que la asamblea se tomaría la molestia de responder seriamente? ¿Sería lógico concluir de su silencio o de la burla con que trataría el preguntante, que sus miembros no son más que asnos? Ahora bien, precisamente porque los espíritus son superiores, no responden a preguntas ociosas y ridículas, no desean ser puestos en evidencia. Por eso callan o dicen que están ocupados en asuntos más serios. Por último, nos preguntaremos por qué los espíritus suelen ir y venir en un momento dado, y por qué cuando ese momento ha pasado, no hay oraciones ni súplicas que puedan hacerlos volver. Si el médium actuara sólo por el impulso mental de los presentes, es evidente que en esta circunstancia la concurrencia de todas las voluntades unidas debería estimular la clarividencia. Por lo tanto, si no cede al deseo de la asamblea, corroborado por su propia voluntad, es porque está obedeciendo a una influencia ajena a él y a los que le rodean, y que esa influencia le acusa de independencia e individualidad. El escepticismo respecto a la doctrina espiritista, cuando no es el resultado de una oposición sistemática e interesada, tiene casi siempre su origen en un conocimiento incompleto de los hechos, lo que no impide que ciertas personas decidan la cuestión como si la conocieran perfectamente. Uno puede ser muy ingenioso e incluso educado y aún así carecer de juicio, y el primer indicio de un defecto de juicio es creer que el propio es infalible. Esperamos que al escuchar este audiolibro encuentren en estos extraños fenómenos algo más que un mero pasatiempo. La ciencia espiritista consta de dos partes, una experimental sobre las manifestaciones en general y otra filosófica sobre las manifestaciones inteligentes. Quien solo ha observado lo primero se encuentra en la posición de quien solo conoce la física por experimentos recreativos, sin haber penetrado en las profundidades de la ciencia. La verdadera doctrina espiritista se encuentra en la enseñanza dada a los espíritus y los conocimientos que esta enseñanza implica son demasiado serios para ser adquiridos de otra manera que no sea por un estudio serio y continuo. Porque solo bajo esta condición se pueden observar infinidad de hechos y matices que escaparían al observador superficial y que permiten establecer una opinión. Si el único resultado de este libro fuera mostrar el lado serio de la cuestión y provocar estudios en esta dirección, ya sería mucho y nos aplaudiríamos por haber sido elegidos para realizar una obra de la que no nos atribuimos ningún mérito personal, puesto que los principios que contiene no son creación nuestra, sino que el mérito se debe enteramente a los espíritus que la han dictado. Esperamos que tenga otro resultado, que es el de guiar a los hombres que desean ilustrarse, mostrándoles en estos estudios una meta grande y sublime, la del progreso individual y social, e inclinándoles el camino que deben seguir para alcanzarla. Concluyamos con una última consideración. Los astrónomos, al sondear los espacios, han encontrado en la distribución de los cuerpos celestes lagunas injustificadas y fuera de la armonía con las leyes del conjunto. Por ello, han sospechado que estas lagunas deben ser llenadas por globos que se han escapado. Por otra parte, han observado ciertos efectos cuya causa les era desconocida y se han dicho, debe de haber un mundo allí, pues esta laguna no puede existir y estos efectos deben tener una causa. Luego, juzgando la causa por el efecto, pudieron calcular los elementos y más tarde los hechos vinieron a justificar sus predicciones. Apliquemos este razonamiento a otro orden de ideas. Si observamos la serie de seres, encontramos que forman una cadena ininterrumpida desde la materia bruta hasta el hombre más inteligente. Pero entre el hombre y Dios, que es el alfa y el omega de todas las cosas, existe una brecha inmensa. ¿Es racional pensar que los anillos de esta cadena terminarán con él? ¿Y así atraviesa sin transición la distancia que le separa del infinito? La razón nos dice que entre hombre y Dios tiene que haber otros peldaños, igual que se les dijo a los astrónomos que entre los mundos conocidos tiene que haber mundos desconocidos. ¿Cuál es la filosofía que ha llenado este vacío? El espiritismo nos muestra que está lleno de seres de diferentes rangos en el mundo invisible. Y estos seres no son otros que los espíritus de los hombres que han alcanzado los diferentes grados que conducen a la perfección. Lo que nos dice que todo está ligado y conectado, desde el alfa hasta el omega. Los que niegan la existencia de los espíritus llenan el vacío que ellos ocupan. Y los que se ríen de ellos se atreven a reírse de las obras de Dios y de su omnipotencia. Alan Kardec Prolegómeno Fenómenos que están más allá de las leyes de la ciencia ordinaria que se manifiestan por todos lados y revelan en su causa la acción de una voluntad libre e inteligente. La razón dice que un efecto inteligente debe tener como causa un poder inteligente y los hechos han demostrado que un poder como este también puede entrar en comunicación con los hombres mediante signos materiales. Este poder al ser interrogado sobre su naturaleza declaró que pertenecía al mundo de los seres espirituales que habían despojado al hombre de su envoltura corporal revelándose así la doctrina de los espíritus. Las comunicaciones entre el mundo espiritual y el corpóreo están en la naturaleza de las cosas y no constituyen ningún hecho sobrenatural. Por eso encontramos rastros de ellas en todos los pueblos y en todos los tiempos. Al día de hoy estas son generalmente y patentes para todos. Los espíritus anuncian que han llegado los tiempos marcados por la providencia para la manifestación universal y que siendo los ministros de Dios y los agentes de su voluntad su misión es instruir e iluminar a los hombres abriendo una nueva era para la generación de la humanidad. Este libro es la recopilación de sus enseñanzas. Fue escrito por orden y bajo dictado de los espíritus superiores para establecer las bases de una filosofía racional libre de los prejuicios del espíritu de sistema. No contiene nada que no sea la expresión de su pensamiento y que no haya sido sometido a su control. El orden y la distribución metódica de temas así como las observaciones y la forma de algunas partes del escrito son obra exclusiva de la persona que ha recibido el encargo de publicarlo. Entre el número de espíritus que han contribuido a la realización de esta obra varios han vivido en diversas épocas en la tierra donde han predicado y practicado la virtud y la sabiduría. Otros no pertenecen por su nombre a ningún personaje cuya memoria se haya conservado en la historia. Pero su elevación está atestiguada por la pureza de su doctrina y su unión con los que llevan nombres venerables. Estos son los términos en los que dieron por escrito y a través de varios medios la misión al escribir este libro. Cuida con celo y perseverancia la obra que has emprendido con nuestra ayuda pues esta obra es nuestra. En ella hemos puesto los cimientos del nuevo edificio que se está construyendo y que un día ha de unir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y caridad. Pero antes de extenderlo lo revisaremos juntos para comprobar todos sus detalles. Estaremos con ustedes siempre que lo pidan y para ayudarles en otro trabajo pues esto es lo que una parte de la misión que se les ha encomendado y que ya ha sido revelada por uno de nosotros. En el número de las enseñanzas que se han dado hay algunas que se deben guardar hasta nuevo aviso. Las indicaremos cuando llegue el momento de publicarlas. Mientras tanto hay que meditar en ellas para poder estar preparados cuando lo digamos. pondrán a la cabeza del libro la vid que hemos dibujado porque es el emblema de la obra del Creador. En ellas se encuentran todos los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu. El cuerpo es la vid, el espíritu es el licor y el alma o el espíritu unido a la materia son el grano. Y saben que sólo por el trabajo del cuerpo es que el espíritu adquiere conocimiento. No se desanimen por las críticas. Encontrarán opositores acérrimos, especialmente entre las personas interesadas en el abuso. Los encontrarán incluso entre los espíritus, pues los que no están completamente desmaterializados tratan a menudo de sembrar la duda, por malicia o por ignorancia. Pero sigan siempre adelante creyendo en Dios y caminando con confianza. Estaremos allí para apoyarles, pues se acerca el momento en que la verdad estallará por todas partes. La vanidad de ciertos hombres que creen saberlo todo y quieren explicarlo todo a su manera dará lugar a opiniones decidentes. Pero todos los que tienen a la vista el gran principio de Jesús se unirán en un mismo sentimiento de amor al bien, juntos en un lazo fraternal que abarca el mundo entero, dejando de lado las miserias dispuestas de las palabras para ocuparse solamente de las cosas esenciales. Allí la doctrina será siempre la misma en cuanto a su sustancia para todos los que reciben comunicaciones de los espíritus superiores. Sólo con la perseverancia lograrán cosechar el fruto del trabajo. El placer que sentirán al ver la doctrina difundida y bien entendida será una recompensa de la que no conocerás todo su valor, quizás hasta más en el futuro que en el presente. Así que no se preocupen por las zarzas y las piedras que los incrédulos o los malvados siembren en el camino. Mantengan la confianza, pues con confianza llegarán a la meta y merecerán ser ayudados siempre. Recuerden que los buenos espíritus sólo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés y que repudian a quien busca en el camino del cielo un escabel para las cosas de la tierra, alejándose de los orgullosos y de los ambiciosos. El orgullo y la ambición serán siempre una barrera entre el hombre y Dios, que es un velo tendido sobre la luz celestial y no puede utilizar a los ciegos para hacer comprender la luz. San Juan Evangelista, San Agustín, San Vicente de Pablo, San Luis, el Espíritu de la Verdad, Sócrates, Platón, Penelón, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Libro 1 Las causas fundamentales Capítulo 1 Dios 1. Dios y el infinito 2. Pruebas de la existencia de Dios 3. Atributos de la divinidad 4. Panteísmo Dios y el infinito 1. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. 2. ¿Qué se entiende por infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido, todo lo desconocido, es infinito. 3. ¿Podríamos decir que Dios es el infinito? Esa es una definición incompleta. La pobreza en el lenguaje de los hombres es insuficiente para definir cosas que están por encima de su inteligencia. Dios es infinito en sus perfecciones, pero el infinito es una abstracción. Decir que Dios es infinito es tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no se conoce por una cosa que tampoco se conoce. Pruebas de la existencia de Dios. 4. ¿Dónde podemos encontrar pruebas de la existencia de Dios? En un axioma que aplica a sus ciencias. No hay efecto sin causa. Si se busca la causa de todo lo que no es obra del hombre, tu razón te responderá. Para creer en Dios, basta con mirar las obras de la creación. El universo existe, así que tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y argumentar que la nada pudo haber hecho nada. 5. ¿Qué consecuencia puede extraerse del sentimiento intuitivo que todos los hombres tienen de la existencia de Dios? ¿Qué Dios existe? ¿Por qué? ¿De dónde vendría este sentimiento si no estuviera basado en nada? Es, de nuevo, una consecuencia del principio de que no hay efecto sin causa. 6. ¿No es nuestro sentido interno de la existencia de Dios un producto de la educación y de las ideas adquiridas? Si no fuera así, ¿por qué sus salvajes se sienten así? Si el sentimiento de la existencia de un ser supremo fuera sólo el producto de una enseñanza no sería universal y existiría tal como las nociones de las ciencias, sólo entre aquellos que pudieran haber recibido esta enseñanza. 7. ¿Podría encontrarse la causa primaria de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Pero entonces, ¿cuál sería la causa de estas propiedades? Siempre debe haber una primera causa. Atribuir la formación primaria de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería confundir el efecto de la causa, ya que estas propiedades son en sí mismas un efecto que debe tener una causa. 8. ¿Qué debemos pensar de la opinión que atribuye la primera formación a una combinación fortuita de la materia? Es decir, al azar. Otro absurdo. ¿Qué hombre con sentido común puede considerar al azar como un ser inteligente? Pues, ¿qué es el azar? Nada. La armonía que regula los resortes del universo revela combinaciones y puntos de vista determinados. Y por este mismo hecho, revela también un poder inteligente. Atribuir la primera formación al azar sería un sinsentido, pues el azar es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un azar inteligente dejaría de ser un azar. 9. ¿Dónde hay una inteligencia suprema en la causa primera que sea superior a todas las inteligencias? Hay un proverbio que dice esto. Se puede distinguir al trabajador por su trabajo. Bueno, mira la obra y busca al obrero. El orgullo es el que engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere que nada esté por encima de él. Y por eso se le llama espíritu fuerte, pobres hombres al que un soplo de Dios puede derribar. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras y ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce, por lo que la causa primera a ello es una inteligencia superior a la humanidad. Cualesquiera que sean las maravillas realizadas por la inteligencia humana, esta inteligencia tiene en sí misma una causa, y cuanto mayor sea lo que logra, mayor debe ser la causa primera. Y esta inteligencia se posiciona como la causa primera de todas las cosas, cualquiera que sea el nombre que el hombre le haya dado. Atributos de la divinidad 10. ¿Puede el hombre comprender la naturaleza interior de Dios? No, es un sentido que le falta. 11. ¿Será posible para el hombre comprender el misterio de la divinidad? Cuando su mente ya no esté oscurecida por la materia y por su perfección, se habrá acercado a ella, entonces la verá y la comprenderá. La inferioridad de las facultades del hombre no le permite comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad, el hombre confunde a menudo a Dios con una criatura a la cual atribuye sus imperfecciones. Pero a medida que el sentido moral se desarrolle en él, su pensamiento penetra más profundamente el fondo de las cosas y se forma una idea de ellas más justa y más conforme a la sana todavía incompleta. 12. Si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos hacernos una idea de alguna de sus perfecciones? Sí, algunas de ellas. El hombre las comprende mejor a medida que se eleva sobre la materia, pues las vislumbra a través del pensamiento. 13. Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de sus atributos? Desde tu punto de vista, sí, porque crees que lo abarcas todo, pero sabes bien que hay cosas que están más allá de la inteligencia del hombre más inteligente, y para las que el lenguaje limitado a las ideas y sensaciones no tiene expresión. La razón les dice, en efecto, que Dios debe tener estas perfecciones en un grado supremo, pues si tuviera una menos, o una que no fuera en grado infinito, no sería superior a todo, y en consecuencia no sería Dios. Para estar por encima de todas las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud y no debe tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación puede concebir. Dios es eterno. Si hubiera tenido un principio habría salido de la nada, o habría sido creado el mismo por un ser anterior. Así, de un paso a otro, volvemos al infinito y a la eternidad. Es inmutable. Si estuviera sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían estabilidad. Es inmaterial, es decir, su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De lo contrario, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Él es único. Si hubiera varios dioses, no habría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Él es todopoderoso, porque es uno. Si no tuviera un poder soberano, habría algo más poderoso o tan poderoso como Él. No habría hecho todas las cosas, y las que no hizo serían obra de otro Dios. Él es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las cosas más pequeñas como en las más grandes, y esta sabiduría no permite dudar ni de su justicia ni de su bondad. Panteísmo 14. ¿Es Dios un ser distinto o es según la opinión de algunos la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo combinadas? Si fuera así, Dios no sería Dios, pues sería el efecto y no la causa, y no se puede ser ambas cosas. Créanme, es mejor que no vayan más allá, que no se pierdan en un laberinto del que no podrán salir. Eso no les sería más beneficioso. Quizás con eso se sientan un poco más orgullosos, porque creerán saber, pero en realidad no saben nada. Así que dejen de lado todos estos sistemas. Ya tienen suficientes cosas que los afectan más directamente. Empezando por ustedes mismos, estudien sus propias imperfecciones para libraros de ellas. Eso les será más útil que intentar penetrar en lo impenetrable. 15. ¿Qué pensar de la opinión de que todos los cuerpos de la naturaleza, todos los seres, todos los globos del universo, son parte de la divinidad y constituyen en su conjunto la divinidad misma, es decir, de la doctrina panteísta? Ya que el hombre no puede hacerse Dios, al quiere ser parte de Dios. 16. Los que profesan esta doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios, siendo los mundos infinitos. Dios es, por ese mismo hecho, infinito. No está en el vacío ni nada de ninguna parte. Dios está en todas partes. Estando Dios en todas partes, puesto que todo es parte integrante de Dios, da a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. ¿Qué se puede decir en contra de este razonamiento? La razón, piénsalo bien, y no te será difícil reconocer su absurdo. Esta doctrina hace de Dios un ser material que, aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en lo grande lo que nosotros somos en lo pequeño. Ahora bien, como la materia está en constante cambio, si así fuera Dios, no tendría estabilidad, estaría sujeto a todas las vicisitudes, a todas las necesidades, incluso de la humanidad. Le faltaría uno de los atributos esenciales de la divinidad, la inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden combinarse con la idea de Dios sin rebajarlo en nuestro pensamiento. Y de todas las sutilezas de la sofística, no lograrán resolver el problema de su naturaleza íntima. No sabemos todo lo que es, pero sabemos lo que no puede ser, y este sistema está en contradicción con sus propiedades más esenciales. Confunde al creador con la criatura, absolutamente como si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuera parte integrante del mecánico que la diseñó. La inteligencia de Dios se revela en sus obras como la de un pintor en su cuadro. Pero las obras de Dios no son más Dios mismo que el cuadro es el pintor que lo concibió y ejecutó. Capítulo 2 Elementos Generales del Universo 1. Conocimiento del principio de las cosas. 2. Espíritu y materia. 3. Propiedades de la materia. 4. Espacio universal. Conocimiento del principio de las cosas. 17. ¿Le es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No. Dios no permite que todo se revele al hombre aquí en la tierra. 18. ¿Podrá el hombre penetrar alguna vez en el misterio de las cosas que se le ocultan? El velo se levanta para él a medida que se purifique, pero para entender ciertas cosas necesita facultades que aún no posee. 19. ¿No puede el hombre mediante las investigaciones de la ciencia penetrar en algunos de los secretos de la naturaleza? La ciencia le ha sido dada para su avance en todas las cosas, pero no puede sobrepasar los límites establecidos por Dios. Cuanto más se da al hombre para penetrar en estos misterios, mayor debe ser su admiración por el poder y la sabiduría del Creador, pero ya por orgullo o por debilidad, su misma inteligencia le convierte a menudo en juguete de la ilusión, amontona sistema sobre sistema y cada día le muestra cuántos errores ha tomado por verdades y cuántas verdades ha rechazado como errores. Todas estas son decepciones para su orgullo. 20. Aparte de la investigación de la ciencia, le es dado al hombre recibir comunicaciones de orden superior sobre aquello que escapa al testimonio de sus sentidos. Sí, si Dios lo considera oportuno, puede revelar lo que la ciencia no puede aprender. Es a través de estas comunicaciones que el hombre obtiene dentro de ciertos límites el conocimiento de su destino pasado y futuro. Espíritu y materia. 21. ¿La materia es de toda la eternidad como Dios o fue creada por él en algún momento? Solo Dios sabe. Sin embargo, hay una cosa que tu razón debe decirte, y es que Dios, el tipo de amor y caridad, nunca ha estado inactivo. Por muy remoto que sea el conocimiento de su acción, ¿se le puede entender por un segundo en la desidia? 22. La materia se define generalmente como lo que tiene extensión, puede causar una impresión en nuestros sentidos, y es impenetrable. ¿Son estas definiciones correctas? Desde tu punto de vista esto es correcto porque hablas solo desde lo que conoces, pero la materia existe en estados desconocidos para ti. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no hace ninguna impresión en tus sentidos. Sin embargo, sigue siendo materia, aunque para ti no lo sería. ¿Qué definición de materia puede dar? La materia es el vínculo que une al espíritu. Es el instrumento que le sirve y sobre el cual, al mismo tiempo, ejerce su acción. Desde este punto de vista, puede decirse que la materia es de la gente e intermediario por medio del cual y sobre el cual actúa el espíritu. 23. ¿Qué es la mente? El principio inteligente del universo. ¿Cuál es la naturaleza interna de la mente? El espíritu no es fácil de analizar en su idioma. Para ustedes no es nada, porque el espíritu no es algo palpable, pero para nosotros es algo. Sépanlo bien, la nada es la nada, la nada no existe. 24. ¿Es la mente sinónimo de inteligencia? Si bien la inteligencia es un atributo esencial de la mente, la una y la otra se funden en un principio común, lo que hace que para ti sean una misma cosa. 25. ¿Es la mente independiente de la materia o es simplemente una propiedad de ésta, así como los colores son propiedades de la luz y el sonido una propiedad del aire? Lo uno y lo otro son elementos, pero se requiere la unión de la mente y la materia para dar origen a la materia inteligente. ¿Es también necesaria esta unión para la manifestación del espíritu? Por espíritu entendemos aquí el principio de la inteligencia, aparte de las individualidades designadas con este nombre. Es necesario para ti porque no estás organizado para percibir el espíritu sin la materia, pues tus sentidos no están hechos para ello. 26. ¿Podemos concebir la mente sin la materia y la materia sin la mente? Sin duda se puede, mediante el pensamiento. 27. ¿Existen pues dos elementos generales del universo, la materia y el espíritu? Sí, y sobre todo esto, Dios el creador como el padre de todas las cosas. Estas tres cosas son el principio de todo lo que existe, la trinidad universal. Pero al elemento material hay que añadir el fluido universal que actúa como intermediario entre el espíritu y la materia misma, que es demasiado grosera para que el espíritu pueda tener alguna acción sobre ella. Aunque desde cierto punto de vista puede calificarse con el elemento material, la materia se distingue por propiedades especiales. Si fuera positivamente materia, no habría razón para que el espíritu no lo fuera tan bien. Está situado entre el espíritu y la materia. Es fluido, así como la materia es fluida y es capaz, por sus innumerables combinaciones con la materia, y bajo la acción del espíritu de producir la infinita variedad de cosas de las que sólo conocen una pequeña parte. Este fluido universal, primitivo o elemental, siendo el agente empleado por el espíritu, es el principio sin el cual la materia estaría en un estado perpetuo de división y nunca adquiriría las propiedades que le da la gravedad. ¿Podría ser este fluido lo que llamamos electricidad? Hemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones, así que lo que ustedes llaman como fluido eléctrico o fluido magnético son sólo modificaciones del fluido universal, que no es, en rigor, más que una materia más perfecta y sutil, que puede considerarse como independiente. 28. Puesto que el espíritu es en sí mismo algo, ¿no sería más exacto y menos confuso designar estos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Las palabras no son importantes para nosotros. Son ustedes quienes deben formular su lenguaje de manera que se comprenda mejor, pues sus discusiones previenen casi siempre de no estar de acuerdo con las palabras, cosas. Debido a que el lenguaje que usan es incompleto para las cosas que no golpean los sentidos, un hecho evidente que domina todas las hipótesis es que vemos una materia que no es inteligente y un principio inteligente independiente de la materia. El origen y la conexión de estas dos cosas son desconocidos para nosotros. Si tienen o no una fuente común o puntos de contacto necesarios o si la inteligencia tiene existencia propia o es una propiedad o efecto incluso si es, según la opinión de algunos, una emanación de la divinidad, no lo sabemos. Y como nos parecen distintos, por eso los admitimos formando dos principios consecutivos del universo, por lo que vemos por encima de todo esto a una inteligencia que domina todas las demás que vive gobernándolas a todas y se distingue de ellas por atributos esenciales, es a esta inteligencia suprema a la que llamamos Dios. Propiedades del material 29. ¿Es el peso un atributo esencial de la materia? De la materia tal como la entiendes, sí, pero no de la materia considerada como un fluido universal. La materia etérea y sutil que forma este fluido es imponderable para ti y es sin embargo el principio de tu materia pesada. La gravedad es una propiedad relativa, fuera de las esferas de atracción de los mundos. No hay peso, no hay arriba, ni hay abajo. 30. La materia está formada por uno o varios elementos. Un solo elemento primitivo. Los cuerpos que se ven como cuerpos simples no son elementos reales, sino transformaciones de la materia primitiva. 31. ¿De dónde provienen las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones que sufren las moléculas elementales por su unión y en determinadas circunstancias. 32. Según esto, los sabores, los olores, los colores, el sonido y las cualidades venenosas o salutíferas de los cuerpos, ¿sólo serían las modificaciones de una misma sustancia primitiva? Sí, sin duda, y sólo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Este principio queda demostrado por el hecho de que no todo el mundo percibe las cualidades de los cuerpos de la misma manera. Una persona encuentra una cosa agradable al gusto, otra la encuentra desagradable. Unos ven azul, lo que otros ven rojo, y lo que es venenoso para unos es inofensivo o beneficioso para otros. 33. ¿Es la misma materia elemental capaz de recibir todas las modificaciones y todas las propiedades? Sí, es a esto que nos referimos cuando decimos que todo está en todo. El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y todos los cuerpos que consideramos simples no son más que modificaciones de una sustancia primitiva, en la imposibilidad, en la que no nos encontramos hasta ahora, remontándonos a esta materia primitiva de otras maneras que no son por el pensamiento. Estos cuerpos son para nosotros verdaderos elementos, por lo que podemos, sin ninguna consecuencia, considerarlos como tales hasta nueva orden. Esta teoría parece dar la razón a los que admiten en la materia solo dos propiedades esenciales, la fuerza y el movimiento, y que piensan que todas las demás propiedades son solo efectos secundarios que varían según la intensidad de la fuerza y la dirección del movimiento. Esta opinión es correcta, pero hay que añadir que esto también depende de la disposición de las moléculas, tal como se ve, por ejemplo, en un cuerpo opaco que puede volverse transparente, y viceversa. 34. ¿Tienen las moléculas una forma determinada? Sin duda. Las moléculas tienen una forma, pero esta no es apreciable para los hombres. ¿Es esta forma constante o variable? Resulta constante para las moléculas elementales primitivas, pero es variable para las moléculas secundarias que, a su vez, no son más que aglomeraciones de las primeras, pues eso que llaman molécula está todavía muy lejos de lo que es la molécula elemental. Espacio universal. 35. El espacio universal es infinito o limitado. Infinito. En el caso de que supongamos que tiene límites, ¿qué hay más allá de ellos? Esto confunde a la razón, lo sé bien, y sin embargo la razón de los hombres dice que no puede ser de otra manera. Lo mismo ocurre con el infinito en todas las cosas. No podrán comprenderlo en este pequeño mundo. Si suponemos un límite al espacio, por muy lejano que lo conciba la mente, la razón dice que más allá de este límite hay algo, y así hasta el infinito, pues este algo, aunque fuera el vacío absoluto, seguiría siendo el espacio. 36. ¿Existe el vacío absoluto en algún lugar del espacio universal? No, nada está vacío. Lo que está vacío para ustedes está ocupado por una materia que escapa a sus sentidos y a sus instrumentos. Capítulo 3 Creación 1. Formación de mundos 2. Formación de los seres vivos 3. el asentamiento de Adán 4. Diversidad de razas humanas 5. Pluralidad de mundos 6. Consideraciones bíblicas y concordancias relativas a la creación Formación de mundos El universo incluye la infinidad de mundos que vemos y los que no vemos, todos los seres animados e inanimados, todos los astros que se mueven en el espacio y los fluidos que lo llenan. 37. ¿El universo fue creado o existe desde la eternidad como Dios? Indudablemente, no podría haber sido hecho por sí mismo, y si fuera desde toda la eternidad como Dios, no podría ser obra de Dios. La razón nos dice que el universo no pudo hacerse a sí mismo y que como no puede ser obra del azar, debe ser obra de Dios. 38. ¿Cómo creó Dios el universo? Para usar una expresión, su voluntad. Nada describe mejor esta voluntad omnipotente que las hermosas palabras del Génesis donde dijo Dios que sea la luz y fue la luz. 39. ¿Podemos conocer el modo de formación de los mundos? Todo lo que se puede decir y lo que se puede entender es que los mundos se forman por la condensación de materia dispersa en el espacio. 40. Son los cometas. ¿Cómo se piensa ahora el comienzo de la condensación de la materia y de los mundos en proceso de formación? Esto es correcto, pero lo que es absurdo es creer en su influencia. Me refiero a la influencia que vulgarmente se le atribuye, pues todos los cuerpos celestes tienen su parte de influencia en ciertos fenómenos físicos. 41. ¿Puede un mundo completamente formado desaparecer y la materia que lo compone dispersarse de nuevo en el espacio? Sí, Dios renueva los mundos como renueva a los seres vivos. 42. ¿Podemos saber cuánto tardaron en formarse los mundos, por ejemplo, la tierra? No puedo decírtelo, pues solo el Creador lo sabe. Inesio es quien pretenda hacerlo, o diga el número de siglos que se atribuye a esta formación. Formación de seres vivos. 43. ¿Cuándo comenzó a poblarse la tierra? Al principio todo era un caos, los elementos estaban confundidos, pero poco a poco cada cosa ocupó su lugar, entonces aparecieron los seres vivos adecuados al estado del globo. 44. ¿De dónde vienen los seres vivos de la tierra? La tierra contenía los gérmenes que esperaban el momento adecuado para desarrollarse. Los principios orgánicos se unieron en cuanto cesó la fuerza que los mantenía separados y formaron las semillas de todos los seres vivos. Los gérmenes permanecieron en estado latente e inerte, como la crisálida y las semillas de las plantas, hasta el momento favorable para la eclosión de cada especie. Entonces los seres de cada especie se reunieron y se multiplicaron. 45 ¿Dónde estaban los elementos orgánicos antes de que se formara la tierra? Estaban, por así decirlo, en un estado fluido en el espacio, entre los espíritus o en otros planetas, esperando la creación de la tierra para comenzar una nueva existencia en un nuevo globo. La química nos muestra las moléculas de los cuerpos inorgánicos uniéndose para formar cristales de regularidad constante, según cada especie, en cuanto se encuentran en las condiciones adecuadas. La más mínima alteración de estas condiciones es suficiente para impedir la unión de los elementos, o al menos, la disposición regular que constituye el cristal. ¿Por qué no habría de ocurrir lo mismo con los elementos orgánicos? ¿Acaso no conservamos durante años semillas de plantas y animales que sólo se desarrollan a una temperatura determinada y en un entorno favorable? Se ha visto que los granos de trigo germinan después de varios siglos. Hay pues en estas semillas un principio de vitalidad latente que sólo espera una circunstancia favorable para desarrollarse. Lo que ocurre a diario ante nuestros ojos no puede haber existido desde el origen del globo? ¿Esta formación de seres vivos a partir del caos por la propia fuerza de la naturaleza quita algo de la grandeza de Dios? Lejos de ello, es más acorde con la idea que tenemos de que su poder se ejerce sobre infinitos mundos mediante leyes eternas. Es cierto que esta teoría no resuelva la cuestión del origen de los elementos vitales, pero Dios tiene sus misterios y ha puesto límites a nuestras investigaciones. 46. ¿Siguen existiendo seres que nacen espontáneamente? Sí, pero el germen primitivo ya no existía en estado latente. Este fenómeno se ve todos los días. ¿Acaso los tejidos del hombre, de los animales, no contienen los gérmenes de una multitud de gusanos que están a la espera de eclosionar la fermentación pútrida necesaria para su existencia? Es un pequeño mundo que duerme y se crea a sí mismo. 47. ¿Fue la especie humana uno de los elementos orgánicos contenidos en la tierra? Sí, y llegó en su momento. Eso es lo que hizo decir a la gente que el hombre se formó de la amarga de la tierra. 48. ¿Podemos saber cuándo aparecieron el hombre y otros seres vivos en la tierra? No, todos los cálculos son quimeras. 49. Si el germen de la especie humana se encontraba entre los elementos orgánicos del globo, ¿por qué los hombres no se forman espontáneamente como en su origen? El principio de las cosas está en los secretos de Dios. Sin embargo, puede decirse que los hombres, una vez esparcidos por la tierra, han absorbido en sí mismos los elementos necesarios para su formación, a fin de transmitirlos según las leyes de la reproducción. Lo mismo ocurre con las diferentes especies de seres vivos. El asentamiento de la tierra, Adam. 50. ¿Comenzó la raza humana con un solo hombre? No. Aquel al que llaman Adán no fue ni el primero ni el único que pobló la tierra. 51. ¿Podemos saber cuándo vivió Adán? Más o menos en el tiempo que le asignan, unos cuatro mil años antes de Cristo. El hombre cuya tradición se ha conservado bajo el nombre de Adán fue uno de los que sobrevivieron en una tierra después de algunos de los grandes cataclismos que en diversas épocas han trastornado la superficie del globo y se convirtió en el tronco de una de las razas que hoy la pueblan. Las leyes de la naturaleza se oponen al hecho de que el progreso de la humanidad constatado mucho antes de Cristo podría haberse realizado en unos pocos siglos si el hombre hubiera estado en la tierra sólo desde el tiempo asignado a la existencia de Adán. Algunos consideran y con más razón que Adán es un mito o alegoría que personifica las primeras edades del mundo. Diversidad de razas humanas 52. ¿De dónde provienen las diferencias físicas y morales que distinguen las variedades de razas humanas en la tierra? Clima, vida y costumbres. Lo mismo ocurre con dos hijos de la misma madre, criados lejos el uno del otro y de forma diferente. No se parecerán en nada en el espíritu. 53. ¿Se originó el hombre en más de una parte del mundo? Sí, y en varias épocas. Esta es una de las causas de la diversidad de razas. Entonces los hombres, al diferentes climas y aliarse con otras razas, formaron nuevos tipos. ¿Constituyen estas diferencias especies distintas? Ciertamente no. Todos son de la misma familia. ¿Acaso las diferentes variedades de una misma fruta impiden que pertenezca a la misma especie? 54. Si el género humano no procede de uno solo, ¿deben por tanto los hombres dejar de considerarse humanos? Todos los hombres son hermanos en Dios, porque están animados por el espíritu y tienden a la misma meta. Dejen de tomar las palabras al pie de la letra. Pluralidad de mundos. 55. ¿Están habitados todos los globos que circulan por el espacio? Sí, y el hombre de la tierra está lejos de ser, como él cree, el primero en inteligencia, en bondad y en perfección. Sin embargo, hay hombres que se creen muy fuertes, pues se imaginan que sólo este pequeño globo tiene el privilegio de tener seres razonables. ¡Cuánto orgullo y vanidad al creer que Dios creó al universo sólo para ellos! Dios ha poblado los mundos con seres vivos, todos los cuales contribuyen al objetivo final de la provincia. Así que creer que los seres vivos se limitan sólo al punto que habitamos en el universo sería dudar de la sabiduría de Dios. Quien no ha hecho nada inútil debe haber asignado a estos mundos una finalidad más seria que la de recrear nuestra vista. Además, no hay nada en la posición, el volumen o la constitución física de la tierra que pueda sugerir razonablemente que sólo ella tiene el privilegio de estar habitada, excluyendo a tantos miles de mundos similares. 56. ¿La constitución física de los distintos globos es la misma? No, no se parecen en nada. 57. Dado que la constitución física de los mundos no es la misma para todos, ¿se deduce que los seres que los habitan están organizados de forma diferente? Sin duda, como con ustedes los peces están hechos para vivir en el agua y los pájaros en el aire. 58. ¿Están los mundos más alejados del sol privados de luz y calor? ¿Ya que el sol solo se les muestra en forma de estrella? ¿Creen que no hay más fuentes de luz y calor que el sol? ¿Acaso no cuentan para nada la electricidad que en ciertos mundos desempeña un papel desconocido para ustedes y mucho más importante que en la tierra? Además, no se dice que todos los seres sean de la misma materia que ustedes, con órganos conformados como los tuyos. Las condiciones de existencia de los seres que habitan los distintos mundos deben ser adecuadas al entorno en el que están llamados a vivir. Si nunca hubiéramos visto peces, no entenderíamos que los seres pudieran vivir en el agua. Lo mismo ocurre con otros mundos que sin duda contienen elementos desconocidos para nosotros. ¿No vemos en la tierra las largas noches polares iluminadas por la electricidad de las auroras boreales? ¿Hay algo imposible en el hecho de que en ciertos mundos la electricidad sea más abundante que en la tierra y desempeñe un papel general cuyos efectos no podemos comprender? Por tanto, estos mundos pueden contener en su interior puentes de calor y luz que sean necesarias para sus habitantes. Consideraciones y concordancias bíblicas sobre la creación 59. Las personas se han formado ideas muy diferentes sobre la creación según su grado de conocimientos. La razón apoyada por la ciencia ha reconocido la inverosimilitud de ciertas teorías y lo que dan los espíritus confirma la opinión sostenida desde hace mucho tiempo por los hombres más ilustrados. La objeción que se puede hacer a esta teoría es que está en contradicción con el texto de los libros sagrados. Pero bajo un examen serio podemos reconocer que esta contradicción es más aparente que real y es resultado de la interpretación dada a un significado a menudo alegórico. La cuestión del primer hombre en la persona como único tronco de la humanidad no es la única sobre la que se han tenido que modificar las creencias religiosas. El movimiento de la tierra parecía en un tiempo tan opuesto al texto sagrado que no hay clase de persecución para la que esta teoría no haya sido el pretexto. Sin embargo, la tierra gira a pesar de los anatemas y hoy nadie podría discutirlo sin hacer mal a su propia razón. La Biblia también dice que el mundo fue creado en seis días y fija el momento en unos 4000 años antes de la era cristiana. Antes de eso, la tierra no existía, estaba sacada de la nada, el texto era formal, y ahora la ciencia positiva e inexorable viene a demostrar lo contrario. La formación del globo está escrita en caracteres imprescriptibles en el mundo fósil, y está demostrado que los seis días de la creación son otros tantos periodos con cada uno de ellos con quizás varios cientos de miles de años. No se trata de un sistema, de una doctrina o de una opinión aislada, sino de un hecho tan constante como el del movimiento de la tierra. Hecho que la teología no puede negarse a admitir como una prueba evidente del error en que podemos caer al tomar ligeramente las expresiones de un lenguaje a menudo figurado. ¿Deberíamos concluir por esto que la Biblia es un error? No, sino que los hombres se han equivocado al interpretarlo. La ciencia, al escudriñar los registros de la tierra, ha reconocido el orden en que los diversos seres vivos han aparecido en su superficie. Y este orden concuerda con el que se indica en el Génesis, con la diferencia de que en esta obra en lugar de haber salido milagrosamente de las manos de Dios en pocas horas, sino que se realizó todavía por su voluntad y según la ley de las fuerzas de la naturaleza en unos pocos millones de años. ¿Es Dios sublime por no tener el prestigio de la instantaneidad? Evidentemente no. Habría que tener una idea muy mezquina de la divinidad para no reconocer su impotencia en las leyes eternas que ha establecido para gobernar los mundos. La ciencia, lejos de disminuir la obra divina, nos la muestra en un aspecto más grandioso y acorde con las nociones que tenemos del poder realizó sin apartarse de las leyes de la naturaleza. La ciencia, de acuerdo con Moisés, sitúa al hombre en el último lugar en el orden de la creación de los seres vivos, pero Moisés sitúa el diluvio universal en el año del mundo 1654, mientras que la geología nos muestra un gran cataclismo anterior a la aparición del hombre, ya que hasta el día de hoy, no se encuentra en las capas primitivas ningún rastro de su presencia, ni la de los animales de la misma categoría desde el punto de vista físico, pero no hay ninguna prueba de que esto sea imposible. Varios descubrimientos han arrojado ya dudas al respecto. Puede ser, pues, de que en un momento a otro adquiramos la certeza material de esta autoridad del género sabemos que, en este punto, como en otros, el texto bíblico es figurativo. Pero la cuestión está en saber si el cataclismo geológico es el mismo que el de Noé. Ahora bien, el tiempo necesario para la formación de las capas fósiles no permite confundirlas. Y desde el momento en que se encuentran rastros de la existencia del hombre antes de la gran catástrofe, primer hombre, o bien que su creación se pierde en las brumas del tiempo. Contra la evidencia no hay razonamiento posible, y deberemos aceptar este hecho, como hemos aceptado el del movimiento de la tierra y los seis periodos de la creación. Es cierto que la existencia del hombre antes del diluvio geológico sigue siendo hipotética, pero ahora lo es menos. Suponiendo que el hombre apareció por primera vez en la tierra 4.000 años antes de Cristo, si 1.650 años después toda la raza humana fue destruida excepto una familia, se deduce que el poblamiento de la tierra data solo de Noé, es decir, del año 2350 antes de Cristo. Ahora bien, cuando los hebreos emigraron a Egipto en el siglo 18, encontraron ese país muy poblado y ya muy avanzado en civilización. La historia demuestra que en esa época la India y otras regiones también eran florecientes, sin tener en cuenta la cronología de algunos pueblos, que se remonta a un periodo muy anterior. En ese caso, hubiera sido necesario, pues, que del siglo XX al siglo XVIII, es decir, en espacio de 600 años, no sólo la posteridad de un solo hombre hubiera podido poblar todas las inmensas regiones entonces conocidas, sino que en ese corto intervalo el género humano hubiera podido elevarse desde la absoluta ignorancia del estado primitivo hasta el más alto grado de desarrollo intelectual, un hecho el cual es contrario a todas las leyes antropológicas. La diversidad de razas respalda aún más es esta opinión. El clima y los hábitos producen individualmente modificaciones en el carácter físico. Pero sabemos hasta dónde puede llegar la influencia de estas causas. El examen fisiológico demuestra que existen diferencias constitucionales más profundas entre ciertas razas que las que puede producir el clima. El cruce de razas produce tipos intermedios, lo que tiende a borrar los caracteres extremos. Pero no los produce, pues sólo crea variedades. Ahora bien, para que haya habido cruce de razas, ha tenido que haber razas distintas. ¿Y cómo se explica su existencia dándoles un tronco común y sobre todo uno tan próximo? Como podemos admitir que en unos pocos siglos, ciertos descendientes de Noé se transformarán hasta producir la raza etíope. Por ejemplo, tal metamorfosis no es más admisible que la hipótesis de un tronco común entre el lobo y la oveja, el elefante y el pulgón, o el pájaro y el pez. Una vez más, nada puede prevalecer contra la evidencia de los hechos. Por el contrario, todo se explica admitiendo la existencia del hombre antes de la época que comúnmente se le asigna. La diversidad de las poblaciones Adán viviendo hace 6.000 años pero poblando un país aún deshabitado. El diluvio de Noé como una catástrofe parcial que se confunde con el cataclismo geológico. Y finalmente, teniendo en cuenta la forma alegórica propia del estilo oriental que se encuentra en los libros sagrados de todos los pueblos. Por eso es prudente no tomar una posición demasiado ligera frente a las doctrinas que tarde o temprano como tantas otras pueden dar la razón a quienes se oponen a ellas. Las ideas religiosas lejos de perder crecen al ritmo de la ciencia pues sólo así se evita mostrar el lado vulnerable del escepticismo. Capítulo 4 Principio vital 1. Seres orgánicos e inorgánicos 2. La vida y la muerte 3. Inteligencia e instinto Seres orgánicos e inorgánicos Los seres orgánicos son aquellos que tienen en su interior una fuente de actividad íntima que les da la vida nacen crecen se reproducen por sí mismos y mueren están provistos de órganos especiales para la realización de diversos actos de la vida y que son adecuados a sus necesidades para su conservación incluyen a los hombres los animales y las plantas los seres inorgánicos son todos aquellos que no tienen ni vitalidad ni movimientos propios y están formados únicamente por la agregación de materia tales como los minerales el agua el aire etc. 60. ¿Es la misma fuerza que une los elementos de la materia de los cuerpos orgánicos e inorgánicos? Sí la ley de la atracción es igual para todos 61. ¿Existe una diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos e inorgánicos? Es siempre la misma materia pero en los cuerpos orgánicos ésta siempre se animaliza 62. ¿Cuál es la causa de la animalización de la materia? Su unión con el principio vital 63. ¿Reside el principio vital en un agente concreto o es una mera propiedad de la materia organizada? Esta es una palabra un efecto o una causa es uno y lo otro la vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia pues este agente sin la materia no es vida así como la materia no puede vivir sin este agente da vida a todos los seres que la absorben y asimilan 64. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo el principio vital forma un tercero es sin duda uno de los elementos necesarios para la constitución del universo pero él mismo tiene su fuente en la materia universal modificada por lo que es un elemento para ti como el oxígeno y el hidrógeno que no son elementos primitivos pues todos ellos proceden del mismo principio de ello parece deducir que la vitalidad tiene su principio no en un agente primitivo distinto sino en una propiedad especial de la materia universal sometida a ciertas modificaciones esta es la consecuencia de lo que dijimos 65 reside el principio vital en alguno de los cuerpos que conocemos tiene su origen en el fluido universal básicamente es lo que ustedes llaman fluido magnético o fluido eléctrico animalizado es el intermediario el vínculo entre el espíritu y la materia 66 el principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos sí pero modificado según la especie esto es lo que les da movimiento y actividad y los distingue de la materia inerte porque en el movimiento de la materia no está la vida ya que la última recibe el movimiento no lo da 67 es la vitalidad un atributo permanente de la gente vital o esta vitalidad solo se desarrolla mediante el juego de los órganos se desarrolla solo en el cuerpo no hemos dicho que este agente sin materia no es la vida se requiere la unión de las dos cosas para producir la vida podemos decir que la vitalidad está en un estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo sí así es todos los órganos constituyen una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que existe en ellos el principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos la acción de estos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital tal como la fricción desarrolla el calor la vida y la muerte 68 cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos el agotamiento de los órganos se puede comparar la muerte con el cese del movimiento de una máquina desorganizada si en caso la máquina está mal armada el resorte se rompe si el cuerpo está enfermo la vida se va 69 por qué los daños en el corazón y no en otros órganos causan la muerte el corazón es una máquina que da vida y aunque el corazón no es el único órgano cuyo daño causa la muerte sigue siendo uno de los engranajes esenciales 70 qué ocurre con la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando mueren la materia inerte se descompone y forma otras nuevas el principio vital vuelve a la masa habiendo muerto en el ser orgánico los elementos de los que se está formado sufren nuevas combinaciones que constituyen nuevos seres estos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esta fuente cuando dejan de existir los órganos están por así decirlo impregnados de líquido vital este fluido confiere a todas las partes del organismo una actividad que las cura de ciertas lesiones y restablece sus funciones cuando son momentáneamente suspendidas pero si los elementos esenciales para el juego de los órganos se destruyen o se alteran demasiado al fluido vital le es imposible transmitirles el movimiento de la vida lo que en consecuencia causa que se muera los órganos actúan medianamente interdependientes los unos con los otros es de la armonía de su conjunto que resulta su acción recíproca cuando alguna causa destruye esta armonía sus funciones se detienen como el movimiento de una máquina cuyos engranajes esenciales están perturbados así como cuando un reloj se desgasta con el tiempo o se rompe por accidente y a la fuerza motriz le es imposible poder ponerlo en marcha tenemos una imagen más precisa de la vida y la muerte en un aparato eléctrico este aparato contiene electricidad como todos los cuerpos de la naturaleza en estado latente puesto que los fenómenos eléctricos sólo se manifiestan cuando el fluido es puesto en actividad por una causa especial podemos decir que en ese momento el aparato está vivo entonces cuando cesa la causa de la actividad del aparato cesa el fenómeno por lo que la máquina vuelve a un estado de inercia los cuerpos orgánicos serían algo así una especie de batería o aparato eléctrico en el que la actividad del fluido produce el fenómeno de la vida y donde el cese de esta actividad produce la muerte la cantidad de fluido vital no es absoluta en todos los seres orgánicos varía según la especie y no es constante ni en el mismo individuo ni en los individuos de la misma especie hay algunos que están por así decirlo saturados de ella mientras que otros apenas tienen una cantidad suficiente de ahí parte que para algunos la vida sea más activa más tenaz y en cierto modo más apasionante la cantidad de líquido vital se agota puede llegar a ser insuficiente para el mantenimiento de la vida si no se renueva mediante la absorción y asimilación de las sustancias que lo contienen el líquido vital pasa de un individuo a otro el que más tiene puede dárselo al que menos tiene y en algunos casos recobrará la vida que está a punto de extinguirsele inteligencia e instinto 71 ¿es la inteligencia un atributo de principio vital? no pues las plantas viven y no piensan solo tienen vida orgánica la inteligencia y la materia son independientes ya que un cuerpo puede vivir sin inteligencia pero la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales requiere la unión del espíritu para darle sentido a la materia animalizada la inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos y que les da junto con el pensamiento voluntad de actuar la conciencia de su existencia e individualidad así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y satisfacer sus necesidades así podemos distinguir primero los seres inanimados formados únicamente de la materia sin vitalidad ni inteligencia estos son los cuerpos groseros segundo los seres animados no pensantes formados de materia y dotados de vitalidad pero desprovistos de inteligencia y tercero los seres animados pensantes formados de materia dotados de vitalidad que tienen además un principio inteligente que les da la facultad de pensar 72 ¿cuál es la fuente de la inteligencia? ya lo dijimos antes la inteligencia universal podría decirse que cada ser extrae una porción de inteligencia de la fuente universal y asimila a sí mismo tal como extrae y asimila el principio de la vida material esto es sólo una comparación pero no una comparación exacta porque la inteligencia es una facultad peculiar de cada ser y constituye su individualidad moral además como saben hay cosas que no les he dado al hombre a penetrar y esta es una de ellas por el momento 73 ¿es el instinto independiente de la inteligencia? no no precisamente porque este es una especie de inteligencia el instinto es una inteligencia irracional por la que todos los seres proveen sus necesidades 74 ¿podemos trazar una línea entre el instinto y la inteligencia es decir señalar dónde termina uno y empieza el otro? no porque a menudo se confunden pero es sencillo distinguir entre los actos que pertenecen al instinto y los que pertenecen a la inteligencia 75 ¿es cierto que las facultades instintivas disminuyen a medida que crecen las intelectuales? no el instinto siempre existe pero el hombre lo descuida el instinto también puede llevarnos al bien pues casi siempre nos guía a veces incluso con más seguridad que la razón ya que nunca se extravía ¿por qué la razón no es siempre una guía infalible? la razón sería infalible si no estuviera distorsionada por la mala educación el orgullo y el egoísmo el instinto no razona pero la razón deja la elección y da al hombre el libre albedrío el instinto es una inteligencia rudimentaria que se diferencia de la inteligencia propiamente dicha por medio de sus manifestaciones que son casi siempre espontáneas mientras que las de la inteligencia son el resultado de la combinación y la acción liberada el instinto varía en sus manifestaciones según las especies y sus necesidades en los seres que tienen conciencia y percepción de las cosas externas se alía con inteligencia es decir con voluntad y libertad libro 2 el mundo espiritualista o de los espíritus capítulo 1 espíritus 1 origen y naturaleza de los espíritus 2 mundo normal primitivo 3 forma y ubicuidad de los espíritus 4 peri-espíritu 5 diferentes órdenes de espíritus 6 escala espiritista 7 progresión de los espíritus 8 ángeles y demonios origen y naturaleza de los espíritus 76 ¿qué definición se puede dar de los espíritus? se puede decir que los espíritus son seres inteligentes de la creación pueblan el universo fuera del mundo material nota la palabra espíritu se utiliza aquí para designar las individualidades de los seres extracorpóreos y no el elemento inteligente universal 77 ¿los espíritus son seres distintos de la divinidad? ¿o son sólo emanaciones o proporciones de la divinidad y por esta razón son llamados hijos o niños de Dios? Somos la obra de Dios así como cuando un hombre hace una máquina y esta máquina es obra del hombre siendo una cosa hermosa y útil la llama su hijo por ser su creación pues bien lo mismo ocurre con Dios así es con Dios somos sus hijos ya que somos su obra 78 los espíritus han tenido un principio o son como Dios desde toda la eternidad si los espíritus no hubieran tenido principio serían iguales a Dios pero son su creación y están sujetos a su voluntad Dios es el único que existe de toda la eternidad eso es irrefutable pero sobre el desde cuando y como Dios nos creó no sabemos nada puedes decir que no tenemos principio si quieres decir que Dios siendo eterno debe haber creado sin cesar pero cuando y como fue hecho cada uno de nosotros te repito nadie lo sabe ese es el misterio 79 puesto que hay dos elementos generales en el universo el elemento inteligente y el elemento material podría decirse que los espíritus se forman del elemento inteligente como los cuerpos inertes se forman del elemento material es evidente los espíritus son la individualización del principio inteligente como los cuerpos son la individualización del principio material lo que se desconoce es el tiempo y el modo de esta formación 80 la creación de espíritus es permanente o solo tuvo lugar al principio de los tiempos es permanente pues dios nunca ha dejado de crear 81 los espíritus se forman espontáneamente o preceden unos de otros dios los crea como a todas las demás criaturas por su voluntad pero de nuevo su origen es un misterio 82 es correcto decir que los espíritus son inmateriales como se puede definir una cosa cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente puede un ciego de nacimiento definir la luz inmaterial no es la palabra incorpóreo sería más exacto pues debes comprender que el espíritu siendo una creación debe ser algo es una materia por excelencia pero sin análogo para ti y tan etéreo que no puede caer bajo tus sentidos decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de todo lo que conocemos bajo el nombre de materia un pueblo de ciegos no tendría términos para expresar la luz y sus efectos una persona que nace ciega cree que tiene todas las percepciones a través del oído el olfato el gusto y el tacto no entiende las ideas que le daría el sentido que le falta de la misma manera para la esencia de los seres sobrehumanos somos verdaderamente ciegos solo podemos definirlos mediante comparaciones que siempre son imperfectas o mediante un esfuerzo de nuestra imaginación 83 ¿tienen los espíritus un fin? entendemos que el principio del que emanan es eterno pero lo que nos preguntamos es si su individualidad tiene un fin y si en un tiempo determinado más o menos largo el elemento del que están formados se disipa y vuelve a la masa como ocurre con los cuerpos materiales es difícil comprender que algo que ha comenzado no puede terminar hay muchas cosas que no entienden por qué su inteligencia es limitada y eso no es motivo para rechazarlas el niño no entiende todo lo que su padre entiende ni el ignorante entiende todo lo que el sabio entiende les decimos que la existencia de los espíritus no se acaba eso es todo lo que podemos decir ahora un mundo primitivo normal 84 ¿constituyen los espíritus un mundo aparte del que vemos? sí el mundo de los espíritus o inteligencias incorpóreas 85 ¿cuál de los dos el mundo espiritual o el mundo corpóreo es el principal en el orden de las cosas? el mundo espiritualista es preexistente y sobrevive a todo 86 ¿podría el mundo corpóreo dejar de existir o no haber existido nunca sin alterar la esencia del mundo espiritualista? sí y pese a que son independientes su correlación es incesante pues reaccionan incesantemente entre sí 87 ¿ocupan los espíritus una región definida y circunscrita en el espacio? los espíritus están en todas partes los espacios infinitos están infinitamente poblados de ellos están constantemente al lado suyo observándoles y actuando sobre ustedes sin que lo sepan porque los espíritus son una de las potencias de la naturaleza y los instrumentos de que se sirve Dios para la realización de sus designios providenciales pero no todos van a todas partes porque hay regiones prohibidas para los menos avanzados forma y ubicuidad de los espíritus 88 los espíritus tienen una forma definida limitada y constante para tus ojos no para los nuestros sí es si quieres una llama un brillo o una chispa etérea ¿es esta llama o chispa de algún color? para ti varía desde la oscuridad hasta el brillo del rubí dependiendo de si el espíritu es más o menos puro los genios suelen representarse con una llama o una estrella en la frente se trata de una alegoría que recuerda la naturaleza esencial de los espíritus se coloca en la parte superior de la cabeza porque es la sede de la inteligencia 89 ¿los espíritus tardan algo de tiempo en atravesar el espacio? sí pero es tan rápido como el pensamiento ¿no es el pensamiento el alma misma que se transporta? cuando el pensamiento está en un lugar el alma también está allí ya que es el alma la que piensa el pensamiento es más como un atributo 90 ¿un espíritu que se transporta de un lugar a otro es consciente de la distancia que recorre y de los espacios por los que pasa o se transporta de repente al lugar que desea ir? uno y lo otro el espíritu puede muy bien si lo desea darse cuenta de la distancia que atraviesa pero esta distancia puede también borrarse completamente esto depende de su voluntad y su naturaleza más o menos purificada 91 ¿es la materia un obstáculo para los espíritus? no penetran en todo el aire la tierra las aguas incluso el fuego todos son igual de accesible para ellos 92 ¿tienen los espíritus el don de la ubicuidad? es decir ¿puede el mismo espíritu dividirse o existir en varios puntos a la vez? no puede haber división de un mismo espíritu pero como cada uno es un centro que irradia de diferentes lados parece estar en varios lugares a la vez es como cuando ves el sol no hay más que uno sin embargo irradia por todas partes y lleva sus rayos a lo largo y ancho no dividiéndose en el proceso todos los espíritus irradian el mismo poder no es tan simple como eso depende del grado de su pureza cada espíritu es una unidad indivisible pero cada uno de ellos puede extender su pensamiento hacia varios lados sin dividirse en el proceso solo en este sentido se debe entender el don de ubicuidad atribuido a los espíritus pues es como una chispa que proyecta su luz a lo largo y ancho pudiendo verse desde todos los puntos del horizonte así como un hombre que sin cambiar de lugar y sin dividirse puede transmitir órdenes señales y movimientos a puntos diferentes periespíritu 93 el espíritu propiamente dicho ¿está expuesto o está como afirman algunos rodeado de alguna sustancia? el espíritu está envuelto en una sustancia que es vaporosa para ustedes pero todavía bastante tosca para nosotros sin embargo es lo suficientemente vaporosa como para poder elevarse a la atmósfera y transportarse a donde quiera como el germen de un fruto está rodeado por el perispermo así el espíritu está rodeado por una envoltura que por comparación puede llamarse periespíritu 94 ¿de dónde saca el espíritu su envoltura semimaterial? en el fluido universal de cada mundo por eso no es el mismo en todos los mundos al pasar de un mundo a otro el espíritu cambia de envoltura como tú cambias de vestido entonces cuando los espíritus que habitan mundos superiores vienen entre nosotros ¿toman un periespíritu más tosco? sí pues deben vestirse con su material como les hemos dicho 95 ¿la envoltura semimaterial del espíritu afecta las formas definidas y puede ser percibida? sí se puede tomar forma a capricho del espíritu así que cuando se te aparece a veces ya sea en sueños o en el estado de vigilia puede tomar una forma visible y hasta palpable diferentes órdenes de espíritus 96 ¿los espíritus son iguales o hay algún tipo de jerarquía entre ellos? son de diferentes órdenes según el grado de perfección que hayan alcanzado 97 ¿existe un número determinado de órdenes o de grados de perfección entre los espíritus? las categorías son ilimitadas puesto que no hay una línea de demarcación entre sus órdenes trazada como una barrera las divisiones pueden multiplicarse o restringirse a voluntad pero si consideramos los caracteres generales podemos reducirlos a tres principales podemos colocar en el primer rango a los que han llegado a la perfección los espíritus puros los del segundo orden son los que han llegado a la mitad de la escala donde el deseo del bien es su escala son espíritus imperfectos se caracterizan por la ignorancia el deseo del mal y todas las malas pasiones que retrasan su avance 98 los espíritus de segundo orden tienen solo el deseo de hacer el bien o tienen también el poder de hacerlo tienen este poder según su grado de perfección mientras unos tienen el conocimiento otros tienen la sabiduría y bondad pero todos tienen todavía pruebas que pasar 99 todos los espíritus de tercer orden son esencialmente malos no algunos de ellos no hacen ni el bien ni el mal otros por el contrario se complacen en el mal y se satisfacen cuando encuentran una oportunidad para hacerlo y aún están los espíritus ligeros o locos que son más confusos que malvados pues se complacen más en las travesuras que en la maldad y encuentran su placer en desconcertar y en causar pequeñas molestias de las que se ríen escala espiritista 100 observaciones preliminares la clasificación de los espíritus se basa en el grado de su avance en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de las que aún deben desprenderse esta clasificación además no tiene nada de absoluto puesto que cada categoría presenta un carácter claro sólo en su totalidad pero de un rango a otro la transición es insensible y en los límites el matiz se desvanece como en los reinos de la naturaleza como en los colores del arco iris o como en los diferentes periodos de la vida del hombre por lo tanto se puede formar un número mayor o menor de clases según el punto de vista desde el que se considere la cosa estos sistemas pueden ser más o menos completos más o menos racionales pero sean como sean no cambian nada en la sustancia de la ciencia por lo tanto los espíritus interrogados sobre este punto pudieron variar el número de categorías sin que esto tuviera ninguna consecuencia esta aparente contradicción ha sido utilizada como arma sin pensar que no dan ninguna importancia a lo puramente convencional para ellos el pensamiento lo es todo por lo que nos dejan la forma la elección de los términos y las clasificaciones en una palabra nos dejan los sistemas añadamos también esta consideración que nunca debemos perder de vista entre los espíritus así como entre los hombres hay algunos que son muy ignorantes y debemos cuidarnos de la tendencia a creer que todos deben saberlo todo porque son espíritus toda clasificación requiere método análisis y un conocimiento profundo del tema sin embargo en el mundo de los espíritus los que tienen conocimientos limitados son como los ignorantes de aquí abajo incapaces de abarcar un todo o formular un sistema sólo conocen o comprenden imperfectamente cualquier clasificación para ellos todos los espíritus superiores a ellos son de primer orden sin poder apreciar los matices de conocimiento de habilidad y de moral que los distinguen así como entre nosotros un hombre rudo lo hace con respecto a los hombres civilizados incluso aquellos que son capaces de hacerlo pueden variar en los detalles según su punto de vista especialmente cuando una división no es absoluta Linneo Yusiu y Tournefort tenían cada uno su propio método y la botánica no ha cambiado por ello ya que no inventaron ni las plantas ni sus características sólo observaron las analogías según las cuales formaron grupos o clases así es como hemos procedido no hemos inventado ni a los espíritus ni a los caracteres sólo los hemos visto y observado los hemos juzgado por sus palabras y hechos y luego los hemos clasificado por similitudes basándonos en los datos que nos han dado los espíritus suelen admitir tres categorías o divisiones principales en la última categoría la que está en la parte inferior de la escala están los espíritus imperfectos caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y por la propensión al mal los de la segunda categoría se caracterizan por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo del bien estos son espíritus buenos el primero finalmente comprende los espíritus puros los que han alcanzado el grado supremo de perfección esta división nos parece perfectamente racional y que presenta caracteres bien definidos a lo que solo nos quedaba poner de manifiesto mediante un número suficiente de subdivisiones los principales matices del conjunto lo que finalmente hemos hecho con la ayuda de los espíritus cuyas benévolas instrucciones nunca nos han fallado con la ayuda de esta tabla será fácil determinar el rango y el grado de superioridad o inferioridad de los espíritus con los cuales podemos entrar en relación y por consiguiente el grado de confianza y estima que merecen sin embargo observamos que los espíritus no pertenecen siempre exclusivamente a una u otra clase pues su progreso se realiza solo gradualmente y a menudo más en una dirección que en otra por lo que pueden reunir los caracteres de varias categorías cosa que se aprecia fácilmente por su lenguaje y sus actos tercera orden espíritus imperfectos 101 características generales predominio de la materia sobre el espíritu propensión al mal la ignorancia el orgullo el egoísmo y todas las malas pasiones que le siguen tienen una instrucción de Dios pero no la entienden no todos son esencialmente malos en algunos casos hay más ligereza inconsecuencia y malicia que verdadera maldad algunos no hacen ni el bien ni el mal pero por el hecho mismo de que no hacen el bien muestran su inferioridad otros por el contrario disfrutan haciendo el mal y se sienten satisfechos cuando encuentran la oportunidad de hacerlo pueden combinar la inteligencia con la maldad o la malicia pero sea cual sea su desarrollo intelectual sus ideas son bajas y sus sentimientos más o menos adyectos su conocimiento de las cosas del mundo espiritual es limitado y lo poco que saben de él se confunde con las ideas y prejuicios de la vida corporal por lo que sólo pueden darnos nociones falsas e incompletas pero el observador atento encuentra a menudo en sus comunicaciones aunque sean imperfectas la confirmación de las grandes verdades enseñadas por los espíritus superiores pues su carácter se revela con su lenguaje todo espíritu que en sus comunicaciones revela un mal pensamiento puede ser clasificado en el tercer orden por consiguiente todo mal pensamiento que nos sugiere proviene de un espíritu de este orden ven la felicidad de los buenos y esta visión es un tormento incesante para ellos pues sólo experimentan la angustia que pueden producir envidia y los celos conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal y esta impresión es a menudo más dolorosa que la realidad por tanto sufren de verdad tanto por los males que han soportado como por los que han hecho soportar a otros y como sufren durante mucho tiempo creen que siempre están sufriendo y Dios para castigarlos quiere que lo crean así pueden dividirse en cinco clases principales 102 décima clase espíritus impuros se inclinan por el mal y lo convierten en el objeto de sus preocupaciones como espíritus dan consejos pérfidos respiran discordia y desconfianza asumiendo todas las máscaras para engañar mejor se adhiere a personajes lo suficientemente débiles como para ceder a sus sugerencias con el fin de llevarlos a la ruina satisfechos de poder retrasar su avance haciéndole sucumbir en las pruebas a las que se someten en las manifestaciones se les reconoce por su lenguaje la trivialidad y grosería empleada en sus expresiones que tanto en los espíritus como en los hombres es siempre un indicio de inferioridad moral sino intelectual sus comunicaciones revelan la bajeza de sus inclinaciones y si quieren aparentar que hablan de manera sensata no pueden mantener su papel por mucho tiempo siendo siempre traicionado por su origen algunos pueblos los han convertido en deidades malignas otros se refieren a ellos como demonios genios malignos o espíritus malignos los seres vivos que animan cuando se encarnan son propensos a todos los vicios engendrados por las pasiones viles y degradantes la sensualidad la crueldad el engaño la hipocresía la codicia y la avaricia sordida hacen el mal por hacer la mayoría de las veces sin motivo y por odio al bien casi siempre eligen a sus víctimas entre la gente honesta son lacras para la humanidad sea cual sea el rango de la sociedad al que pertenezcan y el barniz de la civilización no les garantiza el oprobio y la ignominia 103 novena clase espíritus de la luz son ignorantes listos incoherentes y burlones se meten en todo responden a todo sin importarles la verdad se complacen en causar pequeñas penas y alegrías en hacer molestias y en engañar a la gente con mistificaciones y travesuras a esta clase pertenecen los espíritus designados comúnmente bajo los nombres de locos duendes genomos y leprechauns están bajo la dependencia de los espíritus superiores que a menudo los emplean como nosotros a nuestros servidores en sus comunicaciones con los hombres su lenguaje es a veces ingenioso y jocoso pero casi siempre sin profundidad capta las debilidades y el ridículo y los expresa con trazos y satíricos si toman prestados nombres supuestos es más a menudo por malicia que por mala intención 104 octava clase mentes de falso conocimiento sus conocimientos son bastante amplios pero creen saber más de lo que realmente saben habiendo hecho algunos progresos en diversos aspectos su lenguaje tiene un carácter serio que puede dar la impresión de sus capacidades y de su ilustración pero la mayoría de las veces es un reflejo de los prejuicios y de las ideas sistemáticas de la vida terrenal haciendo una mezcla de algunas verdades junto a los errores más absurdos en medio de los cuales la presunción el orgullo los celos y la terquedad son de los que no han podido desprenderse 105 séptima clase espíritus neutrales no son lo suficientemente buenos como para hacer el bien ni lo suficientemente malos para hacer el mal se inclinan tanto hacia lo uno como hacia lo otro y no se elevan por encima de la condición vulgar de la humanidad ni en la moral ni en la inteligencia se aferran a las cosas de este mundo cuyas groseras alegrías lamentan 106 sexta clase espíritus llamativos e inquietantes estos espíritus no forman propiamente hablando una clase distinta a cuanto a sus cualidades personales ya que pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden se suele manifestar mediante efectos sensibles y físicos como golpes el movimiento y desplazamiento anormal de cuerpos sólidos la agitación del aire etc. aparecen más que otros espíritus unidos a la materia parecen ser los principales agentes de las vicisitudes de los elementos del mundo ya sea que actúen en el aire en el agua el fuego los cuerpos duros o en las entrañas de la tierra se reconoce que estos fenómenos no se deben a una causa fortuita y física cuando tienen un carácter intencional e inteligente todos los espíritus son capaces de producir estos fenómenos pero los espíritus superiores los dejan generalmente a cargo de los espíritus inferiores más aptos para las cosas materiales que para las inteligencias cuando juzgan las manifestaciones de este tipo son útiles se sirven de estos espíritus como auxiliares segundo orden buen ánimo predominio del espíritu sobre la materia deseo de bien sus cualidades y su poder para hacer el bien están en proporción al grado que han alcanzado algunos tienen conocimiento otros sabiduría y bondad los más avanzados combinan el conocimiento con las cualidades morales no están todavía completamente desmaterializados por lo que conservan más o menos y según su rango huellas de su existencia corpórea ya sea en la forma de su lenguaje o en hábitos en los que encontramos incluso algunos de sus manierismos de no estar presente ello serían considerados como espíritus perfectos comprenden a Dios y al infinito y ya disfrutan la dicha del bien están contentos con el bien que hacen y el mal que evitan el amor que los une es para ellos la fuente de una felicidad inefable que no se ve alterada por la envidia los remordimientos de ninguna de las malas pasiones que atormentan a los espíritus imperfectos sin embargo todos ellos tienen aún pruebas que pasar hasta alcanzar la perfección absoluta como espíritus inspiran buenos pensamientos apartan a los hombres del camino del mal protegen la vida de los que se hacen merecedores de ella y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en los que no la consienten aquellos en los que están encarnados son buenos y benévolos con sus semejantes no les mueve el orgullo el egoísmo o la ambición tampoco sienten odio resentimiento envidia o celos haciendo el bien por el bien a este orden pertenecen los espíritus que se designan en las creencias vulgares bajo los nombres de buenos genios genios protectores espíritus del bien en tiempos de superstición e ignorancia se han convertido en deidades benéficas pueden dividirse en cuatro grupos principales 108 quinta clase espíritus benévolos su cualidad dominante es la bondad les complace estar al servicio de los hombres y protegerlos pero sus conocimientos son limitados su progreso ha sido más en el sentido moral que en el intelectual 109 cuarta clase mentes aprendidas lo que les distingue especialmente es la amplitud de sus conocimientos se preocupan menos de las cuestiones morales en comparación con las científicas pues tienen más aptitudes para las últimas pero no consideran la ciencia más que desde el punto de vista de la utilidad y no mezclan con ella ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos 110 tercera clase mentes sabias las cualidades morales de más alto nivel forman su carácter distintivo sin tener un conocimiento ilimitado estos espíritus están dotados de una capacidad intelectual que les da un juicio sólido sobre los hombres y las cosas 111 segunda clase espíritus superiores unen ciencia sabiduría y bondad su lenguaje sólo respira benevolencia es constantemente digno elevado a menudo sublime su superioridad los hace más capaces que otros de darnos las nociones más correctas de las cosas del mundo incorpóreo dentro de los límites de lo que es permitido al hombre conocer se comunican fácilmente con los que buscan la verdad de buena fe y cuyas almas están suficientemente libres de las ataduras terrenales para comprenderla pero están muy lejos de los que están animados por la mera curiosidad o que se desvían de la práctica del bien por la influencia de la materia cuando por excepción se encarnan en la tierra es para cumplir una misión de progreso y entonces nos ofrecen el tipo de perfección al que la humanidad puede aspirar aquí abajo primer orden espíritus puros 112 características generales no hay influencia de la materia tienen superioridad intelectual y una moral absoluta sobre los espíritus de otros de otros ordenes 113 primera clase clase única han pasado por todos los grados de la escalera y se han despojado de todas las impurezas de la materia habiendo alcanzado la suma de perfección de las que es capaz una criatura ya no tienen que someterse a ninguna prueba o expiación y ya no están sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos han alcanzado la vida eterna en el seno de Dios disfrutan de una felicidad inalterable porque no están sujetos ni a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material pero esta felicidad no es la de una ociosidad monótona basada en perpetua contemplación son los mensajeros y ministros de Dios cuyas órdenes cumplen para el mantenimiento de la armonía universal mandan sobre todos los espíritus inferiores a ellos les ayudan a perfeccionarse y les asignan su misión asistir a los hombres en su aflicción excitarlos al bien o expiar las faltas que los alejan de la suprema felicidad es para ellos una dulce ocupación a veces se les llama ángeles arcángeles o serafines los hombres pueden comunicarse con ellos pero sería presuntuoso pretender tenerlos constantemente a su disposición progresión de los espíritus 114 los espíritus son buenos o malos por naturaleza o son los mismos espíritus los que mejoran los mismos espíritus se mejoran a sí mismos al mejorarse pasan de un orden inferior a un orden superior 115 ¿se crearon unos espíritus buenos y otros malos? si Dios creó a todos los espíritus para que fueran simples e ignorantes es decir sin ciencia a cada uno de ellos les ha encomendado una misión con el fin de iluminarlos y acercarlos progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad la felicidad eterna y sin mezcla está para ellos en esta perfección mas los espíritus adquieren este conocimiento al pasar por las pruebas que Dios les impone algunos aceptan las pruebas con su misión y llegan más rápidamente a la meta de su destino otros se someten a ellas solo con murmuraciones y permanecen así por su propia culpa alejados de la perfección y la felicidad comprometidas según esto los espíritus parecen ser en su origen como niños ignorantes y sin experiencia pero que van adquiriendo los conocimientos que les faltan a medida que pasan por las diferentes fases de la vida si la comparación es justa el niño rebelde cuando permanece ignorante e imperfecto se beneficia más o menos según su docilidad pero la vida del hombre tiene un fin y la de los espíritus se extiende hasta el infinito 116 ¿hay espíritus que permanecerán en las filas inferiores para siempre? no todos llegarán a ser perfectos cambian pero se necesita mucho tiempo porque como dijimos en otra ocasión un padre justo y misericordioso no puede desterrar a sus hijos para siempre ojalá ojalá que dios tan grande bueno y justo fuera peor que ustedes mismos 117 ¿depende de los espíritus el acelerar su progreso hacia la perfección? ciertamente llegan más o menos rápido según su deseo y su sumisión a la voluntad de dios ¿acaso un niño dócil no aprende más rápido que uno reacio? 118 ¿se pueden degenerar los espíritus? no a medida que avanzan comprenden lo que les impedía la perfección cuando un espíritu ha terminado una prueba tiene la ciencia y no la olvida puede permanecer inmóvil pero no retrocede 119 ¿no podría dios liberar a los espíritus de las pruebas que deben pasar para alcanzar el primer rango? si hubieran sido creado perfectos no tendría méritos para disfrutar de los beneficios de esa perfección ¿dónde estaría el mérito sin existir la lucha? además la desigualdad que existe entre ellos es necesaria para su personalidad y entonces la misión que cumplen en estos diferentes grados está en las miras de la providencia para la armonía del universo puesto que en la vida social todos los hombres pueden alcanzar las primeras funciones sería mejor preguntar ¿por qué el soberano de un país no hace generales a cada uno de sus soldados? ¿por qué todos empleados subordinados no son empleados superiores? ¿por qué todos los escolares no son maestros? ahora bien existe esta diferencia entre la vida social y la vida espiritual que la primera es limitada y no siempre permite subir todos los peldaños mientras que la segunda es indefinida y deja a cada uno la posibilidad de ascender al rango supremo 120 ¿todos los espíritus pasan por el camino del mal para llegar al bien? no por el canal del mal sino por el de la ignorancia 121 ¿por qué unos espíritus han seguido el camino del bien y otros el del mal? Dios no creó a los espíritus malignos los creó simples e ignorantes es decir con tanta aptitud para el bien como para el mal los que son malos llegan a hacerlo por su voluntad 122 ¿cómo pueden los espíritus en su origen cuando aún no tienen conciencia de sí mismos tener la libertad de elegir entre el bien y el mal? ¿existe en ellos un principio? ¿una tendencia de algún tipo que los lleva hacia un camino u otro? El libre albedrío se desarrolla en la medida en que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo no habría más libertad que si la elección fuera solicitada por una causa independiente de la voluntad del espíritu la causa no está dentro de él sino fuera las influencias a las que cede en virtud de su libre albedrío esta es la gran figura de la caída del hombre y del pecado original unos cedieron a la tentación mientras que los otros la resistieron ¿de dónde provienen las influencias sobre el hombre? los espíritus imperfectos que buscan apoderarse de él dominarlo y que se complacen en hacerlo sucumbir esto es lo que pretende presentar la figura de Satanás ¿esta influencia se ejerce sobre el espíritu solo en su origen? no le sigue en su vida no es hasta que el espíritu ha ganado tanto dominio sobre sí mismo que los malos dejan de obsesionarle 123 ¿por qué permitió Dios que los espíritus siguieran el camino del mal? ¿cómo se atreven a pedirle a Dios cuenta de sus actos? ¿creen que pueden penetrar en sus designios? solo puedo decirles esto la sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada uno para elegir pues cada uno tiene el mérito de sus obras puesto que hay espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros el del mal absoluto hay indudablemente grados entre estos dos extremos sí ciertamente allí es donde está la gran mayoría 124 entonces los espíritus que han seguido el camino del mal podrán alcanzar el mismo grado de superioridad que los demás sí pero las eternidades serán más largas para ellos por esta palabra eternidades hay que entender la idea que los espíritus inferiores tienen de la perpetuidad de sus sufrimientos porque no les es dado al ver el fin de ellos y esta idea se renueva a cada prueba a la que sucumben los espíritus que han alcanzado el grado supremo después de haber pasado por el mal tienen menos mérito que otros ante los ojos de dios 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 ve a los perdidos con los mismos ojos y los ama a todos con el mismo corazón se les llama malos porque han sucumbido antes eran simples espíritus 127 son los espíritus creados iguales en facultades intelectuales son creados iguales pero al no saber de dónde vienen el libre albedrío debe tener su curso progresarán más o menos rápido en la inteligencia como en la moralidad los espíritus que desde el principio siguen el camino de la bondad no son pues espíritus perfectos si no tienen tendencias malignas todavía tienen que adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios para alcanzar la perfección podemos compararlos con los niños que por muy buenos que sean sus instintos naturales necesitan desarrollarse e iluminarse lo que no pasará si no hacen la transición de la infancia a la madurez solo que así como tenemos hombres buenos y otros malos desde su infancia también hay espíritus que son buenos o malos desde su principio con esta diferencia capital que el niño tiene los instintos ya formados mientras que el espíritu en su formación no es más malo que bueno tiene todas las tendencias y toma una u otra dirección por efecto de su libre albedrío ángeles y demonios 128 los seres que llamamos ángeles serafines y arcángeles forman una categoría especial de la naturaleza diferente a los demás espíritus no ellos son los espíritus puros los que están en el grado más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones la palabra ángel generalmente evoca la idea de perfección moral sin embargo a menudo se aplica a todos los seres buenos y malos fuera de la humanidad decimos el ángel bueno y el ángel malo el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas en este caso es sinónimo de espíritu o genio lo tomamos aquí en un sentido propio 129 han pasado los ángeles por todos los grados han pasado por todos los grados pero como hemos dicho algunos han aceptado su misión sin murmurar y han llegado más rápidamente otros han tardado más o menos tiempo en llegar a la perfección 130 si la opinión de que los seres creados perfectos y superiores a todas las criaturas es errónea como es que esta concepción está en la tradición de casi todos los pueblos saben su mundo no es el de toda la eternidad y que mucho antes de que existiera los espíritus habían alcanzado el grado supremo frente a ello los hombres podían creer que siempre habían sido así 131 ¿existen demonios en el sentido de esta palabra? si hubiera demonios serían obra de Dios ¿y sería Dios justo y bueno para haber hecho seres eternamente condenados al mal y a la miseria? si hay demonios es en tu mundo inferior y similares donde residen no son esos hombres hipócritas que convierten a un Dios justo en un Dios malvado y vengativo y que creen agradarle con las abominaciones que cometen en su nombre la palabra demonio implica la idea de un espíritu maligno sólo en su sentido moderno pues la palabra griega daimon de la que se forma significa genio inteligencia y se utilizaba para referirse a seres incorpóreos buenos o malos sin distinción los demonios según el sentido vulgar de la palabra suponen seres esencialmente malos sería como todas las cosas creación de Dios pero Dios que es soberanamente justo y bueno no puede haber creado seres predestinados al mal por su naturaleza y condenados para la eternidad si no fuera obra de Dios serían por tanto como él desde toda la eternidad o bien habría varios poderes soberanos la primera condición de toda doctrina es ser lógica ahora bien la doctrina de los demonios en sentido absoluto carece de esta base esencial es concebible que en la creencia de los pueblos atrasados que desconociendo los atributos de Dios admiten divinidades malignas se admiten también demonios pero para quien hace la bondad de Dios un atributo por excelencia es ilógico y contradictorio suponer que haya podido crear seres dedicados al mal y destinados a hacerlo a perpetuidad esto sería negar su bondad los partidarios de los demonios se apoyan en las palabras de Cristo ciertamente no seremos nosotros quienes impugnemos la autoridad de su enseñanza que quisiéramos ver en los corazones más que en las bocas de los hombres pero está uno muy seguro del significado que le dio a la palabra demonio no sabemos que la forma alegórica es una de las marcas distintivas de su lenguaje y que todo en el evangelio no debe tomarse literalmente no queremos otra prueba de este pasaje inmediatamente después de estos días de aflicción el sol se oscurecerá y la luna nos dará la luz las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán sacudidas en verdad les digo que esta carrera no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas no hemos visto la forma del texto bíblico contradicha por la ciencia en cuanto a la creación y el movimiento de la tierra no puede ocurrir lo mismo con ciertas figuras utilizadas por Cristo que debía hablar según el tiempo y lugar Cristo no podría haber dicho algo falso a sabiendas por lo tanto si hay cosas en sus palabras que parecen chocar a la razón es o bien porque no las entendemos o porque las interpretamos mal los hombres han hecho con los demonios lo mismo que con los ángeles así como han creído en seres perfectos desde toda la eternidad han tomado a los espíritus inferiores como perpetuamente malos la palabra demonio debe pues entenderse como forma referida a los espíritus impuros a que a menudo no son mejores que los designios con este nombre pero con la diferencia de que su estado es solo transitorio son espíritus imperfectos que murmuran contra las pruebas que sufren y que por esta razón las sufren más tiempo pero que llegarán a su vez cuando tengan la voluntad de hacerlo por lo tanto la palabra demonio podría aceptarse con esta restricción sin embargo como ahora se entiende en un sentido exclusivo podría ser engañosa al hacernos creer en la existencia de seres especialmente creados para el mal Satanás es obviamente la personificación del mal en forma alegórica pues no es posible admitir un ser maligno que luche a poder a poder con la divinidad y cuya única preocupación sería frustrar sus designios como el hombre necesita figuras e imágenes para golpear su imaginación ha pintado seres incorpóreos en forma material con atributos que recuerdan sus cualidades o defectos así los antiguos queriendo personificar el tiempo lo pintaron en la figura de un anciano con una guadaña y un reloj de arena la figura de un joven habría sido un contrasentido lo mismo ocurre con las alegorías de la fortuna la verdad etcétera los modernos han representado a los ángeles o espíritus puros en una figura radiante con alas blancas emblema de naturaleza emblema de la pureza a Satanás con cuernos garras y los atributos de la bestialidad emblemas de las bajas pasiones el vulgo que toma las cosas al pie de la letra ha visto en estos emblemas a un individuo real como antes vio a Saturno en la alegoría del tiempo capítulo 2 encarnación de los espíritus 1 finalidad de la encarnación 2 el alma 3 el materialismo propósito de la encarnación 132 ¿cuál es la finalidad de la encarnación de los espíritus? Dios lo impone para que alcancen la perfección para algunos es una expiación para otros es una misión pero para alcanzar esta perfección deben pasar por todas las vicisitudes de la existencia corporal esto es la expiación la encarnación tiene también otro objetivo el de poner al espíritu en condiciones de soportar su parte en la obra de la creación para ello en cada mundo toma un aparato en armonía con la materia esencial de este mundo para realizar desde este punto de vista las órdenes de Dios de tal manera que contribuyendo a la obra general él mismo avanzará la acción de los seres corpóreos es necesaria para el progreso del universo pero Dios en su sabiduría ha querido que en esta misma acción encuentren un medio para progresar y acercarse a él así por una admirable ley de su providencia todo está unido todo es interdependiente en la naturaleza 133 los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien necesitan la encarnación puesto que todos son creados simples e ignorantes aprenden en las luchas y las tribulaciones de la vida corporal Dios que es justo no podría hacer feliz a ninguno de ellos sin esfuerzo y trabajo es decir sin mérito pero entonces de qué sirve que los espíritus hayan seguido el camino del bien si esto no les exime de las penas de la vida corporal llegan más rápidamente a la meta y entonces los dolores de la vida son a menudo la consecuencia de la imperfección del espíritu cuantas menos imperfecciones tenga menos tormentos tendrá quien no es envidioso ni celoso ni avaro ni ambicioso no tendrá los tormentos que surgen de estos defectos del alma 134 ¿qué es el alma? un espíritu encarnado ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? espíritu ¿las almas y los espíritus son lo mismo? sí las almas son sólo espíritus antes de unirse al cuerpo el alma el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporalmente de una envoltura carnal para purificarse e iluminarse 135 ¿hay algo en el hombre que no sea el alma y el cuerpo? está el vínculo que une al alma y al cuerpo ¿cuál es la naturaleza de este vínculo? es semimaterial es decir se encuentra en un intermedio entre el espíritu y el cuerpo ya que es necesario que se comuniquen entre sí es a través de este vínculo que el espíritu actúa sobre la materia y viceversa el hombre se compone de tres partes esenciales primero el cuerpo o ser material análogo a los animales y animado por el mismo principio vital segundo el alma el espíritu encarnado cuya morada es el cuerpo tercero el principio intermedio o periespíritu la sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura del espíritu y une el alma con el cuerpo estos son en una fruta el germen el periespermo y la cáscara 136 ¿es el alma independiente del principio vital? como se ha venido diciendo el cuerpo es solo la envoltura ¿puede existir el cuerpo sin el alma? sí y sin embargo tan pronto como el cuerpo deja de vivir el alma lo abandona antes del nacimiento todavía no hay una unión definitiva entre el alma y el cuerpo mientras que después de que esta unión se haya establecido la muerte del cuerpo rompe los lazos que lo unen al alma y esta lo abandona la vida orgánica puede animar a un cuerpo sin alma pero el alma no puede habitar en un cuerpo privado de vida orgánica ¿qué sería nuestro cuerpo si no tuviera alma? una masa de carne sin inteligencia lo que quieras menos un hombre 137 ¿puede un mismo espíritu estar encarnado en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo? no el espíritu es indivisible y no puede animar a dos seres diferentes simultáneamente véase en el libro de los médiums en el capítulo la bicorporalidad y la transfiguración 138 ¿qué hay que pensar de la opinión de los que consideran el alma como el principio de la vida material? es una cuestión de palabras no nos interesan mejor empiecen por escucharse a sí mismos 139 algunos espíritus y antes de que ellos algunos filósofos han definido el alma como una chispa anímica que emana del gran todo ¿por qué esta contradicción? no hay contradicción depende del significado de las palabras ¿por qué tienes una palabra palabra para todo? la palabra alma se utiliza para expresar cosas muy diferentes algunos lo llaman el principio de la vida y en este sentido es correcto decir en sentido figurado que el alma es una chispa anímica que emana del gran todo estas últimas estas últimas palabras describen la fuente universal del principio vital del que cada ser absorbe una porción y que vuelve a la masa después de la muerte esta idea no excluye en absoluto la de un ser moral distinto independientemente de la materia y que conserva su individualidad es este ser el que también se llama alma es en ese sentido que podemos decir que el alma es un espíritu encarnado al dar diferentes definiciones de alma los espíritus han hablado según la aplicación que hacían de la palabra y según las ideas terrestres con las que estaban todavía más o menos imbuidos esto se debe a la insuficiencia del lenguaje humano que no tiene una palabra para cada idea y de ahí que se produzcan muchos malentendidos y discusiones por eso los espíritus superiores nos dicen que nos pongamos de acuerdo ante todo en las palabras 140 que hay que pensar de la teoría de que el alma está subdividida en tantas partes como en músculos y que por tanto preside cada una de las funciones del cuerpo depende de nuevo del significado que demos a la palabra alma si nos referimos al fluido vital estamos en lo cierto si nos referimos al espíritu encarnado estamos equivocados como hemos dicho el espíritu es indivisible transmite el movimiento a los órganos por medio del fluido intermediario sin dividirse por ello pero hay espíritus que han dado esta definición los espíritus ignorantes pueden tomar el efecto por la causa el alma actúa a través de los órganos y estos son animados por el fluido vital que se distribuye entre ellos y más abundantemente en aquellos que son los centros o focos de movimiento pero esta explicación no puede aplicarse al alma considerada como el espíritu que habita en el cuerpo durante la vida y lo abandona al morir 141 hay algo de cierto en la opinión de quienes piensan que el alma es externa y rodea el cuerpo el alma no está encerrada en el cuerpo como un pájaro en una jaula irradia y se manifiesta en el exterior como la luz a través de un globo de cristal o como el sonido alrededor de un centro sonoro así puede decirse que es externa pero no es la envoltura del cuerpo el alma tiene dos envolturas una sutil y ligera que es la primera a la que llaman peri-espíritu la otra tosca material y pesada que es el cuerpo el alma es el centro de todas estas envolturas como el germen en un núcleo ya lo hemos dicho 142 ¿qué podemos decir de la teoría de que el alma del niño se completa en cada periodo de la vida? el espíritu no es más que uno está entero en el niño como en el adulto son los órganos los instrumentos de las manifestaciones del alma que se desarrollan y completan lo que preguntas sigue siendo confundir el efecto con la causa 143 ¿por qué no todos los espíritus definen el alma de la misma manera? no hay espíritus que todavía son estrechos de miras y que no comprenden las cosas abstractas son como entre ustedes niños hay también espíritus de falso conocimiento que hacen un alarde de usar las palabras para imponerse ante ustedes y luego los propios espíritus iluminados pueden expresarse en términos diferentes que en el fondo tienen el mismo valor sobre todo cuando se trata de cosas que el lenguaje humano es impotente de expresar con claridad necesitan figuras comparaciones que ustedes toman por la realidad 144 ¿qué debe entenderse por el alma del mundo? es el principio universal de la vida y la inteligencia del que nacen las individualidades pero los que utilizan estas palabras a menudo no se entienden a sí mismos la palabra alma es tan elástica que cada persona la interpreta según sus sueños también se ha atribuido a veces un alma a la tierra por ella se entiende el conjunto de los espíritus devotos que dirigen sus acciones en el buen sentido cuando los escuchan y que son por así decirlo los lugartenientes de Dios cerca de su globo 145 ¿cómo es que tantos filósofos antiguos y modernos discutieron durante tanto tiempo sobre la ciencia psicológica sin llegar a la verdad? Estos hombres fueron los precursores de la doctrina espiritualista eterna fueron quienes prepararon el camino eran hombres y pueden haber errado pues tomaron sus propias ideas por luz pero sus errores sirven para sacar a la luz la verdad mostrando los pros y los contras además entre estos errores hay grandes verdades que un estudio comparativo te logra hacer comprender 146 ¿tiene el alma una sede definida y circunscrita en el cuerpo? no pero esta está más particularmente en la cabeza para los grandes genios es decir en todos aquellos que piensan mucho y está en el corazón en aquellos que sienten mucho y cuyas acciones se relacionan con la humanidad ¿qué opinión tienen los que sitúan el alma en el centro vital? es decir el espíritu habita más bien en esa parte de tu cuerpo ya que es allí donde terminan todas las sensaciones lo que lo sitúan en lo que consideran el centro de la vitalidad lo confunden con el principio fluido vital puede decirse sin embargo que la sede del alma está más particularmente en los órganos que sirven para las manifestaciones intelectuales y morales el materialismo 147 ¿por qué los anatomistas los fisiólogos y en general los que estudian las ciencias naturales se inclinan tan a menudo por el materialismo? el fisiólogo relaciona todo con lo que ve es la soberbia de los hombres que hacen que crean saberlo todo y que no admitan que nada pueda ir más allá de su comprensión su misma ciencia les hace presumir creen que la naturaleza no puede tener nada oculto 148 ¿no es lamentable que el materialismo sea una conciencia de los estudios que deberían por el contrario mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo? ¿debemos incluir de ello que son peligrosos? no es cierto que el materialismo sea una conciencia de estos estudios es el hombre quien saca una falsa consecuencia de ellos pues puede abusar de todo incluso de las mejores cosas nada además les asusta más de lo que quieren hacer ver y las mentes fuertes suelen ser más jactanciosas que valientes la mayoría de ellos son materialistas solo porque no tienen nada para llenar este vacío ante este abismo que se abre ante ellos muéstrales un ancla de salvación y se aferrarán a ella con presteza por una aberración de la inteligencia hay personas que ven en los seres orgánicos solo la acción de la materia y relacionan todos nuestros actos con ella no han visto en el cuerpo humano más que la máquina eléctrica no han estudiado el mecanismo de la vida más allá que en el juego de los órganos lo han visto extinguirse a menudo por la rotura de un hilo y no han visto más que este hilo han mirado para ver si quedaba algo y como solo encontraron materia que se había vuelto inerte y como no vieron escapar el alma y no pudieron captarla concluyeron que todo estaba en las propiedades de la materia y que por lo tanto después de la muerte solo quedaba la nada del pensamiento una triste consecuencia si fuera así entonces el bien y el mal no tendrían objeto el hombre estaría justificado en pensar solo en sí mismo y en poner la satisfacción de sus goces materiales por encima de todo lo demás los lazos sociales se romperían y los afectos más santos se romperían sin retorno afortunadamente estas ideas están lejos de ser generales incluso puede decirse que están muy circunscritas y que solo constituyen opiniones individuales pues en ninguna parte se han establecido como doctrina una sociedad fundada sobre estos cimientos llevaría en sí misma las semillas de su disolución y sus miembros se destrozarían unos a otros como bestias feroces el hombre piensa instintivamente que no todo termina con la vida más aborrece de la nada puede haberse anquilosado contra el pensamiento del futuro pero cuando llega el momento supremo son pocos los que no se preguntan qué será de ellos puesto que hay algo angustioso en la idea de dejar la vida sin retorno quién podría contemplar con indiferencia una separación absoluta y eterna de todo lo que ha amado quién podría ver el inmenso abismo de la nada que se abre ante nosotros sin asustarse ese lugar donde todas nuestras facultades todas nuestras esperanzas serían tragadas para siempre y decirnos después de mí nada nada más que el vacío todo se acaba sin retorno unos días más y mi memoria se borrará de los que me sobrevivan pronto no habrá rastro de mi paso por la tierra el propio bien que he hecho será olvidado por los ingratos a los que he obligado y nada para compensar todo esto no tengo ninguna otra perspectiva que la de mi cuerpo devorado por los gusanos acaso no hay algo espantoso y escalofriante en esta imagen la religión nos enseña que no puede ser así y la razón lo confirma pero esta existencia futura vaga e indefinida no tiene nada para satisfacer nuestro amor por lo positivo esto es lo que para muchos genera la duda tenemos un alma pero ¿qué es nuestra alma? ¿tiene alguna forma o apariencia? ¿es un ser limitado o definido? algunos dicen que es un soplo de Dios otros una chispa otros una parte del gran todo el principio de la vida y la inteligencia pero ¿qué nos dice todo esto? ¿qué nos importa tener un alma si después de nosotros se funde en la inmensidad como las gotas del agua en el océano? ¿no es la pérdida de nuestra individualidad para nosotros como la nada? también se dice que es inmaterial pero una cosa inmaterial que no puede tener proporciones definidas para nosotros no es nada la religión también nos enseña que seremos felices o infelices según el bien o el mal que hayamos hecho pero ¿qué es esa felicidad que nos espera en el seno de Dios? ¿es una dicha? ¿una contemplación eterna? ¿sin más utilidad que la de cantar alabanzas del creador? ¿las llamas del infierno son una realidad o una figura? la propia iglesia lo entiende en este último sentido ¿pero qué son estos sufrimientos? ¿dónde está ese lugar de tormento? en una palabra ¿qué hacemos y qué vemos en este mundo que nos espera a todos? se dice que nadie ha vuelto para dar cuenta de ello esto es un error y la misión del espiritismo es precisamente iluminarnos sobre ese futuro hacer que hasta cierto punto lo toquemos con el dedo y con el ojo no por el razonamiento sino por los hechos y gracias a las comunicaciones espiritistas esto ya no es una presunción sino una probabilidad sobre la que cada uno borda a su antojo donde los poetas adornan con sus ficciones o siembran con imágenes alegóricas que nos engañan la realidad que se nos presenta pues son los propios seres de ultratumba los que vienen a describir su situación a contarnos lo que hacen a permitirnos ser testigos por así decirlo de todos los acontecimientos de su nueva vida y por este medio a mostrarnos el destino inevitable que nos está reservado según nuestros méritos y obras ¿hay algo antirreligioso en esto? al contrario ya que los incrédulos encuentran en ella la fe y los tibios una renovación de fervor y la confianza el espiritismo es pues el más poderoso auxiliar de la religión si esto es así es porque Dios lo permite y lo permite para reanimar nuestras vacilantes esperanzas y hacernos volver al camino del bien ante la perspectiva del futuro capítulo 3 retorno de la vida corporal a la vida espiritual 1 el alma después de la muerte su individualidad la vida eterna 2 separación del alma y del cuerpo 3 desorden espiritista el alma después de la muerte 149 ¿qué ocurre con el alma en el momento de la muerte? se convierte de nuevo en espíritu es decir se vuelve al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente 150 150 ¿conserva el alma después de la muerte su individualidad? sí nunca se pierde ¿qué sería de ella si no la conservara? ¿cómo ve el alma su individualidad ahora que ya no tiene su cuerpo material? no hay grandes cambios puesto que todavía tiene fluido propio esto lo extrae de la atmósfera de su planeta y representa la apariencia de su última encarnación su periespíritu el alma no se lleva nada de aquí nada más que los recuerdos y el deseo de ir a un mundo mejor este recuerdo está lleno de dulzura o amargura según el uso que haya hecho de la vida cuanto más pura fue más comprende la inutilidad de lo que deja en la tierra 151 ¿qué hay que pensar respecto a la opinión de que después de la muerte el alma vuelve al todo universal? ¿acaso no forman todos los espíritus un todo? ¿es que no estamos en un mundo entero? cuando estás en una asamblea eres parte de esa asamblea pero sin embargo sigues teniendo tu individualidad 152 ¿qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? ¿no obtienen esta prueba por las comunicaciones que tenemos? si no eres ciego verás si no eres sordo escucharás porque muchas veces te habla una voz que te revela la existencia de un ser fuera de ti los que piensan que al morir el alma vuelve al todo universal están en un error si entienden por ello que como una gota de agua que cae en el océano pierde su individualidad sin embargo están en lo cierto si entienden por todo universal al conjunto de seres incorpóreos del que cada alma o espíritu es un elemento si las almas se fundieran en la masa no tendrían más que las cualidades del conjunto y nada las distinguiría unas de otras no tendrían ni inteligencia ni cualidades propias mientras que en todas las comunicaciones muestran con la conciencia del yo una voluntad distintiva la infinita diversidad que presentan en todos los aspectos es la consecuencia misma de la individualidad si sólo existiera después de la muerte lo que se llama el gran todo que absorbe todas las individualidades este todo sería uniforme y por lo tanto todas las comunicaciones que recibimos del mundo invisible serían idénticas pues hay seres buenos y malos cultos e ignorantes felices e infelices así como hay seres de todos los caracteres alegres y tristes ligeros y profundos etc. es evidente que son seres distintos la individualidad se hace aún más evidente cuando estos seres demuestran su identidad por medio de signos inconfundibles detalles personales relacionados con su vida terrenal y que pueden ser constatados no se puede cuestionar cuando se manifiestan a la vista en apariciones la individualidad del alma no fue enseñada en teoría como un artículo de fe el espiritismo la hace patente y en cierto modo material 153 en qué sentido debe entenderse la vida eterna la vida del espíritu es eterna la del cuerpo es transitoria y pasajera cuando el cuerpo muere el alma entra en la vida eterna no sería mucho más correcto llamar vida eterna a la de los espíritus puros que habiendo alcanzado el grado de perfección no tienen más pruebas que pasar esa más bien es la felicidad eterna pero esto es una cuestión de palabras llama a las cosas como quieras mientras lo entiendas separación del alma y cuerpo 154 ¿es dolorosa la separación del alma del cuerpo? no el cuerpo suele sufrir más en vida que en el momento de la muerte el alma no tiene nada que ver los sufrimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un placer para el espíritu que ve acercarse el fin de su destierro en la muerte natural que se produce en el agotamiento de los órganos a causa de la edad el hombre deja la vida sin darse cuenta es una lámpara que se apaga por falta de alimento 155 ¿cómo se produce la separación del alma del cuerpo? al romperse los lazos que la sujetaban se libera ¿es la separación instantánea una transición repentina? existe una línea divisoria clara entre la vida y la muerte no el alma se libera gradualmente y no se escapa como un pájaro cautivo al que se le da libertad de repente estos dos estados se tocan y se funden así el espíritu se libera gradualmente de sus ataduras se desatan no se rompen durante la vida el espíritu está unido al cuerpo por su envoltura semimaterial o perispíritu la muerte es la destrucción del cuerpo solamente y no de esta segunda envoltura que se separa del cuerpo cuando la vida orgánica cesa en este la observación demuestra que en el momento de la muerte el desprendimiento del perispíritu no es súbitamente completo solo se produce gradualmente y con una lentitud muy variable según los individuos en algunos es bastante rápido y puede decirse que el momento de la muerte es el de la liberación en pocas horas pero en otros especialmente en aquellos cuya vida ha sido enteramente material y sensual la liberación es mucho menos rápida y a veces dura días semanas y hasta meses lo que no implica la menor vitalidad del cuerpo ni la posibilidad de volver a la vida sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu afinidad que debe ser siempre a la preponderancia que el espíritu ha dado a la materia durante la vida es racional concebir que cuanto más se ha identificado el espíritu con la materia más difícil le resulta separarse de ella mientras que la actividad intelectual y moral la elevación de los pensamientos provocan un principio de liberación incluso durante la vida del cuerpo y cuando llega a la muerte es casi instantánea este es el resultado de los estudios realizados en todos los individuos observados en el momento de la muerte estas observaciones prueban también que la afinidad que persiste entre el alma y el cuerpo de ciertos individuos es a veces muy dolorosa pues el espíritu puede sentir el horror de la descomposición este caso es excepcional y propio de ciertos tipos de vida y muerte se da en algunos suicidios 156 puede producirse la separación definitiva del alma del cuerpo antes del cese completo de la vida orgánica en la agonía el alma a veces ya ha abandonado el cuerpo solo queda la vida orgánica el hombre ya no tiene conciencia de sí mismo y sin embargo aún le queda un aliento de vida el cuerpo es una máquina que el corazón mueve existe mientras el corazón mantiene la sangre fluyendo por las venas y no necesita el alma para ello 157 en el momento de la muerte tiene a veces el alma una aspiración o un éxtasis que le hace vislumbrar el mundo al que volverá a menudo el alma siente que los lazos que la unen al cuerpo se rompen entonces hace todo lo posible por romperlos por completo ya parcialmente liberado de la materia ve el futuro que se despliega ante él y disfruta por anticipación del estado del espíritu 158 el ejemplo de la oruga que primero se arrastra por la tierra y luego se encierra en su crisálida bajo una muerte aparente para renacer a una existencia brillante puede darnos una idea de la vida terrenal luego de la tumba y finalmente de nuestra nueva existencia una pequeña idea la figura es buena sin embargo no hay que tomarla al pie de la letra como se hace a menudo 159 ¿qué sensación experimenta el alma cuando se reconoce el mundo de los espíritus? depende si has hecho el mal con el deseo de hacerlo al principio te encuentras avergonzado de haberlo hecho para las almas justas es muy diferente esta se encuentra como aliviada de un gran peso pues no teme a los ojos escrutadores 160 ¿encuentra el espíritu inmediatamente a los que ha conocido en la tierra y que han muerto antes de él? a menudo estos vienen a recibirle a su regreso al mundo de los espíritus y le ayudan a librarse de los pañales de la materia así como hay muchos a los que encuentra de los cuales había perdido contacto durante su estancia en la tierra también ve a los que están errantes y a los que están encarnados va a visitarlos 161 en la muerte violenta y accidental cuando los órganos aún no se han debilitado por la edad o la enfermedad ¿se produce simultáneamente la separación del alma y el cese de la vida? suele ser así pero en cualquier caso el momento entre ellos es muy corto 162 por ejemplo después de la decapitación el hombre conserva la conciencia de sí mismo durante unos momentos a menudo lo retiene durante unos minutos hasta que la vida orgánica se extingue por completo pero también pasa que la aprehensión de la muerte le ha hecho perder esta conciencia antes del momento del tormento solo se trata de la conciencia que el suplicante puede tener de sí mismo como hombre y por medio de sus órganos y no como espíritu en todos los casos de muerte violenta cuando ésta no se produce por la extinción gradual de las fuerzas vitales los lazos los lazos que unen el cuerpo al periespíritu son más tenaces y la liberación completa más lenta desorden espiritualista 163 el alma al abandonar el cuerpo toma inmediatamente conciencia de sí misma la conciencia inmediata no es la palabra pues ésta se encuentra durante algún tiempo en estado de confusión 164 todos los espíritus experimentan en el mismo grado y durante el mismo tiempo la molestia que le sigue al proceso de separación del alma con el cuerpo no depende de su elevación el que ya está purificado se reconoce casi inmediatamente porque ya se ha liberado de la materia durante la vida del cuerpo mientras que el hombre carnal aquel cuya conciencia no es pura retiene la impresión de esa materia mucho más tiempo 165 ¿influye el conocimiento del espiritismo en la duración más o menos larga de la transformación? tiene una influencia muy grande ya que el espíritu comprendió su situación de antemano pero la práctica de la bondad y la conciencia pura son las que tienen mayor influencia en el momento de la muerte todo es confuso al principio el alma tarda al reconocerse a sí misma es como si estuviera aturdida como el estado de un hombre que sale de un sueño profundo y trata de darse cuenta de su situación la lucidez de las ideas y los recuerdos del pasado vuelven a él a medida que se desvanece la influencia de la materia de la que acaba de liberarse y se disipa esa especie de niebla que oscurece sus pensamientos la duración de la perturbación tras la muerte es muy variable puede ser de unas horas de varios meses o incluso de varios años aquellos en los que es más breve son los que se han identificado con su estado futuro durante su vida porque entonces comprenden inmediatamente su posición este trastorno presenta circunstancias particulares según el carácter del individuo y especialmente según el tipo de muerte en los casos de muerte violenta por suicidio tortura accidente apoplejía heridas entre otros el espíritu se sorprende y se asombra y no cree que esté muerto mantiene esta creencia con obstinación sin embargo ve su cuerpo sabe que este cuerpo es el suyo y no comprende que esté separado de él esta ilusión dura hasta que el periespíritu se libera completamente solo entonces el espíritu se reconoce a sí mismo y comprende que ya no está entre los vivos este fenómeno se explica fácilmente sorprendido inesperadamente por la muerte el espíritu está aturdido por el cambio repentino que se ha producido en él ya que para él la muerte sigue siendo sinónimo de destrucción y aniquilación lo que aumenta su ilusión es que ve un cuerpo similar al anterior en la forma pero cuya naturaleza etérea aún no ha tenido tiempo de estudiar cree que es sólido y compacto como el primero y cuando se le llama la atención sobre este punto se sorprende de no poder sentirse a sí mismo este fenómeno es análogo al de los nuevos sonámbulos que no creen estar dormidos para ellos el sueño es sinónimo de suspensión de las facultades pero como piensan libremente y ven para ellos no duermen algunos espíritus presentan esta particularidad aunque la muerte no les haya llegado inesperadamente pero es más común en aquellos que aunque enfermos no pensaban morir vemos entonces el singular espectáculo de un espíritu que asiste a su propio funeral como si fuera el de un extraño y que habla de él como si fuera un asunto que no le concierne hasta que comprende la verdad la angustia que sigue a la muerte no es dolorosa para el hombre bueno es tranquila y en todos los aspectos similar a la que acompaña un despertar tranquilo para la persona cuya conciencia no es pura está llena de ansiedad y angustia que aumentan a medida que se reconoce en los casos de muerte colectiva se ha observado que todos los que perecen al mismo tiempo no siempre se vuelven a ver inmediatamente en la confusión que sigue a la muerte cada uno sigue su propio camino o se preocupa solo de los que le interesan capítulo 4 pluralidad de existencias 1 sobre la reencarnación 2 la justicia de la reencarnación 3 la encarnación en los diferentes mundos 4 transmigración progresiva 5 destino de los hijos después de la muerte 6 sexo de los espíritus 7 parentesco filiación 8 similitudes físicas y morales 9 ideas innatas sobre la encarnación 166 ¿cómo puede el alma que no ha alcanzado a la perfección durante la vida corporal completar su purificación? sometiéndose a la prueba de una nueva existencia ¿cómo logra el alma esta nueva existencia? es a través de su transformación como espíritu el alma al purificarse sufre sin duda una transformación pero para ello necesita la prueba de la vida corporal ¿así que el alma tiene varias existencias corpóreas? sí todos nosotros tenemos varias existencias los que dicen lo contrario quieren mantener a todos en la ignorancia en la que ellos mismos están ese es su deseo de este principio parece deducirse que el alma después de dejar un cuerpo toma otro es decir que se reencarna de un nuevo cuerpo ¿se debe entender así? es obvio 167 ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? expiación hacer mejora progresiva de la humanidad sin ella ¿dónde estaría la justicia? 168 ¿el número de existencias corpóreas es limitado o el espíritu se reencarna a perpetuidad? en cada nueva existencia el espíritu da un paso adelante en el camino de progreso cuando se ha despojado de todas sus impurezas ya no necesita las pruebas de la vida corporal 169 ¿el número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? no el que avanza rápido se ahorra pruebas sin embargo estas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas pues el progreso es casi infinito 170 ¿qué sucede con el espíritu después de su última encarnación? se vuelve en un espíritu puro la justicia de la reencarnación 171 ¿en qué se basa el dogma de la reencarnación? sobre la justicia de Dios y la revelación pues les repetimos una y otra vez un buen padre siempre deja una puerta abierta para que sus hijos se arrepientan ¿no te dice la razón que sería injusto privar sin retorno la felicidad eterna a todos aquellos de los que no dependiera su mejora? ¿acaso no son todos los hombres hijos de Dios? sólo entre los hombres egoístas se encuentra la iniquidad el odio y el castigo implacable todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios para alcanzar por medio de las pruebas de la vida corporal pero es su justicia les revela la posibilidad de realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o completar en una primera prueba ¿no estaría de acuerdo con la equidad o la bondad de Dios golpear para siempre a aquellos que pueden haber encontrado obstáculos para su mejora fuera de su propia voluntad y en el propio entorno en el que se encuentran si el destino del hombre estuviera irrevocablemente fijado después de su muerte Dios no habría pesado las acciones de todos en la misma balanza y no los habría tratado con imparcialidad la doctrina de la reencarnación es decir la que consiste en admitir varias existencias sucesivas para el hombre es la única que responde a la idea que tenemos de la justicia de Dios para con los hombres colocados en una condición moral inferior a la vez también es la única que puede explicarnos el futuro y establecer nuestras esperanzas ya que nos ofrece el medio de redimir nuestros errores mediante nuevas pruebas esto nos lo indica la razón y nos lo enseñan los espíritus el hombre que es consciente de su inferioridad extrae una esperanza consoladora de la doctrina de la reencarnación si cree en la justicia de Dios no puede esperar ser por la eternidad igual a todos los que han hecho algo mejor que él el pensamiento de que esta inferioridad no le priva para siempre del bien supremo y que puede conquistarlo con nuevos esfuerzos le sostiene y reanima su valor ¿quién al final de su carrera no lamenta haber adquirido demasiado tarde una experiencia de la que ya no puede sacar provecho? esta experiencia tardía no se pierde la aprovechará en una nueva vida encarnación en los diferentes mundos 172 ¿se cumplen todas nuestras diferentes existencias corporales en la tierra? no no todos sino en los diferentes mundos el de aquí abajo no es ni el primero ni el último y es uno de los más materiales y más alejados de la perfección 173 ¿el alma pasa de un mundo a otro con cada nueva existencia corpórea o puede cumplir varias en el mismo lugar? puede vivir varias veces en el mismo globo si es que no está lo suficientemente avanzada como para trasladarse a un mundo superior ¿así podemos reaparecer varias veces en la tierra? ciertamente ¿podemos volver a ella después de vivir en otros mundos? seguramente puede que hayas vivido en otro lugar y en la tierra con anterioridad 174 ¿es necesario volver a vivir en la tierra? no pero si no sigues adelante puedes ir a otro mundo que no es necesariamente mejor y puede ser hasta peor 175 ¿hay alguna ventaja de volver a vivir en la tierra? ninguna ventaja en particular a menos que estés en una misión allí entonces nos movemos así como en cualquier otro lugar ¿no estaríamos más contentos de seguir siendo espíritu? no no pues estaríamos inmóviles y lo que queremos es movernos hacia Dios 176 ¿pueden los espíritus después de haberse encarnado en otros mundos encarnarse en este sin haber aparecido nunca en él? sí todos los mundos están conectados así que lo que no se cumple en uno se cumple en otro ¿hay hombres que están en la tierra por primera vez? hay muchos y en varios grados ¿podemos reconocer alguna señal de cuando un espíritu hace su primera aparición en la tierra? de ser así no serviría de nada 177 ¿para llegar a la perfección y a la felicidad suprema que es la meta final de todos los hombres ¿debe un espíritu pasar por los canales de todos los mundos que existen en el universo? no porque hay muchos mundos que están en el mismo grado y en ellos el espíritu no aprendería nada nuevo ¿cómo explicar entonces la pluralidad de existencia en el mismo globo? es posible que se encuentre en posiciones muy diferentes en cada vez por lo que son oportunidades para que gane experiencia 178 ¿pueden los espíritus volver a vivir corporalmente en un mundo relativamente inferior al que ya han vivido? sí cuando tienen una misión que cumplir para ayudar al progreso y entonces aceptan de buen grado las tribulaciones de esta existencia porque les proporcionan un buen camino hacia adelante ¿no puede ocurrir esto también a modo de expiación? ¿y no puede Dios enviar a los espíritus rebeldes a los mundos inferiores? los espíritus pueden permanecer inmóviles pero no retroceden y entonces su castigo no es avanzar y comenzar de nuevo con las existencias mal empleadas en el medio que conviene a su naturaleza ¿cuáles son los que tienen que volver a empezar la misma vida? los que fracasan en su misión o en las pruebas plasmadas 179 ¿los seres que habitan cada mundo han llegado todos al mismo grado de perfección? no es como en la tierra hay más y menos avanzados 180 ¿al pasar de un mundo al otro conserva un espíritu la inteligencia que tenía en el anterior? sin duda su inteligencia no se pierde pero puede no tener los mismos medios para manifestarla eso depende de su superioridad y del estado del cuerpo que tome 181 ¿los seres que habitan los distintos mundos tienen cuerpos similares a los nuestros? esta envoltura es más o menos material según el grado de pureza al que hayan llegado los espíritus lo que determina la diferencia entre los mundos que tenemos que atravesar pues hay varias mansiones en la casa de nuestro padre y por consiguiente varios grados algunos lo saben y son conscientes de ello en esta tierra y otros no lo son en absoluto 182 ¿podemos conocer con exactitud el estado físico y moral de los distintos mundos? nosotros los espíritus solo podemos responder según el grado en el que ustedes se encuentran es decir no debemos revelar estas cosas a todos porque no todos están en condiciones de comprenderlas y les confundiría a medida que el espíritu se va purificando el cuerpo que se le pone también se va acercando a la naturaleza espiritual la materia es menos densa ya no se arrastra penosamente por la superficie del suelo las necesidades físicas son menos groseras los seres vivos ya no necesitan destruirse para alimentarse el espíritu es más libre y tiene percepciones de cosas lejanas que no son desconocidas ve a través de los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos a través de nuestros pensamientos la purificación de los espíritus aporta la perfección moral a los seres en los que se encarnan las pasiones animales se debilitan y el egoísmo se sustituye por el sentimiento fraternal así en los mundos superiores a la tierra las guerras son desconocidas y el odio y la discordia no tienen objetivo allí porque nadie piensa en dañar a sus semejantes la intuición que tienen de su futuro junto a la seguridad que les da una conciencia libre de remordimiento hace que la muerte no les cause aprensión puesto a la ven venir sin miedo y como una simple transformación la duración de la vida en los diferentes mundos parece ser proporcional al grado de superioridad física y moral de estos lo es perfectamente racional pues cuanto menos material es el cuerpo menos sujeto está a las vicisitudes que lo desorganizan y cuanto más puro es el espíritu menos pasiones lo minan esto es también una bendición de la providencia que desea acortar el sufrimiento a través de esta manera 183 al pasar de un mundo a otro el espíritu pasa por una nueva infancia la infancia es en todas partes una transición necesaria pero no en todas partes es tan estúpida como en su caso 184 tiene el espíritu la posibilidad de elegir en qué nuevo mundo habitar no pero puede pedirlo y también puede obtenerlo si es que lo merece ya que los mundos son accesibles a los espíritus sólo según el grado de su elevación si el espíritu no pide nada qué determina el mundo en el que se reencarnará tu grado de elevación 185 el estado físico y moral de los seres vivos es prematuramente el mismo en todos los mundos no los mundos también están sujetos a la ley del progreso todos comenzaron como el suyo en un estado inferior y la propia tierra sufrirá una transformación similar también y se convertirá en un paraíso terrenal cuando los hombres se hayan vuelto buenos es así que las razas que ahora habitan la tierra desaparecerán un día y serán reemplazadas por otras con seres más y más perfectos estas razas transformadas sucederán a la raza actual como esta ha sucedido a otras aún más groseras 186 existen mundos en los que un espíritu al dejar de habitar un cuerpo material sólo tiene como envoltura el periespíritu sí y esta misma envoltura se vuelve tan etérea que para ti es como si no existiera éste viene a ser el estado de los espíritus puros de ello parece deducirse que no existe una demarcación nítida entre el estado de las últimas encarnaciones y del espíritu puro es que esta demarcación en realidad no existe la diferencia que hay eventualmente se desvanece gradualmente se vuelve insensible como la noche que se desvanece ante la primera luz del día 187 es la sustancia del periespíritu la misma en todos los globos no es más o menos etéreo pues al pasar de un mundo a otro el espíritu se reviste de la materia propia de cada uno y su duración es tan corta como la del rayo 188 los espíritus puros habitan en mundos especiales o están en el espacio universal sin estar apegados a un globo más que a otro los espíritus puros habitan en ciertos mundos pero no están confinados en ellos como los hombres en la tierra pueden estar mejor en unas partes que en otras transmigración progresiva 189 disfruta un espíritu de la plenitud de sus facultades desde el principio de su formación no porque un espíritu como un hombre tiene también su infancia en su origen los espíritus sólo tienen una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos y gradualmente van desarrollando la inteligencia 190 ¿cuál es el estado del alma en su primera encarnación? el estado de la infancia en la vida corporal su inteligencia acaba de emerger intenta poner su mano en la vida 191 ¿están las almas de nuestros salvajes en un estado de infancia? infancia relativa pero son almas ya desarrolladas tienen pasiones entonces las pasiones son un signo de desarrollo de desarrollo sí pero no de perfección sino un signo de actividad y de la conciencia del ser mientras que en el alma primitiva la inteligencia y la vida están en un estado de germen la vida de un espíritu en su conjunto pasa por las mismas fases que vemos en la vida corporal se transforma gradualmente del estado de embrión al de la infancia para llegar finalmente por una sucesión de periodos al estado de adulto que es el de la perfección con esta diferencia que no tiene decadencia y declive como en la vida corporal su vida que ha tenido un principio no tendrá fin que se necesita un tiempo inmenso desde el punto de vista de la humanidad para pasar de la infancia del espíritu de su desarrollo completo además que su progreso se realiza no en una sola esfera sino pasando por varios mundos la vida de un espíritu se compone pues de una serie de existencias corpóreas cada una de las cuales es para él una ocasión del progreso así como cada existencia corpórea se compone de una serie de días en cada uno de los cuales el hombre adquiere un aumento de experiencia e instrucción pero así como en la vida del hombre hay días que no dan fruto y en la del espíritu hay existencias corpóreas sin resultado porque no han sabido ser aprovechadas 192 puede uno ya en esta vida gracias a una conducta perfecta pasar por todos los grados y convertirse en un espíritu puro sin pasar por otros intermediarios no porque lo que el hombre cree que es perfecto está lejos de serlo hay cualidades que le son desconocidas y que no puede comprender puede ser tan perfecto como su naturaleza terrenal lo haga pero eso no es la perfección absoluta del mismo modo un niño por muy precoz que sea debe pasar por la juventud antes de alcanzar la madurez del mismo modo que el enfermo debe pasar por la convalescencia antes de recuperar toda su salud y entonces el espíritu debe avanzar en la ciencia y en la moral y si sólo ha progresado en una dirección debe progresar en otra para llegar a la cima de la escalera pues mientras más avanza el hombre en su vida actual menos largas y dolorosas son las pruebas siguientes ¿puede el hombre asegurar al menos una existencia futura menos amarga en esta vida? sí sin duda puede acortar la longitud y la dificultad del camino sólo el imprudente está siempre en el mismo punto 193 ¿puede un hombre en sus nuevas existencias caer más bajo de lo que estaba? como posición social sí como espíritu no 194 ¿puede el alma de un hombre bueno en una nueva encarnación animar el cuerpo de un canalla? no ya que no se puede degenerar ¿puede el alma de un hombre perverso convertirse en la de un hombre bueno? sí si se ha arrepentido en ese caso es una recompensa el hombre de los espíritus es progresivo y nunca retrógrado asciende gradualmente en la jerarquía y no descienden del rango al que han llegado en sus diferentes existencias corpóreas pueden descender como hombres pero no como espíritus así el alma de un poderoso hombre de la tierra puede animar más tarde al más humilde artesano y viceversa pues los rangos entre los hombres están a menudo en proporción inversa a la elevación de los sentimientos morales Herodes era un rey y Jesús un carpintero 195 la posibilidad de mejorar en otra existencia no lleva en algunas personas a perseverar en un camino equivocado pensando que siempre pueden corregirse más tarde el que piensa así no cree en nada ni la idea del castigo eterno le retiene porque su razón le repele y esta idea le lleva a la incredulidad en todas las cosas si sólo se hubieran empleado medios racionales para guiar a los hombres no habría tantos escépticos un espíritu imperfecto puede en efecto pensar como tú dices durante su vida corpórea pero cuando se libera de la materia piensa de otro modo pues pronto se da cuenta de que ha hecho un cálculo falso y es entonces cuando trae un sentimiento contrario a la nueva existencia así es como se progresa y por eso hay hombres en la tierra que están más avanzados que otros algunos ya tienen una experiencia que otros aún no tienen pero que adquirirán poco a poco de ellos depende que su progreso avance o se retrasen indefinidamente el hombre que tiene una mala posición deseará cambiarla cuanto antes el que está persuadido de que las tribulaciones de esta vida son consecuencia de sus imperfecciones buscará asegurarse una nueva existencia menos dolorosa con este pensamiento se apartará más del camino del mal 196 dado que los espíritus sólo pueden mejorarse pasando por las tribulaciones de la existencia corpórea se deduce que la vida material es una especie de estopa o purgatorio por el que deben pasar los seres del mundo espiritista para llegar a la perfección sí eso es se mejoran en estas pruebas evitando el mal y practicando el bien pero sólo después de varias encarnaciones o purificaciones sucesivas alcanzan en un tiempo más o menos largo y según sus esfuerzos la meta a la que aspiran ¿influye el cuerpo en el espíritu para mejorarlo? ¿o el espíritu en el cuerpo? tu espíritu lo es todo tu cuerpo es sólo una prenda podrida eso es todo encontramos una comparación material de los diferentes grados de purificación del alma en el juego de la vid contiene el licor llamado espíritu o alcohol pero debilitado por una serie de materias extrañas que alteran su esencia sólo alcanza la pureza absoluta después de varias destilaciones en cada una de las cuales se le quita alguna impureza el alambique es el cuerpo en el que debe entrar para purificarse la materia extraña es como el periespíritu que se purifica a medida que el espíritu se acerca a la perfección el destino de los niños después de la muerte 197 el espíritu de un niño muerto en la infancia es tan avanzado como en un adulto a veces mucho más porque puede haber vivido mucho más tiempo y tener más experiencia sobre todo si ha progresado en ello la mente de un niño puede ser así más avanzada que la de su padre esto es muy común ¿no lo ven a menudo ustedes mismos en la tierra? 198 ¿pertenece a los grados superiores un niño que muere en la infancia sin haber hecho ningún daño? si no ha hecho ningún mal no ha hecho ningún bien y Dios no le libra de las pruebas que debe pasar si es puro no es por ser niño sino por ser más avanzado 199 ¿por qué la vida se interrumpe a menudo en la infancia? la duración de la vida del niño puede ser para el espíritu que se encarna en él la terminación de una existencia ininterrumpida antes del término deseado siendo su muerte a menudo una prueba o expiación para los padres ¿qué ocurre con el espíritu de un niño que muere en la infancia? comienza una nueva existencia si el hombre no tuviera más que una existencia y si después de ella su destino futuro estuviera fijado para toda la eternidad ¿qué mérito tendría la mitad del género humano que muere en la infancia para gozar sin esfuerzo de la felicidad eterna? ¿y qué derecho tendría a librarse de las condiciones que a menudo se imponen tan duramente a la otra mitad? tal orden de cosas no puede estar de acuerdo con la justicia de Dios porque la reencarnación es igual para todos el futuro pertenece a todos sin excepción y sin favorecer a ninguno los que llegan últimos sólo tienen la culpa de sí mismos el hombre debe atribuirse el mérito de sus actos ya que se responsabiliza de ellos además no es racional considerar la infancia como un estado normal de inocencia no vemos a los niños dotados de los peores instintos a una edad en la que la educación aún no ha podido ejercer su influencia no vemos niños que parecen traer consigo al nacer la astucia el engaño la perfidia el instinto mismo del robo y del asesinato y esto a pesar de los buenos ejemplos de los que están rodeados la ley civil resuelve sus fechorías porque dice han actuado sin discernimiento tiene razón actúan más instintivamente que deliberadamente pero ¿de dónde pueden venir estos instintos? tan diferentes en niños de la misma edad criados en las mismas condiciones y sometidos a las mismas influencias ¿de dónde viene esta perversidad precoz si no es de la inferioridad del espíritu ya que la educación no tiene nada que ver con ella? los que son viciosos es porque su espíritu ha progresado menos y entonces sufre las consecuencias no por sus actos de niño sino por los de sus existencias anteriores y es así que la ley es igual para todos y que la justicia de dios alcanza a todos el género entre los espíritus 200 ¿los espíritus tienen género? no como tú lo entiendes pues el género depende de la organización hay amor y simpatía entre ellos pero basados en las similitudes de sentimientos 201 ¿puede el espíritu que animó el cuerpo de un hombre en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? sí son los mismos espíritus que animan a los hombres y a las mujeres 202 cuando uno es un espíritu es preferible encarnarse en el cuerpo de un hombre o de una mujer poco le importa esto al espíritu se elige según las pruebas que debe pasar los espíritus se encarnan como hombres o mujeres porque no tienen género como deben progresar en todo cada sexo como cada posición social les ofrece pruebas y deberes especiales y la oportunidad de adquirir experiencia el que siempre sería un hombre solo sabría lo que los hombres saben parentesco filiación 203 los padres transmiten a sus hijos una parte de su alma o se limitan a darles una vida animal a la que luego se añade una nueva alma como vida moral la vida animal sola pues el alma es indivisible un padre estúpido no puede tener hijos de espíritu y viceversa no puede ser de otra manera la sucesión de existencias corpóreas establece entre los espíritus sus vínculos que se remontan a nuestras existencias anteriores de ahí que a menudo haya causas de simpatía entre ustedes y ciertos espíritus que les parecen extraños 205 para algunas personas la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos familiares al hacerlo retroceder más allá de la existencia actual ¿es esto así? los extiende pero no los destruye dado que el parentesco se fundamenta en afectos previos los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios aumenta los deberes de la hermandad puesto que en tu vecino o en tu sirviente puede encontrarse un espíritu que se ha unido a ti por lazos de sangre pero disminuye la importancia que algunas personas conceden a su filiación ya que un espíritu puede haber tenido un padre que pertenezca a una raza completamente diferente o que vivió en una condición completamente distinta es cierto pero esta importancia se basa en el orgullo lo que la mayoría de la gente honra en sus antepasados son los títulos el rango y la fortuna algunos se sonrojarían de haber tenido como antepasado a un honrado zapatero que se jactará de descender de un caballero libertino pero digan lo que digan o hagan lo que hagan no impedirán que las cosas sean lo que son pues Dios no ha regulado las leyes de la naturaleza para su vanidad 206 se deduce entonces el hecho de que no hay filiación entre los espíritus de los descendientes de una misma familia y que el culto a los antepasados es algo ridículo ciertamente no pues uno debe estar feliz de pertenecer a una familia en la que se han encarnado espíritus de alto grado aunque los espíritus no procedan unos de otros no tienen menos afecto por los que están relacionados con ellos por los lazos de familia pues estos espíritus son a menudo atraídos a tal o cual familia por causas de simpatía o por lazos anteriores su mérito solo se refleja en ti en la medida en que te esfuerzas por seguir los buenos ejemplos que te han dado y solo entonces tu recuerdo puede ser no solo agradable para ellos sino incluso útil similitudes físicas y morales 207 los padres suelen transmitir un parecido físico a sus hijos también transmiten una semejanza moral no porque tienen almas o espíritus diferentes el cuerpo procede del cuerpo pero el espíritu no procede del espíritu entre los descendientes de la raza solo hay consanguinidad ¿de dónde provienen las similitudes morales que a veces existen entre los padres y sus hijos? son espíritus simpáticos atraídos por similitud de sus inclinaciones 208 ¿la mente de los padres influye en la mente de los niños después del nacimiento? tiene una relevancia muy grande como hemos dicho los espíritus deben trabajar juntos para el progreso de cada uno pues bien es tarea del espíritu de los padres desarrollar el espíritu de sus hijos por medio de la educación esta es una tarea para él si falla en esto es culpable 209 ¿por qué los padres buenos y virtuosos dan a luz hijos de naturaleza perversa? en otras palabras ¿por qué las buenas cualidades de los padres no siempre atraen por simpatía a un buen espíritu para animar a su hijo? un espíritu malvado puede pedir padres buenos con la esperanza de que sus consejos le dirijan por un camino mejor y a menudo Dios se lo confía 210 ¿pueden los padres con sus pensamientos y oraciones atraer al cuerpo del niño un espíritu bueno y no un espíritu inferior? no pero pueden mejorar el espíritu del niño que han engendrado y les han confiado ese es su deber los malos hijos son una prueba para los padres 211 ¿de dónde viene la similitud de carácter que suele existir entre dos hermanos especialmente en los gemelos espíritus simpáticos que se unen por la similitud de sus sentimientos y que son felices de estar juntos? 212 ¿en los niños cuyos cuerpos están fusionados y que tienen ciertos órganos en común hay dos espíritus es decir dos almas? sí pero su similitud es a menudo una a sus ojos 213 puesto que los espíritus se encarnan en los gemelos por simpatía ¿de dónde viene la aversión que a veces se ve entre ellos? no es una regla que los gemelos tengan solo espíritus simpáticos los espíritus malignos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida 214 ¿qué hay de las historias de niños que se pelean en el vientre materno? metáforas para pintar que su odio era inveterado hacen que se remonte antes de su nacimiento en general no se tienen suficientes en cuenta las figuras poéticas 215 ¿de dónde viene el carácter distintivo que notamos en cada pueblo? los espíritus también tienen familias formadas por la similitud de sus inclinaciones más o menos refinadas según su elevación y así es un pueblo es una gran familia en la que se reúnen espíritus solidarios la tendencia de los miembros de estas familias a unirse es la fuente de la similitud que existe en el carácter distintivo de cada pueblo ¿crees que los espíritus buenos y humanos buscarán a un pueblo duro y tosco? no los espíritus simpatizan con las masas como simpatizan con los individuos ahí están en su entorno 216 ¿conserva el hombre en sus nuevas existencias rastros del carácter moral de sus existencias anteriores? sí esto puede ocurrir pero a medida que mejora cambia su posición social también puede ser diferente si se convierte en un esclavo sus gustos serán muy diferentes y le resultará difícil reconocerlo siendo el espíritu el mismo en las diversas encarnaciones sus manifestaciones pueden tener ciertas analogías de una a otra modificadas sin embargo debe experimentar un cambio por los hábitos de su nueva posición lo que no se da hasta que transcurra una mejora notable que cambie completamente su carácter pues de orgulloso y malvado también se puede pasar a ser humilde y humano si hay un verdadero arrepentimiento 217 ¿conserva el hombre en sus diversas encarnaciones? rastros del carácter físico de las existencias anteriores el cuerpo se destruye y lo nuevo no tiene relación con lo viejo sin embargo el espíritu se refleja en el cuerpo en efecto el cuerpo no es más que materia pero a pesar de ello está modelado sobre las capacidades del espíritu lo que confiere un cierto carácter principalmente en la figura y es con verdad que los ojos han sido designados como el espejo del alma es decir es la figura que más particularmente refleja el alma pues una persona excesivamente fea tiene sin embargo algo que agrada cuando es la envoltura de un espíritu bueno sabio y humano mientras que hay figuras muy bellas que no hacen sentir nada y por las que incluso se siente repulsión podrías creer que sólo los cuerpos bien hechos son la envoltura de los espíritus más perfectos mientras que todos los días te encuentras con hombres buenos bajo apariencias externas deformadas y sin tener un parecido pronunciado o una similitud de gustos e inclinaciones puede dar lo que se llama un aire de familia el cuerpo que el alma asume en una nueva encarnación no tiene ninguna relación necesaria con el que ha dejado ya que puede proceder de un tronco completamente diferente sería absurdo concluir que hay una sucesión de existencias a partir de una semejanza que sólo es fortuita sin embargo las cualidades de un espíritu modifican a menudo los órganos que sirven para su manifestación e imparten un sello distintivo a la figura e incluso al conjunto de los modales así es que bajo la envoltura más humilde se puede encontrar la expresión de la grandeza y la dignidad mientras que bajo la vestimenta de un gran señor se puede ver a veces la de la bajeza y la ignominia algunas personas que vienen de la disposición más baja adoptan sin esfuerzo los hábitos y los modales del gran mundo parece allí encuentran su elemento mientras que otros a pesar de su nacimiento y educación están siempre fuera de lugar ¿cómo explicar este hecho más que como un reflejo de lo que ha sido el espíritu? Ideas innatas 218 no conserva el espíritu encarnado alguna huella de las percepciones que ha tenido y de los conocimientos que ha adquirido en sus anteriores existencias se queda con un vago recuerdo que le da lo que se llama ideas innatas entonces la teoría de las ideas innatas no es una quimera no el conocimiento adquirido en cada existencia no se pierde el espíritu liberado de la materia siempre lo recuerda durante su encarnación puede olvidar momentáneamente algunas de ellas pero la intuición que le queda le ayuda a progresar de lo contrario siempre tendrá que volver a empezar en cada nueva existencia el espíritu toma su punto de partida desde aquel en el que permaneció en su existencia anterior entonces ¿debe haber una gran conexión entre dos existencias sucesivas? no siempre es tan grande como podría pensarse ya que las posiciones son a menudo muy diferentes y mientras tanto el espíritu puede haber progresado 219 ¿cuál es el origen de las facultades extraordinarias de los individuos que sin estudio previo parecen tener una intuición de ciertos conocimientos como los idiomas el cálculo etcétera memoria del pasado progreso anterior del alma pero del que no es consciente ¿de dónde quiere que vengan? el cuerpo cambia pero el espíritu no cambia aunque cambie su vestimenta 220 ¿se pueden perder ciertas facultades intelectuales al cambiar el cuerpo? por ejemplo ¿al perder el gusto por las artes? sí si uno ha profanado esta inteligencia o si ha hecho un mal uso de ella una facultad puede además permanecer latente durante una existencia porque el espíritu desea ejercer otra facultad que no tiene relación con ella en ese caso permanece en estado latente para reaparecer más tarde 221 ¿es a una memoria retrospectiva a la que el hombre le debe incluso en estado salvaje el sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura? es un recuerdo que retuvo de lo que conoció como espíritu antes de encarnarse pero el orgullo suele ahogar este sentimiento se debe a esta misma memoria ciertas creencias relacionadas con la doctrina espiritista y que se encuentran en todos los pueblos esta doctrina es tan antigua como el mundo por eso se encuentra en todas partes y eso es una prueba de que es verdadera el espíritu encarnado conservando la intuición de su estado de espíritu tiene una conciencia instintiva del mundo invisible pero a menudo está distorsionada por los prejuicios y la ignorancia se mezcla con la superstición capítulo 5 consideraciones sobre la pluralidad de existencias 222 el dogma de la reencarnación dicen algunos no es nuevo ha resucitado de pitágoras nunca hemos dicho que la doctrina espiritista fuera una invención moderna el espiritismo siendo una ley de la naturaleza existe desde el principio de los tiempos siempre nos hemos esforzado en demostrar que se encuentran vértigos de él en la más alta antigüedad pitágoras como sabemos no fue el autor del sistema de metensícosis lo tomó de los filósofos indios y de los egipcios donde existía desde tiempos inmemoriables la idea de la transmigración de las almas era pues una creencia vulgar admitida por los hombres más eminentes ¿por qué medios llegó a ellos? ¿fue por revelación o por intuición? no la sabemos pero en cualquier caso una idea no pasa a través de los tiempos y no es aceptada por las inteligencias de élite sin tener un lado serio la antigüedad de esta doctrina sería pues más bien una prueba que una objeción sin embargo como es bien sabido existe esta gran diferencia entre la metensícosis de los antiguos y la doctrina moderna de la reencarnación que los espíritus rechazan de la manera más absoluta la transmigración del hombre en animales y viceversa los espíritus al enseñar el dogma de la pluralidad de las existencias corpóreas renuevan así una doctrina que se originó en las primeras edades del mundo y que se ha conservado hasta hoy en el pensamiento íntimo de muchos pueblos sólo que la presentan desde un punto de vista más racional más conforme a las leyes progresivas de la naturaleza y más en armonía con la sabiduría del creador despojándola de todos los accesorios de la superstición una circunstancia digna de mención es que no es sólo en este libro donde lo han enseñado en los últimos tiempos incluso antes de su publicación se obtuvieron muchas comunicaciones de la misma naturaleza en varios países y desde entonces se han multiplicado considerablemente tal vez sea oportuno examinar aquí por qué todos los espíritus no parecen estar de acuerdo en este punto volveremos sobre ello más adelante examinemos el asunto desde otro punto de vista y presidiendo de toda intervención de los espíritus dejémoslos de lado por un momento supongamos que esta teoría no es de su autoría supongamos incluso que los espíritus nunca han sido mencionados situémonos pues momentáneamente en un terreno neutral admitiendo el mismo grado de probabilidad para ambas hipótesis a saber la pluralidad y la unidad de las existencias corpóreas y veamos de qué lado nos lleva la razón y nuestro propio interés algunas personas rechazan la idea de la reencarnación por el único motivo de que no les conviene diciendo de que ya han tenido suficiente con una existencia y no querrían empezar otra sabemos de otras que se enfurecen ante la idea de volver a la tierra solo tenemos que preguntarles una cosa si es que creen que Dios ha seguido su consejo y ha consultado su gusto para regular el universo si existe puede que les moleste pero tendrán que soportarlo Dios no les pedirá permiso parece que escucharemos a un enfermo decir ya he sufrido bastante por hoy no quiero sufrir más mañana por muy mal que esté su estado de ánimo no tendrá que sufrir menos al día siguiente y a los días siguientes hasta que se cure por lo tanto si tienen que volver a vivir corporalmente volverán a vivir se reencarnarán podrán amotinarse como un niño que no quiere ir a la escuela o un condenado a prisión pero tendrán que pasar por ello tales objeciones son demasiado infantiles como para merecer más consideración sabrían que la condición de esta nueva existencia depende de ellos será feliz o infeliz según lo que haya hecho aquí abajo y pueden elevarse tanto en esta vida que no deben temer volver a caer en el fango suponemos que nos dirigimos a las personas que creen en algún tipo de futuro después de la muerte y no a las que le dan la nada como perspectiva o quieren ahogar sus almas en un todo universal sin individualidad como las gotas de lluvia en el océano lo que viene a ser lo mismo si pues cree en un futuro de algún tipo no admite sin duda que sea igual para todos pues de lo contrario de qué serviría el bien por qué limitarse por qué no satisfacer todas tus pasiones todos tus deseos incluso a costa de los demás ya que no sería ni más ni menos crees que este futuro será más o menos feliz o infeliz según lo que hayamos hecho durante la vida entonces tienes el deseo de ser lo más feliz posible ya que debe ser para la eternidad por casualidad usted pretende ser uno de los hombres más perfectos que ha existido en la tierra y por lo tanto tener derecho a la felicidad suprema de los elegidos no admitimos que hay hombres que son mejores y que tienen derecho a un lugar mejor sin que uno esté en los reprobos pues bien coloquemos por un momento en esta situación media y supongamos que alguien se acerca y nos dice estás sufriendo no eres tan feliz como podría serlo mientras tienes ante ti a seres que gozan de una felicidad sin igual quieres cambiar tu posición frente a la de ellos sin duda diríamos que hay que hacer a lo que responderían menos que nada vuelve a empezar lo que has hecho mal y trata de hacerlo mejor dudarías en empezar incluso a costa de varias vidas de prueba tomemos ahora una comparación más prosaica sea un hombre que sin estar en la última de las miserias experimenta privaciones por la mediocridad de sus recursos se le dijera hay aquí una inmensa fortuna puedes disfrutarla pero debes trabajar duro por un minuto así fuera el hombre más perezoso de la tierra diría sin dudarlo trabajemos un minuto dos minutos una hora un día si es necesario ¿qué es eso en comparación de acabar mi vida en la abundancia? pero ¿cuál es la duración de la vida corpórea comparada con la eternidad? menos de un minuto e inferior a un segundo hemos escuchado este razonamiento Dios que es soberanamente bueno no puede imponer al hombre una serie de miserias y tribulaciones ¿acaso encontraríamos que hay más bondad en condenar al hombre a un sufrimiento perpetuo por unos momentos de error que en darle los medios para reparar sus faltas? por ejemplo dos fabricantes tenían cada uno un trabajador que podía aspirar a convertirse en socio del jefe pero sucedió que estos dos trabajadores utilizaron su día muy mal y merecieron ser despedidos uno de los dos fabricantes a pesar de sus súplicas despidió a su trabajador y al no encontrar trabajo murió de pobreza el otro le dijo al suyo has perdido un día me debes uno en compensación has hecho mal tu trabajo me debes la reparación te permito hacerlo de nuevo trata de hacerlo bien y te mantendré y siempre podrás aspirar al puesto más alto que te prometido es necesario preguntar cuál de los dos fabricantes será más humano será Dios la misericordia misma más inexorable que un hombre pensar que nuestro destino está fijado para siempre por unos años de prueba aunque no siempre haya dependido de nosotros alcanzar la perfección en la tierra es algo angustioso mientras que la idea contraria es eminentemente consoladora nos deja con la esperanza así sin pronunciarnos a favor o en contra de la pluralidad de existencias sin admitir una hipótesis en lugar de la otra decimos que si pudiéramos elegir no hay nadie que prefiera un juicio sin apelación un filósofo ha dicho que si Dios no existiera habría que inventarlo para la felicidad del género humano lo mismo podría decirse de la pluralidad de existencias pero como hemos dicho Dios no nos pide permiso no consulta nuestro gusto es o no es veamos de qué lado están las probabilidades y tomemos el asunto desde otro punto de vista prescindiendo siempre de la enseñanza de los espíritus y únicamente como un estudio filosófico si no hay reencarnación solo hay existencia corporal eso es obvio si nuestra actual existencia corporal es la única el alma de todo hombre es creado en su nacimiento a menos que se admita la anterioridad del alma en cuyo caso habría que preguntarse qué era el alma antes del nacimiento si este estado no constituía una existencia en alguna forma no hay término medio o el alma existía o no existía antes del cuerpo si existía cuál era su situación era o no era consciente de sí misma si no era consciente de sí misma era más o menos como si no existiera si tenía individualidad era progresiva o estacionaria en cualquiera de los dos casos en qué grado llegó al cuerpo suponiendo según la creencia vulgar que el alma viene a la existencia con el cuerpo o lo que es lo mismo que antes de su encarnación sólo tiene facultades negativas nos plantearemos las siguientes preguntas 1 ¿por qué el alma muestra aptitudes tan diversas independientemente de las ideas adquiridas a través de la educación? 2 ¿de dónde procede la aptitud intrínseca de algunos niños a esa edad temprana para tal o cual arte o ciencia mientras que otros permanecen inferiores o mediocres toda su vida? 3 ¿de dónde sacan algunas personas las ideas innatas o intuitivas que no existen en otras? 4 ¿de dónde sacan algunos niños esos instintos tempranos de vicios o virtudes esos sentimientos innatos de dignidad o bajeza que contrastan con el entorno en el que nacen? 5 ¿por qué algunos hombres independientemente de su educación son más avanzados que otros? 6 ¿por qué hay salvajes y civilizados? Si se toma un niño tentote de pecho y se le educa en nuestras más renombradas universidades ¿se hará alguna vez un Laplace o un Newton? Nos preguntamos qué filosofía o teosofía puede resolver estos problemas o las almas al nacer son iguales o son desiguales no hay duda si son iguales ¿por qué esas aptitudes tan diversas? ¿se dirá que depende del organismo? pero entonces esta es la doctrina más monstruosa e inmoral el hombre no es más que una máquina el juguete de la materia ya no tiene la responsabilidad de sus actos puede culpar de todo a sus imperfecciones físicas si son desiguales es porque Dios los ha creado así pero entonces ¿por qué esa superioridad innata concebida a algunos? ¿es esta parcialidad coherente con su justicia y su amor igualitario por todas sus criaturas? supongamos por el contrario una sucesión de existencias previas y progresivas y todo se explica están más o menos avanzados según el número de existencias que hayan atravesado según la distancia que hayan recorrido desde el punto de partida absolutamente como en una reunión de individuos de todas las edades cada uno tendrá un desarrollo proporcional al número de años que haya vivido las existencias sucesivas serán para la vida del alma lo que los años son para la vida del cuerpo supongamos que se echa un velo sobre todos los días que han pasado antes y que en tu ignorancia crees que todos han nacido el mismo día te preguntarás naturalmente cómo es que unos son altos y otros bajos unos viejos y otros jóvenes unos cultos y otros todavía ignorantes Dios en su justicia no podría crear almas más o menos perfectas pero con la pluralidad de existencias la desigualdad que vemos ya no es contraria a la más rigurosa equidad es que sólo vemos el presente y no el pasado este razonamiento se basa en un sistema en una suposición gratuita no partimos de un hecho claro e indiscutible la desigualdad de aptitudes y de desarrollo intelectual y moral entonces encontramos este hecho inexplicable por todas las teorías al uso mientras que la explicación es sencilla natural lógica por otra teoría es racional preferir lo que no explica a lo que sí lo hace en cuanto a la sexta pregunta se dirá sin duda que el otentote es de raza inferior entonces preguntaremos si el otentote es un hombre o no si es un hombre ¿por qué Dios le privó a él y a su raza de los privilegios concedidos a la raza caucásica? si no es un hombre ¿por qué intentar convertirlo en cristiano? la doctrina espiritista es más amplia que todo esto para ella no hay varias especies de hombres solo hay hombres cuyos espíritus están más o menos atrasados pero susceptibles de progresar ¿no es esto más conforme a la justicia de Dios? acabamos de ver el alma en su pasado y en su presente si la consideramos en su futuro encontramos las mismas dificultades 1 si nuestra existencia presente es la única que debe decidir nuestro destino futuro ¿cuál es la posición respectiva del salvaje hombre y del hombre civilizado en la vida futura? ¿están al mismo nivel o están muy alejados en la suma de la felicidad eterna? 2 el hombre que ha trabajado toda su vida para superarse está a la altura del hombre que se ha quedado en inferioridad de condiciones no por culpa suya sino porque no ha tenido ni el tiempo ni la oportunidad de superarse 3 ¿es acaso responsable del estado de las cosas que no dependía de él un hombre que hace el mal porque no ha sido capaz de ilustrarse? 4 por cada uno que se ilumina hay millones que mueren cada día antes de que les llegue la luz ¿cuál es el destino de estos? ¿son tratados como reprobados? y si no es así ¿qué han hecho para merecer estar al mismo nivel que los demás? 5 ¿cuál es el destino de los niños que mueren en la infancia antes de poder hacer algún bien o mal? si están entre los elegidos ¿por qué reciben este favor sin haber hecho nada para merecerlo? ¿por qué privilegios se liberan de las tribulaciones de la vida? existe una doctrina que pueda resolver estas cuestiones que admite las existencias consecutivas y todo se explica de acuerdo con la justicia de Dios si el espiritismo plantea lo que uno no puede hacer en una existencia lo hace en otra así nadie escapa de la ley del progreso y cada uno será recompensado según su mérito real y nadie queda excluido de la felicidad suprema y la que puede reclamar sean cuáles sean los obstáculos que haya encontrado en su camino estas cuestiones podrían multiplicarse hasta el infinito pues los problemas psicológicos y morales sólo encuentran su solución en la pluralidad de existencias innumerables ahora nos hemos limitado a los más generales en cualquier caso se puede decir que la doctrina de la reencarnación no es aceptada por la iglesia por lo tanto sería el derrocamiento de la religión no es nuestro propósito tratar esta cuestión en este momento no basta con haber demostrado que es eminentemente moral y racional ahora bien lo que es moral y racional no puede ser contrario a una religión que proclama a Dios como bondad y razón por excelencia ¿qué habría sido de la religión si en contra de la opinión universal y del testimonio de la ciencia se hubiera endurecido contra la evidencia y hubiera rechazado de su seno a quien no creyera en el movimiento del sol o en los seis días de la creación? ¿qué credibilidad habría merecido una religión fundada en errores manifiestos dados como artículos de fe y qué autoridad habría tenido entre los pueblos ilustrados? cuando se ha demostrado la evidencia la iglesia se ha puesto sabiamente del lado de la evidencia si se demuestra que las cosas que existen son imposibles sin la reencarnación si ciertos puntos del dogma sólo pueden explicarse por este medio hay que admitir que el antagonismo de esta doctrina y de estos dogmas es sólo aparente más adelante mostraremos que la religión está quizá menos alejada de ella de lo que creemos y que no sufriría por ello más de lo que ha sufrido por el descubrimiento del movimiento de la tierra y de los periodos geológicos que a primera vista parecían desmentir los textos sagrados el principio de la reencarnación aparece en varios pasajes de las escrituras y se formula explícitamente en el evangelio cuando bajaron de la montaña después de la transfiguración Jesús les mandó decir no cuenten a nadie lo que acaban de ver hasta que el hijo del hombre haya resucitado entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? pero Jesús les respondió es cierto que Elías debe venir y restaurar todas las cosas pero yo les digo que Elías ya ha venido y ellos no lo reconocieron sino que lo hicieron sufrir como quisieron y así matarán al hijo del hombre entonces sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista Mateo capítulo 17 como Juan el Bautista era Elías el espíritu o el alma de Elías se reencarnó en el cuerpo de Juan el Bautista cualquiera que sea la opinión de uno sobre la encarnación tanto si se acepta como si no hay que aceptarla como existente a pesar de cualquier creencia en lo contrario lo esencial es que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana se basa en la inmortalidad del alma en los castigos y recompensas futuras en la justicia de Dios en el libre albedrío del hombre y en la moral de Cristo por lo que no es antirreligiosa hemos razonado como hemos dicho al margen de cualquier enseñanza espiritista que para algunos no es una autoridad si nosotros y tantos otros hemos adoptado la opinión de la pluralidad de existencias no es solo porque nos viene de los espíritus es porque nos ha parecido la más lógica y porque es la única que resuelve cuestiones que hasta ahora son insolubles si nos hubiera llegado una simple mortal lo habríamos adoptado de la misma manera y no habríamos dudado más en renunciar a nuestras propias ideas porque mientras se demuestra un error el amor propio tiene más que perder que ganar persistiendo en una idea falsa del mismo modo la habríamos rechazado aunque viniera de los espíritus si nos hubiera parecido contraria a la razón como hemos rechazado a muchas otras porque sabemos por experiencia que no debemos aceptar ciegamente todo lo que viene de ellos como tampoco aceptamos todo lo que viene de los hombres su primer título a nuestros ojos es pues ante todo que es lógico tiene otro el de estar confirmado por los hechos hechos positivos y por así decirlo materiales que un estudio cuidadoso y razonado puede revelar a quien se tome las molestias de observar con paciencia y perseverancia y ante los cuales ya no se permite la duda cuando estos hechos se popularicen como los de la formación y el movimiento de la tierra habrá que enfrentarse a la evidencia y los opositores se habrán hartado de contradecir reconozcamos pues en resumen que la doctrina de la pluralidad de existencias explica por sí sola lo que sin ella es inexplicable que es eminentemente consoladora y conforme a la más rigurosa justicia y que es para el hombre el ancla de la salvación que Dios le ha dado en su misericordia las propias palabras de Jesús no dejan lugar a dudas al respecto esto es lo que leemos en el evangelio según San Juan capítulo 3 Jesús respondió a Nicodemo y le dijo en verdad en verdad te digo que lo que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios 4 a lo que Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? 5 Jesús respondió en verdad en verdad les digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne carne es lo que nace del espíritu es espíritu no te maravilles de lo que te he dicho es necesario nacer de nuevo véase más adelante el artículo resurrección de la carne número 1010 capítulo 6 vida espiritual 1 espíritus errantes 2 mundos transitorios 3 percepciones sensaciones y sufrimientos de los espíritus 4 un ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus 5 elección de pruebas 6 relaciones de ultratumba 7 relaciones de simpatía y antipatía de los espíritus mitades eternas 8 memoria de la existencia corporal 9 conmemoración de los muertos funerales espíritus errantes 223 ¿se reencarna el alma inmediatamente después de la separación del cuerpo? a veces es inmediatamente pero más a menudo suele ser después de intervalos más o menos largos en los mundos superiores la reencarnación es casi siempre inmediata siendo la materia corpórea menos grosera el espíritu encarnado goza allí de casi todas sus facultades espirituales siendo su estado normal el de sus onámbulos lúcidos 224 ¿qué le ocurre al alma en el intervalo entre encarnaciones? el espíritu errante que anhela un nuevo destino se dedica a esperar ¿cuánto pueden durar estos intervalos? desde unas horas hasta varios miles de siglos por otra parte no hay un límite propiamente dicho asignado al estado de espera que puede prolongarse durante mucho tiempo sin embargo nunca es perpetuo el espíritu recuerda siempre tarde o temprano que tiene que recomenzar una existencia para purificar sus existencias anteriores ¿este tiempo es subordinado a la voluntad del espíritu o puede ser impuesta como una expiación? es una consecuencia del libre albedrío los espíritus saben perfectamente lo que hacen pero también hay algunos para quienes es un castigo infligido por Dios hay también otros que piden prolongarlo para seguir estudios que sólo pueden realizarse exitosamente en el estado de un espíritu 225 ¿es la erraticidad por sí misma un signo de inferioridad de espíritu? no porque hay espíritus errantes de todos los grados la encarnación es un estado transitorio como hemos dicho y en su estado normal el espíritu está siempre libre de la materia 226 ¿puede decirse que todos los espíritus que no están encarnados son errantes? los que tienen que reencarnarse sí pero los espíritus puros que han alcanzado la perfección no están vagando ese es ya su estado definitivo en cuanto a sus cualidades íntimas los espíritus son de diferentes órdenes o grados pasando sucesivamente por cada uno a medida que se purifican como estado pueden estar encarnados es decir unidos a un cuerpo o errantes es decir libres del cuerpo material y esperando una nueva encarnación para perfeccionarse finalmente están los espíritus puros es decir perfectos y sin necesidad de encarnación 227 ¿cómo se educan los espíritus errantes? ¿acaso lo hacen de la misma manera que nosotros? ellos estudian su pasado y buscan medios para la elevación ven y observan lo que ocurre en los lugares que visitan escuchan los discursos de los hombres ilustrados y las opiniones de los espíritus más elevados que ellos esto les brinda ideas que antes no tenían 228 ¿conservan los espíritus algunas de las pasiones humanas? los espíritus elevados al perder su envoltura dejan las malas pasiones y conservan solo la del bien pero los espíritus inferiores las conservan pues de ser el caso contrario ya serían espíritus de primer orden 229 ¿por qué los espíritus al dejar la tierra no dejan todas sus malas pasiones? hay gente en este mundo que es excesivamente celosa ¿crees que en cuanto los dejan pierden este defecto? después de salir de aquí sobre todo para los que han tenido fuertes pasiones queda una especie de atmósfera que los envuelve y los deja con todos esos males pues el espíritu no es del todo libre y solo a veces logra vislumbrar la verdad y con ello el camino correcto 230 ¿el espíritu progresa cuando se encuentra en estado o errante? puede llegar a perfeccionarse mucho esto siempre según su voluntad y deseo pero es exclusivamente en la existencia corporal donde puede poner en práctica las nuevas ideas que ha adquirido 231 los espíritus errantes son felices o infelices esto varía según su mérito algunos sufren por las pasiones de las que no han podido desprenderse en principio otros son felices según estén más o menos desmaterializados durante el estado errante el espíritu percibe lo que le falta para ser más feliz siendo entonces como busca los medios de alcanzarlo pero no siempre se le permite reencarnar a su gusto lo que se convierte en un castigo 232 ¿pueden los espíritus en su estado errante ir a todos los mundos? cuando un espíritu ha abandonado su cuerpo no está completamente liberado de la materia sigue perteneciendo al mundo en el que ha vivido o a un mundo del mismo grado a menos que durante su vida se haya elevado este último es el objetivo al que debe aspirar todo espíritu pues de lo contrario nunca lograrían perfeccionarse si bien en estado errante se puede ir a ciertos mundos superiores es como si se fuera un extraño dentro de ellos ya que por así decirlo solo se tiene una visión de ellos en función a aquello que espera que florezca el deseo de mejorar por sí mismo y así poder llegar a ser digno de la felicidad que en los mundos superiores se disfruta morando en ellos más adelante 232 los espíritus ya purificados visitan los mundos inferiores a menudo acuden a ellos para ayudarles a progresar de lo contrario estos mundos se quedarían solos sin una guía que los dirija mundos de transición 234 existen como se ha dicho mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso sí hay mundos especialmente asignados a los seres errantes mundos en los que pueden habitar temporalmente son una especie de vivac un campamento para descansar de un vagabundeo demasiado largo pues este es estado que siempre es poco doloroso son posiciones intermedias entre los otros mundos graduadas según la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí en estos gozan de un mediano bienestar ¿pueden los espíritus que habitan en estos mundos abandonarlos a voluntad? sí los espíritus que están en estos mundos pueden dejarlos para ir a donde deben ir piensa en ellos como los pájaros que migran al sur y en su paso se posan en una isla donde esperan recuperar las fuerzas necesarias para llegar a su destino 235 ¿progresan los espíritus durante sus estaciones en los mundos transitorios? ciertamente si se reúnen de esta manera es con el propósito de aprender lo que a largo plazo les permitirá poder obtener más fácilmente el permiso para ir a mejores lugares e igualmente alcanzar la posición que obtienen los elegidos 236 ¿los mundos transitorios están perpetuamente y por su naturaleza especial asignados a los espíritus errantes? no su posición es sólo temporal estos mundos están al mismo tiempo habitados por seres corpóreos no la superficie es estéril ya que los que los habitan no necesitan nada esta esterilidad es permanente y se debe a su naturaleza especial no son estériles en transición estos mundos deben estar entonces desprovistos de belleza natural para estos la naturaleza se traduce en las bellezas de la inmensidad que realmente no son menos admirables a aquello que ustedes llaman bellezas naturales puesto que el estado de estos mundos es transitorio será nuestra tierra uno de ellos lo era ¿cuándo fue eso? durante su formación nada es inútil en la naturaleza todo tiene su propósito su destino nada está vacío pues todo está habitado y la vida está en todas partes así durante la larga serie de siglos que transcurrieron antes de la aparición del hombre en la tierra durante esos lentos periodos de transformación atestiguados por las capas geológicas incluso antes de la formación de los primeros seres orgánicos en esta masa sin forma en este caos árido donde los elementos se confundían no había ausencia de vida pues seres que no tenían ni nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas encontraron aquí un refugio dios quiso que incluso en este estado imperfecto la tierra sirviera para algo ¿quién se atrevería a decir entonces que entre los miles de millones de mundos que circulan en la inmensidad sólo uno uno de los más pequeños perdido en la multitud tenía el privilegio exclusivo de estar poblado de qué servirían los demás los habría hecho dios sólo para el recreo de nuestros ojos esta es una suposición absurda incompatible con la sabiduría que es evidente en todas sus obras e inadmisible cuando consideramos a todos aquellos que no podemos ver nadie discutirá que hay algo grandioso y sublime en esta idea de mundos todavía no aptos para la vida material que sin embargo están poblados por seres vivos apropiados para este entorno percepciones sensaciones y sufrimientos de los espíritus 237 el alma una vez en el mundo de los espíritus sigue teniendo las percepciones que tenía mientras vivía sí también otras que no poseía porque su cuerpo era como un velo que los ocultaba la inteligencia es un atributo del espíritu pero se manifiesta más libremente cuando no tiene los grilletes de la materia 238 las percepciones y el conocimiento de los espíritus son indefinidos es decir conocen todas las cosas cuanto más se acercan a la perfección más saben si son superiores saben mucho los espíritus inferiores son más o menos ignorantes de las cosas 239 los espíritus conocen el principio de las cosas depende de su elevación y pureza los espíritus inferiores no saben más que los hombres 240 los espíritus entienden en el tiempo como nosotros no y eso es lo que hace que no siempre nos entiendan a la hora de fijar fechas u horarios los espíritus viven fuera del tiempo tal y como lo entendemos la duración para ellos se anula por así decirlo y los siglos tan largos para nosotros son a sus ojos sólo momentos que se desvanecen en la eternidad al igual que las desigualdades del suelo se desvanecen y desaparecen para el que se eleva en el espacio 241 los espíritus tienen una idea más precisa y correcta del presente que nosotros de la misma manera que él ve claramente tiene una idea más correcta de las cosas que el ciego los espíritus ven lo que tú no ves por lo tanto juzgan de forma diferente a ti pero de nuevo esto depende de su elevación 242 como tienen los espíritus conocimiento del pasado es este conocimiento ilimitado para ellos el pasado cuando lo tratamos es un presente igual a cuando recuerdas algo que te impactó en el transcurso de tu exilio solo que como ya no tenemos el velo material que oscurece vuestra inteligencia recordamos cosas que se borran para ustedes pero no todo lo saben los espíritus solo desde su creación 243 los espíritus conocen el futuro todavía depende de la perfección a menudo solo lo vislumbran pero no siempre se les permite revelarlo cuando lo ven se parece al presente el espíritu ve el futuro con mayor claridad a medida que se acerca a Dios después de la muerte el alma ve y abarca de un vistazo sus emigraciones pasadas pero no puede ver lo que Dios le prepara para ello debe estar enteramente con él después de muchas existencias los espíritus que han alcanzado la perfección absoluta tienen un conocimiento completo del futuro completo no es la palabra solo Dios tiene la sabiduría pues es el maestro soberano y nadie puede igualarlo 244 los espíritus ven a Dios solo los espíritus superiores estos lo ven y lo comprenden los inferiores lo sienten y lo adivinan cuando un espíritu inferior dice que Dios prohíbe o permite algo como sabe que viene de él no ve a Dios pero siente su soberanía y cuando una cosa no se debe hacer o una palabra no se debe decir siente una intuición una advertencia invisible de no hacerlo no tienes tus propios presentimientos que son como advertencias secretas para que hagas o no hagas tal o cual cosa es lo mismo para nosotros solo que en mayor grado pues comprendes que siendo la esencia de los espíritus más sutil que la suya pueden recibir mejor las advertencias divinas la orden le es transmitida directamente por Dios o es a través de otros espíritus no viene directamente de Dios pues para comunicarse con él hay que ser digno de ello Dios transmite sus órdenes a través de espíritus superiores en perfección e instrucción 245 la vista en los espíritus está circunscrita como en los seres corpóreos no reside en ellos 246 los espíritus necesitan luz para ver ellos ven por sí mismos y no tienen necesidad de luz externa para ellos no hay oscuridad excepto aquella en la que pueden encontrarse por medio de la expiación 247 necesitan los espíritus transportarse para ver en dos puntos diferentes pueden por ejemplo ver simultáneamente en dos hemisferios del planeta como un espíritu se transporta con la rapidez del pensamiento puede decirse que ve en todas partes a la vez su pensamiento puede irradiar y ser llevado al mismo tiempo a varios puntos diferentes pero esta facultad depende de su pureza pues cuan menos refinado es más limitada es su visión solo los espíritus superiores pueden abarcar todo la facultad de ver en los espíritus es una propiedad inherente a su naturaleza que reside en todo su ser como la luz reside en todas partes de un cuerpo luminoso es una especie de lucidez universal que se extiende a todo abarcando a la vez el espacio el tiempo y las cosas y para lo cual no hay ni tinieblas ni obstáculos materiales en el hombre como la vista es producida por la acción de un órgano que es golpeado por la luz si la luz está en las tinieblas en un espíritu como la facultad de ver es un atributo de sí mismo aparte de cualquier agente externo la vista es independiente de la luz 248 ¿Ve el espíritu las cosas tan claramente como nosotros? Más claramente pues su vista penetra lo que tú no puedes penetrar y no hay nada que lo oscurezca 249 ¿El espíritu percibe los sonidos? Sí y percibe cosas que tus obtusos sentidos no pueden percibir ¿Es la facultad de oír en todo su ser como la de ver? Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser cuando está revestido de un cuerpo material sólo le llegan por el canal de los órganos pero en el estado de libertad espiritual ya no están focalizadas 250 dado que las percepciones son atributos del propio espíritu ¿Es posible que las evite? Un espíritu ve y oye sólo lo que desea ver y oír esto se dice en general y especialmente para los espíritus de alto grado pues los que son imperfectos a menudo oyen y ven a pesar suyo lo que puede ser útil para su mejoramiento 251 ¿Los espíritus son sensibles a la música? ¿Te refieres a tu música? ¿Qué es comparado con la música celestial? Con esa armonía de la que nada en la tierra puede dar una idea la una es a la otra lo que el canto del salvaje es a la dulce melodía sin embargo los espíritus vulgares pueden sentir cierto placer al escuchar su música porque aún no les es posible entender una más sublime la música tiene infinitos encantos para los espíritus debido a que sus cualidades sensoriales están muy desarrolladas con ello me refiero a la música celestial que es todo lo que la imaginación espiritual puede concebir de lo más bello y suave 252 ¿Son los espíritus sensibles a las bellezas de la naturaleza? Las bellezas de la naturaleza de los globos son tan diferentes entre sí que están lejos de ser conocidas si son sensibles a ellas según su capacidad de apreciarlas y comprenderlas pero para los espíritus elevados hay bellezas de conjunto ante las cuales las bellezas de detalle se desvanecen por así decirlo 253 ¿Los espíritus experimentan nuestras necesidades y sufrimientos físicos? Ellos los conocen porque los han sufrido pero no lo experimentan como tú materialmente son espíritus 254 ¿Experimentan los espíritus la fatiga y la necesidad de descansar? No pueden sentir la fatiga tal como la entienden ustedes y por consiguiente no tienen necesidad de descanso corporal puesto que no tienen órganos cuyas fuerzas deban ser reparadas pero el espíritu descansa en el sentido de que no está en constante actividad su acción es enteramente intelectual y su reposo enteramente moral es decir hay momentos en que su pensamiento deja de ser tan activo y no se dirige hacia un objeto particular este es el verdadero reposo pero no es comparable con el del cuerpo material el tipo de fatiga que pueden experimentar los espíritus está en proporción a su inferioridad ya que mientras más elevados son menos descanso necesitan 255 cuando un espíritu dice que sufre ¿qué tipo de sufrimiento experimenta? una angustia moral que lo tortura más dolorosamente que el sufrimiento físico 256 ¿por qué entonces los espíritus se han quejado de sufrir frío o calor? suele ser una comparación con la que a falta de algo mejor expresan su situación cuando recuerdan sus cuerpos sienten una especie de impresión como cuando uno deja un abrigo y cree que todavía lo lleva puesto algún tiempo después ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus 257 el cuerpo es el instrumento del dolor y si no la causa principal al menos la causa intermedia el alma tiene la percepción de este dolor esta percepción es el efecto su recuerdo puede ser muy doloroso pero no puede tener ninguna acción física en efecto ni el frío ni el calor pueden desorganizar los tejidos del alma el alma no puede congelarse ni quemarse no vemos todos los días que el recuerdo o la aprehensión de un mal físico producen el efecto de la realidad incluso causar la muerte todo el mundo sabe que los amputados sienten dolor en el miembro que ya no existe ciertamente no es este miembro el asiento ni siquiera el punto de partida del dolor el cerebro ha retenido la impresión eso es todo por lo tanto podemos creer que hay algo análogo al respecto en los sufrimientos del espíritu después de la muerte un estudio más detallado del perispíritu que desempeña un papel tan importante en todos los fenómenos espiritistas de las apariciones vaporosas o tangibles del estado del espíritu en el momento de la muerte de la idea tan frecuente en él de que todavía está vivo del cuadro tan llamativo de los suicidas de los suplicantes de las personas que se han absorbido en los goces materiales y de tantos otros hechos que han arrojado luz sobre esta cuestión y han dado lugar a las explicaciones de las cuales damos aquí un resumen el perispíritu es el vínculo que une al espíritu con la materia del cuerpo se extrae del medio circundante del fluido universal es a la vez electricidad fluido magnético y hasta cierto punto materia inerte se puede decir que es la quinta esencia de la materia es el principio de la vida orgánica pero no de la vida intelectual la vida intelectual está en el espíritu además es el agente de las sensaciones externas en el cuerpo estas sensaciones son localizadas por los órganos que le sirven de canal al estar el cuerpo destruido las sensaciones son generales por eso un espíritu no dice que sufre más en la cabeza que en los pies es necesario además guardarse de confundir las sensaciones del perispíritu cuando se ha independizado con las del cuerpo solo podemos tomar estas últimas como término de comparación y no como analogía cuando se liberan del cuerpo los espíritus deben sufrir pero este sufrimiento no es del cuerpo no es sin embargo un sufrimiento exclusivamente moral como los remordimientos ya que los espíritus se quejan del frío y del calor no sufren más en invierno que en verano el dolor que sienten no es pues un dolor físico propiamente dicho es una vaga sensación íntima de la que el propio espíritu no siempre da perfecta cuenta precisamente porque el dolor no está localizado y no es producido por agentes externos es más bien un recuerdo que una realidad pero un recuerdo igualmente doloroso aunque a veces hay algo más que un recuerdo como veremos posteriormente la experiencia nos enseña que en el momento de la muerte el perispíritu se desprende más o menos lentamente del cuerpo durante los primeros momentos el espíritu no se explica su situación no cree que esté muerto sino que siente que está vivo ve su cuerpo a un lado y sabe que es suyo y no comprende que está separado de él este estado dura mientras haya un vínculo entre el cuerpo y el perispíritu un suicida nos dijo no no estoy muerto y añadió sin embargo siento como los gusanos me rodean ahora ciertamente los gusanos no roían el perispíritu y menos aún el espíritu sino sólo el cuerpo pero como la separación del cuerpo del perispíritu no estaba completa se producía una especie de recuperación moral que le transmitía la sensación de lo que ocurría en el cuerpo repercusión no es quizá la palabra adecuada pues podría hacer creer que el efecto era demasiado material más bien fue la visión de lo que ocurría en su cuerpo al que estaba unido a su perispíritu lo que produjo en él una ilusión que tomó por una realidad por lo tanto no era un recuerdo ya que durante su vida no había sido comido por los gusanos era la sensación de la actualidad esto demuestra las indiferencias que pueden extraerse de los hechos cuando se observan cuidadosamente durante la vida el cuerpo recibe las impresiones externas y la transmite al espíritu por medio del perispíritu que constituye probablemente lo que se llama el fluido nervioso cuando el cuerpo está muerto ya no siente nada porque no hay nada en él ni espíritu ni perispíritu el perispíritu cuando está libre del cuerpo experimenta la sensación pero como ya no le llega por un canal limitado es general ahora bien como el perispíritu no es en realidad más que un agente de transición puesto que el espíritu el que tiene conciencia se deduce que si pudiera existir un perispíritu sin espíritu no sentiría más que el cuerpo cuando está muerto así como si el espíritu no tuviera perispíritu sería inaccesible a todas las sensaciones dolorosas sabemos que cuanto más se purifican más etérea se vuelve la esencia del perispíritu de ahí de ahí se deduce que la influencia material disminuye en proporción al progreso del espíritu es decir en proporción a que el propio perispíritu se vuelve menos grosero pero se dirá que las sensaciones agradables son transmitidas al espíritu por el perispíritu así como las sensaciones desagradables y si el espíritu puro es inaccesible a las primeras debe ser igualmente inaccesible a las segundas el sonido de nuestros instrumentos y el aroma de nuestras flores no les causa ninguna impresión sin embargo hay en él sensaciones de un encanto indefinible de las que no tenemos idea porque somos en este aspecto tan ciegos como lo somos con respecto a la luz sabemos que existen pero ¿con qué medios? ahí es donde termina la ciencia para nosotros sabemos que hay perfección sensación audición y visión que estas facultades son atributos de todo el ser y no como en el hombre de una parte del ser pero de nuevo ¿con qué medios? eso es lo que no sabemos los espíritus mismos no pueden darnos cuenta de esto porque nuestro lenguaje no está hecho para expresar ideas que no tenemos así como tampoco hay en el lenguaje de los salvajes términos para expresar nuestras artes ciencias y doctrinas filosóficas cuando decimos que los espíritus son inaccesibles a las impresiones de nuestra materia nos referimos a aquellos espíritus muy elevados cuya envoltura etérea no tiene análogo aquí abajo no ocurre lo mismo con aquellos cuyo perispíritu no es denso que perciben nuestros sonidos y olores pero no a través de una parte limitada del individuo como lo hacen en la vida podría decirse que las vibraciones moleculares se sienten en todo su ser así llegan a un sensorio común que es el espíritu mismo aunque esto se da de una manera muy diferente y quizá también con una impresión diferente que produce una modificación en la percepción oyen el sonido de nuestra voz sin embargo nos entienden sin la ayuda del habla por la mera transición del pensamiento algo que apoya lo que decimos es que esta penetración es tanto más fácil cuanto más desmaterializado está el espíritu en cuanto a la vista es independiente de nuestra luz la facultad de ver es un atributo esencial del alma para ella no hay oscuridad pero es más extensa más penetrante en los que están más purificados el alma o espíritu tiene pues en sí la misma facultad de todas las percepciones en la vida corpórea están obliteradas por la grosería de sus órganos en la vida extracorpórea están cada vez menos obliteradas en proporción a la limpieza de la envoltura semimaterial esta envoltura extraída del entorno varía según la naturaleza de los mundos al pasar de un mundo a otro los espíritus cambian de envoltura del mismo modo que nosotros cambiamos de ropa al pasar del invierno al verano o del polo al ecuador los espíritus más elevados cuando vienen a visitarnos se revisten del periespíritu terrestre y desde ese momento sus percepciones operan como en el caso de nuestros espíritus vulgares pero todos ellos ya sean inferiores o superiores oyen y sienten sólo lo que quieren oír y sentir sin tener órganos sensoriales pueden hacer que sus percepciones sean activas o nulas a voluntad lo único que están obligados a escuchar son los consejos de los buenos espíritus su vista está siempre activa pero pueden hacerse invisibles según el rango que ocupan pueden esconderse de los que son inferiores a ellos pero no de los que son superiores en los primeros momentos después de la muerte la vista de un espíritu es siempre turbia y confusa se aclara a medida que se aclara y puede adquirir la misma claridad que durante la vida independientemente de su penetración a través de los cuerpos que son opacos para nosotros en cuanto a su extensión por el espacio indefinido en el futuro y en el pasado depende del grado de pureza y elevación del espíritu toda esta teoría se dirá es poco tranquilizadora pensábamos que una vez que nos hubiéramos desecho de nuestra envoltura gruesa el instrumento de nuestros dolores ya no sufriríamos y ahora nos dicen que seguiremos sufriendo sea de una forma u otra lo que no es menos sufrimiento por desgracia es así podemos seguir sufriendo y mucho durante mucho tiempo pero también podemos dejar de sufrir incluso desde el momento en que dejamos esta vida corpórea los sufrimientos de este mundo son a veces independientes de nosotros pero muchos son consecuencia de nuestra voluntad si nos remontamos al origen veremos que la mayoría de ellos son el resultado de causas que podríamos haber evitado cuántos males cuántas enfermedades no se deben al hombre por sus excesos su ambición o sus pasiones en una palabra el hombre siempre ha vivido con sobriedad que nunca ha abusado de nada que siempre ha sido sencillo en sus gustos modesto en sus deseos se habría ahorrado muchas tribulaciones lo mismo ocurre con el espíritu los sufrimientos que soporta son siempre consecuencia de la manera en que ha vivido en la tierra sin duda ya no tendrá gota y reuma pero tendrá otros sufrimientos que no son mejores hemos visto que sus sufrimientos son el resultado de los lazos que todavía existen entre él y la materia y en cuanto más se libere de la influencia de la materia es decir cuanto más se desmaterialice menos dolorosas serán sus sensaciones solo de él depende liberarse de esta influencia cuando domine sus pasiones animales no tenga odio ni envidia ni celos ni orgullo y no se deje dominar por el egoísmo purificando su alma con buenos sentimientos haciendo el bien dando a las cosas de este mundo solo la importancia que merecen allí incluso bajo su envoltura corporal ya estará purificado y libre de la materia y para cuando deja esta envoltura ya no estará bajo su influencia los sufrimientos físicos que ha experimentado no le dejarán ningún recuerdo doloroso no quedarán impresiones desagradables porque estas solo habían afectado al cuerpo y no al espíritu será feliz de haberse liberado de ellos y la tranquilidad de su conciencia se liberará de todo sufrimiento moral hemos entrevistado a miles de estos espíritus pertenecientes a todos los rangos de la sociedad y a todas las posiciones sociales los hemos estudiado en todos los periodos de su vida espiritual desde el momento en que abandonaron sus cuerpos los hemos seguido paso a paso en esta vida de ultratumba para observar los cambios que se produjeron en ellos en sus ideas en sus sensaciones en este sentido los hombres más vulgares no son los que han proporcionado los temas de estudio menos valiosos ahora bien siempre hemos visto que los sufrimientos están relacionados con la conducta de la que sufren las consecuencias y que esta nueva existencia es fuente de inefable felicidad para los que han seguido el camino correcto por lo que se deduce que los que sufren es porque lo han querido y de ellos solo tienen culpa de ellos mismos tanto en el otro mundo como en este elección de pruebas 258 en el estado errante y antes de tomar una nueva existencia corpórea tiene el espíritu la conciencia y la previsión de las cosas que le sucederán durante la vida él elige por sí mismo el tipo de pruebas que quiere sufrir y en esto consiste su libre albedrío no es dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo nada ocurre sin el permiso de dios pues es él quien ha establecido todas las leyes que rigen el universo en ese caso mejor pregunta por qué ha hecho él esta ley y no otra al dar al espíritu la libertad de elección le deja toda la responsabilidad de sus actos y consecuencias nada obstaculiza su futuro por lo que el camino del bien es suyo así como el del mal ya si sucumbe le da un consuelo a saber que no todo ha terminado para él y que dios en su bondad le da la libertad para volver a rehacer lo que ha hecho mal además hay que distinguir también entre lo que es obra de la voluntad de dios y lo que es voluntad del hombre si un peligro te amenaza no eres tú quien ha creado este peligro es dios pero tienes la voluntad de exponerte a él porque has visto en él un medio de progreso y eso lo ha permitido dios 259 si el espíritu puede elegir el tipo de prueba que va a sufrir se deduce que todas las tribulaciones que experimentamos en la vida han sido previstas y elegidas por nosotros todo no es la palabra puesto que no se trata de decir que has elegido y previsto todo lo que te sucede en el mundo hasta las cosas más pequeñas sino que has elegido el tipo de prueba y los hechos de detalle son consecuencia de la posición en que te encuentras y también a menudo de tus propias acciones si un espíritu desea nacer entre malhechores por ejemplo conoce las consecuencias a las que se expondrá pero no conoce todos y cada uno de los actos que realizará estos actos son efecto de su voluntad o de su libre albedrío un espíritu sabe que al elegir un determinado camino tendrá que pasar por un determinado tipo de lucha por lo tanto conoce la naturaleza de las vicisitudes que encontrará pero no sabe si se tratará de este acontecimiento o de aquel los acontecimientos de los detalles nacen de las circunstancias y de la fuerza de las cosas solo se prevén los grandes acontecimientos los que influyen en el destino si tomas un camino lleno de baches sabes que tienes que tomar grandes preocupaciones porque es probable que te caigas pero no sabes dónde te vas a caer y puede además que no te caigas si eres lo suficientemente cuidadoso así que si te cae una baldosa en la cabeza en la calle no pienses que está predestinado como se dice vulgarmente 260 ¿cómo puede el espíritu querer nacer entre personas de mal carácter? debe ser envidiado a un entorno donde pueda someterse a la prueba en la que ha fallado entonces necesita existir alguna analogía entre vidas pues para luchar contra el instinto de bandolerismo debe estar con gente de este tipo si no hubiera gente mal en la tierra no podría un espíritu encontrar el ambiente necesario para ciertas pruebas deberíamos quejarnos de ello en realidad esto es lo que ocurre en los mundos superiores donde el mal no tiene acceso por eso allí solo hay espíritus buenos ojalá que pronto ocurra lo mismo en tu tierra 261 debe un espíritu en las pruebas que ha de pasar para llegar a la perfección experimentar toda clase de tentaciones es decir debe pasar por todas las circunstancias que pueden excitar en el orgullo los celos la avaricia la sensualidad etcétera ciertamente no pues ya sabes que hay algunos que desde el principio toman un camino que los libra de muchas pruebas pero el que se deja arrastrar por el camino equivocado corre todos los peligros de ese camino un espíritu por ejemplo puede pedir riquezas y éstas pueden serle concedidas entonces según su carácter puede volverse avaro o pródigo egoísta o generoso o finalmente entregarse a todos los placeres de la sensualidad pero nada de esto quiere decir que tenga que pasar necesariamente por el camino de todas estas inclinaciones 262 ¿cómo puede un espíritu simple ignorante e inexperto al principio elegir una existencia con pleno conocimiento de causa y ser responsable de esta elección? Dios compensa su inexperiencia trazando para él el camino que debe seguir como se hace con un niño desde la cuna pero le va dejando poco a poco el dominio de la elección a medida que se desarrolla su libre albedrío siendo entonces cuando se extravían a menudo tomando el camino equivocado sino escucha los consejos de los buenos espíritus esto es lo que puede llamarse la caída del hombre cuando un espíritu goza de su libre albedrío la elección de la existencia corpórea depende siempre exclusivamente de su voluntad o esa existencia puede ser la impuesta por la voluntad de Dios como una expiación Dios sabe esperar no apresura la expiación sin embargo Dios puede imponer una existencia o un espíritu cuando este por su inferioridad o por su mala voluntad no es capaz de comprender lo que podría ser más saludable para él esto sucede cuando Dios ve que esta existencia puede servir para su purificación y progreso al mismo tiempo que encuentra en ella una expiación 263 ¿el espíritu hace su elección inmediatamente después de la muerte? no muchos creen en la eternidad de los castigos y piensan que su elección es un castigo 264 ¿qué es lo que dirige el espíritu en la elección de las pruebas que quiere pasar? elige los que pueden ser una expiación para él por la naturaleza de sus faltas y le hace avanzar más rápidamente algunos pues pueden imponerse una vida de miseria y privaciones para tratar de soportar con valor mientras otros pueden querer probarse con las tentaciones de la fortuna y del poder que son mucho más peligrosas por el abuso y el mal uso que se puede hacer de ellas y por las malas pasiones que desarrollan otros finalmente pueden querer probarse con las luchas que tienen de someter en contacto con el vicio 265 si algunos espíritus eligen el contacto con el vicio como una prueba hay algunos que lo eligen por simpatía y por el deseo de vivir en un ambiente conforme a sus gustos o para poder entregarse materialmente a las inclinaciones materiales hay algunos eso es seguro pero es solo entre ellos cuyo sentido moral aún no está desarrollado la prueba viene por sí misma y la sufren por más tiempo tarde o temprano comprenden que la indulgencia de las pasiones brutales tiene para ellos consecuencias deplorables que sufrirán por ello durante un tiempo que parecerá eterno Dios puede dejarlos en este estado hasta que hayan comprendido su falta y ellos mismos pidan redimirla mediante pruebas provechosas 266 ¿no parece natural elegir las pruebas menos dolorosas? para ti sí para el espíritu no cuando éste se libera de la materia cesa la ilusión del dolor y piensa de otra manera el hombre mientras está en la tierra y bajo la influencia de las ideas carnales no ve en estas pruebas más que el lado doloroso por eso le parece natural elegir las que desde su punto de vista pueden combinarse con los goces materiales pero en la vida espiritual compara estos goces fugaces y groseros con la felicidad inalterable que prevé y ¿de qué le sirven algunos sufrimientos pasajeros? un espíritu puede pues elegir la prueba más severa y por consiguiente la existencia más dolorosa con la esperanza de llegar más rápidamente a un estado mejor así como un enfermo elige a menudo el remedio más desagradable para curarse más rápidamente quien desea unir su nombre al descubrimiento de un país desconocido no elige un camino florido conoce los peligros que corre pero también sabe la gloria que le espera si tiene éxito la doctrina de la libertad es la elección de nuestra vida y en las pruebas que hemos de pasar deja de parecer extraordinaria si consideramos que los espíritus liberados de la materia aprecian las cosas de un modo diferente al nuestro ya que después de cada existencia ven el paso que han dado y comprenden lo que aún les falta de pureza para alcanzarlo por lo que se someten voluntariamente a todas las vicisitudes de la vida corpórea pidiendo para sí mismos las que puedan realizarlas más rápidamente por lo tanto es un error sorprenderse de que el espíritu no dé preferencia a la existencia más dulce no puede disfrutar de esta vida libre de amargura con su estado imperfecto lo prevé y es para alcanzarlo que busca mejorar acaso no vemos todos los días ejemplos de este tipo de elecciones el hombre que trabaja una parte de su vida sin descanso ni relajación para amasar los medios de asegurar su bienestar ¿qué es esto sino una tarea que se impone a sí mismo con vistas a un futuro mejor? el soldado que se ofrece para una misión peligrosa el viajero que afronta peligros no menores en interés de la ciencia o de su fortuna ¿qué son sino pruebas voluntarias que deben reportarles honor y provecho si regresan? ¿a qué no se somete y expone el hombre por su propio interés o por su gloria? ¿no son todas las oposiciones también pruebas voluntarias a las que uno se somete para ascender en la carrera elegida? solo se puede llegar a cualquier posición social trascendente en las ciencias las artes o la industria pasando por la cadena de posiciones inferiores que son otras tantas pruebas la vida humana es pues una copia de la vida espiritual encontramos en ella todos los mismos acontecimientos en pequeño si pues en la vida elegimos a menudo las pruebas más difíciles con vistas a un objeto más elevado ¿por qué el espíritu que ve más allá que el cuerpo y para quien la vida del cuerpo no es más que un incidente fugaz no ha de elegir una existencia dolorosa y laboriosa si ha de conducirle a la felicidad eterna? los que dicen que si el hombre puede elegir la existencia pedirían ser príncipes o millonarios son como los miopes que solo ven lo que tocan o como esos niños codiciosos a los que se les pregunta qué estado prefieren y que responden pastelero o confitero así que el viajero que en el fondo del valle oscurecido por la niebla no ve ni la longitud ni los puntos extremos de su camino cuando llega a la cima de la montaña ve el camino recorrido y lo que le queda por recorrer ve su meta y los obstáculos que aún debe superar y puede entonces combinar con mayor seguridad los medios para llegar el espíritu encarnado es como el viajero en la base de la montaña liberado de las ataduras terrestres domina como el que está en la cima para el viajero la meta es el descanso después de la fatiga para el espíritu es la felicidad suprema después de las tribulaciones y las pruebas todos los espíritus dicen que en el estado errante buscan estudian y observan para su elección no tenemos un ejemplo de este hecho en la vida corporal no buscamos a menudo durante años la carrera que elegimos libremente porque creemos que es la más adecuada para abrirnos camino si fallamos en una buscamos otra cada carrera que abrazamos es una fase un periodo de la vida no se pasa cada día buscando lo que haremos al día siguiente ahora bien ¿qué son las diferentes existencias corpóreas de un espíritu si no fases periodos días para su vida espiritual que es como sabemos su vida normal siendo la vida corpórea solo transitoria y pasajera 267 ¿podría el espíritu hacer su elección durante el estado corpóreo? su deseo puede influir depende de la intención pero cuando es espíritu suele ver las cosas de manera muy diferente solo el espíritu hace esa elección pero también puede hacerlo en esta vida material pues el espíritu siempre tiene esos momentos en los que es independiente de la materia que habita mucha gente desea la grandeza y la riqueza y seguramente no es como una expiación o una prueba sin duda es la materia la que desea esta grandeza para disfrutarla y es el espíritu el que la desea para conocer sus vicisitudes 268 ¿debe el espíritu someterse constantemente a pruebas hasta llegar al estado de pureza perfecta? sí pero no son tales como las que están entendiendo llaman a las pruebas tribulaciones materiales pero un espíritu habiendo llegado a cierto grado sin ser perfecto no tiene más que sufrir pero todavía tiene deberes que le ayudan a perfeccionarse y que no son en absoluto penosos para él sino es para ayudar a otros a perfeccionarse 269 ¿puede el espíritu evocarse sobre la eficacia de la prueba que elige? puede elegir una que esté por encima de sus fuerzas y fracasar en el proceso también puede elegir una que no le beneficie en absoluto como si buscara una clase de vida ociosa e inútil pero entonces una vez que haya vuelto al mundo de los espíritus descubrirá que no ha ganado nada y puede pedir que se le compense por el tiempo perdido 270 ¿qué pasa con las vocaciones de las personas y su disposición a seguir una carrera en lugar de otra? me parece que pueden responder a esta pregunta por ustedes mismos ¿no es acaso la consecuencia de todo lo que hemos dicho sobre la elección de las pruebas y los progresos realizados en una existencia anterior? 271 en el estado errante el espíritu estudia las diversas condiciones en que puede progresar y ¿cómo cree que puede hacerlo naciendo? por ejemplo entre pueblos caníbales no son espíritus ya avanzados los que nacen entre los caníbales sino espíritus de la naturaleza de los caníbales o inferiores sabemos que nuestros antropófagos no están en el peldaño más bajo de la escala y que hay mundos en los que la brusquedad y la ferocidad no tienen análogos en la tierra estos espíritus son pues todavía inferiores a los más bajos de nuestro mundo y venir entre nuestros salvajes es un avance para ellos ¿cómo sería un avance para nuestros antropófagos ejercer en nosotros una profesión que les obligara a derramar sangre? si no apuntan más alto es porque su inferioridad moral no les permite comprender un progreso más completo un espíritu solo puede avanzar gradualmente no puede saltar de la distancia que separa la barbarie de la civilización y es en esto donde vemos una de las necesidades de la reencarnación que está verdaderamente de acuerdo con la justicia de Dios de lo contrario ¿qué sería de esos millones de seres que mueren cada día en el último estado de degradación si no tuvieran los medios de alcanzar la superioridad? ¿por qué iba a privarles Dios de los favores concedidos a otros hombres? 272 ¿podrían nacer entre nuestros pueblos civilizados espíritus procedentes de un mundo inferior al terrestre o de un mundo muy atrasado como los caníbales por ejemplo? Sí hay algunos que se equivocan al querer subir demasiado alto pero entonces están fuera del lugar entre ustedes porque tienen una moral y unos instintos que chocan con los suyos estos seres dan el triste espectáculo de la ferocidad en medio de la civilización volviendo a los caníbales no será una decadencia sólo ocuparán su lugar y tal vez vuelvan a ganar 273 ¿podría un hombre perteneciente a una raza civilizada reencarnarse en una raza salvaje a modo de expiación? Sí pero depende del tipo de expiación un amo que ha sido duro con sus esclavos puede convertirse en esclavo a su vez y sufrir los malos tratos que les ha hecho sufrir el que ha mandado en un tiempo puede en una nueva existencia obedecer al mismo pueblo que se doblegó bajo su voluntad esto es una expiación si ha abusado de su poder y Dios puede imponérselo un buen espíritu puede también para hacerlos progresar elegir una existencia influyente entre estos pueblos entonces tiene una misión relaciones de ultratumba 274 los diferentes órdenes de espíritus establecen entre sí una jerarquía de poderes hay entre ellos subordinación y autoridad sí y una muy grande los espíritus tienen una autoridad sobre los demás respecto a su superioridad y la ejercen por una ascendencia moral irresistible ¿pueden los espíritus inferiores eludir la autoridad de los que son superiores a ellos? he dicho irresistible 275 ¿el poder y la consideración que ha gozado un hombre en la tierra le dan la supremacía en el mundo espiritual? no porque los humildes serán exaltados y los grandes humillados lee los salmos ¿cómo debemos entender esta elevación y descenso? ¿no sabes que los espíritus son de diferentes órdenes según su mérito? pues bien el más grande de la tierra puede estar en el último rango entre los espíritus mientras que su siervo estará en el primero ¿entiendes esto? ¿no dijo Jesús el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado? 276 ¿el que ha sido grande en la tierra y se encuentra inferior entre los espíritus siente humillación? a menudo uno grande especialmente si era orgulloso y celoso 277 ¿el soldado que después de la batalla encuentra a su general en el mundo de los espíritus ¿lo sigue reconociendo como superior? el título no es nada la superioridad real lo es todo 278 ¿se confunden los espíritus de diferentes órdenes? sí y no es decir se ven pero se distinguen unos a otros huyen unos de otros o se acercan según la analogía o antipatía de sus sentimientos como ocurre entre los hombres es todo un mundo del que el tuyo es el reflejo oscurecido los del mismo rango se unen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus unidos por la simpatía y el fin que se proponen los buenos por el deseo de hacer el bien los malos por el deseo de hacer el mal por la vergüenza de sus faltas y por la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos sucede entonces como en una gran ciudad donde los hombres de todos los rangos y condiciones se ven y se encuentran sin confundirse donde las sociedades se forman por la analogía de los gustos donde el vicio y la virtud están el uno al lado del otro sin decirse nada 279 ¿Pueden todos los espíritus tener acceso recíproco a los demás? los buenos van a todas partes y es necesario que lo hagan para que ejerzan su influencia sobre los malos pero las regiones habitadas por los buenos están prohibidas a los espíritus imperfectos para que no lleven allí la perturbación de las malas pasiones 280 ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre los espíritus buenos y malos? los buenos tratan de combatir las malas tendencias de los demás para ayudarle a elevarse en su misión 281 ¿Por qué los espíritus inferiores se complacen en llevarnos al mal? por celos de no haber merecido estar entre los buenos su deseo es impedir que los espíritus aún inexpertos alcancen el bien supremo quieren hacer quieren hacerles experimentar a los demás lo que ellos mismos experimentan ¿no ven esto también entre ustedes? 282 ¿cómo se pronuncian los espíritus entre sí? se ven y se entienden la palabra es material es el reflejo del espíritu el fluido universal establece entre ellos una comunicación constante es el vehículo de la transmisión del pensamiento como para ustedes el aire es el vehículo del sonido funciona como una especie de telégrafo universal que conecta todos los mundos y permite a los espíritus comprender de un mundo a otro 283 ¿pueden los espíritus ocultar sus pensamientos entre sí? ¿pueden esconderse unos de otros? no para ellos todo está al descubierto especialmente cuando son perfectos pueden alejarse pero siempre se ven sin embargo esto no es una regla absoluta ya que hay algunos espíritus que pueden hacerse invisibles a otros espíritus si creen que es útil hacerlo 284 ¿cómo pueden los espíritus que ya no tienen cuerpo establecer su individualidad y distinguirse de los demás seres espirituales que los rodean? constatan su individualidad por el periespíritu es lo que los hace seres distintos entre sí como el cuerpo entre los hombres 285 ¿se reconocen los espíritus por haber vivido juntos en la tierra? ¿reconoce el hijo a su padre el amigo a su amigo? sí y así y así de generación en generación ¿cómo se reconocen en el mundo espiritual las personas que se han conocido en la tierra? vemos nuestra vida pasada y leemos de ella como en un libro viendo el pasado de nuestros amigos y enemigos reconociendo su pasado de la vida a la muerte 286 el alma al dejar sus restos mortales ve inmediatamente a sus parientes y amigos que la han precedido en el mundo de los espíritus inmediatamente no es siempre la palabra pues como hemos dicho se necesita un tiempo para que se reconozca y se desprenda el velo material 287 ¿cómo se recibe el alma a su regreso al mundo de los espíritus? la del justo como un hermano amado largamente esperado la del malvado como uno que es despreciado 288 ¿qué sentimiento tienen los espíritus impuros al ver que otro espíritu malo se acerca a ellos? los malvados se conforman con ver seres a su imagen y semejanza y privados como ellos de la felicidad infinita como sucede en la tierra con un bribón entre sus semejantes 289 ¿vienen a veces nuestros parientes y amigos a recibirnos cuando dejamos la tierra? sí vienen al encuentro del alma que aman le felicitan como si regresara de un viaje se ha escapado de los peligros del camino y le ayudan a liberarse de las ataduras corporales es un favor para los espíritus buenos cuando los que les tienen afecto vienen a su encuentro mientras que el que está contaminado permanece aislado o se rodea solo de espíritus semejantes a él ese es su castigo 290 ¿los familiares y amigos siguen juntos después de la muerte? depende de su elevación y del camino que sigan para su avance si uno de ellos está más avanzado y se mueve más rápido que el otro no podrán permanecer juntos pueden verse a veces pero no estarán juntos para siempre hasta que puedan caminar uno al lado del otro o cuando hayan alcanzado la igualdad en la perfección y luego está también la privación de la vista de los padres y amigos como un castigo relaciones simpáticas y antipáticas de los espíritus mitades eternas 291 además de la simpatía general de la semejanza ¿tienen los espíritus afectos particulares entre sí? sí como los hombres pero el vínculo que une a los espíritus es más fuerte cuando el cuerpo está ausente puesto que ya no está expuesto a las vicisitudes de las pasiones 292 ¿los espíritus tienen odios entre sí? sólo hay odios entre los espíritus impuros y ellos son los que soplan enemistades y disensiones entre vosotros 293 ¿dos seres que han sido enemigos en la tierra conservarán el resentimiento mutuo en el mundo de los espíritus? no entenderán que su odio era estúpido y el tema infantil sólo los espíritus imperfectos conservan una especie de animosidad hasta que se han purificado si sólo es un interés material lo que les ha dividido no volverán a pensar en ello siempre que se desmaterialicen si no hay antipatía entre ellos puesto que el tema de discusión ya no existe ¿pueden volver a reunirse con gusto? es así como dos escolares que han llegado a la edad de la razón reconocen lo infantil de las peleas que tuvieron de niños y dejan de culparse 294 ¿el recuerdo de las malas acciones que dos hombres pueden haber cometido el uno contra el otro es un obstáculo para su simpatía? sí 295 ¿cuál es el sentimiento después de la muerte? de aquellos a los que hemos perjudicado aquí en la tierra si son buenos perdonan según tu arrepentimiento si son malos pueden guardar resentimiento y a veces perseguirte hasta otra existencia Dios puede permitir esto como castigo 296 ¿los afectos individuales de los espíritus son susceptibles de alteración? no porque no pueden engañarse a sí mismos ya no tienen la máscara bajo la que se esconden los hipócritas por eso sus afectos son inalterables cuando son puros el amor que los une es para ellos la fuente de la dicha suprema 297 ¿el afecto que dos seres se han manifestado en la tierra continúa en el mundo de los espíritus? sí indudablemente si se fundamenta en la verdadera simpatía pero si las causas físicas tienen una participación mayor que la simpatía cesa con la causa los efectos entre los espíritus son más sólidos y duraderos que en la tierra pues no están subordinados al capricho de los intereses materiales y del amor propio 298 ¿las almas que han de unirse están predestinadas para esta unión desde su origen? ¿tiene cada uno de nosotros en algún lugar del universo su mitad a la que un día se unirá finalmente? no no hay una unión particular y final entre dos almas la unión existe entre todos los espíritus pero en grados diferentes según el rango que ocupan es decir según la perfección que han adquirido cuanto más son perfectos más unidos están de la discordia nacen todos los males del ser humano de la concordia resulta la felicidad completa 299 ¿en qué sentido debe entender la palabra mitad utilizada por algunos espíritus para designar a los espíritus simpáticos? la expresión es inexacta si un espíritu fuera la mitad de otro separado de él estaría incompleto 300 dos espíritus perfectamente simpáticos una vez unidos lo están por toda la eternidad o pueden separarse y unirse con otros espíritus todos los espíritus están unidos entre sí yo hablo de los que han alcanzado la perfección en las esferas inferiores cuando un espíritu se eleva ya no tiene la misma simpatía por los que ha dejado 301 dos espíritus simpáticos son el complemento el uno del otro o esta simpatía es el resultado de una identidad perfecta la simpatía que atrae un espíritu hacia el otro es el resultado de la perfecta concordancia de sus inclinaciones e instintos si uno completara al otro perdería su individualidad 302 la identidad necesaria para la simpatía perfecta consiste solo en la similitud de pensamientos sentimientos o en la uniformidad de los conocimientos adquiridos en iguales grados de elevación 303 ¿pueden los espíritus que hoy son simpáticos llegar a serlo más tarde? sí todo se transforma así que el espíritu que hoy se encuentra en tal o cual esfera inferior al perfeccionarse alcanzará la esfera donde reside tal o cual otro su encuentro tendrá lugar más rápidamente si el espíritu superior no pudiendo soportar las pruebas a las que se ha sometido ha permanecido en el mismo estado ¿pueden dos espíritus simpáticos dejar de serlo? ciertamente si uno es perezoso la teoría de las mitades eternas es una figura que describe la unión de dos espíritus simpáticos es una expresión que se usa incluso en el lenguaje vulgar y que no debe tomarse literalmente los espíritus que han hecho uso de ella no pertenecen ciertamente al orden más elevado la esfera de sus ideas es necesariamente limitada y han podido expresar sus pensamientos en los términos que habrían usado durante su vida corporal es necesario pues rechazar la idea de que dos espíritus creados el uno para el otro deban un día reunirse finalmente en la eternidad después de haber estado separados durante un periodo de tiempo más o menos largo memoria de existencia corporal 304 recuerda el espíritu de su existencia corpórea sí es decir al haber vivido muchas veces como hombre recuerda lo que fue y te aseguro que a veces se ríe con pena de sí mismo igual que un hombre que ha llegado a la edad de la razón y se ríe de las locuras de su juventud o de las niñerías de su infancia 305 el recuerdo de la existencia corpórea se presenta al espíritu de manera completa e inesperada después de la muerte no vuelve a él poco a poco como algo que sale de la niebla y mientras fija su atención en ello 306 recuerda el espíritu en detalle todos los acontecimientos de su vida abarcando el conjunto de ellos en una mirada retrospectiva se acuerda de las cosas por las consecuencias que tienen en su estado de ánimo pero usted concibe que hay circunstancias de su vida en las que no da ninguna importancia y de las que ni siquiera intenta acordarse podría recordarlo si quisiera puede recordar los detalles e incidentes más minuciosos ya sea de los acontecimientos o incluso de sus pensamientos pero cuando no sirve de nada no lo hace ve el propósito de la vida terrenal en relación con la vida futura comprende la necesidad de la purificación para llegar al infinito y sabe que en cada existencia deja algunas impurezas 307 ¿cómo se recuerda la vida pasada en la memoria de un espíritu? ¿es por un esfuerzo de la imaginación o es como una imagen ante sus ojos? lo uno y lo otro todos los actos que tienen interés en recordar están para él como si estuvieran presentes los demás están más o menos en la vaguedad del pensamiento o totalmente olvidados cuanto más desmaterializado esté menos importancia dará hacia las cosas materiales a menudo evocas a un espíritu errante que acaba de dejar la tierra y que no recuerda los nombres de las personas que amó ni mucho de los detalles que para ti parecen importantes estas cosas le importan poco y caen en el olvido pero lo que recuerda muy bien son los hechos principales que le ayudan a mejorar 308 recuerda el espíritu todas las existencias que precedieron a la última que acaba de dejar todo su pasado se despliega ante él como las etapas recorridas por el viajero pero como hemos dicho no recuerda todos sus actos de manera absoluta los recuerda debido a la influencia que tienen en su estado actual en cuanto a las primeras existencias las que pueden considerarse como la infancia del espíritu se pierden en la vaguedad del tiempo y desaparecen en la noche del olvido 309 ¿cómo ve el espíritu el cuerpo que acaba de dejar? como un mal hábito que le molestaba del que le alegra librarse ¿cómo le hizo sentir el cuerpo en descomposición? casi siempre indiferencia es como si se tratara de algo que ya no le importa 310 después de cierto tiempo ¿reconoce el espíritu los huesos u objetos como si hubieran pertenecido a él? a veces depende del punto de vista más o menos elevado desde el que considere las cosas terrenales 311 el respeto que se tiene por las cosas materiales que pertenecen del espíritu atrae su atención hacia estos mismos objetos y ve este respeto con agrado el espíritu se complace siempre en el recuerdo que se tiene de él las cosas que se conservan de él lo recuerdan pero es el pensamiento el que lo atrae hacia ti y no estos objetos 312 ¿conservan los espíritus el recuerdo de los sufrimientos que padecieron durante su última existencia corpórea? a menudo los retienen y estos recuerdos les hacen sentir más plenamente el precio de la felicidad que pueden disfrutar como espíritus 313 ¿el hombre que ha sido feliz aquí se arrepiente de su disfrute cuando ha dejado la tierra? solo los espíritus inferiores pueden lamentar las alegrías que se compadecen con la impureza de su naturaleza y que expían con sus sufrimientos para los espíritus elevados la felicidad la felicidad eterna es mil veces preferible a los placeres efímeros de la tierra tal como el hombre adulto que desprecia lo que fue de deleite en su infancia 314 el que ha comenzado grandes obras con un fin útil y las ve interrumpidas por la muerte se arrepiente en el otro mundo de haberlas dejado inconclusas no porque ve que otros espíritus están destinados a acabar con ellos por el contrario trata de influir en otros espíritus humanos para que las continúen su propósito en la tierra era el bien de la humanidad ese propósito es el mismo en el mundo espiritual 315 las personas que han dejado obras de arte o literatura conservan el amor por sus obras que tenían en vida según su elevación suelen juzgarlas desde otro punto de vista y a menudo sienten culpa de lo que más admiraban 316 el espíritu sigue interesado en el trabajo que se hace en la tierra en el progreso de las artes y las ciencias eso depende de su elevación o de la misión que tenga que cumplir lo que a usted le parece magnífico es a menudo muy poco para ciertos espíritus lo admiran como un erudito admira el trabajo de un escolar examina lo que puede soportar la elevación de los espíritus encarnados y su progreso 317 ¿los espíritus después de la muerte conservan el amor a su patria? es siempre el mismo principio para los espíritus de alto grado su patria es el universo en la tierra es donde tienen las personas más simpáticas la situación de los espíritus y su manera de ver las cosas varían infinitamente según el grado de su desarrollo moral e intelectual los espíritus de orden elevado no permanecen generalmente en la tierra más que por un corto periodo de tiempo todo lo que se hace allí es tan insignificante en comparación con la grandeza del infinito y las cosas a las que los hombres atribuyen la mayor importancia son tan pueriles a sus ojos que encuentran poca atracción en ella a menos que sean llamados a ella con el fin de contribuir al progreso de la humanidad los espíritus del orden medio permanecen allí con más frecuencia aunque consideran las cosas desde un punto de vista más elevado que en la vida han conservado más o menos las mismas ideas los mismos gustos y las mismas inclinaciones que tenían bajo su envoltura corpórea se mezclan en nuestras reuniones nuestros asuntos y nuestras diversiones en las que toman parte más o menos activa según su carácter al no poder satisfacer sus pasiones disfrutan con quienes les complacen y excitan entre ellos hay algunos más serios que ven y observan para aprender y mejorar 318 ¿Cambian las ideas los espíritus en el estado de ánimo? a veces puede permanecer durante mucho tiempo en las mismas ideas pero poco a poco la influencia de la materia disminuye y ven las cosas con más claridad es entonces cuando buscan los medios para mejorar 319 puesto que el espíritu ya ha vivido en la vida espiritual antes de su encarnación ¿cuál es la causa de su asombro al entrar en el mundo espiritual? esto es sólo el efecto del primer momento de la perturbación que sigue el despertar más tarde se reconoce perfectamente a medida que el recuerdo del pasado vuelve a él y la impresión de la vida terrenal se desvanece conmemoración conmemoración de los muertos funerales 320 ¿son los espíritus sensibles al recuerdo de los que han amado en la tierra? mucho más de lo que puedes creer este recuerdo se suma a su felicidad y son felices y si son infelices es un ablandamiento para ellos 321 ¿hay algo más solemne para los espíritus que el día de la conmemoración de los muertos? ¿se preparan para visitar a los que van a ir y rezar sobre sus restos? los espíritus acuden a la llamada del pensamiento ese es día como cualquier otro ¿es este día una cita para ellos con sus tumbas? ese día son más numerosos en ellas porque hay más gente que los llama pero cada uno de ellos viene solo por sus amigos y no por la multitud de los indiferentes ¿en qué forma vienen y cómo los veríamos si pudieran hacerse visibles? aquel bajo el cual fueron conocidos en su vida 322 ¿los espíritus olvidados cuyas tumbas nadie visita acuden a ellas a pesar de ello? ¿sienten pesar por no tener ningún amigo que los recuerde? ¿qué les hace la tierra? solo se mantiene unido por el corazón si el amor no está ahí no queda nada para atar al espíritu ahora tiene todo el universo para él 323 ¿una visita a la tumba da más satisfacción al espíritu que una oración en casa? la visita al sepulcro es una forma de mostrar que se piensa en el espíritu ausente es la imagen ya te dije que es la oración la que santifica el acto del recuerdo no importa dónde se diga si se dice con corazón 324 ¿asisten los espíritus de las personas a las que se erigen estatuas o monumentos a este tipo de inauguraciones las ven con agrado? muchos vienen cuando pueden pero son menos sensibles a ser honrados que a ser recordados 325 ¿qué hace que algunas personas deseen ser enterradas en un lugar y no en otro? ¿vuelven a ella con más ganas de su muerte? ¿y es esta importancia concedida a una cosa material un asignio de inferioridad en el espíritu? afección del espíritu por ciertos lugares inferioridad moral ¿qué hace un rincón de la tierra por el espíritu elevado? ¿no sabe que su alma se reunirá con los que ama aunque sus huesos estén separados? ¿debe considerarse inútil la reunión de los restos de todos los miembros de una misma familia? no es una costumbre piadosa y un testimonio de simpatía por los que uno ha amado si esta reunión tiene poca importancia para los espíritus es útil para los hombres los recuerdos son más recogidos 326 ¿es el alma al entrar en la vida espiritual sensible a los honores rendidos a sus restos mortales? cuando un espíritu ha llegado ya a cierto grado de perfección no tiene ya ninguna vanidad terrestre y comprende la inutilidad de todas estas cosas pero hay espíritus que en el primer momento de su muerte material se complacen en los honores que les tributan o se aburren con el abandono de su envoltura porque conservan todavía algunos de los prejuicios de este mundo 327 ¿asiste el espíritu a su convoy? muy a menudo asiste pero a veces no se da cuenta de lo que ocurre si es que sigue teniendo problemas ¿se siente halagado por la asistencia de los presentes en su convoy? más o menos dependiendo del sentimiento que le produzca 328 ¿asiste el espíritu del que acaba de morir a las reuniones de sus herederos? casi siempre Dios lo quiere para su propia instrucción y para el castigo de los culpables es allí donde juzga lo que valieron sus protestas para él todos los sentimientos están expuestos y la decepción que experimenta al ver la rapacidad de los que se reparten su botín lo ilumina en cuanto a sus sentimientos pero ya les llegará su turno 329 el respeto instintivo que el hombre en todos los tiempos y en todos los pueblos muestra por los muertos ¿es un efecto de la intuición que tiene la existencia futura? esta es la consecuencia natural sin ella este respeto no tendría sentido capítulo 7 regreso a la vida corporal 1 preludios al regreso 2 unión del alma y el cuerpo el aborto 3 facultades morales e intelectuales del hombre 4 influencia del organismo 5 idiotismo locura 6 la infancia 7 simpatías y antipatías terrenales 8 olvidar el pasado preludios del regreso 330 ¿saben los espíritus el momento en que se reencarnarán? lo sienten como un ciego siente el fuego al que se acerca saben que deben tomar un cuerpo igual que tú sabes que debes morir un día pero no saben exactamente cuándo ocurrirá la reencarnación es entonces una necesidad de la vida espiritualista al igual que la muerte es una necesidad de la vida corpórea así es 331 ¿todos los espíritus se preocupan por su reencarnación? hay algunos que no piensan en absoluto en ello que ni siquiera lo entienden esto depende de su naturaleza si está más o menos avanzada para algunos la incertidumbre de su futuro es un castigo 322 puede un espíritu adelantar o retrasar el momento de su reencarnación puede acercarlo llamándolo con sus deseos también puede alejarlo si retrocede ante la prueba pues entre los espíritus también hay cobardes o indiferentes pero no lo hace impunemente lo sufre como quien retrocede ante el remedio saludable que puede curarlo 333 si un espíritu fuera lo bastante feliz para estar en una condición media entre los espíritus errantes y no tuviera ninguna ambición de ascender ¿podría prolongar indefinidamente este estado? no no indefinidamente el avance es una necesidad que un espíritu siente tarde o temprano todos deben ascender ese es su destino 334 la unión del alma con tal o cual cuerpo está predestinada o solo en el último momento se hace la elección el espíritu siempre está designado de antemano el espíritu al elegir la prueba que desea sufrir pide encarnarse y Dios que todo lo sabe y todo lo ve sabía y veía de antemano que tal o cual alma se unirían a tal o cual cuerpo 335 ¿tiene el espíritu la posibilidad de elegir el cuerpo en el que ha de entrar o solo el tipo de vida que ha de servirle de prueba? también puede elegir el cuerpo pues las imperfecciones de ese cuerpo son pruebas para él que ayudan a su avance si domina los obstáculos que encuentra en él pero esta elección no siempre depende de él sin embargo puede pedirlo ¿podría el espíritu en este último momento negarse a entrar en el cuerpo elegido para él? si se negara sufriría mucho más que uno que no hubiera intentado ninguna prueba 336 ¿podría ocurrir que un niño que va a nacer no encuentre un espíritu que quiera encarnarse en él? Dios proveería el niño cuando va a nacer viable siempre está predestinado a tener un alma nada es creado sin diseño 337 la unión del espíritu con ese cuerpo puede ser impuesta por Dios puede ser impuesta al igual que las distintas pruebas sobre todo cuando el espíritu no es todavía capaz de elegir con pleno conocimiento de causa como expiación el espíritu puede verse obligado a unirse al cuerpo del niño que por su nacimiento y la posición que tendrá en el mundo puede convertirse para él en su sujeto de castigo 338 si varios espíritus se presentaran para el mismo cuerpo que va a nacer ¿qué se decidiría entre ellos? muchos pueden pedirlo es Dios quien juzga en estos casos quien es más capaz de cumplir la misión a la que está destinado el niño pero como he dicho el espíritu es designado antes del momento en que ha de unirse el cuerpo 339 el momento de la encarnación va acompañado de un trastorno similar al que se produce el dejar el cuerpo mucho más grande y sobre todo más largo al morir el espíritu sale de la esclavitud al nacer vuelve a entrar en ella 340 el momento en que un espíritu va a encarnarse es solamente para él realiza este acto como algo serio o importante es como un viajero que se embarca en un viaje peligroso y no sabe si puede encontrar la muerte en las olas que afrenta el viajero que se embarca conoce los peligros a los que se expone pero no sabe si naufragará lo mismo ocurre con el espíritu conoce la clase de pruebas a las que está sometido pero no sabe si sucumbirá así como la muerte del cuerpo es una especie de renacimiento para el espíritu la reencarnación es para él una especie de muerte o más bien de exilio y claustración deja el mundo de los espíritus por el mundo corpóreo como el hombre deja el mundo corpóreo por el mundo de los espíritus el espíritu sabe que va a reencarnarse como el hombre sabe que va a morir pero al igual que éste no tiene conciencia de este hecho hasta el último momento cuando ha llegado la hora deseada entonces en este momento supremo una perturbación se apodera de él como en un hombre que agoniza y esta perturbación persiste hasta que la nueva existencia se forma claramente los planteamientos de la reencarnación son una especie de agonía para el espíritu 341 la incertidumbre en que se encuentra un espíritu en cuanto al éxito de las pruebas que va a sufrir en la vida es causa de ansiedad para él antes de su encarnación una ansiedad muy grande ya que las pruebas de su existencia le retrasarán o adelantarán según las haya soportado bien o mal 342 en el momento de su reencarnación el espíritu está acompañado por otros espíritus amigos suyos que vienen a ayudarle en su salida del mundo de los espíritus como vienen a recibirle cuando vuelve a él depende de la esfera que habita el espíritu si se encuentra en las esferas donde reina el afecto los espíritus que lo aman lo acompañan hasta el último momento lo animan y a menudo incluso lo siguen en la vida 343 los espíritus amigos que nos siguen en la vida son a veces los que vemos en nuestros sueños que nos muestran afecto y que se nos presentan bajo rasgos desconocidos muy a menudo son ellos ya que vienen a visitar como se va a ver un preso bajo llave unión del alma y el cuerpo 344 en qué momento el alma se une el cuerpo la unión comienza en la concepción pero no se completa hasta el momento del nacimiento desde el momento de la concepción el espíritu designado para habitar un cuerpo determinado se aferra a él mediante un vínculo fluido que se hace cada vez más estrecho hasta el momento en que el niño ve la luz del día el grito que entonces se escapa del niño anuncia que es uno de los vivos y los servidores de Dios 345 la unión entre el espíritu y el cuerpo es definitiva desde el momento de la concepción o durante este primer periodo podría el espíritu renunciar al derecho de habitar el cuerpo asignado la unión es definitiva en el sentido de que otro espíritu no podría reemplazar al asignado para este cuerpo pero como los lazos que lo sujetan a él son muy débiles se rompen fácilmente y pueden ser rotos por la voluntad del espíritu que retrocede ante la prueba que ha elegido en ese caso el niño no sobrevive 346 ¿qué pasa con el espíritu si el cuerpo que ha elegido muere antes de nacer? elige a otro ¿qué sentido tienen estas muertes prematuras? las imperfecciones de la materia son la causa más frecuente de estas muertes 347 ¿de qué puede servir que un espíritu se encarne en un cuerpo que muere a los pocos días de su nacimiento? el ser no tiene una conciencia suficientemente desarrollada de su existencia la importancia de la muerte es casi nula suele ser como hemos dicho una prueba para los padres 348 ¿sabe el espíritu de antemano que el cuerpo que elige no tiene posibilidades de vivir? él lo sabe a veces pero si lo elige por esa razón es porque se encoge ante la prueba 349 ¿cuando un espíritu falta a la encarnación por cualquier causa que sea ¿se compensa inmediatamente con otra existencia? no siempre de la forma inmediata el espíritu tarda en volver a elegir a menos que la reencarnación instantánea provenga de una determinación anterior 350 una vez que el espíritu se ha unido al cuerpo del niño y ya no hay razón para negarlo ¿se arrepiente a veces de la elección que ha hecho? ¿te refieres así? como hombre ¿se queja de la vida que tiene? ¿le gustaría que fuera diferente? sí si se arrepiente de la elección que ha hecho no él no sabe que lo ha elegido un espíritu una vez encarnado no puede arrepentirse de una elección de la que no es consciente pero puede encontrar la carga demasiado pesada y si cree que es superior a sus fuerzas es entonces cuando recurre al suicidio 351 en el intervalo entre la concepción y el nacimiento disfruta el espíritu de todas sus facultades más o menos según el tipo pues aún no está encarnado sino adherido desde el momento de la concepción una perturbación comienza a apoderarse del espíritu que es así advertido de que ha llegado el momento de tomar una nueva existencia esta perturbación aumenta hasta el nacimiento durante este intervalo su estado es más o menos el de un espíritu encarnado durante el sueño del cuerpo a medida que se acerca el momento del nacimiento sus ideas se desvanecen así como los recuerdos del pasado del que ya no tienen conciencia como hombre una vez que ha entrado en la vida pero este recuerdo vuelve gradualmente a él en su estado de espíritu 352 en el momento del nacimiento el espíritu recupera inmediatamente la plenitud de sus facultades no se desarrollan gradualmente con los órganos es una nueva existencia para él debe aprender a utilizar sus instrumentos las ideas vuelven a él poco a poco como un hombre que sale del sueño y se encuentra en una posición diferente a la que tenía el día anterior 353 siendo la unión del espíritu y el cuerpo completa y definitivamente consumada solo después del nacimiento podemos considerar que el feto tiene alma el espíritu que ha de animarle existe por así decirlo fuera de él no tiene pues alma propiamente dicha ya que la encarnación solo está en el proceso de producirse pero está ligado a aquello que ha de poseer 354 ¿cómo se explica la vida intrauterina? es el de la planta que vegeta el niño vive de la vida animal el hombre posee en sí mismo la vida animal y la vida vegetal que completa al nacer con la vida espiritual 355 ¿existen como indica la ciencia niños que desde el vientre materno no nacen viables? ¿y con qué finalidad ocurre esto? esto sucede a menudo Dios lo permite como una prueba ya sea para los padres o para el espíritu designado a tomar su lugar 356 ¿hay niños nacidos muertos que han sido destinados a la encarnación de un espíritu? sí hay algunos que nunca tuvieron un espíritu destinado a sus cuerpos nada debía cumplirse para ellos entonces este niño vino solo para los padres ¿puede un ser de esta naturaleza llegar a término? sí a veces pero entonces no vive entonces todo niño que sobrevive al nacimiento tiene necesariamente un espíritu encarnado en él ¿qué sería de él si no? no sería un ser humano 357 ¿cuáles son las consecuencias del aborto para el espíritu? es una existencia nula para empezar de nuevo 358 ¿es el aborto electivo un delito? independientemente del momento de la concepción siempre es un crimen cuando se transgrede la ley de Dios la madre la madre o cualquier otra siempre cometerá un crimen al quitarle la vida al niño antes de que nazca pues es para evitar que el alma soporte las pruebas de las que el cuerpo iba a ser el instrumento 359 359 en el caso de que la vida de la madre corra peligro por el nacimiento del niño ¿es un delito sacrificar al niño para salvar a la madre? es mejor sacrificar el ser que no existe al ser que existe 360 ¿es racional tratar el feto con el mismo respeto que el cuerpo de un niño que ha vivido? en todo esto vean la voluntad de Dios y su obra así que no traten a la ligereza las cosas que deben respetar ¿por qué no respetar las obras de la creación a veces incompletas por voluntad del creador? esto es parte de su propósito nadie está llamado a juzgar facultades morales e intelectuales 361 ¿de dónde obtiene el hombre sus cualidades morales buenas o malas? pertenecen al espíritu que se encarna en él cuanto más puro es este espíritu más se inclina al hombre al bien parece deducirse de esto que el hombre bueno es la encarnación de un espíritu bueno y el hombre vicioso es la encarnación de un espíritu malo sí pero di más bien que se trata de un espíritu imperfecto pues de lo contrario se podría creer en espíritus siempre malos en los que llaman demonios 362 ¿cuál es el carácter de los individuos en los que se encarnan los espíritus de luz? desorientado travieso y a veces malvado 363 ¿tienen los espíritus pasiones que no pertenecen a la humanidad? no de lo contrario te los habrían comunicado 364 ¿es el mismo espíritu el que da al hombre las cualidades morales y las de la inteligencia? ciertamente es lo mismo y eso es por el grado al que ha llegado el hombre no tiene dos espíritus en él 365 ¿por qué los hombres que son muy inteligentes lo que indica un espíritu superior en ellos son a veces al mismo tiempo profundamente viciosos? es porque el espíritu encarnado no es suficientemente puro y el hombre cede a la influencia de otros y peores espíritus el espíritu progresa mediante una sensible marcha ascendente pero el progreso no se realiza simultáneamente en todas las direcciones en un periodo puede avanzar en la ciencia en otro en la moral 366 ¿qué pensar de la opinión según la cual las diferentes facultades intelectuales y morales del hombre son el producto de tantos espíritus diferentes encarnados en él y cada uno con una actitud especial? reflexionando reconocemos que es absurdo si el hombre fuera una amalgama de espíritus esta voluntad no existiría y no habría individualidad para él ya que a su muerte todos estos espíritus serían como una bandada de pájaros escapados de una jaula pero el hombre se queja a menudo de que no entiende ciertas cosas y es curioso ver cómo multiplica las dificultades mientras tiene a la mano una explicación muy sencilla y natural esto sigue siendo confundir el efecto con la causa es hacer por el hombre lo que los paganos hicieron por Dios creían en tantos dioses como fenómenos hay en el universo pero entre ellos las personas sensatas solo veían en estos fenómenos efectos que tenían por causa un único Dios el mundo físico y el mundo moral nos ofrecen muchos puntos de comparación sobre este tema hemos creído en la existencia múltiple de la materia mientras que nos hemos detenido en la aplicación de los fenómenos hoy comprendemos que estos fenómenos tan variados pueden muy bien ser solo modificaciones de una única materia elemental las diversas dificultades son manifestaciones de una misma causa esa es la del alma o el espíritu encarnado y no de varias almas así como los diferentes sonidos del órgano son producto de una misma clase de aire y no de tantas clases de aire como sonidos hay de este sistema se desprendería que cuando un hombre pierde o adquiere ciertas aptitudes o inclinaciones sería el hecho de tantos espíritus que van o vienen lo que lo convertiría en un ser múltiple sin individualidad por consiguiente sin responsabilidad además se contradice con los numerosos ejemplos de manifestaciones por los que espíritus prueban su personalidad y su identidad influencia del organismo 367 el espíritu al unirse al cuerpo se identifica con la materia la materia es sólo la envoltura del espíritu como el vestido es la envoltura del cuerpo el espíritu al unirse al cuerpo conserva los atributos de la naturaleza espiritual 368 las facultades del espíritu pueden ejercer con toda libertad después de su unión con el cuerpo el ejercicio de las facultades depende de los órganos que le sirven de instrumento que a su vez están debilitados por la grosería de la materia según esto la envoltura material sería un obstáculo para la libre manifestación de las facultades del espíritu como un cristal opaco se opone a la libre emisión de la luz sí y uno muy opaco la acción de la materia gruesa del cuerpo sobre el espíritu puede compararse a la del agua turbia que quita la libertad de movimiento al cuerpo que se sumerge en ella 369 el libre ejercicio de las facultades del alma está subordinado al desarrollo de los órganos los órganos son los instrumentos de la manifestación de las facultades del alma esta manifestación está subordinada al desarrollo y al grado de perfección de estos mismos órganos como la bondad de una obra a la bondad de la herramienta 370 podemos deducir de la influencia de los órganos una relación entre el desarrollo de los órganos cerebrales y el de las facultades morales e intelectuales no hay que confundir el efecto con la causa el espíritu tiene siempre sus propias facultades y no son los órganos los que dan esas facultades sino las facultades las que impulsan el desarrollo de los órganos según esto la diversidad de actitudes en el hombre se debe únicamente al estado del espíritu las cualidades de un espíritu que puede ser más o menos avanzado son el principio pero hay que tener en cuenta la influencia de la materia que impide más o menos el ejercicio de sus facultades el espíritu al encarnarse trae ciertas predisposiciones y si admitimos para cada uno un órgano correspondiente en el cerebro el desarrollo de estos órganos era un efecto y no una causa si las facultades tuvieran su principio en los órganos el hombre sería una máquina sin libre albedrío y sin responsabilidad por sus actos habría que admitir que los mayores genios los científicos los poetas los artistas lo son solo porque el azar les ha dado órganos especiales de lo que se deduce que sin esos órganos no habrían sido genios y que el último imbécil podría haber sido un Newton un Virgilio o un Rafael si hubiera estado dotado de ciertos órganos suposición que es aún más absurda cuando se aplica a las cualidades morales así según este sistema San Vicente de Paul dotado por la naturaleza de tal o cual órgano podría haber sido un villano y al mayor villano le faltaría un solo órgano para ser un San Vicente de Paul por el contrario admite que los órganos especiales si es que existen son consecutivos que se desarrollan por el ejercicio de la facultad como los músculos por el movimiento y no tendrás nada irracional tomemos una comparación que es trivial en su verdad por ciertos signos fisionómicos se reconoce a un hombre adicto a la bebida son estos signos los que lo emborrachan o es la embriaguez la que da lugar a estos signos se puede decir que los órganos reciben la huella de las facultades idiotismo locura 371 ¿hay algo de cierto en la opinión de que los imbéciles e idiotas tienen almas de naturaleza inferior? no tienen un alma humana a menudo más inteligente de lo que crees y que sufre la insuficiencia de los medios que tienen para comunicarse como el mundo sufre por no poder hablar 372 ¿cuál es el propósito de la providencia al crear seres desgraciados como los imbéciles e idiotas? son espíritus castigados que habitan en cuerpos de idiotas estos espíritus sufren por la coacción que experimentan y por la impotencia en que se manifiestan a través de órganos no desarrollados o trastornados entonces ¿no es cierto que los órganos no influyen en las facultades? nunca hemos dicho que los órganos no tengan influencia tienen una influencia muy grande en la manifestación de las facultades pero no dan las facultades esa es la diferencia un buen músico con un mal instrumento no hará buena música pero eso no le impediría ser un buen músico hay que distinguir entre el estado normal y el estado patológico en el estado normal la moral supera el obstáculo que le impone la materia pero hay casos en los que la materia ofrece tal resistencia que las manifestaciones se ven impedidas o distorsionadas como en la idiotez y la locura son casos patológicos y en este estado el alma no goza de toda su libertad y la propia ley humana se libera de la responsabilidad de sus actos 373 ¿cuál puede ser el mérito de la experiencia para los seres que como los idiotas y los cretinos no pueden hacer ni el bien ni el mal y por tanto no pueden progresar? es una expiación que se impone al abuso que se haya podido hacer de ciertas facultades es un tiempo muerto el cuerpo de un idiota puede contener así un espíritu que habría animado a un hombre de genio en una existencia anterior? sí el genio a veces se convierte en una maldición cuando se abusa de él la superioridad moral no siempre está en proposición con la superioridad intelectual y los más grandes genios pueden tener mucho que expresar de ahí que a menudo encuentren su existencia inferior a lo que ya han realizado y una causa de sufrimiento los impedimentos que un espíritu experimenta en sus manifestaciones son para él como las condenas que comprimen los movimientos de un hombre vigoroso se puede decir que el cretino y el idiota están lisiados por el cerebro como el cójolo está por las piernas y el ciego por los ojos 374 ¿el idiota en estado de espíritu tiene conciencia de su estado mental? sí muy a menudo entiende que las cadenas que impiden su crecimiento son una prueba y una expiación 375 ¿cuál es la situación del espíritu en la locura? un espíritu en su estado de libertad recibe sus impresiones directamente y ejerce su acción directamente sobre la materia pero cuando está encarnado se encuentra en condiciones muy diferentes y en la necesidad de hacerlo solo por medio de órganos especiales si alguno de estos órganos o todos ellos se ven afectados su acción o sus impresiones respecto a ellos se verán interrumpidas si pierde los ojos se queda ciego si es el oído se queda sordo etc. imaginad ahora que el órgano que preside los efectos del intelecto de la voluntad está parcial o totalmente atacado o modificado les será fácil comprender que como el espíritu no tiene más que órganos incompletos o desnaturalizados a su servicio debe resultar una perturbación de la que el espíritu por sí mismo y en su fuero interno es perfectamente consciente pero de la que no tiene ningún dominio para detener el curso entonces es siempre el cuerpo y no el espíritu el que está desorganizado sí pero no hay que olvidar que así como un espíritu actúa sobre la materia ésta reacciona sobre él hasta cierto punto y que un espíritu puede ser momentáneamente impresionado por la alteración de los órganos por los cuales se manifiesta y recibe sus impresiones puede suceder que a la larga cuando la locura ha durado mucho tiempo la repetición de los mismos actos termine por ejercer una influencia sobre el espíritu de la cual sólo se libera después de su completa separación de todas las impresiones materiales 376 ¿por qué la locura lleva a veces al suicidio? el espíritu sufre por la coacción que experimenta y por la impotencia en la que puede manifestarse libremente por lo que busca en la muerte un medio para romper sus ataduras 377 ¿siente el espíritu del demandante la perturbación de sus facultades después de su muerte? puede sentirlo durante algún tiempo después de la muerte hasta que se libere completamente de la materia al igual que un hombre que despierta siente durante algún tiempo el problema en el que el sueño le ha asumido 378 ¿cómo puede la alteración del cerebro afectar al espíritu después de la muerte? es un recuerdo un peso prevalece sobre el espíritu y como no ha tenido la inteligencia de todo lo sucedido durante su locura siempre le lleva cierto tiempo asumirlo el espíritu que se libera del cuerpo siente durante algún tiempo la impresión de las ataduras desde la infancia 379 ¿el espíritu que anima el cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto? puede estar más desarrollado si ha progresado más son los órganos imperfectos los que impiden su manifestación actúa por el instrumento del que dispone 380 en un lactante el espíritu aparte del obstáculo que la imperfección de los órganos opone a su libre manifestación piensa entonces como un niño o como un adulto cuando es un bebé es natural que los órganos de la inteligencia al no estar desarrollados no puedan darle toda la intuición de un adulto tiene de hecho una inteligencia muy limitada hasta que la edad haya madurado su razón el desorden que acompaña en la encarnación no cesa repentinamente en el momento del nacimiento solo se disipa gradualmente con el desarrollo de los órganos una observación apoya esta respuesta es que los sueños de un niño no tienen el carácter de los de un adulto su objeto es casi siempre infantil lo que es una indicación de la naturaleza de las preocupaciones del espíritu 381 cuando un niño muere el espíritu retoma inmediatamente su vigor original debe hacerlo ya que se libra de su envoltura carnal sin embargo solo recupera su lucidez original cuando la separación es completa es decir cuando ya no hay ningún vínculo entre el espíritu y el cuerpo 382 ¿Sufre el espíritu encarnado durante su infancia la coacción que le impone la imperfección de sus órganos? No este es un estado necesario está en la naturaleza y según los puntos de vista de la providencia es un tiempo de descanso para el espíritu 383 ¿De qué le sirve al espíritu pasar por el estado de la infancia? el espíritu se encarna con vistas a perfeccionarse es más accesible durante este tiempo a las imperfecciones que recibe y que pueden ayudarle a progresar a lo que deben contribuir los responsables de su educación 384 ¿Por qué el primer sonido del niño es un llanto? Para excitar el interés de la madre y provocar los cuidados necesarios para él ¿No entiendes que si solo tuviera gritos de alegría cuando aún no puede hablar ¿No nos preocuparíamos mucho por lo que necesita? Admira pues en toda la sabiduría de la providencia 385 ¿De dónde viene el cambio de carácter a cierta edad y especialmente después de la adolescencia ¿Es acaso el espíritu el que se modifica? Es el espíritu quien remonta a su naturaleza y se muestra tal como era ¿No conoces el secreto que los niños esconden en su inocencia? No sabes lo que son ni lo que han sido ni lo que serán y sin embargo los amas los quieres como si fueran una parte de ti mismo hasta el punto de que el amor de una madre por sus hijos tiene fama de ser el mayor amor que un ser puede tener por otro ¿De dónde viene este dulce afecto? ¿Esta tierna benevolencia que incluso los extraños sienten hacia un niño? ¿Lo sabes? No es lo que te voy a explicar Los niños son los seres que Dios envía a las nuevas existencias y para que no le reprochen demasiada severidad les da todas las apariencias de inocencia Incluso en un niño de mala naturaleza sus fechorías quedan cubiertas por la inocencia de sus actos Esta inocencia no es una superioridad real sobre lo que eran antes No Es la imagen de lo que deberían ser Y si no lo son solo sobre ellos recae la pena Pero no es solo por ellos que Dios les ha dado esta apariencia sino también y sobre todo por sus padres cuyo amor es necesario para su debilidad y este amor se debilitaría singularmente al ver un carácter huraño y osco Mientras que creyendo que sus hijos son buenos y gentiles les dan todo su afecto y los rodean de los más delicados cuidados Pero cuando los niños ya no necesitan esta protección esta ayuda que les ha prestado durante 15 o 20 años su carácter real e individual reaparece en toda su desnudez Sigue siendo bueno si era fundamentalmente bueno pero siempre se irradia con matices que estaban ocultos por la primera infancia Ya ves que los caminos de Dios son siempre los mejores y que cuando uno es puro de corazón la explicación es fácil de concebir En efecto consideren que el espíritu de los niños que nacen entre los hombres pueden venir de un mundo en el que han tomado hábitos muy diferentes ¿Qué les parecería que este nuevo ser estuviera en medio de ustedes? Con pasiones muy diferentes a las que poseen con inclinaciones y gustos totalmente opuestos a las suyas Allí se funden todos los pensamientos todos los caracteres todas las variedades de seres engendrados por esta multitud de mundos en los que crecen las criaturas y ustedes mismos cuando mueran se encontrarán en una especie de infancia en medio de nuevos hermanos y en una nueva existencia no terrestre donde desconocerán los hábitos las costumbres y las relaciones de este mundo ¿Qué es nuevo para ustedes? Manejando con dificultad un lenguaje al que no están acostumbrados a hablar un lenguaje más vivo que sus pensamientos actuales La debilidad de la juventud la hace flexible y accesible a los consejos de la experiencia y de quienes deben ayudarla a progresar Es entonces cuando puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones Tal es el deber que Dios ha confiado a sus padres una misión sagrada de la que tendrá que responder Así la infancia no sólo es útil necesaria e indispensable sino también la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo Simpatías y Antipatías Terrenales 386 ¿Pueden dos personas que se han conocido y amado encontrarse en otra existencia física y reconocerse? Reconocerse no pero sentirse atraídos sí y a menudo las relaciones íntimas fundadas en un afecto sincero no tienen otra causa Dos seres se reúnen por circunstancias que son fuertuitas en apariencia pero que son el resultado de la atracción de dos espíritus que se buscan a través de la multitud ¿No sería más bonito que se reconocieran? No siempre El recuerdo de las vidas pasadas tendría mayores inconvenientes de los que crees Ya después de la muerte se reconocerán y sabrán del tiempo que pasaron juntos 387 La simpatía tiene siempre como principio un conocimiento previo No Dos espíritus que se adaptan el uno al otro se buscan naturalmente sin que se hayan conocido como hombres 388 Los encuentros que a veces tenemos con ciertas personas y que atribuimos al azar ¿No son efecto de una especie de relación de simpatía? Hay vínculos entre los seres pensantes que aún no se conocen El magnetismo es el piloto de esta ciencia que entenderás mejor más adelante 389 ¿De dónde viene la repulsión instintiva por ciertas personas a primera vista? Espíritus insensibles que se adivinan y se reconocen sin hablar 390 ¿La antipatía instintiva es siempre un signo de mala naturaleza? Dos espíritus no son necesariamente malos porque no son simpáticos La antipatía puede surgir de la falta de similitud en el pensamiento pero a medida que se elevan las sombras de la diferencia desaparecen y la antipatía se desvanece 391 La antipatía de dos personas surge en primer lugar en aquel cuyo espíritu es peor o mejor en ambos pero las causas y los efectos son diferentes Un espíritu maligno siente antipatía hacia cualquiera que pueda juzgarlo y desenmascararlo Al ver a una persona por primera vez sabe que será desaprobada Su disgusto se convierte en odio y celos y le inspira el deseo de hacer el mal El espíritu bueno siente repulsión por el malo porque sabe que no será comprendido y que no comparten los mismos sentimientos Pero fortalecido por su superioridad no tiene ni oído ni celos contra el otro Se contenta con evitarlo y compadecerlo Olvidar el pasado 392 ¿Por qué el espíritu encarnado pierde la memoria de su pasado? El hombre no puede ni debe saberlo todo Dios así lo quiere en su sabiduría Sin el velo que cubre ciertas cosas el hombre quedaría deslumbrado como quien pasa sin transición de la oscuridad a la luz Al olvidar el pasado es más el mismo 393 ¿Cómo puede el hombre ser responsable de actos y redimir faltas que no puede recordar? ¿Cómo puede éste sacar provecho de la experiencia adquirida en las vidas que han sido olvidadas? Es concebible que las tribulaciones de la vida le sirvieran de lección si recordara lo que pudo haberle provocado Pero mientras no las recuerde cada existencia es para él como si fuera la primera y así siempre hay que volver a empezar ¿Cómo se puede conciliar esto con la justicia de Dios? Con cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor entre el bien y el mal ¿Dónde estaría el mérito de esto si recordara todo el pasado? Cuando un espíritu vuelve a su vida primitiva la vida espiritista toda su vida pasada se despliega ante él ve las faltas que ha cometido y que son la causa de sus sufrimientos y lo que podría haberle evitado cometerlas comprende que la posición que se le ha dado es justa y busca entonces la existencia que podría reparar la que acaba de transcurrir busca pruebas semejantes a las que se ha pasado o luchas que cree convenientes para su adelanto y pide a los espíritus superiores que le ayuden en esta nueva tarea que emprende pues sabe que el espíritu que le será dado como guía en esta nueva existencia tratará de reparar sus faltas dándole una especie de intuición de las que ha cometido esta misma intuición es el pensamiento el deseo criminal que les viene a menudo al que se resisten instintivamente atribuyendo vuestra resistencia la mayor de las veces a los principios que han recibido de sus padres mientras que es la voz de la conciencia la que les habla y esta voz es el recuerdo del pasado una voz que les advierte de no volver a caer en las faltas que ya han cometido el espíritu que ha entrado en esta nueva existencia si pasa estas pruebas con valor y si las resiste se eleva y asciende en jerarquía de los espíritus cuando vuelve entre ellos si no tenemos durante la vida corpórea un recuerdo preciso de lo que hemos sido y de lo que hemos hecho bien o mal en nuestras existencias anteriores tenemos una intuición de ello y nuestras tendencias instintivas son una reminiscencia de nuestro pasado a la que nuestra conciencia que es el deseo que hemos concebido de evitar cometer las mismas faltas nos advierte que debemos resistir 394 en mundos más avanzados que el nuestro donde no somos presa de todas nuestras necesidades y dolencias físicas comprenden esos hombres que son más felices que nosotros la felicidad en general es relativa la sentimos por comparación con un estado menos feliz como después de todo algunos de estos mundos aunque mejores que el nuestro no están en estado de perfección los hombres que los habitan deben tener temas de aburrimiento en su especie entre nosotros el rico por no tener la angustia de las necesidades materiales como el pobre no tienen menos tribulaciones que la amarga en la vida ahora bien pregunto no se creen los habitantes de estos mundos en su posición tan infelices como nosotros y se quejan de su suerte al no tener el recuerdo de una existencia inferior para comparar a esto hay que dar dos respuestas diferentes hay mundos entre los que hablas cuyos habitantes tienen un recuerdo muy claro y preciso de su existencia pasada estos pueden apreciar y aprecian la felicidad que dios les permite disfrutar pero hay otros en los que los habitantes situados como dices en mejores condiciones que ustedes tienen no menos grandes problemas desgracias incluso estos no aprecian su felicidad por el hecho mismo de que no tienen recuerdo de su estado aún más desgraciado si no lo aprecian como hombres lo aprecian como espíritus no hay algo providencial en el olvido de estas existencias pasadas especialmente cuando fueron dolorosas y donde se revela la sabiduría divina es en los mundos superiores cuando el recuerdo de las existencias infelices no es más que un mal sueño cuando se presentan a la memoria en los mundos inferiores no se agraviarán las desgracias presentes por el recuerdo de todas las que uno ha soportado concluyamos pues que todo lo que Dios ha hecho está bien hecho y que no nos corresponde criticar sus obras y decir cómo debería haber regulado el universo el recuerdo de nuestras individualidades anteriores tendría desventajas muy graves podría en algunos casos humillarnos extrañamente en otros podría exaltar nuestro orgullo y así obstaculizar nuestro libre albedrío Dios nos ha dado para mejorarnos sólo lo que es necesario y puede bastarnos la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas nos quita lo que podría perjudicarnos añadamos que si tuviéramos la memoria de nuestros actos personales pasados también tendríamos la memoria de los actos de los demás y que este conocimiento podría tener los efectos más desafortunados en las relaciones sociales como no siempre tenemos motivos para gloriarnos de nuestro pasado a menudo es una suerte que se corra un velo sobre él esto está en perfecto acuerdo con la doctrina de los espíritus de los mundos superiores al nuestro en estos mundos en los que sólo reina la bondad el recuerdo del pasado no es doloroso por eso recordamos nuestra existencia anterior como recordamos lo que hicimos el día anterior en cuanto a la estancia que se haya podido tener en los mundos inferiores es como hemos dicho sólo un mal sueño 395 podemos tener algunas revelaciones sobre nuestras existencias anteriores no siempre muchos sin embargo saben lo que han sido y lo que han hecho si se les permitiera decirlo bien harían singulares revelaciones sobre el pasado 396 algunas personas creen tener un vago recuerdo de un pasado desconocido que les presenta como imagen fugaz de un sueño que uno intenta en vano captar ¿es esta idea sólo una ilusión? a veces es real pero a menudo es también una ilusión contra la que hay que tener cuidado pues puede ser el efecto de una imaginación sobre excitada 397 en las existencias corpóreas de naturaleza superior a la nuestra ¿es más precisa la memoria de las existencias anteriores? sí a medida que el cuerpo se vuelve menos material uno recuerda mejor la memoria del pasado es más clara para quienes habitan los mundos de un orden superior 398 puesto que las tendencias instintivas del hombre son una reminiscencia de su pasado se deduce que estudiantes de estas tendencias pueden conocer las faltas que ha cometido sin duda y hasta cierto punto pero hay que tener en cuenta la mejora que puede haber tenido el espíritu y las resoluciones que tomó en el estado errante la existencia actual puede ser mucho mejor que la anterior ¿puede ser peor? es decir ¿puede el hombre cometer faltas en una existencia que no cometió en la anterior? depende de su avance si no sabe resistir las pruebas puede ser conducido a nuevas faltas que son consecuencias de la posición que ha elegido pero en general estas faltas indican más bien un estado estacionario que un retrógrado pues el espíritu puede avanzar o detenerse pero no retroceder 399 puesto que las vicisitudes de la vida corporal son a la vez una expiación por las faltas pasadas y pruebas para el futuro ¿se deduce que de la naturaleza de estas vicisitudes puede inferir el tipo de existencia anterior? muy a menudo ya que cada uno es castigado por donde ha pecado sin embargo esto no debe convertirse en una regla absoluta las tendencias instintivas son una pista más segura ya que las pruebas que sufre el espíritu son tanto para el futuro como para el pasado llegado el término marcado por la providencia para su vida errante el propio espíritu elige las pruebas a las que quiere someterse para acelerar su avance es decir el tipo de existencia que cree más adecuada para proporcionarle los medios para ser si triunfa se levanta si sucumbe debe empezar de nuevo es en cada virtud de esta libertad que en el estado de espíritu elige las pruebas de la vida corpórea y que en el estado de encarnación libera si quiere o no quiere hacer y elige entre el bien y el mal negar al hombre el libre albedrío sería reducirlo al estado de una máquina cuando un espíritu ha vuelto a la vida corporal pierde momentáneamente el recuerdo de sus antiguas existencias como si un velo se las hubiera ocultado pero a veces tiene una vaga conciencia de ellas y hasta pueden revelársele en ciertas circunstancias pero entonces es sólo por voluntad de los espíritus superiores que lo hacen espontáneamente con un fin útil y nunca para satisfacer una vana curiosidad las existencias futuras no pueden ser reveladas en ningún caso por motivo de que dependen del modo en que se realiza la existencia presente y de la elección posterior del espíritu el olvido de las faltas cometidas no es en absoluto para la mejora de un espíritu porque si no tiene un recuerdo preciso de ellas el conocimiento que tenía de ellas en su estado errante y el deseo que ha concebido de repararlas le guían por intuición y le dan el pensamiento de resistir al mal este pensamiento es la voz de su conciencia en la que está asistido por los espíritus que le ayudan si escucha las buenas inspiraciones que le sugieren si el hombre no conoce los propios actos que ha cometido en sus existencias anteriores siempre puede saber de qué tipo de falta ha sido culpable y cuál era su carácter dominante sólo tiene que estudiarse a sí mismo y puede juzgar lo que ha sido no lo que es sino sus tendencias las vicisitudes de la vida corporal son a la vez una expiación de las faltas pasadas y una prueba para el futuro nos purifican y nos elevan dependiendo de si las sufrimos con resignación y sin murmurar la naturaleza de las vicisitudes y las pruebas que sufrimos también pueden iluminarnos sobre lo que hemos sido y lo que hemos hecho al igual que aquí en la tierra juzgamos los actos de un culpable por el castigo que le impone la ley así el hombre será castigado en su orgullo por la humillación de una existencia subordinada el rico malvado y el ávaro por la miseria el que ha sido duro con los demás sufrirá por las privaciones el tirano por la esclavitud el hijo malvado por la ingratitud de sus hijos el perezoso por los trabajos forzados etc. Capítulo 8 La emancipación del alma 1. El sueño y los sueños 2. Visitas espirituales entre personas vivas 3. Transmisión oculta del pensamiento 4. Letargo Catalepsia Muerte aparente 5. Sonambulismo 6. Éxtasis 7. Segunda vista 8. Resumen teórico del sonambulismo el éxtasis y la segunda visión El sueño y los sueños 400. ¿El espíritu encarnado permanece voluntariamente en su envoltura corporal? Es como si preguntara si el prisionero es feliz bajo llave. El espíritu encarnado siempre anhela la liberación y cuanto más áspera es la envoltura más desea liberarse de ella. 401. ¿Descansa el alma como el cuerpo durante el sueño? No. El espíritu nunca está inactivo. Durante el sueño los lazos que le unen al cuerpo se aflojan y al no necesitarlo el cuerpo viaja por el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. 402. ¿Cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el sueño? A través de los sueños. Tiene la memoria del pasado y a veces la predicción del futuro. Adquiere más poder y puede entrar en comunicación con otros espíritus, ya sea en este mundo o en el otro. A menudo dicen, he tenido un sueño extraño, un sueño espantoso, pero que no tiene ninguna verosimilitud. Se equivocan. A menudo es un recuerdo de lugares y cosas que han visto o que verán en otra existencia o en otro momento. Al estar el cuerpo entumecido, el espíritu intenta romper su cadena buscando el pasado o en el futuro. Pobres hombres, cuán poco conocemos los fenómenos más ordinarios de la vida. Nos creemos muy cultos y las cosas más vulgares nos avergüenzan. Y frente a una pregunta que plantean todos los niños, ¿qué hacemos cuando dormimos? ¿Qué son los sueños? Quedamos sin palabras. El sueño libra en parte al alma del cuerpo. Cuando dormimos, estamos momentáneamente en el estado en el que nos encontramos de manera fija después de la muerte. Los espíritus que se liberan pronto de la materia al morir han tenido un sueño inteligente. Tales espíritus, cuando duermen, se unen a la sociedad de otros seres superiores a ellos. Viajan, conversan y aprenden con ellos. Incluso trabajan en obras que encuentran preparadas al morir. Esto debería enseñarnos una vez más a no temer a la muerte, ya que uno no muere cada día según las palabras de un santo. Este es el caso de los espíritus elevados. Pero para la masa de los hombres que, al morir, deben permanecer durante largas horas en esa confusión, en esa incertidumbre de la que les han hablado, van o bien a mundos inferiores a la tierra donde los viejos afectos les llaman, o bien van en busca de placeres que son tal vez aún más bajos de los que tienen aquí, yendo a inspirarse en doctrinas aún más viles, más inmovibles, más perjudiciales que las que profesan entre los suyos. Y lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de que uno sienta, al despertar, que su corazón está cerca de aquellos con los que acaba de pasar ocho o nueve horas de felicidad o placer. Lo que también explica estas antipatías invencibles es que sabemos en nuestro corazón que esas personas tienen otra conciencia que la nuestra, porque las conocemos sin haberlas visto nunca con nuestros ojos. Esto también explica la indiferencia, ya que no queremos hacer nuevos amigos cuando sabemos que tenemos otros que nos quieren y nos aprecian. En resumen, el sueño tiene más influencia en tu vida de lo que se cree. Por efecto del sueño, los espíritus encarnados están siempre en contacto con el mundo de los espíritus, y esto es lo que hace posible que los espíritus superiores consientan, sin demasiada repulsión, encarnar entre los hombres. Dios ha querido que durante su contacto con el vicio sean capaces de ir a la fuente de la bondad, para que ellos mismos que vienen a instruir a otros no fallen. El sueño es la puerta que Dios les ha abierto a sus amigos del cielo. Es el recreo después del trabajo, mientras esperan la gran liberación, la liberación final que debe devolverle su verdadero medio. El sueño es el recuerdo de lo que el espíritu ha visto durante el sueño, pero no siempre se sueña, porque no siempre se recuerda lo visto o todo lo que has visto. No es tu alma en todo su desarrollo. A menudo, no es más que el recuerdo de la perturbación que acompaña a tu partida o a tu regreso, al que se añade el recuerdo de lo que se ha hecho o de lo que preocupa en el estado de vigilia. Sin esto, ¿cómo explicaríamos estos sueños absurdos que tienen tanto lo más oculto como los más sencillos? Los espíritus malignos también se valen de los sueños para atormentar las almas débiles y pusilánimes. Además, pronto veremos cómo se desarrollan otro tipo de sueño. Es tan antiguo como el que conoces, pero lo ignoras. El sueño de Juana, el sueño de Jacob, el sueño de los profetas judíos y de algunos adivinos indios. Este sueño es el recuerdo del alma totalmente liberada del cuerpo, el cuerpo de esa segunda vida de la que se hablaba hace un momento. Procuremos distinguir entre estas dos clases de sueños en los recuerdos. De lo contrario, caeremos en contradicciones y errores que serán fatales para la fe. Los sueños son el producto de la emancipación del alma, hecha más independiente por la suspensión de la vida activa de relación. De ahí una especie de clarividencia indefinida que se extiende a lugares más lejanos a los que nunca se han visto, y a veces incluso a otros mundos. De ahí también el recuerdo que trae a la memoria los acontecimientos realizados en la existencia presente o en existencias anteriores. La extrañeza de las imágenes de lo que sucede o ha sucedido en mundos desconocidos, entremezcladas con las cosas del mundo presente, forman esos conjuntos extraños y confusos que parecen no tener sentido ni conexión. La incoherencia de los sueños también puede explicarse por las lagunas producidas en el recuerdo incompleto de lo que nos apareció en un sueño. Así sería una historia de la que se han cortado frases o partes al azar. Los fragmentos que quedarían, una vez reunidos, perderían todo sentido razonable. 403. ¿Por qué no recordamos siempre nuestros sueños? En lo que llaman sueño no es más que el descanso del cuerpo, porque el espíritu está siempre en movimiento. Allí recupera un poco de su libertad y se corresponde con los que le son queridos, ya sea en este mundo o en otros. Pero como el cuerpo es una materia pesada y grosera, retiene con dificultad las impresiones que el espíritu ha recibido, pues el espíritu no las ha percibido a través de los órganos del cuerpo. 404. ¿Qué hay que pensar del significado atribuido a los sueños? Los sueños no son verdaderos en el sentido en que los adivinos los entienden, pues es absurdo creer que soñar con tal o cual cosa anuncia tal o cual cosa. Son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes que son reales para el espíritu, pero que a menudo no tienen ninguna relación con lo que ocurre en la vida corporal. A menudo también, como hemos dicho, es un recuerdo. Finalmente, a veces puede ser un presentimiento del futuro, si Dios lo permite, o la visión de lo que ocurre en ese momento en otro lugar y al que el alma se transporta. No tienes allí muchos ejemplos de personas que aparecen en un sueño y vienen a avisar a sus familiares o amigos de lo que les está ocurriendo. ¿Qué son estas apariciones sino el alma o el espíritu de estas personas que vienen a comunicarse con las suyas? Cuando se tiene la certeza de que lo que se ha visto ha tenido lugar realmente, ¿no es una prueba de que la imaginación no tiene nada que ver con ello? Si sobre todo, esta cosa no estuvo en sus pensamientos en absoluto durante el día anterior. 405 A menudo vemos en los sueños cosas que parecen ser presagios y que no se hacen realidad. ¿De dónde viene esto? Pueden cumplirse para el espíritu, si no para el cuerpo. Es decir, el espíritu ve la cosa que desea porque va a encontrarla. No hay que olvidar que durante el sueño el alma está siempre más o menos bajo la influencia de la materia y que por consiguiente nunca se libera completamente de las ideas terrestres. Cuando uno está fuertemente preocupado por una idea, adjunta a ella todo lo que ve. 406 Cuando vemos en nuestros sueños a personas vivas que conocemos perfectamente realizando actos en los que no piensan, ¿no es esto un efecto de la pura imaginación? ¿Qué sabes tú de lo que no piensan? Su espíritu puede venir a visitar el tuyo como el tuyo puede visitar el suyo y no siempre sabes en qué está pensando. Y luego, a menudo, también aplicas a las personas que conoces y según tus deseos lo que ha ocurrido o está ocurriendo en otras existencias. 407 ¿Es necesario el sueño completo para la emancipación del espíritu? No. El espíritu recupera su libertad cuando los sentidos se adormecen. Aprovecha para emanciparse todos los momentos de respiro que le deja el cuerpo. En cuanto hay postración de las fuerzas vitales, el espíritu se libera y cuanto más débil es el cuerpo, más libre es el espíritu. Así, el medio sueño o un simple adormecimiento de los sentidos presenta a menudo las mismas imágenes que un sueño. 408 A veces nos parece escuchar palabras pronunciadas claramente en nuestro interior que no tienen ninguna relación con lo que nos preocupa. ¿De dónde viene esto? Sí, e incluso frases enteras. Sobre todo cuando los sentidos comienzan a adormecerse. A veces es un débil eco de un espíritu que quiere comunicarse contigo. 409 A menudo, en un estado que no es todavía medio sueño, cuando tenemos los ojos cerrados vemos imágenes distintas, figuras de las que captamos los detalles más minuciosos. ¿Es esto un efecto de la visión o la imaginación? Adormecido el cuerpo, el espíritu busca romper su cadena, se transporta y ve, si el sueño fuera completo, sería un sueño. 410 A veces durante el sueño o en medio del sueño se tiene ideas que parecen muy buenas y que a pesar de los esfuerzos por recordarlas se borran de la memoria. ¿De dónde vienen estas ideas? Son el resultado de la libertad del espíritu que se emancipa y goza más facultades durante ese momento. A menudo, son también consejos dados por otros espíritus. ¿De qué sirven estas ideas y consejos si se pierde la memoria y no se puede sacar provecho de ellos? Estas ideas pertenecen a veces más al mundo de los espíritus que al mundo corpóreo, pero la mayoría de veces, si el cuerpo olvida, el espíritu recuerda y la idea vuelve en el momento necesario como una inspiración del instante. 411 ¿El espíritu encarnado en los momentos en que está libre de la materia y actúa como espíritu conoce el periodo de su muerte? A menudo presume de conocerlo. A veces tiene una conciencia muy clara de ello. Y es esto lo que, en el estado de vigilia, le da la intuición de ello. De ahí que ciertas personas prevean a veces su muerte con gran exactitud. 412 ¿La actividad del espíritu durante el descanso o el sueño del cuerpo puede hacer que éste sienta fatiga? Sí, porque el espíritu se aferra al cuerpo, como el globo cautivo, se aferra al poste. Y al igual que la sacudida del globo, sacude el poste. La actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacer que éste experimente fatiga. Visitas espirituales entre personas vivas 413 Del principio de la emancipación del alma durante el sueño, parece deducirse que tenemos una doble existencia simultánea. La del cuerpo que nos da la vida de relación externa y la del alma que nos da la vida de relación oculta. ¿Es esto correcto? En el estado de emancipación, la vida del cuerpo cede el paso a la vida del alma, pero no se trata en sentido estricto de dos existencias, sino de dos fases de una misma existencia, pues el hombre no vive doblemente. 414 ¿Pueden dos personas que se conocen visitarse durante el sueño? Sí, y muchos otros que creen que no se conocen se reúnen y hablan. Puede tener, sin sospecharlo, amigos en otro país. El acto de ir a los amigos, a los parientes, a los conocidos, a las personas que pueden serte útiles mientras duermes, es tan frecuentemente que tú mismo lo realizas casi todas las noches. 415 ¿De qué sirven estas visitas nocturnas? Ya que no se recuerdan. Suele quedar una intuición cuando uno despierta, y esta suele ser el origen de ciertas ideas que surgen espontáneamente sin explicarse, y que no son otras que las que uno ha sacado de estas entrevistas. 416 ¿Puede el hombre provocar visitas espiritistas por su propia voluntad? ¿Puede, por ejemplo, pedir mientras duerme que, esa noche, pueda encontrarse en espíritu con tal o cual persona, y hablarle y decirle tal o cual cosa? Esto es lo que pasa. El hombre se duerme, su espíritu se despierta, y lo que el hombre había resuelto, el espíritu está a menudo lejos de seguirlo, porque la vida del hombre es de poco interés para el espíritu cuando está libre de la materia. Esto es cierto para los hombres que ya están suficientemente elevados. Los demás pasan su existencia espiritual de manera diferente, se dedican a sus pasiones o permanecen inactivos. Puede ser, pues, que según el motivo que se le proponga, un espíritu visite a las personas que desea, pero el hecho de que tenga la voluntad de hacerlo, estando despierto, no es razón para que lo haga. 417. ¿Puede un cierto número de espíritus encarnados reunirse de esta manera y formar asambleas? Sin duda, los lazos de amistad, antiguos o nuevos, suelen reunirse de esta manera entre varios espíritus que se alegran de estar juntos. Con la palabra antiguo, nos referimos a los lazos de amistad que habíamos contraído en otras existencias anteriores. Cuando despertamos, traemos una intuición de las ideas que hemos extraído de estas charlas ocultas, pero cuya fuente desconocemos. 418. ¿Puede una persona que cree que uno de sus amigos está muerto mientras no lo está encontrarse con el espíritu y saber que está vivo? ¿Podría en ese caso intuirlo al despertar? Como espíritu, puede ciertamente verlo y conocer su destino. Si no se le impone como prueba creer en la muerte de su amigo, tendrá un presentimiento de su existencia. ¿Cómo puede tenerlo de su muerte? Transmisión oculta del pensamiento. 419. ¿Cómo es posible que una misma idea, la de un descubrimiento, por ejemplo, se produzca en varios puntos al mismo tiempo? Ya hemos dicho que durante el sueño los espíritus se comunican entre sí. Pues bien, cuando el cuerpo despierta, el espíritu recuerda lo que ha aprendido. y el hombre cree que lo ha inventado. De este modo, varias personas pueden encontrar lo mismo al mismo tiempo. Cuando se dice que una idea está en el aire, es una afirmación más cierta de lo que se piensa. Todos ayudan a propagarla sin sospecharlo. Nuestro espíritu revela así a menudo a otros espíritus y sin que lo sepamos cuál fue el objeto de nuestra preocupación durante el día anterior. 420. ¿Pueden los espíritus comunicarse si el cuerpo está totalmente despierto? El espíritu no está encerrado en el cuerpo como en una caja y radia a su alrededor. Por eso, puede comunicarse con otros espíritus, incluso en el estado de vigilia, aunque lo hace con mayor dificultad. 421. ¿Cómo es que dos personas perfectamente despiertas tienen a menudo el mismo pensamiento al instante? Son dos espíritus simpáticos que se comunican y ven los pensamientos del otro, incluso cuando el cuerpo está dormido. Existe una comunicación de pensamientos entre los espíritus que se encuentran que hace posible que dos personas se vean y se entiendan sin necesidad de los signos externos del lenguaje. Podríamos decir que se hablan en el lenguaje de los espíritus. Letargo, catalepsia, muerte aparente. 422. ¿Las personas letárgicas y catalépticas suelen ver y oír lo que ocurre a su alrededor, pero no pueden manifestarlo? ¿Es a través de los ojos y los oídos del cuerpo? No, es por el espíritu. El espíritu se reconoce, pero no se puede comunicar. ¿Por qué no puede comunicarse por sí mismo? El estado del cuerpo se opone a ello. Este estado particular de los órganos da la prueba de que hay en el hombre algo distinto del cuerpo, pues el cuerpo ya no funciona y el espíritu actúa. 423. ¿Puede un espíritu en letargo separarse enteramente de su cuerpo para dar a éste todas las apariencias de la muerte y después volver a él? En el letargo, el cuerpo no está muerto, ya que hay funciones que se cumplen. La vitalidad está en el estado latente, como en la crisálida, pero no está aniquilada. Ahora bien, el espíritu está unido al cuerpo mientras éste vive. Una vez que los vínculos se rompen por la muerte real y la desintegración de los órganos, la separación es completa y el espíritu ya no vuelve. Cuando un hombre que tiene la apariencia de la muerte vuelve a la vida, es porque la muerte no se completó. 424. ¿Podemos, con los cuidados oportunos, renovar los lazos que están a punto de romperse y volver la vida a un ser que sin ayuda habría muerto definitivamente? Sí, sin duda y tienes pruebas diarias de ello. El magnetismo es a menudo en este caso un medio poderoso porque devuelve al cuerpo el fluido vital que le falta y que era insuficiente para mantener el juego de los órganos. El letargo y la catalepsia tienen el mismo principio que es la pérdida momentánea de la sensibilidad y del movimiento por una causa fisiológica aún inexplicable. Se diferencian en que en el letargo la suspensión de las fuerzas vitales es general y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. En la catalepsia es localizada y puede afectar a una parte más o menos extensa del cuerpo, de modo que deja libre a la inteligencia para manifestarse, lo que no permite confundirla con la muerte. El letargo es siempre natural, la catalepsia es a veces espontánea, pero puede ser inducida artificialmente y destruida por la acción magnética. El sonambulismo 425 ¿Tiene el sonambulismo natural algo que ver con los sueños? ¿Cómo se puede explicar? Es una independencia más completa del alma que el sueño y entonces sus facultades están más desarrolladas. Tiene percepciones que no tiene en el sueño, que es un estado de sonambulismo imperfecto. En el sonambulismo, el espíritu es enteramente para sí mismo. Los órganos materiales, estando como en la catalepsia, no reciben ya las impresiones exteriores. Este estado se manifiesta principalmente durante el sueño. Es el momento en que el espíritu puede abandonar temporalmente el cuerpo, entregándose éste al descanso indispensable para la materia. Cuando se produce el sonambulismo, es porque el espíritu, preocupado por una u otra cosa, está ocupado en alguna acción que requiere el uso de su cuerpo, del cual se sirve entonces de manera análoga al uso que hace de una mesa o de cualquier objeto material en el fenómeno de las manifestaciones físicas, o incluso de su mano en el de las comunicaciones escritas. En los sueños de los que tenemos conciencia, los órganos, incluidos los de la memoria, comienzan a despertarse. Estos reciben imperfectamente las impresiones producidas por los objetos o causas exteriores y las comunican al espíritu, el cual, estando entonces en reposo el mismo, no percibe más que sensaciones confusas y a menudo desarticuladas, y sin razón aparente de su existencia, mezcladas como están con vagos recuerdos, ya sea de esta existencia o de las anteriores. Es entonces fácil entender por qué los sonámbulos no tienen memoria y por qué los sueños, cuyo recuerdo se conserva, no tienen a menudo ningún significado. Digo la mayoría de las veces porque ocurre que son consecuencia de un recuerdo preciso o acontecimientos de una vida anterior y a veces incluso de una especie de intuición del futuro. 426. ¿El llamado sonambulismo magnético tiene algo que ver con el sonambulismo natural? Es lo mismo, excepto que es provocado. 427. ¿Cuál es la naturaleza de la gente llamado fluido magnético? Fluido vital, electricidad animalizada, ambos son modificaciones del fluido universal. 428. ¿Cuál es la causa de la clarividencia sonámbula? Lo hemos dicho, es el alma que ve. 429. ¿Cómo puede el sonámbulo ver a través de cuerpos opacos? Hemos dicho que la materia no es un obstáculo para el espíritu, ya que se pasa libremente a través de ella. A menudo se dice que ve por la frente, por la rodilla, etcétera, porque ustedes, estando enteramente en la materia, no comprenden que se pueda ver sin la ayuda de los órganos. Él mismo, por el deseo que tienen, cree que necesita estos órganos, pero si le dejaran libre, comprendería que ve por todas las partes del cuerpo, o para decirlo mejor, es por fuera de su cuerpo donde ve. 430. Puesto que la clarividencia del sonámbulo es la de su alma o su espíritu, ¿por qué no lo ve todo y por qué se equivoca a menudo? Saben muy bien que todavía participan de sus errores y prejuicios, y cuando están apegados a la materia, no gozan de todas sus facultades como espíritus. Dios ha dado esta facultad al hombre para un fin útil y serio, y no para enseñarle lo que no debe saber. Por eso los sonámbulos no pueden decirlo todo. 431. ¿Cuál es la fuente de las ideas del sonámbulo y cómo puede hablar con precisión de cosas que no conocen el estado de vigilia, que incluso están más allá de su capacidad intelectual? Ocurre que el sonámbulo tiene más conocimientos de los que tú conoces, solo que permanecen dormidos, porque su envoltura es demasiado imperfecta para recordarlos. ¿Pero qué es al final? Como nosotros, un espíritu que se encarna en la materia para cumplir su misión, y el estado en el que entra le despierta de este letargo. Les hemos dicho a menudo que vivimos una y otra vez. Es este cambio el que hace perder materialmente lo que puede haber aprendido en una existencia anterior, al entrar en el estado que llaman crisis. Recuerda, pero no siempre completamente. Sabe, pero no podría decir de dónde sabe, ni cómo posee este conocimiento. Una vez superada la crisis, todo el recuerdo se desvanece y vuelve al olvido. La experiencia demuestra que los sonámbulos reciben también comunicaciones de otros espíritus, que les transmiten lo que deben decir y suplen su insuficiencia. Esto se ve especialmente en las prescripciones médicas. El espíritu del sonámbulo ve el mal y otro indica el remedio. Esta doble acción se manifiesta a veces y se revela, además, por estas frecuentes expresiones. Se me dice que diga o se me prohíbe decir tal o cual cosa. En este último caso, siempre hay peligro de insistir en obtener una revelación que ha sido rechazada, porque entonces damos ventaja a los espíritus ligeros que hablan de todo sin escrúpulos y sin preocuparse de la verdad. 432. ¿Cómo podemos explicar la visión remota en algunos sonámbulos? ¿No se transporta el alma durante el sueño? Lo mismo ocurre con el sonambulismo. 433. El mayor o menor desarrollo de la clarividencia sonámbula se debe a la organización física o a la naturaleza del espíritu encarnado. A ambos. Hay disposiciones físicas que permiten al espíritu liberarse más o menos físicamente de la materia. 434. ¿Las facultades de que goza el sonámbulo son las mismas que las que goza el espíritu después de la muerte? Hasta cierto punto. Porque hay que tener en cuenta la influencia de la materia a la que sigue unido. 435. ¿Puede el sonámbulo ver otros espíritus? La mayoría los ve muy bien. Esto depende del grado y de la naturaleza de su lucidez. Pero a veces no se dan cuenta al principio y los toman por seres corpóreos. Esto sucede sobre todo a los que no tienen conocimiento del espiritismo puesto que no comprenden todavía la esencia de los espíritus lo que les asombra y por eso no creen ver seres vivos. El mismo efecto se produce en el momento de la muerte en aquellos que se creen todavía vivos. Nada de lo que les rodea parece cambiar. Los espíritus parecen tener cuerpos como los nuestros y toman la apariencia de su propio cuerpo por uno real. 436 El sonámbulo que ve a distancia ve desde el punto donde está su cuerpo o desde aquel donde está su alma. ¿Por qué esta pregunta? Ya que es el alma la que ve y no el cuerpo. 437 Puesto que es el alma la que se transporta, ¿cómo puede el sonámbulo experimentar en su cuerpo las sensaciones de calor o frío del lugar donde está su alma que a veces está muy lejos de su cuerpo? El alma no ha abandonado el cuerpo por completo. Todavía se aferra a él por el vínculo que la une al cuerpo. Es este vínculo el que es el conductor de las sensaciones. Cuando dos personas se corresponden de una ciudad a otra por medio de la electricidad, es esta la que sirve de enlace entre sus pensamientos. Por eso se comunican como si estuvieran al lado. 438 ¿El uso que un sonámbulo hace de su facultad influye en el estado de su espíritu después de su muerte? Mucho, como el bueno o mal uso de todas las facultades que Dios ha dado al hombre. Éxtasis 439 ¿Cuál es la diferencia entre el éxtasis y el sonambulismo? Es un sonambulismo más purificado. El alma del estático es aún más independiente. 440 ¿El espíritu del estático penetra realmente los mundos superiores? Sí, los ve y comprende la felicidad de los que están allí. Por eso le gustaría quedarse allí. Pero hay mundos inaccesibles para los espíritus que no están suficientemente purificados. 441 ¿Cuando el estático expresa el deseo de abandonar la tierra, habla con sinceridad y no le frena el instinto de conservación? Depende del grado de purificación del espíritu. Si ve que su posición futura es mejor que su vida actual, se esfuerza por romper los lazos que lo atan a la tierra. 442 Si el estático se quedara solo, ¿podría su alma abandonar su cuerpo para siempre? Sí, puede morir. Por eso, hay que recordarle todo lo que puede atarle aquí. Y sobre todo, hacerle ver que si rompiera la cadena que le sujeta aquí, ese sería el verdadero camino para evitar quedarse donde ve que sería feliz. 433 Hay cosas que el estático pretende ver y que evidentemente son producto de una imaginación afectada por creencias y prejuicios terrenales. ¿No es real todo lo que ve? Lo que ve es real para él, pero como su mente está siempre bajo la influencia de las ideas terrenales, puede verlo a su manera, o para decirlo mejor, expresarlo en un lenguaje apropiado a sus prejuicios y a las ideas con las que ha sido adormecido, o a las de los demás, para hacerse entender mejor en ese sentido, especialmente en el que puede errar. 444 ¿Qué grado de confianza se puede añadir a las revelaciones de los estáticos? El estático puede equivocarse muy a menudo, sobre todo cuando quiere penetrar en lo que debe seguir siendo un misterio para el hombre, pues entonces se abandona a sus propias ideas y se convierte en el juguete de los espíritus engañosos que se aprovechan de su entusiasmo para fascinarlo. 445 ¿Qué consecuencias puede extraerse de los fenómenos del sonambulismo y el éxtasis? ¿No son una especie de iniciación a la vida futura? O para decirlo mejor, es la vida pasada y la vida futura lo que el hombre vislumbra, que estudie estos fenómenos y encontrará en ellos la solución que más de un misterio de su razón busca vanamente penetrar. 446 ¿Podrían los fenómenos del sonambulismo y el éxtasis ser compatibles con el materialismo? Quien los estudia de buena fe y sin prejuicios no puede ser ni materialista ni ateo. Segunda vista 447 ¿Tiene algo que ver el fenómeno conocido como segunda vista con los sueños y el sonambulismo? Todo esto es una misma cosa. Lo que llaman segunda vista sigue siendo el espíritu más libre, aunque el cuerpo no esté dormido. La segunda vista es la vista del alma. 448 ¿La segunda vista es permanente? La facultad sí, el ejercicio no. En los mundos menos materiales que el suyo, los espíritus se liberan más fácilmente y entran en comunicación por el solo pensamiento, sin excluir, sin embargo, el lenguaje articulado. De ahí que la doble visión sea allí. En su mejor parte, una facultad permanente. Su estado normal puede compararse al de sus sonámbulos lúcidos. Y esta es también la razón por la cual se manifiestan más fácilmente los que están encarnados en cuerpos más groseros. 449 ¿La segunda vista se desarrolla espontáneamente o por voluntad de la persona que la tiene? La mayoría de las veces es espontáneo, pero a menudo también la voluntad juega un papel en ello. Así, toma por ejemplo a ciertas personas que se llaman adivinadores y algunos de los cuales tienen este poder y verán que es la voluntad la que les ayuda a entrar en esta segunda visión y en lo que llamas visión. 450 ¿Es probable que la segunda opinión se desarrolle a través del ejercicio? Sí, el trabajo siempre trae progreso y el velo que cubre las cosas se vuelve más claro. ¿Esta capacidad se debe a la organización física? Ciertamente. La organización juega un papel en ella. Hay organizaciones que se revelan en ella. 451 ¿Por qué la segunda vista parece ser hereditaria en algunas familias? Similitud de organización que se transmite como otras cualidades físicas y luego desarrollo de la facultad por una especie de educación que también se transmite de unos a otros. 452 ¿Es cierto que ciertas circunstancias desarrollan la segunda vista? La enfermedad, el acercamiento al peligro, una gran comisión puede desarrollarlo. El cuerpo está a veces en un estado especial que permite al espíritu ver lo que no puede ver con los ojos del cuerpo. Los tiempos de crisis y calamidad, las grandes emociones y todas las causas que excitan el espíritu provocan a veces el desarrollo de la segunda vista. Parece que la providencia, en presencia del peligro, nos da los medios para conjurarlo. Todas las sectas y partidos perseguidos ofrecen numerosos ejemplos de ello. 453 ¿Las personas con segunda vista son siempre conscientes de ello? No siempre. Es algo natural para ellos y muchos creen que, si todos se observan, todos deberían ser iguales. 454 ¿Podríamos atribuir a una especie de segunda vista la perspicacia de ciertas personas que, sin tener nada extraordinario, juzgan las cosas con más precisión que otras? Siempre es el alma la que irradia más libremente y juzga mejor que bajo el velo de la materia. ¿Puede esta facultad en ciertos casos dar reconocimiento previo de las cosas? Sí, también da presentimientos, porque hay varios grados en esta facultad y un mismo sujeto puede tener todos los grados o tener solo algunos. Resumen teórico del sonambulismo, el éxtasis y la segunda visión. 455 Los fenómenos del sonambulismo natural ocurren espontáneamente y son independientes de cualquier causa externa conocida. Pero en algunas personas de organización especial pueden ser provocados artificialmente por la acción del agente magnético. El estado conocido como sonambulismo magnético solo se diferencia del sonambulismo natural en que uno es provocado mientras que el otro es espontáneo. El sonambulismo natural es un hecho notorio que nadie soñaría con cuestionar, a pesar de los maravillosos fenómenos que presenta. ¿Qué tiene entonces de extraordinario o irracional el sonambulismo magnético por ser producido artificialmente, como tantas otras cosas? Se dice que los charlatanes lo han explotado, razón de más para no dejarle en sus manos. Pero mientras tanto, como el sonambulismo natural o artificial es un hecho, y como no hay razonamiento contra un hecho, está acreditado a pesar de la mala voluntad de algunos. Y esto en la propia ciencia, donde entra por una multitud de pequeñas puertas en lugar de por la principal. Para el espiritismo, el sonambulismo es más que un fenómeno fisiológico. Es una luz arrojada sobre la psicología. Es allí donde el alma puede ser estudiada, porque se muestra el descubierto. Ahora bien, uno de los fenómenos por los que se caracteriza es la clarividencia independiente de los órganos ordinarios a la vista. Los que discuten este hecho se basan en que el sonámbulo no ve siempre y a voluntad del experimentador, como con los ojos. ¿No es de extrañar que, dado que los medios son diferentes, los efectos ya no sean los mismos? ¿Es racional exigir efectos idénticos cuando el instrumento ya no existe? El alma tiene sus propiedades como el ojo tiene las suyas. Deben ser juzgadas en sí mismas y no por analogía. La causa de la clarividencia del sonámbulo magnético y del sonámbulo natural es idéntica. Es un atributo del alma, una facultad inherente a todas las partes del ser incorpóreo que hay en nosotros y que no tiene más límites que los asignados al alma misma. Ve allí donde su alma puede viajar, sin importar lo lejos que esté. En la visión lejana, el sonámbulo no ve las cosas desde el punto donde está su cuerpo y como por un efecto telescópico, los ve presentes y como si estuviera en el lugar donde existen, porque su alma está realmente allí. Por eso, su cuerpo está como aniquilado y parece privado de sentimiento, hasta que el alma vuelve a tomar posesión de él. Esta separación parcial del alma del cuerpo es un estado anormal que puede durar más o menos tiempo, pero no indefinidamente. Es la causa de la fatiga que el cuerpo experimenta después de cierto tiempo, sobre todo cuando el alma se dedica a un trabajo activo. La vista del alma o del espíritu no está circunscrita y no tiene sede definida, y esto explica que los sonámbulos no puedan asignarle ningún órgano especial. Ven porque ven, sin saber por qué ni cómo, ya que la vista no tiene un foco propio para ellos como espíritu. Si se refieren a su cuerpo, este foco les parece estar en los centros donde la actividad vital es mayor, principalmente en el cerebro, en la región epigástrica o en el órgano para que, para ellos, es el punto de conexión más tenaz entre el espíritu y el cuerpo. El poder de la lucidez sonámbula no es indefinido. Un espíritu, incluso cuando es completamente libre, está limitado en sus facultades y en sus conocimientos según el grado de perfección al que ha llegado, y lo está aún más cuando está ligado a la materia bajo cuya influencia está sometido. Esta es la razón por la que la clarividencia sonámbula no es universal ni infalible. Su infalibilidad es mucho menos fiable cuando se desvía del propósito que la naturaleza pretendía y se convierte en un objeto de curiosidad y experimentación. En el estado de liberación en que se encuentra el espíritu del sonámbulo, entra más fácilmente en comunicación con otros espíritus, encarnados o no, comunicación que se establece por el contacto de los fluidos que componen los periespíritus y que sirven de transmisión del pensamiento, como el hilo eléctrico. El sonámbulo, por lo tanto, no necesita articular sus pensamientos por medio del habla, los siente y los adivina. Y esto es lo que hace eminentemente impresionable y accesible a las influencias de la atmósfera moral en la que se encuentra. Esta es también la razón por la que un gran número de espectadores y sobre todo de curiosos más o menos malintencionados es esencialmente perjudicial para el desarrollo de sus facultades que se repliegan, por así decirlo, sobre sí mismas y sólo se despliegan con total libertad en su entorno íntimo y simpático. La presencia de personas malévolas o antipáticas produce en él el efecto del contacto de la mano sobre lo sensible. El sonámbulo ve a la vez su propio espíritu y su cuerpo. Son, por así decirlo, dos seres que representan para él la doble existencia espiritual y corpórea y que, sin embargo, se confunden por los vínculos que los unen. El sonámbulo no siempre es consciente de esta situación y esta dualidad hace que a menudo hable de sí mismo como si hablara de una persona ajena. Es decir, a veces es el ser corpóreo el que habla al ser espiritual y a veces es el ser espiritual el que hable al ser corpóreo. El espíritu adquiere más conocimiento y experiencia en cada una de sus existencias corporales. Los olvida en parte durante su encarnación en la materia, que es demasiado burda, pero los recuerda como espíritu. Es así como algunos sonámbulos revelan conocimientos superiores al grado de su educación e incluso a sus aparentes capacidades intelectuales. La inferioridad intelectual y científica del sonámbulo en el estado de vigilia nos prejuzga, pues los conocimientos que pueda revelar en el estado lúcido, según las circunstancias y la finalidad que se proponga, puede sacarlas de su propia experiencia, de la clarividencia de las cosas presentes o de los consejos que recibe de otros espíritus. Pero como su propio espíritu puede estar más o menos avanzado, puede decir las cosas más o menos correctamente. A través de los fenómenos del sonambulismo, ya sean naturales o magnéticos, la providencia nos da una prueba irrefutable de la existencia e independencia del alma y nos hace asistir al sublime espectáculo de su emancipación. Cuando el sonámbulo describe lo que sucede a distancia, es evidente lo que ve y no a través de los ojos del cuerpo, se ve a sí mismo allí y se siente transportado allí. Hay pues algo de sí mismo allí y este algo, no siendo su cuerpo, sólo puede ser su alma o su espíritu. Mientras el hombre se adentra en las sutilezas de una metafísica abstracta e ininteligible para buscar las causas de nuestra existencia moral, Dios pone diariamente ante sus ojos y bajo su mano los medios más sencillos y evidentes para el estudio de la psicología experimental. El éxtasis es el estado en el que la independencia del alma y del cuerpo se manifiesta de forma más visible y se hace de alguna manera palpable. En los sueños y en el sonambulismo, el alma vaga por los mundos terrestres. En el éxtasis, penetra en un mundo desconocido, en el de los espíritus etéreos, con los que entra en comunicación, sin poder, sin embargo, ir más allá de ciertos límites que no puede atravesar sin romper completamente los lazos que la unen al cuerpo. Está rodeada de un estado totalmente nuevo y resplandeciente, está encantada por armonías desconocidas en la tierra, está penetrada por una sensación indefinible de bienestar, disfruta por anticipado de la dicha celestial y puede decirse que pone el pie en el umbral de la eternidad. En el estado de éxtasis, la aniquilación del cuerpo es casi completa, ya no tiene, por así decirlo, más que vida orgánica y se siente que el alma sólo está unida por un hilo que otro esfuerzo rompería sin retorno. En este estado, todos los pensamientos terrenales desaparecen para dar paso al sentimiento puro, que es la esencia misma de nuestro ser inmaterial. Entregado por completo a esta sublime contemplación, el extático no ve la vida más que como una parada momentánea. Para él, los bienes y los males, las burdas alegrías y las miserias de este mundo no son más que los incidentes futiles de un viaje cuyo final se alegra de ver. Su lucidez puede ser más o menos perfecta, y su espíritu, según su grado de elevación, es también más o menos capaz de conocer y comprender las cosas. A veces, su exaltación es mayor que su verdadera lucidez, o por así decirlo más correctamente, su exaltación va en detrimento de su lucidez. Y por eso, sus revelaciones son a menudo una mezcla de verdades y errores, de cosas sublimes y de cosas absurdas, o incluso ridículas. Los espíritus inferiores se aprovechan a menudo de esta exaltación que siempre causa de debilidad cuando no se domina. Para dominar al extático, y para ello le ponen apariencias que le mantienen en las ideas o prejuicios del día anterior. Esto es un escollo, pero no todos son iguales. Nos corresponde juzgar fríamente y sopesar sus revelaciones en la balanza de la razón. La emancipación del alma se manifiesta a veces en el estado de vigilia y produce el fenómeno conocido como segunda vista, que da a los que están dotados de ella la facultad de ver, oír y sentir más allá de los límites de nuestros sentidos. Perciben las cosas ausentes allí donde el alma extiende su acción. Las ven, por así decirlo, a través de la vista ordinaria y como por una especie de espejismo. En el momento en que se produce el fenómeno de la segunda vista, el estado físico se modifica notablemente. El ojo tiene algo vago, mira sin ver, toda la fisionomía refleja una especie de exaltación. Los órganos de la vista son ajenos a ella, ya que la visión persiste a pesar de la oclusión de los ojos. Esta facultad les parece a quienes la disfrutan, tan natural como la de ver. Es para ellos un atributo de su ser que no parece ser una excepción. La mayoría de las veces el olvido sigue esta lucidez temporal, cuyo recuerdo, cada vez más vago, acaba por desaparecer como el de un sueño. El poder de la segunda vista varía desde la sensación confusa hasta la percepción clara de las cosas presentes o ausentes. En su estado rudimentario, da a algunas personas tacto, perspicacia y una especie de certeza en sus acciones que puede llamarse la precisión de la mirada moral. Más desarrollado, despierta presentimientos. Más desarrollado aún, muestra acontecimientos realizados o a punto de realizarse. El sonambulismo natural y artificial, el éxtasis y la segunda vista no son más que variedades o modificaciones de una misma causa. Estos fenómenos, como los sueños, están en la naturaleza, por eso han existido desde tiempos inmemoriales. La historia nos muestra que han sido conocidos e incluso explotados desde la más remota antigüedad, y encontramos en ellos la explicación de una multitud de hechos que los prejuicios han hecho considerar como sobrenaturales. Capítulo 9 Intervención de los espíritus en el mundo corpóreo 1. La penetración de nuestros pensamientos por los espíritus. 2. La influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y acciones. 3. De los poseídos. 4. Convulsiones. 5. Afección de los espíritus por ciertas personas. 6. Ángeles de la guarda, espíritus protectores, familiares o simpáticos. 7. Presentimientos. 8. Influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida. 9. La acción de los espíritus sobre los fenómenos de la naturaleza. 10. Espíritus en la batalla. 11. Pactos. 12. Poder oculto, talismanes, hechiceros. 13. Bendición y maldición. Penetración de nuestros pensamientos por los espíritus. 456. ¿Los espíritus ven todo lo que hacemos? Pueden verlo, ya que están constantemente rodeados de él, pero cada uno ve sólo aquellas cosas a las que presta su atención, porque a las que les son indiferentes no les atienden. 457. ¿Pueden los espíritus conocer nuestros pensamientos más secretos? A menudo saben lo que te gustaría ocultar de ti mismo. Ni las acciones ni los pensamientos pueden ocultarse ante ellos. Según esto, parecería más fácil ocultar algo a una persona viva que a esa misma persona después de la muerte. Ciertamente. Incluso cuando crees que estás bien escondido, a menudo tienes a tu lado una multitud de espíritus que te ven. 458. ¿Qué piensan de nosotros los espíritus que nos rodean y nos observan? Depende. Los tontos espíritus se ríen de las pequeñas molestias que te causan y se burlan de tu impaciencia. Los espíritus serios se compadecen de tus carencias y tratan de ayudarte. Influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y acciones. 459. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? En este sentido, su influencia es mayor de lo que crees, pues a menudo son ellos los que te dirigen. 460. ¿Tenemos pensamientos propios y otros que ellos nos sugieren? Tu alma es un espíritu pensante. Sabes que te vienen varios pensamientos al mismo tiempo sobre el tema y a menudo bastante contrarios entre sí. Pues bien, siempre hay algunos de ti y de nosotros. Esto es lo que te pone en la incertidumbre, porque tienes en ti dos ideas que están luchando entre sí. 461. ¿Cómo podemos distinguir entre los pensamientos propios y los que nos sugieren? Cuando se sugiere un pensamiento, es como una voz que te habla. Los pensamientos propios son generalmente los de primer movimiento. Además, no hay gran interés para ti en esta distinción y a menudo es útil no conocerla. El hombre actúa más libremente si se decide por el bien, pues lo hace con más ganas. Si toma el camino equivocado, solo es más responsable. 462. ¿Los hombres inteligentes y geniales sacan siempre sus ideas de sus propios fondos? A veces, las ideas provienen de sus propios espíritus, pero a menudo les son sugeridas por otros espíritus que los juzguen capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. Cuando no los encuentran en sí mismos, apelan a la inspiración. Es una evocación que hacen sin sospecharlo. Si nos sirviera para poder distinguir claramente entre nuestros propios pensamientos y los que nos sugieren, Dios nos habría dado los medios para hacerlo, igual que nos da los medios para distinguir entre el día y la noche. Cuando una cosa es imprecisa, debe ser para bien. 463 A veces se dice que el primer movimiento es siempre bueno. ¿Es esto cierto? Puede ser bueno o malo según la naturaleza del espíritu encarnado. Siempre es bueno el que escucha las inspiraciones correctas. 464 ¿Cómo podemos distinguir si un pensamiento que nos sugiere proviene de un espíritu bueno o malo? Estudia el pensamiento. Los buenos espíritus solo aconsejan lo bueno. A ti te corresponde distinguirlo. 465 ¿Con qué propósito los espíritus imperfectos nos impulsan al mal? Para hacerte sufrir como ellos. ¿Esto reduce su sufrimiento? No. Solo lo hacen por celos de ver seres más felices. ¿Qué tipo de sufrimiento quieren que experimente la gente? Los que resultan de ser de un orden inferior y distante de Dios. 466 ¿Por qué permite Dios que los espíritus nos inciten al mal? Los espíritus imperfectos son instrumentos destinados a probar la fe y a la constancia de los hombres en el bien. Tú, siendo un espíritu, debes progresar en la ciencia del infinito. Y por eso pasas por las pruebas del mal para llegar al bien. Nuestra misión es ponernos en el buen camino. Y cuando las influencias malignas actúan sobre ustedes es porque las llaman con el deseo del mal. Pues los espíritus inferiores vienen en ayuda en el mal cuando tienen la voluntad de cometerlo. Solo pueden ayudar en el mal cuando ustedes quieren el mal. Si te sientes inclinado a asesinar, pues bien, tendrás una hueste de espíritus que te harán pensar en ello, pero también tendrás otros que tratarán de influir en ti para el bien, de modo que esto restablece el equilibrio y te deja a ti como dueño. Es así como Dios deja a nuestra conciencia la elección del camino que debemos seguir y la libertad de ceder a una u otra de las influencias contrarias que se ejercen sobre nosotros. 467 ¿Podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que solicitan el mal? Sí, porque sólo se adhieren a quienes lo solicitan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. 468 ¿Por qué medios se puede neutralizar la influencia de los espíritus malignos? Haciendo el bien y poniendo toda tu confianza en Dios, repeles la influencia de los espíritus inferiores y destruyes el imperio que querían tomar sobre ti. Cuídate de escuchar las sugerencias de esos espíritus que despiertan en ti malos pensamientos, que siembran la discordia entre los hombres y que excitan en ellos todas las malas pasiones. Sobre todo, cuídate de los que exaltan tu orgullo, porque te toman por tu debilidad. Por eso Jesús te hace decir en la oración del domingo, Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. 470 Los espíritus que tratan de inducirnos al mal y que así ponen prueba nuestra firmeza en él, ¿han recibido una misión para hacerlo? Y si es una misión que cumplen, ¿tienen la responsabilidad de ello? A ningún espíritu se le da la misión de hacer el mal cuando lo haces por su propia voluntad y en consecuencia sufre su castigo por ello. Dios puede dejar que lo haga para probarte, pero no lo ordena y te corresponde a ti repelerlo. 471 Cuando experimentamos un sentimiento de angustia, ansiedad indefinida o satisfacción interior sin causa conocida, ¿se debe solo a una disposición física? Casi siempre es un efecto de las comunicaciones que tienes sin saberlo con los espíritus o que has tenido con ellos durante el sueño. 472 Los espíritus que quieren incitarnos al mal se aprovechan simplemente de las circunstancias en que nos encontramos o pueden provocar estas circunstancias. Se aprovechan de la circunstancia, pero a menudo la provocan empujándote hacia el objeto de tu codicia sin que lo sepas. Así, por ejemplo, un hombre que encuentra en su camino una suma de dinero no piensa que son los espíritus los que han llevado el dinero a ese lugar, sino que puede dar al hombre el pensamiento de ir por ese camino. Y entonces, el pensamiento le es sugerido por ellos de tomarlo, mientras que otros le sugieren el de devolver el dinero a quien pertenece. Lo mismo ocurre con todas las demás tentaciones. Poseído 473 ¿Puede un espíritu asumir momentáneamente la envoltura de una persona viva? Es decir, introducirse en un cuerpo animado y actuar en el lugar y lugar de la persona que está encarnada en él? Un espíritu no entra en un cuerpo como se entra en una casa. Se asimila a un espíritu encarnado que tiene los mismos defectos y las mismas cualidades para actuar conjuntamente. Pero es siempre el espíritu encarnado el que actúa a su antojo sobre la materia de que está revestido. Un espíritu no puede ocupar el lugar del espíritu encarnado, pues el espíritu y el cuerpo están unidos hasta el momento señalado para la terminación de su existencia material. 474 Si no hay posesión propiamente dicha, es decir, la cohabitación de dos espíritus en un mismo cuerpo, ¿puede el alma encontrarse en dependencia de otro espíritu de tal manera que se subyuga u obsesiona por él hasta el punto de que su voluntad quede en cierto modo paralizada? Sí, y estos son los verdaderos poseídos, pero debes saber que esta dominación nunca se hace sin la participación del que la sufre, ya sea por su debilidad o por su deseo. A menudo se ha confundido a los epilépticos o a los locos que necesitan un médico más que un exorcismo con los poseídos. La palabra poseído, en su sentido vulgar, supone la existencia de demonios, es decir, una categoría de seres de mala naturaleza y la cohabitación de uno de estos seres con el alma en el cuerpo de un individuo. Puesto que no hay demonios en este sentido y puesto que dos espíritus no pueden habitar simultáneamente en el mismo cuerpo, no hay personas poseídas según la idea que se atribuye a esta palabra. La palabra poseído debe entenderse como refiriéndose únicamente a la dependencia absoluta en que puede encontrarse el alma con respecto a los espíritus imperfectos que la subyugan. 475 ¿Podemos nosotros mismos alejar a los espíritus malignos y liberarnos de su demonio? Siempre puedes sacudirte un yugo cuando tienes la fuerza de voluntad. 476 ¿No puede ocurrir que la fascinación ejercida por el espíritu maligno sea tal que la persona subyugada no sea consciente de ello? Si es un hombre bueno, su voluntad puede ayudar llamando a la asistencia de los espíritus buenos, pues cuando más bueno es un hombre, más poder tiene sobre los espíritus imperfectos para alejarlos y sobre los buenos para atraerlos. Hay personas que se complacen en una dependencia que halaga sus gustos y deseos. En cualquier caso, aquel cuyo corazón no es puro no puede tener ninguna influencia. Los espíritus buenos lo desprecian y los malos no le temen. 477 ¿Las fórmulas de exorcismo tienen algún efecto sobre los espíritus malignos? No. Cuando estos espíritus ven que alguien se toma la cosa en serio, se ríen de ella y se obstinan. 478 Hay personas con buenas intenciones que, sin embargo, están obsesionadas. ¿Cuál es la mejor manera de liberarse de los espíritus obsesivos? Agota su paciencia. Desprecia sus sugerencias. Demuéstrales que están perdiendo el tiempo. Luego, cuando vean que no tienen nada que hacer, se irán. 479 ¿Es la oración un medio eficaz para curar la obsesión? La oración es una ayuda poderosa en todas las cosas, pero debes saber que no basta con murmurar unas palabras para obtener lo que quieres. Dios ayuda a los que actúan, no a los que solo piden. Por lo tanto, es necesario que la persona obstinada haga lo necesario para destruir en sí misma la causa que atrae a los espíritus malignos. 480 ¿Qué hay que pensar de la expulsión de los demonios mencionada en el Evangelio? Depende de la interpretación. Si llamas demonio a un espíritu maligno que subyuga a un individuo, cuando su influencia sea destruida, será verdaderamente expulsado. Si atribuyes una enfermedad al demonio, cuando hayas curado la enfermedad, también dirás que has expulsado al demonio. Una cosa puede ser verdadera o falsa según el significado que le demos a las palabras. Las verdades más grandes pueden parecer absurdas cuando nos fijamos solo en la forma y cuando tomamos la alegoría por la realidad. Entiendan esto y sosténgalo. Es de aplicación general. Convulsivo 481 ¿Los espíritus intervienen en los fenómenos que se producen en los individuos designados como convulsionarios? Sí, una muy grande, así como el magnetismo, que es la primera fuente de ella. Pero el charlatanismo ha explotado y ha exagerado a menudo estos efectos, lo que los ha vuelto ridículos. ¿Cuál es la naturaleza en general de los espíritus que contribuyen a este tipo de fenómenos? ¿Crees que los espíritus superiores se divierten con estas cosas? 482 ¿Cómo puede desarrollarse repentinamente el estado anormal de los convulsionarios y los crisiacos en toda una población? Efecto de simpatía Las disposiciones morales se comunican muy fácilmente en ciertos casos. Ustedes no son lo bastante extraños a los efectos magnéticos para no comprender esto y la parte que ciertos espíritus deben tomar en ellos por simpatía hacia los que los causan. Entre las extrañas facultades que notamos en los convulsionarios, podemos reconocer fácilmente algunas de las cuales el sonambulismo y el magnetismo ofrecen numerosos ejemplos. Tales son, entre otras, la insensibilidad física, el conocimiento del pensamiento, la transmisión simpática del dolor, etc. No se puede dudar, por tanto, de que estos crisiacos se encuentran en una especie de estado de sonambulismo despierto, provocado por la influencia que ejercen unos sobre otros. Ambos son magnetizadores y se magnetizan sin que lo sepan. 483 ¿Cuál es la causa de la sensibilidad física que se advierte tanto en ciertos convulsionarios como en otros individuos sometidos a las más atroces torturas? En algunas personas se trata de un efecto exclusivamente magnético que actúa sobre el sistema nervioso del mismo modo que ciertas sustancias. en otros la exaltación del pensamiento embota la sensibilidad porque la vida parece haberse retirado del cuerpo para ser llevada al espíritu. ¿No sabes que cuando el espíritu está fuertemente preocupado por una cosa el cuerpo no siente ni ve ni oye nada? La exaltación y el entusiasmo fanático ofrecen a menudo en la tortura el ejemplo de una calma y una compostura que no podrían triunfar sobre el dolor agudo si no fuera porque la sensibilidad es neutralizada por una especie de efecto anestésico. Es sabido que en el fragor de la batalla uno no suele notar una herida grave mientras que en las circunstancias ordinarias un rasguño le haría estremecerse. Puesto que estos fenómenos dependen de una causa física y de la acción de ciertos espíritus cabe preguntarse cómo ha podido depender de la autoridad para ponerles fin en ciertos casos. La razón es sencilla. La acción de los espíritus es aquí secundaria. Se limitan a aprovechar una disposición natural. La autoridad no ha suprimido esta disposición sino la causa que la sostenía y la exaltaba. La ha hecho latente y ha hecho bien en actuar así. Porque el resultado era el abuso y el escándalo. Sabemos además que esta intervención es importante cuando la acción de los espíritus es directa y espontánea. Afección de los espíritus por ciertas personas. 484 ¿Los espíritus tienen preferencia por ciertas personas? Los buenos espíritus simpatizan con los hombres buenos no son susceptibles de mejorar. Los espíritus inferiores con los hombres viciosos o susceptibles de llegar a serlo. De ahí su apego como resultado de la similitud de sensaciones. 485 ¿El afecto de los espíritus por ciertas personas es exclusivamente moral? El verdadero afecto no tiene nada de carnal, pero cuando un espíritu se apega a una persona no siempre es por afecto y puede haber un recuerdo de las pasiones humanas mezclado en él. 486 ¿Los espíritus interesan por nuestras desgracias y nuestra prosperidad? ¿Los que nos desean el bien se afligen por los males que experimentamos durante nuestra vida? Los buenos espíritus hacen todo el bien que pueden y se alegran de todas sus alegrías. Se afligen por sus males cuando no los soportas con resignación, porque estos males no te sirven de nada, ya que entonces eres como el fenómeno que rechaza la bebida amarga que debería curarle. 487 ¿De qué tipo de mal se ocupan más los espíritus en nuestro nombre? ¿Es el mal físico o el mal moral? Del egoísmo y la dureza de corazón. De ellos se derivan todas las cosas, se ríen de todos esos males imaginarios que surgen del orgullo y de la ambición. Se alegran de los que tienen como efecto acortar tu tiempo de prueba. Los espíritus, sabiendo que la vida corporal es sólo transitoria y que las tribulaciones que la acompañan son el medio de llegar a un estado mejor, se afligen más por nosotros por las causas morales que nos alejan de ella que por los males físicos que sólo son temporales. Por lo que hacen poco caso de las desgracias que sólo afectan a nuestras ideas mundanas, como nosotros lo hacemos de las penas infantiles de la niñez. El espíritu, que ve en las aflicciones de la vida un medio de progreso para nosotros, las considera como la crisis momentánea que debe salvar al enfermo. Se compadece de nuestros sufrimientos como nosotros nos compadecemos de los de un amigo, pero viendo las cosas desde un punto de vista más justo, las aprecia de manera diferente a la nuestra, y mientras las buenas nos levantan el ánimo en interés de nuestro futuro, las otras nos excitan a la desesperación con vistas a comprometerlo. 488 Nuestros parientes y amigos que nos han precedido en la otra vida ¿tienen más simpatía por nosotros que los espíritus que nos son extraños? Sin duda, y a menudo te protegen como espíritus, según su poder. ¿Son sensibles al efecto que le guardamos? Muy sensibles, pero se olvidan de los que los olvidan. Ángeles de la guarda, espíritus protectores, familiares o simpáticos. 489 ¿Hay espíritus que se adhieren a un individuo en particular para su protección? Sí, el hermano espiritual. Eso es lo que llaman el buen espíritu o buen genio. 490 ¿Qué es un ángel de la guarda? Espíritu protector de alto nivel. 491 ¿Cuál es la misión del espíritu protector? Es la de un padre sobre sus hijos, conducir a su protegido por el buen camino, ayudarle con sus consejos, consolarle en sus aflicciones, apoyar su valor en las pruebas de la vida. 492 El espíritu protector está unido al individuo desde su nacimiento, desde el nacimiento hasta la muerte, y a menudo le sigue después de la muerte en la vida espiritual, e incluso en varias existencias corpóreas, pues estas existencias no son más que fases muy cortas en comparación con la vida del espíritu. 493 ¿La misión del espíritu protector es voluntaria u obligatoria? El espíritu está obligado a cuidar de ti porque ha aceptado esta tarea, pero tiene la posibilidad de elegir a los seres que simpatizan con él. Para algunos es un placer, para otros una misión o un deber. ¿Al adherirse a una persona, el espíritu renuncia a proteger a otros individuos? No, pero lo hace menos exclusivamente. 494 ¿Está el espíritu protector fatalmente unido al ser confiado a su cuidado? A menudo sucede que ciertos espíritus dejan su puesto para cumplir diversas misiones, pero entonces se hace el intercambio. 495 ¿Abandona a veces el espíritu protector a su protegido cuando éste se revela contra sus consejos? Se aleja cuando ve que sus consejos son inútiles y que la voluntad de someterse a la influencia de los espíritus inferiores es más fuerte, pero no lo abandona del todo y siempre se hace oír. Es entonces cuando el hombre se cierra en banda. Vuelve en cuanto se le llama. Hay una doctrina que debería convertir a los más incrédulos por su encanto y su dulzura. La de los ángeles de la guarda ¿no es un pensamiento consolador pensar que siempre tienes cerca a seres supervisores a ti, que siempre están ahí para aconsejarte, para apoyarte, para ayudarte a escalar la amarga montaña del bien, que son amigos más confiables y devotos que los lazos más íntimos que uno pueda contraer en esta tierra? Estos seres están allí por orden de Dios. Es Él quien los ha puesto cerca de ti. Están allí por su causa y están llevando a cabo una hermosa pero dolorosa misión para ti. Sí, donde quiera que estés, Él estará contigo. Las mazmorras, los hospitales, los lugares de libertinaje, la soledad, nada te separa de este amigo al que no puedes ver, pero cuyos impulsos más dulces siente tu alma y cuyos sabios consejos escuchas. Cuánto mejor conoces esta verdad. Cuántas veces te ayudaría en momentos de crisis. Cuántas veces te salvaría de malos espíritus. Pero a la luz del día, este ángel bueno tendrá que decirte a menudo, no te dije esto y no lo hiciste. No te mostré el abismo y te precipitaste en él. No te hice oír la voz de la verdad en tu conciencia y no seguiste los consejos de la falsedad. Ah, interroga a tus ángeles de la guarda. Establece entre ellos y tú esta tierna intimidad que reina entre los mejores amigos. No pienses en ocultarles nada, porque tienen el ojo de Dios y no puedes engañarlos. Piensa en el futuro, busca avanzar en tu vida. Tus pruebas serán más cortas, tus vidas más felices. Vamos, hombre, tengan valor, desechen de una vez por todas sus prejuicios y segundas intenciones. Entren en el nuevo camino que se abre ante ustedes. Caminen. ¿Tienen guías? Síganlos. La meta no puede fallar, pues esa meta es Dios mismo. A los que piensan que es imposible que los espíritus verdaderamente elevados realicen una tarea tan laboriosa y constante, les decimos que influimos en sus almas estando a millones de leguas de ustedes. Para nosotros el espacio no es nada. Y aunque vivamos en otro mundo, nuestros espíritus mantienen su conexión con el suyo. Disfrutamos de cualidades que no puedes comprender, pero ten la certeza de que Dios no nos ha impuesto una tarea superior a nuestras fuerzas y que no te ha dejado solo en la tierra sin amigos ni apoyo. Todo ángel de la guarda tiene su protegido sobre el que vela, como un padre sobre su hijo. Se alegra cuando lo ve en el buen camino. Gime cuando sus consejos son desatendidos. No tema cansarnos con sus preguntas. Al contrario, esté siempre en contacto con nosotros. Será más fuertes y felices. Son estas comunicaciones de cada hombre con su espíritu familiar las que hacen de todos los hombres médiums, médiums que hoy se ignoran, pero que se manifestarán más tarde y que se extenderán como un océano sin límites para reprimir las incredulidades y la ignorancia. Hombres de ciencia, enseñad. Hombres de talento, levantad a vuestros hermanos. No sabes qué trabajo estás haciendo. Es el trabajo de Cristo, el trabajo que Dios te ha impuesto. ¿Para qué te has dado Dios la inteligencia y el conocimiento si no es para que la compartas con tus hermanos, para que avancen en el camino de la felicidad y la dicha eterna? San Luis, San Agustín. La doctrina de los ángeles de la guarda, que velan por sus protegidos a pesar de la distancia que separa los mundos, no es sorprendente. Al contrario, es grande y sublime. No vemos en la tierra un padre que vela por su hijo, aunque esté lejos y le ayuda con sus consejos por correspondencia. ¿Qué es de extrañar, pues, que los espíritus sean capaces de guiar a los que toman bajo su protección, de un mundo a otro, ya que para ellos la distancia que separa los mundos es menor que la que en la tierra separa los continentes? No tienen, además, el fluido universal que conecta con todos los mundos y los hace sólidos, un inmenso vehículo para la transmisión de los pensamientos, como el aire es para nosotros el vehículo para la transmisión del sonido. 496 ¿El espíritu que abandona a su protegido ya no le hace bien, entonces le hace mal? Los buenos espíritus nunca hacen el mal. Lo dejan a los que ocupan su lugar, luego culpas al destino de las desgracias que te abruman, mientras que la culpa es tuya. 497 ¿Puede un espíritu protector dejar a su protegido a merced de un espíritu que puede desearle mal? Hay una unión de espíritus malos para neutralizar la acción de los buenos, pero si el protegido lo desea, devolverá toda su fuerza a su espíritu bueno. El espíritu puede encontrar una buena voluntad de ayuda en otro lugar. La aprovecha mientras espera su regreso a su protegido. 498 Cuando el espíritu protector permite que su protegido se extravíe en la vida, ¿es impotencia de su parte luchar contra otros espíritus malévolos? No es porque no pueda, sino porque no quiere. Su protegido sale de las pruebas más perfecto e instruido. Le ayuda con sus consejos, con los buenos pensamientos que le sugiere, pero estos desgraciadamente no siempre son escuchados. Es sólo la debilidad, el descuido o el orgullo del hombre lo que le da fuerza a los espíritus malignos. Su poder sobre ti proviene sólo del hecho de que no te resistes a ellos. 499 ¿El espíritu protector está constantemente con su protegido? ¿No hay circunstancias en las que pierda de vista a su protegido sin abandonarlo? Hay circunstancias en las que la presencia del espíritu protector no es necesaria con su protegido. 500 ¿Hay un momento en que el espíritu ya no necesita un ángel de la guarda? Sí, cuando haya llegado al grado de poder conducirse por sí mismo, ya que llega un momento en el que el escolar no necesitará más de un maestro, pero esto no está en tu tierra. 501 ¿Por qué la acción de los espíritus sobre nuestra existencia es oculta y por qué cuando nos protegen no lo hacen de manera ostensible? Si confiaras en su apoyo, no actuarías por ti mismo y tu espíritu no progresaría. Para que pueda avanzar, necesita experiencia y a menudo es necesario que la adquiera a su costa. Debe ejercitar su fuerza, pues de lo contrario sería como un niño al que no se le permite caminar solo. La acción de los espíritus que te desean el bien está siempre regulada de tal manera que te deja a tu libre adbedrío, pues si no tuvieras responsabilidad no avanzarías por el camino que debe conducirte hacia Dios. El hombre, al no ver su apoyo, se entrega a sus propias fuerzas, su guía, sin embargo, lo vigila y de vez en cuando le grita que se cuide del peligro. 502. El protector de espíritus que consigue llevar a su protegido al buen camino se siente bien por sí mismo. Es un mérito que se tiene en cuenta, ya sea para su propio progreso o para su felicidad. Es feliz cuando ve su cuidado coronado por el éxito. Triunfa sobre él como un preceptor triunfa sobre el éxito de su alumno. ¿Es responsable si no tiene éxito? No, ya que hizo lo que dependía de él. 503. El espíritu protector que ve a su protegido seguir un camino equivocado a pesar de sus consejos, siente pena por ello y no es causa de problemas para su felicidad. Gime por sus errores y se compadece de él. Pero esta aflicción no tiene la angustia de la paternidad terrestre porque sabe que hay remedio para el mal y lo que no se hace hoy se hará mañana. 504. ¿Podemos saber siempre el nombre de nuestro espíritu o ángel guardián? ¿Cómo quieres conocer nombres que no existen para ti? ¿Crees, pues, que entre los espíritus solo existen los que conoces? ¿Cómo, pues? ¿Podemos invocarlo si no lo conocemos? Dale el nombre que quieras, el de un espíritu superior por el que sientas simpatía o veneración. Tu espíritu protector acudirá a esta llamada, pues todos los espíritus buenos son hermanos y se ayudan mutuamente. 505. ¿Los espíritus protectores que toman nombres conocidos son siempre realmente los de las personas que llevan esos nombres? No, sino espíritus que simpatizan con ellos y que a menudo vienen por su orden. Necesitas nombres, entonces toman uno que te inspira confianza. Cuando no puede llevar a cabo una misión en persona, envía otro que actúa en su nombre. 506. Cuando estemos en la vida espiritista, ¿reconoceremos a nuestro espíritu protector? Sí, porque a menudo lo conociste antes de encarnarte. 507. ¿Todos los espíritus protectores pertenecen a la clase de los espíritus superiores? ¿Se puede encontrar alguno de ellos entre los espíritus medios? ¿Puede un padre, por ejemplo, convertirse en el espíritu protector de su hijo? Puede, pero la protección presupone un cierto grado de elevación y un poder o virtud además concedidos por Dios. El padre que protege a su hijo puede ser asistido por un espíritu superior. 508. ¿Pueden los espíritus que han dejado la tierra en buen estado seguir protegiendo a los que aman y le sobreviven? Su poder está más o menos restringido. La posición en la que se encuentran no siempre les deja plena libertad de acción. 509. ¿Los hombres en estado de salvajismo o de inferioridad moral tienen también sus espíritus protectores? ¿Y si es así, son estos espíritus de un orden tan elevado como lo de los hombres muy avanzados? Todo hombre tiene un espíritu que vela por él, pero las misiones son relativas a su objeto. No se le da a un niño que está aprendiendo a leer un profesor de filosofía. El progreso del espíritu familiar sigue al del espíritu protegido. Mientras que tú mismo tienes un espíritu superior velando por ti, puedes convertirte a tu vez en el protector de un espíritu inferior a ti y el progreso que les ayudes a hacer contribuirá a tu avance. Dios no pide un espíritu más de lo que exige su naturaleza y el grado al que ha llegado. 510. ¿Cuando el padre que vela por su hijo se reencarna, sigue velando por él? Es más difícil, pero reza en un momento de liberación a un espíritu comprensivo para que le ayude en esta misión. Además, los espíritus sólo aceptan misiones que pueden llevar a cabo hasta el final. El espíritu encarnado, sobre todo en los mundos donde la existencia es material, está demasiado subyugado a su cuerpo para poder dedicarse por completo, es decir, asistir personalmente. Por esta razón, los que no están suficientemente elevados son asistidos por espíritus superiores a ellos, de tal manera que, si uno falta por cualquier causa, es reemplazado por otro. 511. Existe un espíritu maligno unido a cada individuo, además del espíritu protector, con el fin de impulsarle al mal y proporcionarle la oportunidad de luchar entre el bien y el mal? Apegado no es la palabra. Es muy cierto que los espíritus malignos procuran desviarse del buen camino cuando encuentran ocasión. Pero cuando uno de ellos se adhiere a un individuo, lo hace por su propia voluntad, porque espera ser escuchado. Entonces, hay una lucha entre el bien y el mal, y gana este último, al que se deja gobernar. 512. ¿Podemos tener varios espíritus protectores? Todo hombre tiene siempre espíritus simpatizantes, de grado más o menos elevado, que se afligen y se interesan por él, así como tiene también espíritus que le asisten en el mal. 513. ¿Actúan los espíritus simpáticos en virtud de una misión? A veces pueden tener una misión temporal, pero más a menudo son llamados sólo por la similitud del pensamiento y sentimiento en el bien y el mal. ¿Parece que de esto se deduce que los espíritus simpáticos pueden ser buenos o malos? Sí, el hombre siempre encuentra espíritus que simpaticen con él, sea cual sea su carácter. 514. ¿Los espíritus familiares son lo mismo que los espíritus simpáticos o protectores? Hay muchos matices de protección y simpatía. Dales los nombres que quieras. El espíritu familiar puede entenderse con el amigo de la casa. De las explicaciones anteriores y de las observaciones hechas sobre la naturaleza de los espíritus que se unen al hombre, se deduce lo siguiente. El espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno, es aquel cuya misión es seguir al hombre en la vida y ayudarle a progresar. Siempre tiene una naturaleza más elevada que la de su protegido. Los espíritus familiares se unen a ciertas personas por lazos más o menos duraderos, con el fin de serles útiles dentro de los límites de su poder, a menudo bastante limitado. Son buenos, pero a veces poco avanzados e incluso un poco ligeros. Se ocupan fácilmente de los detalles de la vida íntima y solo actúan por el orden o con el permiso de los espíritus protectores. Los espíritus simpáticos son aquellos que se sienten atraídos por afectos particulares y por cierta similitud de gustos y sentimientos en el bien y el mal. La duración de sus relaciones está casi siempre supeditada a las circunstancias. El genio maligno es un espíritu imperfecto o perverso que se adhiere al hombre con el fin de desviarlo del bien, pero actúa con voluntad propia y no en virtud de una misión. Su tenacidad se debe al acceso más o menos fácil que encuentra. El hombre es siempre libre de escuchar su voz o de rechazarla. 515 ¿Qué hay que pensar de esas personas que parecen unirse a ciertos individuos para empujarlos fatalmente a su perdición o a guiarlos en la dirección correcta? Algunas personas, en efecto, ejercen sobre otras una especie de fascinación que parece irresistible. Cuando esto se hace por maldad, son espíritus malignos y otros espíritus malignos lo usan para subyugarte mejor. Dios puede permitirlo para probarte. 516 ¿Podría nuestro genio bueno y malo encarnarse para acompañarnos por la vida de una manera más directa? Esto ocurre a veces, pero a menudo encargan esta misión a otros espíritus encarnados que simpatizan con ellos. 517 ¿Hay espíritus que se adhieren a toda una familia para protegerla? Algunos espíritus se adhieren a los miembros de una misma familia que viven juntos y están unidos por el afecto, pero no creen en los espíritus que protejan el orgullo de las razas. 518 ¿Los espíritus siendo atraídos por los individuos por sus simpatías son también atraídos por las reuniones de individuos por causas particulares? Los espíritus prefieren ir donde están sus semejantes. Allí están más a gusto y más seguros de ser escuchados. El hombre atrae hacia sí los espíritus por sus tendencias, tanto si está solo como si fuera un conjunto colectivo, como una sociedad, una ciudad o un pueblo. Hay, pues, sociedades, ciudades y pueblos que están asistidos por espíritus de mayor o menor grado, según el carácter y las pasiones que los dominan. Los espíritus imperfectos se alejan de los que los repelen. Se deduce que el mejoramiento moral de los conjuntos colectivos, como el de los individuos, tiende a alejar a los malos espíritus y a atraer a los buenos, que excitan y mantienen el sentimiento de bondad en las masas, como otros pueden soplar las malas pasiones en ellas. 519 Las aglomeraciones de individuos, como las sociedades, las ciudades y las naciones, ¿tienen sus espíritus protectores especiales? Sí, porque estas reuniones son individualidades colectivas que caminan hacia un objetivo común y necesitan una dirección superior. 520 Los espíritus protectores de las masas son de naturaleza más elevada que los que se apegan a los individuos. Todo es relativo al grado de avance de las masas como de los individuos. 521 ¿Pueden ciertos espíritus ayudar al progreso de las artes protegiendo a los que se dedican a ellas? Hay espíritus protectores, especialmente que asisten a quienes los invocan cuando los consideran dignos. Pero, ¿qué esperas que hagan con quienes creen ser lo que no son? No hacen ver a los ciegos ni oír a los sordos. Los antiguos habían hecho de ellas divinidades especiales. Las musas no eran otra cosa que la personificación alegórica de los espíritus protectores de las ciencias y las artes, al igual que designaban a los espíritus protectores de la familia bajo el nombre de lares y penates. Entre los modernos, las artes, las diversas industrias, las ciudades y las regiones tienen también espíritus protectores, que no son otros que los espíritus superiores, pero con otros nombres. Como cada hombre tiene sus propios espíritus simpáticos, resulta que, en los grupos colectivos, la generalidad de los espíritus simpáticos está relacionada con la generalidad de los individuos, que los espíritus extraños son atraídos por la identidad de gustos y de pensamientos. En una palabra, que estas reuniones, así como los individuos, están más o menos bien rodeados, asistidos e influenciados según la naturaleza de los pensamientos de la multitud. Entre los pueblos, las causas de la atracción de los espíritus son la moral, las costumbres, el carácter dominante y sobre todo las leyes, porque el carácter de la nación se refleja en sus leyes. Los hombres que imponen la justicia entre ellos combaten la influencia de los espíritus malignos. Allí donde las leyes consagran cosas injustas y contrarias a la humanidad, los espíritus buenos están en minoría y las masas de espíritus malos que afluye mantiene a la nación en sus ideas y paraliza las buenas influencias parciales perdidas en la multitud, como una espiga aislada en medio de las arsas. Estudiando las costumbres de los pueblos o de cualquier reunión de hombres, es fácil formarse una idea de la población oculta que se inmiscuye en sus pensamientos y acciones. Presentimientos 522 ¿El presentimiento es siempre una advertencia del espíritu protector? El presentimiento es el consejo íntimo y oculto de un espíritu que te desea el bien. También es la intuición de la elección que uno ha hecho. Es la voz del instinto. El espíritu, antes de encarnarse, tiene la conciencia de las principales fases de su existencia, es decir, de la clase de pruebas en que se haya comprometido. Cuando éstas tienen un carácter destacado, conserva una especie de impresión de ellas en lo más íntimo de su ser. Y esta impresión, que es la voz del instinto, que se despierta cuando se acerca al momento, se convierte en presentimiento. 523 Las corazonadas y la voz del instinto son siempre vagas. ¿Qué debemos hacer en la incertidumbre? Cuando estés en la oscuridad, invoca a tu buen espíritu o reza a nuestro Maestro de todo, Dios, para que te envíe uno de los mensajeros, uno de nosotros. 524 Las advertencias de nuestros espíritus protectores tienen por único objeto la conducta moral o también la conducta que debe observarse en las cosas de la vida privada. Todo. Intentan que vivas lo mejor posible, pero a menudo cierran los oídos a las buenas advertencias y son infelices por la propia culpa. Los espíritus protectores nos ayudan con sus consejos a través de la voz de nuestra conciencia, que hacen hablar en nuestro interior, pero, como no siempre le damos la importancia necesaria, nos aconsejan más directamente valiéndose de las personas que nos rodean. Que cada uno examine las diversas circunstancias felices o desgraciadas de su vida y verá que en muchas ocasiones ha recibido consejos de los que no siempre se ha beneficiado y que le habrían ahorrado muchos disgustos si los hubiera escuchado. Influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida. 525 ¿Influyen los espíritus en los acontecimientos de la vida? Seguramente, ya que te aconsejan. Ejercen esta influencia de alguna manera que no sea a través de los pensamientos que sugieren, es decir, ¿tienen una acción directa sobre la realización de las cosas? Sí, pero nunca actúan fuera de las leyes de la naturaleza. Imaginamos erróneamente que la acción de los espíritus solo debe manifestarse por medio de fenómenos extraordinarios. Quisiéramos que vinieran en nuestra ayuda por medio de milagros y los imaginamos siempre armados con una varita mágica. No es así. Por eso, su intervención nos parece oculta y lo que se hace con su ayuda parece muy natural. Así, por ejemplo, reunirán a dos personas que parecen encontrarse por casualidad. Inspirarán a alguien el pensamiento de pasar por tal o cual lugar. Llamarán su atención sobre tal o cual punto, si con ello se consigue el resultado que desean obtener. De tal manera que el hombre, creyendo seguir solo su propio impulso, conserva siempre su libre albedrío. 526. ¿Pueden los espíritus, teniendo una acción sobre la materia, hacer que se produzcan ciertos efectos para que se realice un acontecimiento? Por ejemplo, un hombre va a perecer, sube una escalera, la escalera se rompe y el hombre se suicida. ¿Son los espíritus los que han provocado la ruptura de la escalera para cumplir el destino del hombre? Es muy cierto que los espíritus tienen una acción sobre la materia, pero para el cumplimiento de las leyes de la naturaleza y no para derogarlas, provocando en el momento oportuno un acontecimiento inesperado y contrario a esas leyes. En el ejemplo que citas, la escalera se rompió porque estaba agusanada o no era lo suficientemente fuerte para soportar el peso del hombre. Si estaba en el destino de este hombre perecer de esta manera, le inspirarán el pensamiento de subir la escalera, que tendrá que romperse bajo su peso y su muerte se producirá por un efecto natural y sin necesidad de un milagro. 527. Tomemos otro ejemplo en el que el estado natural de la materia no tiene nada que ver. Un hombre va a ser asesinado por un rayo. Se refugia bajo un árbol. El rayo estalla y él muere. ¿Podrían los espíritus haber provocado el rayo y dirigirlo hacia él? Es lo mismo de nuevo. El rayo estalló sobre ese árbol y en ese momento, porque estaba en las leyes de la naturaleza que así fuera. No se dirigió a ese árbol porque el hombre estuviera debajo de él, sino que se inspiró en el hombre para refugiarse bajo un árbol sobre el que iba a estallar, porque el árbol no habría sido golpeado menos estuviera o no el hombre debajo de él. 528 Un malintencionado lanza un proyectil a alguien que le rosa o no le alcanza. ¿Podría un espíritu benévolo haberlo desviado? Si el individuo no ha de ser alcanzado, el espíritu benévolo le inspirará el pensamiento de desviarse, o bien puede deslumbrar de tal manera a su enemigo que le haga equivocar la puntería, pues el proyectil una vez lanzado sigue la línea que debe recorrer. 529 ¿Qué hay que pensar de las bolas encantadas que se mencionan en ciertas leyendas y que alcanzan fatalmente una meta? Pura imaginación. El hombre ama lo maravilloso y no se contenta con las maravillas de la naturaleza. ¿Pueden los espíritus que dirigen los acontecimientos de la vida ser frustrados por espíritus que desean lo contrario? Lo que Dios quiere tiene que ser. Si hay retraso o impedimento, es por su voluntad. 530 ¿No pueden los espíritus de ligereza y de burla dar lugar a esos pequeños embates que se imponen en nuestros planes y desconciertan nuestras previsiones? En una palabra, ¿son los autores de lo que vulgarmente se llama las pequeñas miserias de la vida humana? Disfrutan de estas molestias que son pruebas para ti con el fin de ejercitar tu paciencia. Pero se cansan cuando ven que no tienen éxito. Sin embargo, no sería justo ni correcto culparles de todas vuestras desgracias, de las que ustedes mismos son los primeros artífices por la irreflexión. Créeme al decir que si los platos se rompen, se debe más bien a tu torpeza que a la de los espíritus. Los espíritus que dan lugar a las molestias actúan por animosidad personal o atacan a la primera persona que se les presenta sin ningún motivo definido y únicamente por malicia. Uno y otro. A veces son enemigos que has hecho en esta vida o en otra que te persiguen. Otras veces no hay motivos. 531 ¿La malicia de los que nos han hecho daño en la tierra se extingue con su vida corporal? A menudo reconocen su injusticia y el mal que han hecho, pero a menudo también te persiguen con su animosidad si Dios lo permite para seguir poniéndote a prueba. ¿Esto se puede detener? ¿Cómo? Sí, podemos rezar por ellos y devolviendo bien por mal. Así terminan por comprender sus males. Además, si sabemos ponernos por encima de sus maquinaciones, cesan cuando ven que no ganan nada con ello. La experiencia demuestra que ciertos espíritus persiguen su venganza de una existencia a otra y que tarde o temprano expiamos los agravios que podamos haber hecho alguien. 532 ¿Tienen los espíritus el poder de alejar los males de ciertas personas y de atraer hacia ellas la prosperidad? No del todo, pues hay males que están en los decretos de la providencia. Sin embargo, aminoran sus penas dando paciencia y resignación. Toma en cuenta también que a menudo depende de ustedes evitar estos males o al menos mitigarlos. Dios les ha dado la inteligencia para que se sirvan de ella y es sobre todo en este sentido que los espíritus vienen en ayuda sugiriéndonos pensamientos favorables, pero sólo asisten a los que saben ayudarse a sí mismos. Este es el sentido de estas palabras, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Además, que lo que les parece un mal no es siempre un mal, a menudo debe salir un bien que será mayor que el mal, y esto es lo que no comprenden, porque sólo piensan en el momento presente o en ustedes mismos. 533 ¿Pueden los espíritus hacer que se obtengan los dones de la fortuna si se les solicita para ello? A veces como una prueba, pero a menudo se niegan, como se rechaza a un niño que hace una petición poco meditada. ¿Son los espíritus buenos o malos los que conceden estos favores? Depende de la intención, pero la mayoría de las veces son los malos espíritus los que quieren llevarlos al mal y que encuentran un medio fácil de hacerlo en los goces que la fortuna les proporciona. 534 ¿Cuando los obstáculos parecen venir fatalmente en el camino de nuestros proyectos, ¿podría ser debido a la influencia de algún espíritu? A veces los espíritus, otras veces y la mayoría es que lo estás haciendo mal. La posición y el carácter tienen una gran influencia. Si persistes en un curso que no es el tuyo, los espíritus no tienen nada que ver con él. Eres tú quien es tu propio genio maligno. 535 ¿Cuándo nos ocurre algo feliz? ¿Es a nuestro espíritu protector a quien tenemos que dar las gracias? Agradece sobre todo a Dios, sin cuyo permiso no se hace nada, y luego a los buenos espíritus que han sido sus agentes. ¿Qué pasaría si nos olvidamos de darle las gracias? Lo que pasa con los ingratos. Sin embargo, hay personas que no rezan ni dan gracias, y a las que todo les sale bien. Sí, pero hay que ver el final. Pagarán cara esa felicidad temporal que no merecen, pues cuanto más hayan recibido, más tendrán que devolver. Acción de los espíritus sobre los fenómenos de la naturaleza 536 Los grandes fenómenos de la naturaleza, los que se consideran como una perturbación de los elementos, ¿se deben a causas fortuitas o tienen todos una finalidad providencial? Todo tiene un propósito, y nada ocurre sin el permiso de Dios. ¿Estos fenómenos tienen siempre como objeto al hombre? A veces tienen un propósito directo para el hombre, pero a menudo no tienen otro propósito que restablecer el equilibrio y la armonía de las fuerzas físicas de la naturaleza. Concebimos perfectamente que la voluntad de Dios es la causa primera, en esto como en todas las cosas. Pero como sabemos que los espíritus tienen una acción sobre la materia y que son los agentes de la voluntad de Dios, nos preguntamos si algunos de ellos no ejercen una influencia sobre los elementos para agitarlos, calmarlos o dirigirlos. Pero es obvio, no puede ser de otra manera. Dios no emprende una acción directa sobre la materia. Tiene sus agentes devotos en cada grado de la escala de los mundos. 537 La mitología de los antiguos está enteramente fundada en las ideas de los espiritistas, con la diferencia de que éstos consideraban a los espíritus como divinidades y representan a estos dioses o espíritus con atribuciones especiales. Así, unos estaban encargados de los vientos, otros del rayo, otros de presidir la vegetación, etc. ¿Es esta creencia sin fundamento? Está tan poco fundamentado que aún está por debajo de la verdad. Por la misma razón, entonces, ¿podría haber espíritus habitando en el interior de la Tierra y presidiendo los fenómenos geológicos? Los espíritus no habitan positivamente la Tierra, pero presiden y dirigen según sus atribuciones. Un día tendrás la explicación de todos estos fenómenos y los entenderás mejor. 538 ¿Los espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza forman una categoría especial en el mundo espiritista? ¿Son seres aparte de nosotros o son espíritus que se han encarnado como nosotros? ¿Qué será o ha sido? ¿Estos espíritus pertenecen a los órdenes superiores o inferiores de la jerarquía espiritista? ¿Es según que su papel sea más o menos material o inteligente? Unos mandan, otros ejecutan. Los que ejecutan cosas materiales son siempre de orden inferior, en los espíritus como en los hombres. 539 En la producción de ciertos fenómenos, como las tormentas eléctricas, es un solo espíritu el que actúa o se reúne en una masa, en innumerables masas. 540 Los espíritus que ejercen una acción sobre los fenómenos de la naturaleza actúan con conocimiento de causa en virtud de su libre albedrío o por un impulso instintivo o irreflexivo. Algunos lo hacen, otros no. ¿Crees que esta transformación de la superficie del globo no es necesaria para la armonía general? Sin embargo, solo los animales de último grado logran estas cosas mientras satisfacen sus necesidades y sin sospechar que son instrumentos de Dios. Pues bien, del mismo modo, los espíritus más atrasados son útiles al conjunto. Mientras ensayan la vida y antes de tener la plena conciencia de sus actos y de su libre albedrío, actúan sobre ciertos fenómenos de los que son agentes sin que lo sepan. Al principio ejecutan. Más tarde, cuando su inteligencia esté más desarrollada, mandarán y dirigirán las cosas del mundo material. Más tarde aún, podrán dirigir las cosas del mundo moral. Así es como todo sirve. Todo está ligado en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que empezó el mismo con el átomo, una admirable ley de armonía de la que tú limitadamente no puede todavía captar el conjunto. Espíritus en la batalla 541 ¿En una batalla hay espíritus que ayudan y apoyan a cada bando? Sí, y que estimulan su valor. En el pasado, los antiguos representaban a los dioses del lado de tal o cual pueblo. Estos dioses no eran otra cosa que espíritus representados bajo figuras alegóricas. 542 ¿En una guerra la justicia está siempre de un lado? ¿Cómo se ponen los espíritus al lado del que está equivocado? Sabes bien que hay espíritus que sólo buscan la discordia y la destrucción. Para ellos la guerra es la guerra. La justicia de la causa les toca poco. 543 ¿Pueden ciertos espíritus influir en el general de la concepción de sus planes para la campaña? Sin duda, los espíritus pueden influir en este objeto como en todos los diseños. 544 ¿Podrían los espíritus malignos estar creando combinaciones malignas para que pierda? Sí, ¿pero no tiene su libre albedrío? Si su juicio no le permite distinguir una idea correcta de una incorrecta, sufre las consecuencias y más vale obedecer que mandar. 545 ¿Puede el general guiarse a veces por una especie de segunda vista, una vista intuitiva que le muestra por adelantado el resultado de sus combinaciones? Suele ser así con el hombre de genio. Esto es lo que él llama inspiración y le hace actuar con una especie de certeza. Esta inspiración le viene de los espíritus que dirigen y hacen uso de las facultades de que está dotado. 546 En el tumulto de la batalla, ¿qué pasa con los espíritus que sucumben? ¿Siguen interesados en ellos después de su muerte? A algunos les interesa, otros se alejan de ella. En el combate ocurre lo que en todos los casos de muerte violenta. En el primer momento el espíritu está sorprendido y como aturdido. Y no cree que esté muerto, le parece que sigue participando en la acción. Solo gradualmente se le aparece la realidad. 547 Los espíritus que lucharon entre sí en vida ¿se reconocen una vez muertos como enemigos y siguen amargados entre sí? El espíritu en estos momentos no tiene nunca sangre fría. En el primer momento puede estar todavía enfadado con su enemigo e incluso perseguirlo, pero cuando las ideas han vuelto a él ve que su animosidad no tiene ya objeto. Sin embargo, puede conservar todavía rastros de ella más o menos según su carácter. ¿Puede seguir oyendo el sonido de las armas? Sí, perfectamente. 548 El espíritu que es espectador a sangre fría de un combate es testigo de la separación del alma del cuerpo y cómo se le presenta este fenómeno. Hay pocas muertes que son bastante instantáneas. La mayor parte de las veces el espíritu cuyo cuerpo acaba de ser golpeado mortalmente no tiene conciencia de ello en ese momento. Cuando empieza a reconocerse es cuando podemos distinguir al espíritu que se mueve al lado del cadáver. Esto parece tan natural que la vista del cuerpo muerto no produce ningún efecto desagradable. Estando toda la vida transportada en el espíritu, él es el único que atrae la atención. Es con él que conversamos o a él que ordenamos. Pactos 549 ¿Hay alguna verdad en los pactos con los espíritus malignos? No, no hay pactos, sino una mala naturaleza que simpatiza con los malos espíritus. Por ejemplo, quieres atormentar a tu prójimo y no sabes cómo hacerlo, entonces invocas a los espíritus inferiores que como tú sólo desean el mal y que para ayudarte quieren que le sirvas en sus malos designios. Pero de esto no se sigue que tu prójimo no pueda librarse de ellos por un conjuro contrario por su propia voluntad. El que quiere cometer una mala acción llama a los espíritus malignos en su ayuda y está obligado a servirles como ellos le sirven a él, pues ellos también le necesitan para el mal que quieren hacer. Sólo en esto consiste el pacto. La dependencia en que el hombre se encuentra a veces con respecto a los espíritus inferiores proviene de su abandono a los malos pensamientos que le sugieren y no de ninguna estipulación entre ellos y él. El pacto, en el sentido vulgar de la palabra, es una alegoría que describe una naturaleza maligna que simpatiza con los espíritus malignos. 550 ¿Qué significan las leyendas fantásticas según las cuales los individuos han vendido su alma a Satanás para obtener ciertos favores? Todas las fábulas contienen una enseñanza y un significado moral. Tu error es tomarlas literalmente. Esta es una alegoría que puede explicarse así. Quien pide ayuda a los espíritus para obtener dones de fortuna o cualquier otro favor, murmura contra la providencia, renuncia a la misión que ha recibido y a las pruebas que debe pasar aquí de abajo y sufrirá las consecuencias en la vida futura. Esto no quiere decir que su alma está condenada para siempre a la desgracia, pero como, en lugar de desprenderse de la materia, se hunde cada vez más en ella, cualquier alegría que haya tenido en la tierra no la tendrá en el mundo de los espíritus, hasta que la haya redimido con nuevas pruebas, tal vez mayores y más dolorosas. Por su amor a los goces materiales, se coloca bajo la dependencia de los espíritus impuros. Es un pacto tácito entre ellos y el que lleva a la ruina, pero que siempre puede romper fácilmente con la ayuda de los espíritus buenos, si tiene la firme voluntad de hacerlo. Poder oculto, talismanes, hechiceros. 551. ¿Puede un malvado por medio de un espíritu maligno dedicado a él hacer daño a su prójimo? No, Dios no lo permitiría. 552. ¿Y la creencia de que algunas personas tienen el poder de hacer hechizos? Algunas personas tienen un poder magnético muy grande, del que pueden hacer mal uso si su propio espíritu es malo. Y en este caso, pueden ser ayudados por otros malos espíritus. Pero no crean en este supuesto poder mágico, que solo está en la imaginación de personas supersticiosas, ignorantes de las verdaderas leyes de la naturaleza. Los hechos que se citan son hechos naturales que han sido mal observados y sobre todo mal comprendidos. 553. ¿Cuál puede ser el efecto de las fórmulas y prácticas por medio de las cuales ciertas personas pretenden disponer de la voluntad de los espíritus? Este efecto es para ridiculizarlos si son de buena fe. Si no, son bribones que merecen un castigo. No hay palabras sacramentales ni signos cabalísticos ni talismanes que tengan alguna acción sobre los espíritus, pues estos solo son atraídos por el pensamiento y no por las cosas materiales. ¿No han dictado a veces ciertos espíritus mismos fórmulas cabalísticas? Sí, hay espíritus que indican signos, palabras extrañas o que prescriben ciertos actos por medio de los cuales realizan lo que llaman conjuros. Pero deben estar bien seguros de que se trata de espíritus que se burlan y abusan de la credulidad. 554. Una persona que, con razón o sin ella, tiene confianza en lo que llama la virtud de un talismán, no puede por esta misma confianza atraer a un espíritu, pues entonces es el pensamiento el que actúa. ¿El talismán es solo un signo para ayuda a dirigir el pensamiento? Esto es cierto, pero la naturaleza del espíritu atraído depende de la pureza de la intención de su elevación con los sentimientos. Y es raro que una persona bastante simple para creer en la virtud de un talismán no tenga un objetivo más material que moral. En todos los casos, esto anuncia una pequeñez y debilidad de ideas que da un asidero a los espíritus imperfectos y burlones. 555. ¿Qué significado debe tener el título de brujo? Los que llaman hechiceros son personas, a veces de buena fe, que están dotadas de ciertas facultades, como el poder magnético o la segunda vista. Y entonces, como hacen cosas que no entienden, los creen dotados de un poder sobrenatural. ¿Acaso sus científicos no han pasado a menudo por hechiceros a los ojos de la gente ignorante? El espiritismo y el magnetismo nos dan la clave de un sinfín de fenómenos sobre los que la ignorancia ha abordado infinidad de fábulas en las que los hechos son exagerados por la imaginación. Un conocimiento ilustrado de estas dos ciencias, que son, por así decirlo, una misma cosa, al mostrar la realidad de las cosas y su verdadera causa, es la mejor salvaguarda contra las ideas supersticiosas, porque muestra lo que es posible y lo que es imposible, lo que está en las leyes de la naturaleza y lo que es solo una creencia ridícula. 556. ¿Hay personas que realmente tienen el don de la curación a través del simple tacto? El poder magnético puede llegar a este punto cuando se apoya en la pureza de los sentimientos y en el deseo ardiente de hacer el bien, porque es entonces que los buenos espíritus vienen en nuestra ayuda. Pero hay que tener cuidado con la forma en que nos cuentan las cosas las personas demasiado crédulas o entusiastas, y que siempre están dispuestas a ver lo maravilloso en las cosas más simples y naturales. También hay que tener cuidado con los relatos interesados de personas que explotan la credulidad en su propio beneficio. Bendición y maldición. 557. ¿Pueden la bendición y la maldición traer el bien y el mal a los que están sujetos a ellas? Dios no escucha una maldición injusta, y quien la pronuncia es culpable ante sus ojos. Como tenemos los dos genios opuestos, el bien y el mal, puede haber una influencia momentánea, incluso sobre la materia. Pero esta influencia siempre tiene lugar solo por la voluntad de Dios y como una prueba adicional para el que es el objeto de ella. Además, se suele maldecir a los malos y bendecir a los buenos. Las bendiciones y las maldiciones nunca pueden desviar a la providencia del camino de la justicia. Solo golpea al maldito si es malvado, y su protección solo cubre a quien la merece. Capítulo 10 Ocupaciones y misiones de los espíritus 558 ¿Los espíritus tienen algo más que hacer que mejorar? Contribuyen a la armonía del universo ejecutando de la voluntad de Dios cuyos ministros son La vida espiritista es una ocupación continua pero que no tiene nada de la monotonía de la vida terrenal porque no hay fatiga ni corporal ni angustia de necesidad. 559 ¿Los espíritus inferiores e imperfectos cumplen también un papel útil en el universo? Todos tienen deberes que cumplir ¿Acaso el último albañil no contribuye al edificio al igual que el arquitecto? 560 ¿Tienen los espíritus algún atributo especial? Es decir, todos debemos habitar en todas partes y adquirir el conocimiento de todas las cosas presidiendo sucesivamente todas las partes del universo. Pero, como se dice en el Eclesiastes, hay un tiempo para cada cosa. Así, quien cumple su destino hoy en este mundo lo cumplirá o lo ha cumplido en otro tiempo, en la tierra, en el agua, en el aire, etc. 561 ¿Las funciones que desempeñan los espíritus en el orden de las cosas son permanentes para cada uno o están dentro de las atribuciones exclusivas de ciertas clases? Todos deben pasar por los diferentes peldaños de la escalera para perfeccionarse. Dios, que es justo, no podría querer dar a algunas personas el conocimiento sin trabajo, mientras que otras lo adquieren sólo con dificultad. Del mismo modo, entre los hombres, nadie llega al grado supremo de habilidad en cualquier arte sin haber extraído los conocimientos necesarios de la práctica de las partes más minúsculas de ese arte. 562 Los espíritus del orden más elevado, no teniendo nada más que adquirir, ¿están en reposo absoluto o tienen también ocupaciones? ¿Qué quieres que hagan durante la eternidad? La ociosidad eterna sería un tormento eterno. ¿Cuál es la naturaleza de sus ocupaciones? Recibir órdenes directamente de Dios, transmitirlas por todo el universo y velar por su cumplimiento. 563 ¿Las ocupaciones de los espíritus son incesantes? Incesantes sí, si entendemos que su pensamiento es siempre activo, pues viven del pensamiento. Pero las ocupaciones de los espíritus no deben asimilarse a las ocupaciones materiales de los hombres. Esta misma actividad es un goce por la conciencia que tienen de ser útiles. Esto es concebible en el caso de los buenos espíritus, pero ¿es lo mismo con los espíritus inferiores? Los espíritus inferiores tienen ocupaciones adecuadas a su naturaleza. ¿Confías al obrero y al ignorante el trabajo del hombre inteligente? 564 ¿Hay espíritus ociosos o que no se ocupan de nada útil? Sí, pero este estado es corporal y está subordinado al desarrollo de su inteligencia. Es cierto que algunos, como entre los hombres, que solo viven para sí mismos, pero esta ociosidad les pesa y tarde o temprano el deseo de progresar les hace sentir la necesidad de la actividad. Y se alegran de poder ser útiles. Hablamos de espíritus que han llegado al punto de tener conciencia de sí mismos y de tener libre albedrío, porque, en su origen, son como niños que acaban de nacer y que actúan más por instinto que por una voluntad determinada. 565 ¿Los espíritus examinan y se interesan por nuestras obras de arte? ¿Examinan lo que puede probar la elevación de los espíritus y su progreso? 566 ¿Un espíritu que ha tenido una especialidad en la Tierra, un pintor o un arquitecto, por ejemplo, se interesa preferentemente por las obras que han sido objeto de su predilección durante su vida? Todo se funde en un propósito general. Si es bueno, está tan interesado en ello como en ayudar a las almas a ascender a Dios. Olvidan, además, que un espíritu que ha practicado un arte en la existencia que conocen puede haber practicado otro en otra existencia, pues debe conocerlo todo para ser perfecto. Así, según su grado de adelanto, puede no haber ninguna especialidad para él. A esto me refería cuando decía que todas estas cosas se funden en un propósito general. Observa de nuevo lo que es sublime para ustedes en su mundo atrasado. No es más que una chiquillada en los mundos más avanzados. ¿Cómo esperan que los espíritus que habitan estos mundos, donde hay artes desconocidas para ti, admírenlo que para ellos es solo el trabajo de un escolar? Como he dicho, examinan lo que puede probar el progreso. Concebimos que esto debe ser así en el caso de los espíritus muy avanzados, pero estamos hablando de los espíritus más vulgares que todavía se han elevado por encima de las ideas terrestres. Para aquellos es diferente, su punto de vista es más estrecho y pueden admirar lo que tú mismo admiras. 567 ¿Los espíritus interfieren a veces en nuestras ocupaciones y placeres? Los espíritus vulgares, como dicen, sí, estos los rodean constantemente y toman parte en lo que hacen, a veces muy activamente, pero es según su naturaleza, pues les es necesario hacerlo para empujar a los hombres por los diferentes caminos de la vida y excitar o moderar sus pasiones. Los espíritus se ocupan de las cosas de este mundo en proporción a su elevación o inferioridad. Los espíritus superiores tienen sin duda la facultad de considerarlos hasta en los más mínimos detalles, pero sólo lo hacen en la medida en que es útil para su progreso. Los espíritus inferiores sólo dan importancia a los recuerdos que aún están presentes en su mente y a las ideas materiales que aún no se han extinguido. 568 Los espíritus tienen misiones que cumplir. Las llevan a cabo en el estado errante o en el estado de encarnación. Pueden tenerlos en cualquier estado. Para algunos espíritus errantes es una gran ocupación. 569 ¿Cuáles son las misiones de las que se pueden encargar los espíritus errantes? Son tan variados que sería imposible describirlos y hay algunos que no se pueden entender. Los espíritus ejecutan la voluntad de Dios y tú no puedes penetrar en todos sus designios. Las misiones de los espíritus tienen siempre por objeto el bien, ya sea como espíritus o como hombres. Están encargados de ayudar al progreso de la humanidad, de los pueblos o de los individuos, dentro de un círculo de ideas más o menos amplio, más o menos especial, de preparar el camino para ciertos acontecimientos, de velar por la relación de ciertas cosas. Algunos tienen misiones más restringidas y algo personales o bastante locales, como asistir a los enfermos, a los moribundos, a los afligidos, velar por aquellos para los que se convierten en guías y protectores, guiándolos con sus consejos o con los buenos pensamientos que sugieren. Se puede decir que hay tantos tipos de misiones como tipos de intereses por los que hay que velar, ya sea en el mundo físico o en el moral. El espíritu avanza según la forma en que realiza su tarea. 570 ¿Los espíritus penetran siempre en los diseños que se les encarga ejecutar? No. Hay algunos que son instrumentos ciegos, pero otros saben muy bien con qué propósito actúan. 571 ¿Sólo los espíritus elevados llevan a cabo misiones? La importancia de las misiones está relacionada con las capacidades y la elevación del espíritu. El jinete de despacho que lleva un despacho también cumple una misión, pero no es la misión del general. 572 ¿La misión de un espíritu se le impone o depende de su voluntad? Este lo pide y se alegra de recibirlo. ¿Pueden solicitar la misma misión con varios espíritus? Sí, suele haber varios candidatos, pero no todos son aceptados. 573 ¿En qué consiste la misión de los espíritus encarnados? Instruir a los hombres, ayudar a su progreso, mejorar sus instituciones por medios directos y materiales. Pero las misiones son más o menos generales e importantes. Quien cultiva la tierra cumple una misión, como quien gobierna o instruye. Todo está ligado en la naturaleza, al mismo tiempo que el espíritu se purifica por la encarnación, contribuye bajo esta forma a la realización de los designios de la providencia. Cada uno tiene su misión aquí abajo, porque cada uno puede ser útil para algo. 574 ¿Cuál puede ser la misión de los voluntariamente inútiles en la tierra? Hay, en efecto, personas que viven solo para sí mismas y no saben hacerse útiles para nada. Son pobres personas a las que hay que compadecer, porque van a expiar cruelmente su inutilidad voluntaria, y su castigo suele comenzar aquí abajo con el aburrimiento y el asco de la vida. Si podían elegir, ¿por qué prefirieron una vida que no podía beneficiarles de ninguna manera? Entre los espíritus, también hay perezosos que rehuyen una vida de trabajo. Dios les deja hacer esto. Comprenderán más tarde y a su costa los inconvenientes de su inutilidad y serán los primeros en pedir que se repare el tiempo perdido. Tal vez también hayan elegido una vida más útil, pero una vez en el trabajo se echan atrás y se dejan arrastrar por las sugerencias de los espíritus que les animan en su ociosidad. 577 Las ocupaciones vulgares nos parecen más bien deberes que misiones propiamente dichas. La misión, según la idea que se le atribuye a esta palabra, tiene un carácter de importancia menos exclusivo y sobre todo menos personal. En este sentido, ¿cómo podemos reconocer que un hombre tiene una verdadera misión en la Tierra? Por las grandes cosas que logra, por el progreso que hacen sus semejantes. 576 Los hombres que tienen una misión importante están predestinados a ella antes de nacer y lo saben. A veces lo hacen, pero lo más frecuente es que no lo sepan. solo tienen un propósito vago al venir a la Tierra. Su misión toma forma después de su nacimiento y según las circunstancias. Dios los empuja en la dirección en la que deben cumplir sus propósitos. 557 Cuando un hombre hace una cosa útil, ¿es siempre una virtud de una misión previa y predestinada o puede recibir una misión imprevista? No todo lo que hace un hombre es el resultado de una misión predestinada. A menudo es el instrumento del que se sirve un espíritu para llevar a cabo una cosa que cree útil. Por ejemplo, un espíritu juzga que sería bueno escribir un libro que él mismo haría si estuviera encarnado. Busca al escritor que mejor puede comprender su pensamiento y ejecutarlo. Le da la idea y lo dirige en la ejecución. Por lo tanto, este hombre no vino a la tierra con la misión de hacer este trabajo. Lo mismo ocurre con ciertas obras de arte o descubrimientos. También hay que decir que durante el sueño de su cuerpo, el espíritu encarnado se comunica directamente con el espíritu errante y que se ponen de acuerdo en la ejecución de la obra. 578 ¿Puede el espíritu fracasar en su misión por su propia culpa? Sí, si no es un espíritu superior. ¿Cuáles son las consecuencias para él? Debe renovar su tarea. Ese es su castigo y luego sufrirá las consecuencias del mal que ha causado. 579 Puesto que el espíritu recibe su misión de Dios, ¿cómo puede Dios confiar en una misión importante de interés general a un espíritu que podría fracasar en ella? ¿Acaso no sabe Dios si su general saldrá victorioso o derrotado? Él lo sabe, tenlo por seguro, y sus planes, cuando son importantes, no se apoyan en quienes tienen que abandonar su trabajo en medio de ellos. Toda la cuestión está, para ti, en el conocimiento del futuro que Dios tiene, pero que no te es dado. ¿Cómo puede Dios 580 El espíritu que se encarna para cumplir una misión tiene la misma aprehensión que el que lo hace como prueba? No, él tiene la experiencia. 581 Los hombres que son la antorcha del género humano, que lo iluminan con su genio, tienen ciertamente una misión, pero entre los muchos hay algunos que se equivocan y que, junto a grandes verdades, difunden grandes errores. ¿Cómo debemos ver su misión? Como distorsionado por ellos mismos. Están por debajo de la tarea que han emprendido, pero hay que tener en cuenta las circunstancias. Los hombres de genio han tenido que hablar según los tiempos, y una enseñanza que parece errónea o pueril en una época avanzada puede haber sido suficiente para su siglo. 582 ¿Se puede considerar la paternidad como una misión? Es, sin duda, una misión. Es al mismo tiempo un deber grande y que implica más de lo que el hombre piensa, su responsabilidad para el futuro. Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que lo dirijan por el camino del bien, y les ha facilitado la tarea dándole una organización frágil y delicada que lo hace accesible a todas las impresiones. Pero hay quienes se preocupan más por enderezar los árboles de su jardín y hacer que den muchos frutos buenos que por enderezar el carácter de su hijo. Si éste sucumbe por su culpa, cargarán con la pena, y los sufrimientos del niño en la vida futura recaerán sobre ellos, pues no habrán hecho lo que dependía de ellos para su avance en el camino del bien. 583. Si un niño va mal, a pesar de los cuidados de los padres, ¿son ellos los responsables? No. Pero, cuanto peor sea la disposición del niño, más pesada será la tarea y mayor será el mérito si logran apartarlo del mal camino. Si un niño se convierte en un buen sujeto, a pesar de la negligencia o el mal ejemplo de sus padres, ¿obtienen los padres algún fruto de ello? Dios es justo. 584. ¿Cuál puede ser la naturaleza de la misión del conquistador que sólo tiene en mente la satisfacción de su ambición y que para lograr este objetivo no se arredra ante ninguna de las calamidades que trae a su paso? La mayoría de las veces no es más que un instrumento que Dios utiliza para la realización de sus propósitos y estas calamidades son a veces un medio para hacer avanzar más rápidamente a un pueblo. El que es el instrumento de estas calamidades temporales es ajeno al bien que puede resultar de ellas, ya que sólo tenía en mente un objetivo personal. Sin embargo, ¿se beneficiará de este bien? Cada uno es recompensado según sus obras. El bien que ha querido hacer y la rectitud de sus intenciones. Los espíritus encarnados tienen ocupaciones inherentes a su existencia corpórea. En el estado de vagabundeo o de desmaterialización, estas ocupaciones son proporcionales a su grado de avance. Algunos viajan por el mundo, se educan y se preparan para una nueva encarnación. Otros más avanzados se ocupan del progreso dirigiendo los acontecimientos y sugiriendo pensamientos propicios. Ayudan a los hombres de genio que contribuyen al avance de la humanidad. Otros se encarnan con una misión de progreso. Otros toman bajo su tutela individuos, familiares, reuniones, ciudades y pueblos para los que son ángeles de la guarda, genios, protectores y espíritus familiares. Otros presiden los fenómenos de la naturaleza de los que son agentes directos. Los espíritus vulgares se mezclan con nuestras ocupaciones y diversiones. Los espíritus impuros o imperfectos esperan el sufrimiento y la angustia en el momento en que Dios quiera proporcionarles los medios para avanzar. Si hacen el mal, es por despecho del bien que aún no pueden disfrutar. Capítulo 11 Los tres reinos 1. Minerales y plantas 2. Los animales y el hombre 3. Metempsicosis Minerales y plantas 585 ¿Qué opina de la división de la naturaleza en tres reinos o en dos clases, seres orgánicos e inorgánicos? Algunos hacen de la especie humana una cuarta clase. ¿Cuál de estas divisiones es preferible? Todos son buenos. Depende del punto de vista. Desde el punto de vista material, solo hay seres orgánicos e inorgánicos. Desde el punto de vista moral, hay obviamente cuatro grados. Estos cuatro grados tienen, de hecho, caracteres bien definidos, aunque sus límites parecen fundirse. La materia inerte, que constituye el reino mineral, solo tiene en ella fuerza mecánica. Las plantas, compuestas de materia inerte, están dotadas de vitalidad. Los animales, compuestos de materia inerte, dotados de vitalidad. Tienen además una especie de inteligencia instintiva ilimitada, con la conciencia de su existencia e individualidad. El hombre, teniendo todo lo que hay en las plantas y los animales, domina a todas las demás clases por una inteligencia especial e indefinida, que le da la conciencia de su futuro, la percepción de las cosas extramateriales y el conocimiento de Dios. 586 ¿Son las plantas conscientes de su existencia? No, no piensan, solo tienen vida orgánica. 587 ¿Las plantas sienten sensaciones? ¿Sufren cuando se les mutila? Las plantas perciben impresiones físicas que actúan sobre la materia, pero no tienen percepciones. Por tanto, no tienen sentido de dolor. 588 ¿La fuerza que atrae a las plantas entre sí es independiente de su voluntad? Sí, porque no piensan. Es una fuerza mecánica de la materia que actúa sobre la materia. No podrían oponerse a ellas. 589 Algunas plantas como la sensitiva y la dionea, por ejemplo, tienen movimientos que muestran una gran sensibilidad y en algunos casos una especie de voluntad, como esta última, cuyos lóbulos agarran a la mosca que se posa sobre ella para sacarle su jugo y a la que parece tender una trampa para luego matarla. ¿Tienen estas plantas la facultad de pensar? ¿Tienen voluntad y forman una clase intermedia entre la naturaleza vegetal y animal? ¿Son una transición de uno a otro? Todo es de naturaleza transitoria, por el hecho mismo de que nada es igual y, sin embargo, todo encaja. Las plantas no piensan y, por tanto, no tienen voluntad. Las ostras que se abren y todos los sofitos no tienen pensamiento. Solo hay un instinto ciego y natural. El organismo humano no proporciona ejemplos de movimientos analógicos sin la participación de la voluntad, como en las funciones digestiva y circulatoria. El píloro se tensa al contacto con ciertos cuerpos para negarles el paso. Lo mismo debe ocurrir con lo sensible, en el que los movimientos no implican la necesidad de percepción y menos aún de voluntad. 590 ¿No existe en las plantas como en los animales un instinto de conservación que les lleva a buscar lo que puede serles útil y a huir de lo que puede perjudicarlas? Es, si quieres, una especie de instinto. Depende de la extensión que le des a esta palabra, pero es puramente mecánico. Cuando en las operaciones de la química, ves que dos cuerpos se juntan, es porque se adaptan el uno al otro, es decir, hay afinidad entre ellos. No lo llamas instinto. 591 ¿Son las plantas de los mundos superiores de naturaleza más perfecta que otros seres? Todo es más perfecto, pero las plantas siguen siendo plantas. Como los animales siguen siendo animales y los hombres siguen siendo hombres. Los animales y el hombre 592 Si comparamos al hombre y a los animales con respecto a la inteligencia, la línea de la demarcación parece difícil de trazar, ya que algunos animales son claramente superiores a algunos hombres en este aspecto. Puede establecerse esta línea de demarcación de forma precisa? Sobre este punto, tus filósofos apenas se ponen de acuerdo. Unos quieren que el hombre sea un animal y otros que el animal sea un hombre. Todos se equivocan. El hombre es un ser aparte, ya que a veces se rebaja mucho o que puede elevarse mucho. En el plano físico, el hombre es como los animales y menos provisto que muchos de ellos. La naturaleza les ha dado todo lo que el hombre está obligado a inventar con su inteligencia para sus necesidades y su conservación. Su cuerpo se destruye como el de los animales, es cierto, pero su espíritu tiene un destino que sólo él puede comprender, porque sólo él es completamente libre. Pobres hombres, se rebajan por debajo del bruto. ¿No saben distinguiros de él? conoce al hombre por el pensamiento de Dios. 593 ¿Puede decirse que los animales actúan sólo por instinto? Esto sigue siendo un sistema. Es cierto que el instinto domina en la mayoría de los animales, pero, ¿no ves algunos que actúan con una voluntad decidida? Esto es inteligencia, pero es limitada. Además, el instinto, es imposible negar que ciertos animales tienen actos combinados que indican una voluntad de actuar en una dirección determinada y según las circunstancias. Existe, pues, en ellos una especie de inteligencia, pero cuyo ejercicio se concentra más exclusivamente en los medios para satisfacer sus necesidades físicas y proveer su conservación. En ellos no hay creación ni mejora. Cualquier arte que admiremos en su obra, lo que hicieron en el pasado, lo que hacen hoy, ni mejor ni peor, según formas y proporciones constantes e invariables, el pequeño aislado de los de su especie construye su nido sobre el mismo modelo sin haber sido enseñado. Si algunos son susceptibles de una cierta educación, su desarrollo intelectual, siempre confinado dentro de estrechos límites, se debe a la acción del hombre sobre una naturaleza flexible, pues no hay progreso propio, pero este progreso es efímero y puramente individual, pues el animal vuelto a sí mismo no tarda en volver a los límites trazados por la naturaleza. 594. ¿Los animales tienen un lenguaje? Si te refieres a un lenguaje formado por palabras y sílabas, no, pero a un medio de comunicación entre ellos, sí, se dicen muchas más cosas de las que crees, pero su lenguaje es limitado, como sus ideas, a sus necesidades. Hay animales que no tienen voz, estos no parecen tener un lenguaje. Se entienden de otras maneras. ¿Los hombres solo tienen el habla para comunicarse? ¿Y las ordinas? Los animales, al estar dotados de una vida de relación, tienen formas de advertirse y de expresar las sensaciones que experimentan. ¿Crees que los peces no se oyen entre sí? El hombre no tiene, pues, el privilegio exclusivo del lenguaje, pero el de los animales es instintivo y está limitado por el círculo de sus necesidades e ideas. Mientras que el del hombre es perfectible y presta a todas las concepciones de su inteligencia. Los peces, en efecto, que emigran en masa, como las golondrinas que obedecen al guía que las conduce, deben tener algún medio de advertirse, de oírse y de consultarse. Tal vez sea gracias a una vista más aguda que puede distinguir las señales que se hacen unos a otros. Tal vez el agua sea un vehículo que les permite ciertas vibraciones. Sea lo que sea, es indiscutible que tienen un medio para oírse mutuamente, al igual que todos los animales privados de voz y que trabajan en común. ¿Es de extrañar, pues, que los espíritus puedan comunicarse entre sí sin ayuda de la habla articulada? 595. ¿Tienen los animales libre albedrío sobre sus acciones? No son meras máquinas, como creen. Pero su libertad de acción está limitada a sus necesidades y no puede compararse con la del hombre. Al ser muy inferior a él, no tienen las mismas obligaciones. Su libertad se limita a los actos de la vida material. 596. ¿De dónde viene la capacidad de ciertos animales de imitar el lenguaje del hombre? ¿Y por qué esta capacidad se encuentra más bien en las aves que en el mono, por ejemplo, cuya conformación es la más parecida a la humana? Conformación particular de los órganos de la voz, secundada por el instinto de imitación. El mono imita los gestos. Ciertas aves imitan la voz. 597. Puesto que los animales tienen una inteligencia que les da cierta libertad de acción, ¿existe en ellos un principio independiente de la materia? Sí, y eso sobrevive al cuerpo. ¿Es este principio un alma como la del hombre? También es un alma si quieres. Eso depende del significado que le des a la palabra, pero es inferior a la del hombre. Hay tanta distancia entre el alma de los animales y la del hombre como entre el alma del hombre y de Dios. 598. ¿Conserve el alma de los animales, su individualidad y autoconciencia después de la muerte? Su individualidad, sí, pero no la conciencia de su ser. La vida inteligente permanece en estado latente. 599. ¿Tiene el alma de la bestia la opción de encarnar en un animal y en otro? No, ella no tiene libre albedrío. 600. ¿El alma del animal que sobrevive al cuerpo está en un estado errante después de la muerte como la del hombre? Es una especie de erraticidad, ya que no está unida a un cuerpo. Pero, no es un espíritu errante. Un espíritu errante es un ser que piensa y que actúa por su propia voluntad. El de los animales no tiene la misma facultad. Es la conciencia de sí mismo el principal atributo de un espíritu. El espíritu del animal es clasificado después de su muerte por los espíritus con los que se relaciona y casi inmediatamente puesto en uso. No tiene el tiempo libre para entrar en relación con otras criaturas. 601. ¿Los animales siguen una ley progresiva como los humanos? Sí. Por eso, en los mundos superiores, donde los hombres están más avanzados, los animales también lo están, pues tienen medios de comunicación más desarrollados, pero siempre son inferiores y sumisos al hombre. Son siervos inteligentes de él. No hay nada extraordinario en esto. Supongamos que nuestros animales más inteligentes, el perro, el elefante, el caballo, con una conformación adecuada para el trabajo manual, ¿qué no podrían hacer bajo la dirección del hombre? 602. Progresan los animales como el hombre por su propia voluntad o por la fuerza de las cosas? Por la fuerza de las circunstancias. Por lo tanto, no hay expiación para ellos. 603. ¿En los mundos superiores, los animales conocen a Dios? No. El hombre es un Dios para ellos, como antes los espíritus eran dioses para los hombres. 604. Dado que los animales, incluso los perfeccionados en los mundos superiores, son siempre inferiores al hombre, se seguiría que Dios creó seres intelectuales perpetuamente condenados a la inferioridad, lo que parecería estar en desacuerdo con la unidad de propósito y progreso que se encuentra en todas sus obras. Todo en la naturaleza está vinculado de maneras que aún no puedes comprender, y las cosas más aparentemente dispares tienen puntos de contacto que el hombre nunca podrá entender en su estado actual. Puede vislumbrarlas mediante un esfuerzo de su inteligencia, pero sólo cuando ésta haya adquirido su pleno desarrollo y se haya liberado de los prejuicios del orgullo y la ignorancia, la obra de Dios. Hasta entonces, sus ideas limitadas le hacen ver las cosas desde un punto de vista mezquino y estrecho. Sepan que Dios no puede contradecirse y que todo en la naturaleza está armonizado por leyes generales que nunca se desvían de la sublime sabiduría del Creador. La inteligencia es, pues, una propiedad común, un punto de contacto entre las almas de las bestias y los humanos. Sí, pero los animales sólo tienen la inteligencia de la vida material en el hombre, la inteligencia de la vida moral. 605. Si consideramos todos los puntos de contacto que existen entre el hombre y los animales, ¿no podríamos pensar que el hombre posee dos almas, el alma animal y el alma espiritual, y que si no tuviera esta última, podría vivir pero como el bruto, es decir, que el animal es un ser similar al hombre menos el alma espiritual? De ellos se desprende que los buenos y malos instintos del hombre serían el efecto del predominio de una de estas dos almas. No, el hombre no tiene dos almas, pero el cuerpo tiene sus instintos que son el resultado de la sensación de los órganos. Sólo hay en él doble naturaleza, la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales y de sus instintos. Por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. Si además de sus propias imperfecciones de las que el espíritu debe liberarse, ¿tiene que luchar todavía contra la influencia de la materia? Sí, cuanto más inferior es, más estrechos son los vínculos entre el espíritu y la materia. ¿No lo ves? No, el hombre no tiene dos almas, el alma es siempre única en un solo ser. El alma del animal y la del hombre son distintas entre sí, de modo que el alma de uno no puede animar el cuerpo creado por el otro. Pero si el hombre no tiene un alma animal que lo ponga, por sus pasiones, al nivel de los animales, tiene su cuerpo que a menudo lo rebaja a ellos, pues su cuerpo es un ser dotado de vitalidad que tiene instintos, pero poco inteligente y limitado al cuidado de su conservación. El espíritu, al encarnarse en el cuerpo del hombre, le aporta el principio intelectual y moral que lo hace superior a los animales. Las dos naturalezas que hay en el hombre dan a sus pasiones dos fuentes diferentes. Unas derivan de los instintos de la naturaleza animal, otras de las impurezas del espíritu del que es la encarnación, y que simpatiza más o menos con la grosería de los apetitos animales. Al purificarse, el espíritu se libera gradualmente de la influencia de la materia. Bajo esta influencia se acerca al bruto. Liberado de esta influencia, se eleva a su verdadero destino. 606 ¿De dónde obtienen los animales el principio inteligente que constituye la especie particular del alma de la que están dotados? En el elemento inteligente universal. ¿La inteligencia humana y el animal emanan de un mismo principio? Sin duda, pero en el hombre ha recibido una elaboración que lo eleva por encima de lo que anima al bruto. 607 Se ha dicho que el alma del hombre en su origen es el estado de la infancia en la vida corpórea, que su inteligencia apenas comienza a florecer y que está ensayando la vida. ¿Dónde cumple el espíritu esta primera fase? Es una serie de existencias que proceden al periodo que ustedes llaman humanidad. El alma parece haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. ¿No hemos dicho que todo en la naturaleza está vinculado y tiende a la unidad? En estos seres que están lejos de conocer del todo, donde el principio inteligente se elabora, se individualiza poco a poco y ensaya la vida, como hemos dicho. Es una especie de trabajo preparatorio, como el de la germinación, tras el cual el principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu. Es entonces cuando comienza para él el periodo de la humanidad y con él la conciencia de su futuro, la distinción entre el bien y el mal y la responsabilidad de sus actos, al igual que después del periodo de la infancia viene el de la adolescencia, luego el de la juventud y finalmente el de la edad madura. Además, no hay nada en este origen que deba humillar al hombre. ¿Se humilla a los grandes genios por haber sido feto sin forma en el vientre de su madre? Si algo debe humillarlo es su inferioridad ante Dios y su impotencia para comprender la profundidad de sus designios y la sabiduría de las leyes que regulan la armonía del universo. Reconoce la grandeza de Dios en esta admirable armonía que hace que todo en la naturaleza sea interdependiente. Creer que Dios pudo hacer algo sin un propósito y creer seres inteligentes sin un futuro sería blasfemar su bondad que se extiende a todas sus criaturas. ¿Comienza este periodo de la humanidad en nuestra tierra? La tierra no es el punto de partida de la primera encarnación humana. El periodo de la humanidad comienza por regla general en mundos aún más bajos. Esto, sin embargo, no es una regla absoluta y podría suceder que un espíritu desde su comienzo humano fuera apto para vivir en la tierra. Este caso no es frecuente y sería más bien una excepción. 608 ¿Tiene el espíritu del hombre después de la muerte la conciencia de las existencias que han procedido para él el periodo de la humanidad? No, pues es a partir de este periodo que comienza para él la vida de un espíritu e incluso apenas recuerda sus primeras existencias como hombre. Absolutamente como un hombre ya no recuerda los primeros momentos de su infancia y menos aún el tiempo que pasó en el vientre de su madre. Por eso los espíritus te dicen que no saben cómo empezaron. 609 ¿Una vez que ha entrado en el periodo de la humanidad, conserve el espíritu alguna huella de lo que era antes? Es decir, ¿del estado en que se encontraba en el periodo que puede llamarse antehumano? Depende de la distancia entre los dos periodos y de los progresos realizados. Durante algunas generaciones puede haber un reflejo más o menos pronunciado del estado primitivo, pues nada en la naturaleza se hace por transición repentina. Siempre hay anillos que conectan los extremos de la cadena de seres y acontecimientos, pero estas huellas se desvanecen con el desarrollo del libre albedrío. Los primeros progresos son lentos porque todavía no son secundados por la voluntad. Siguen una progresión más rápida en la medida en que el espíritu adquiere una conciencia más perfecta de sí mismo. 610 Por tanto, los espíritus han dicho que el hombre es un ser aparte del resto de la creación. ¿Se han equivocado? No, pero la cuestión no se había desarrollado y hay cosas que sólo pueden llegar en su momento. El hombre es, en efecto, un ser aparte, pues tiene facultades que lo distinguen de todos los demás y tienen un destino diferente. La especie humana es la que Dios ha elegido para la encarnación de seres que puedan conocerle. Metempsicosis 611 ¿La comunidad de origen en el principio inteligente de los seres vivos no es la consagración de la doctrina de la metesincosis? ¿Quién reconocería el árbol, sus hojas, sus flores y sus frutos en el germen informe que contiene la semilla de la que surgió? Desde el momento en que el principio inteligente alcanza el grado necesario para ser un espíritu y entra en el periodo de la humanidad ya no tiene ninguna relación con su estado primitivo y no es más el alma de las bestias que el árbol es la semilla. En el hombre no hay más animal que el cuerpo y las pasiones que surgen de la influencia del cuerpo y del instinto de conservación inherente a la materia. Por lo tanto, no se puede decir que tal hombre sea la encarnación del espíritu de tal animal y en consecuencia la metesincosis tal como la entendemos no es exacta. 612 ¿Podría el espíritu que ha animado el cuerpo de un hombre encarnarse en un animal? Eso sería retroceder y el espíritu no retrocede. El río no vuelve a su fuente. 613 Por muy errónea que sea la vida de la metesincosis ¿no es el resultado del sentido instintivo de las diferentes existencias del hombre? Este sentimiento instintivo se encuentra en esta creencia como en otras muchas. Pero como la mayoría de sus ideas intuitivas el hombre lo ha distorsionado. La metesincosis o reencarnación del alma sería verdadera si la entendiéramos como la progresión del alma desde un estado inferior a uno superior donde adquiriría desarrollos que transformarían su naturaleza. Pero es falsa en el sentido de transmigración directa del animal al hombre y viceversa. Lo que implicaría la idea de una retrogradación o fusión. Ahora bien, como esta fusión no puede tener lugar entre seres corpóreos de las dos especies es un indicio de que están en un grado no asimilable y que lo mismo debe suceder con los espíritus que los animan. Si el mismo espíritu pudiera animarlos alternativamente, se produciría una identidad de naturaleza que se expresaría en la posibilidad de reproducción material. La reencarnación enseñada por los espíritus se funda, por el contrario, en la marcha ascendente de la naturaleza y en la progresión del hombre dentro de su propia especie, lo que no le quita nada de su dignidad. Pero lo que le degrada es el mal uso que hace de las facultades que Dios le ha dado para su progreso. Sea como fuere, la antigüedad y la universalidad de la doctrina de la metensicosis, así como los hombres eminentes que la han profesado, demuestran que el principio de la reencarnación tiene sus raíces en la propia naturaleza, son pues argumentos a su favor y no en su contra. El punto de partida del espíritu es una de esas cuestiones que están relacionadas con el principio de las cosas y que están en el secreto de Dios. Al hombre no le ha dado conocerlas de manera absoluta y sólo puede hacer suposiciones al respecto y construir sistemas más o menos probables. Los propios espíritus están lejos de saberlo todo. Sobre lo que no saben también puede tener opiniones más o menos sensatas. Así, por ejemplo, no todos piensan igual sobre la relación entre los hombres y los animales. Según algunos, el espíritu llega al periodo humano sólo después de haberse elaborado e individualizado en los diferentes grados de los seres inferiores de la creación. Según otros, el espíritu del hombre siempre ha pertenecido a la raza humana, sin parar por el canal animal. El primero de estos sistemas tiene la ventaja de dar una finalidad al futuro de los animales, que formarían así los primeros anillos de la cadena de los seres pensantes. El segundo es más acorde con la dignidad del hombre y puede resumirse así. Las diferentes especies animales no proceden intelectualmente unas de otras por vía de progresión. Así, el espíritu de la ostra no se convierte sucesivamente en el del pez, el del pájaro, el del cuadrúpedo y el del cuadrúmano. Cada especie es un tipo absoluto, física y moralmente. Del que cada individuo extrae la fuente universal, la suma del principio inteligente que le es necesaria, según la perfección de sus órganos y el trabajo que debe realizar en los fenómenos de la naturaleza y que a su muerte devuelve a la masa. Las de los mundos más avanzados que el nuestro, veas en el número 188, son también razas distintas, adecuadas a las necesidades de esos mundos y al grado de adelanto de los hombres de los que son ayudantes, pero que no proceden en modo alguno de las de la tierra, espiritualmente hablando. No ocurre lo mismo con el hombre. Desde el punto de vista físico, forma evidentemente un anillo en la cadena de los seres vivos, pero desde el punto de vista moral, entre el animal y el hombre, hay una solución de continuidad. El hombre posee en sí mismo el alma o el espíritu, la chispa divina que le da el sentido moral y el alcance intelectual de los que carecen los animales. Es en él el ser principal que preexiste y sobrevive al cuerpo conservando su individualidad. ¿Cuál es el origen del espíritu? ¿Cuál es su punto de partida? ¿Se forma a partir del principio inteligente individualizado? Se trata de un misterio en el que sería inútil intentar penetrar sobre el que, como hemos dicho, sólo se pueden construir sistemas. Lo que es constante y que se desprende tanto del razonamiento como de la experiencia es la supervivencia del espíritu, la conservación de su individualidad después de la muerte, su facultad progresiva, su estado feliz o infeliz en proporción a su progreso en el camino del bien y todas las verdades morales que son consecuencia de este principio. En cuanto a las misteriosas relaciones que existen entre el hombre y los animales, estos, repetimos, es el secreto de Dios, como son las muchas cosas de las que el conocimiento actual no tiene importancia para nuestro progreso y sobre las cuales sería inútil detenerse. Esto ha sido el libro de los espíritus volumen 1. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perderte el volumen 2. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal a Ofiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias!